En el helicóptero de Medevac. Shep, eres piloto, tú puedes manejarlo. No, no puedo. Sí puedes. No, no puedo. Leigh, mi familia está en Battery Park. Debo encontrarlas antes de que Devon las mate. Leigh llegó a la azotea, demasiado acelerada para preguntar acerca de Devon. Encontraremos a tu familia. Pero primero llévame a New Jersey. No puedo. Shep, escúchame. Necesitamos cultivar esta vacuna. Si no lo hacemos, Bea, tu hija y dos millones de neoyorquinos habrán muerto mañana por la mañana. Así que vamos. Quitó el seguro de la puerta de incendios de la azotea y la abrió de un empujón. La recibió una ráfaga de aire helado. El viento se arremolinaba a su alrededor. La luz del día se apagaba rápidamente. Las balas rebotaban en la caja de la escalera, pues una docena de comandos se habían sumado a la caza. Se aseguró de cerrar bien la puerta. Dame la pistola. Toma la vacuna y arranca el helicóptero. Yo los entretendré. Shep vaciló. Vamos. Patrick corrió hacia la plataforma donde estaba el helicóptero Sikorsky S-76 de Medevac. Trepó al asiento del piloto, colocó la caja de madera entre el asiento del copiloto y la consola central, y encendió las dos turbinas de 500 kilovatios. Lentamente, el rotor principal de cuatro aspas cobró vida y fue ganando velocidad de manera gradual. Leig entreabrió la puerta de la escalera e hizo varios disparos con la gloca ciegas, en un intento por retrasar la llegada de los comandos. Cerró la puerta de golpe y miró a su alrededor. Vio la manguera de incendios montada sobre la pared de ladrillo. Soltó la pistola, cogió la boquilla de la manguera y tiró de ella hasta extender de la rueda que sostenía los 360 kilos de goma un tramo de seis metros que fue pasando por la palanca de metal de la puerta. Con la mano derecha, Shep sujetó el control cíclico. Un acelerador utilizado para maniobrar la aeronave después de que emprendiera el vuelo. Tenía los pies en el suelo, sobre los dos pedales del timón que le permitían controlar la dirección usando el rotor de la cola. Las gotas de sudor cubrían su rostro mientras luchaba para abrir las tenazas de su brazo protésico y sujetar la palanca de control horizontal situada en el suelo junto a su cadera izquierda. El control del paso colectivo servía para determinar el ángulo de las aspas del rotor principal, lo que permitía al helicóptero ascender o descender. Si no podía manipular esa palanca, no podría despegar. Peor aún, si no lograba coordinar los movimientos de su brazo artificial, que todavía le resultaba extraño, con los de sus otras tres extremidades una vez que estuviera en el aire, sus acciones podrían provocar que las aspas giraran a una velocidad un 15% inferior a la normal, lo que convertiría la aeronave en una roca de tres toneladas. Vamos. Ábrete. Los rotores habían alcanzado las revoluciones por minuto necesarias para el despegue. Le hizo una señal a Leight con la mano derecha. Aún no lograba abrir las tenazas. Leight tensó la manguera, pasó la boquilla por la rueda y la ató con un nudo. Corrió al helicóptero que la esperaba, justo cuando los comandos llegaban a la parte superior de la escalera. Intentaron abrir la puerta, pero la manguera no cedió. Leight Nelson estaba a seis metros del helicóptero cuando la puerta se abrió con un estallido y una ráfaga de fuego la alcanzó por detrás. Cayó al suelo. Las balas rebotaban en la grava. Algunas impactaron en el helicóptero. Incapaz de moverse y con un intenso dolor, la doctora de 37 años y madre de dos pequeños alzó la vista hacia Shep. Su grito de, vete. Se perdió en el rugido de los rotores. Una oleada de adrenalina recorrió el cuerpo de Patrick Schiffert como una descarga eléctrica. Ordenó a las tenazas que se abrieran, cogió la palanca del paso colectivo y tiró de ella alzándola del suelo, lo que hizo despegar a la nave de la azotea con un repentino y vertiginoso impulso hacia delante. Los comandos apuntaron sus rifles de asalto. Pero apenas logró salir de la azotea, el helicóptero de Medevac enseguida se desplomó y se perdió de vista. El comandante de operaciones especiales, Brian Pfeiffer, hizo una señal a su equipo para que cesara el fuego. Cruzó la plataforma de asfalto, corrió al extremo oeste de la azotea y miró hacia abajo. ¡Maldita sea! A tres plantas de la calle, los rotores del helicóptero habían tomado aire. Por un momento quedó suspendido sobre la multitud que huía. Luego se dirigió hacia el oeste, lentamente, siguiendo la calle 25 Este y manteniéndose muy por debajo de los altos edificios de Manhattan. Pfeiffer cambió el canal de su radio de dos vías. Delta 1, aquí Delta 6. El sospechoso ha escapado con la vacuna de la guadaña en un helicóptero de Medevac. El objetivo se dirige al oeste por la calle 25 Este, acercándose a Park Avenue. Intercéptenlo enseguida. Repito, interceptenlo enseguida. El comandante miró hacia abajo a la figura descompuesta de Leight Nielsen. La mujer de talla pequeña y cabello oscuro estaba gimiendo. Su cuerpo vapuleado estaba rodeado por media docena de balas de goma. Amordácenla y llévensela. La quiero en el siguiente transporte a la isla del Gobernador. Aspas giratorias, amenazadas por los postes de luz y los edificios. Un trueno metálico hacía eco en sus oídos. Sheet disminuyó la velocidad, igualándola del tráfico de vehículos 10 metros más abajo de su tren de aterrizaje. Temía arriesgarse a subir a mayor altitud. Sus tenazas apenas lograban sujetar el paso colectivo, así que volaba por un laberinto de rascacielos, maniobrando al oeste, luego al norte y al oeste de nuevo. El fuerte viento dispersaba a los transeúntes. El ruido era tan ensordecedor como el de un obús. Había pasado el centro de Manhattan volando sobre la calle 40 cuando sus tenazas soltaron el control. El helicóptero descendió peligrosamente. Las copas de los olmos de Bryant Park amenazaban al rotor de cola. Sheet soltó el acelerador y estiró la mano derecha hasta el otro lado de su cuerpo. Tiró de las tenazas hacia abajo y las cerró sobre el paso colectivo, de modo que rápidamente pudo elevar con su brazo protésico la palanca ya asegurada. El helicóptero se elevó como un ascensor sobre los edificios y las agujas arquitectónicas. Con la mano derecha de nuevo en el acelerador, Sheet se dirigió hacia el oeste sobrevolando a gran altura Central Park, con el río Hudson a la vista y New Jersey a sólo unos minutos de distancia. Aterriza en Jersey sólo el tiempo suficiente para entregar la vacuna. Quédate con unas ampollas para tu familia y luego regresa a toda velocidad a Manhattan. Bea vive en Battery Park. Todo lo que tengo que hacer es aterrizar este montón de tornillos en alguna azotea cercana y griega. Las aeronaves negras aparecieron de la nada. Apaches. Lo alcanzaron por arriba. Dos ametralladoras M230 giraron en posición en la parte inferior de los helicópteros militares. Los cañones amenazadores apuntaban directamente a su cabina. Un gato arrinconado por los bailers. Tranquilos, amigos, estoy de vuestro lado. Mostró el estuche de la vacuna. El piloto del Apache situado a Stribord de Sheet le hizo señas de que aterrizara. Sheet levantó el pulgar en señal de aprobación, tratando de ganar tiempo mientras descendía en un ángulo bajo. Su helicóptero seguía en dirección oeste hacia el río Hudson. No dejes que te obliguen a bajar en Manhattan. Llega al agua. Vio el puente George Washington al norte y se dirigió hacia él. El aire se rasgó con 200 proyectiles calibre 30 escúpidos desde la torreta del Apache de Stribord. Las ráfagas se cruzaron en su camino, obligándolo a hacer un descenso más pronunciado. Su corazón latía al ritmo de los rotores. Sheet apretó el paso colectivo. La nave crujía peligrosamente mientras él se esforzaba por mantener el control en el aire agitado de la orilla del Hudson. Si aterrizas te matarán o te harán prisionero. De cualquier modo no volverás a ver a tu familia. Desesperado, descendiendo a gran velocidad, miró la geografía a sus pies y enfocó la mirada en el puente George Washington. Calma, no empuje, necesito darle la vuelta. Deslizando sus dedos enguantados más adentro por ambos costados de la vagina dilatada de Naomi Gutiérrez, David Cantor maniobró suavemente los hombros diminutos del bebé Nonato. Bien, un empujoncito más. Una masa húmeda de cabello negro asomó por el vientre ensanchado. La coronilla precedía una pequeña cabeza y un rostro arrugado, guiados delicadamente por una mano cubierta de látex. Después, repentinamente, de manera milagrosa y emotiva, el cuerpo de un color rosa púrpura, de cuatro kilos, se escurrió entre la abertura, con las piernas colgando junto con el cordón umbilical retorcido. Felicidades, es un niño. Las gafas de protección de David se empañaron al coger al bebé. Con una toallita húmeda alrededor del dedo despejó las vías respiratorias del recién nacido. Un sollozo entrecortado se convirtió en el llanto saludable de un bebé. El rostro morado del niño se tornó rosa con la entrada de aire. Stephanie Collins lo envolvió con una manta. La cabo tenía lágrimas en los ojos cuando entregó el bebé a la madre, que lloraba. Gracias. Gracias. Marcel Toff. David dirigía ahora su atención al cordón umbilical y a la placenta que emergía. Cuando el sonido de disparos hizo erupción como si fuera el 4 de julio. Maldición. Anudó rápidamente el cordón, lo cortó con su navaja de bolsillo y se quitó los guantes de látex ensangrentados. Cabo, quédese con la madre. Señor. Sus manos. Ah, sí, tiene razón. David se puso los guantes de su traje de protección y bajó de un salto de la parte trasera del camión. Dejó su arma de asalto y corrió hacia la barricada, pero se detuvo a medio camino de la interestatal, jadeando en su máscara respiratoria cuando se desató un verdadero infierno. Hambrienta, furiosa y desesperada por el miedo y el frío, la muchedumbre de peatones colocada detrás del alambre de púas y las barreras estaba disparando contra la fuerza de la libertad. Esta, a su vez, lanzaba granadas de gas. Y los guardias nacionales estaban atrapados en el fuego cruzado. Algunos buscaban refugio a rastras. Otros se sumaban a sus compatriotas y disparaban contra la milicia extranjera. De repente era la guerra. Sangre derramada y cuerpos abatidos. Y eso era todo, no había marcha atrás. Los conductores arrancaban sus motores y hacían sonar sus bocinas, dando la señal para el asalto total. Las primeras hileras de vehículos chocaron con las barberas de hormigón, solo para ser recibidas por letales descargas de artillería pesada. Explotaron coches, que se encendían como bombas de gasolina, abrazando a los pasajeros cuyo destino ya se había decidido horas antes por su lugar en la fila. La segunda oleada de vehículos embistió la parte trasera de los primeros, empujando hacia delante los restos en llamas, más allá de las barreras de dos toneladas justo enfrente de los Hammer. De pronto, aquello era un concurso de demolición. La resistencia de la barricada podía medirse en segundos. A través del caos, David vio al coronel Erstad. El comandante de la milicia estaba tendido en la autopista, cubierto de sangre. Gritando órdenes en su walkie-talkie. Los ojos de David se desorbitaron. ¡No! ¡No! Corrió de regreso al vehículo militar. Trepó a la cabina, encendió el motor, derribando con el movimiento a sus pasajeros azorados, y aceleró para cruzar el puente George Washington hacia el oeste. Los dos Apaches dirigieron al helicóptero de Medevac en su lento descenso hacia unas pistas de tenis situadas al sur del puente, entre el río y la Henry Hudson Parkway. Ahora. Shep se zambulló en un pronunciado y repentino descenso. Con un giro esquivó a las dos aeronaves armadas y se encontró sobrevolando el agua. La espuma rociaba el parabrisas mientras nivelaba su helicóptero. La superficie embravecida estaba a menos de tres metros del tren de aterrizaje. El viento azotaba la cabina en su vuelo acelerado hacia el oeste sobre el río. Los Apaches le cortaron el paso y lo obligaron a virar hacia el norte, en una ruta de colisión con la parte inferior del puente George Washington. Shep redujo la altitud hasta que el tren de aterrizaje hizo surcos en el agua color azul plomizo, guiando al helicóptero bajo la pasarela inferior del puente colgante. Un eco de rotores reverberó en sus oídos. Luego salió por el otro lado. ¡Bum! 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 El sonido desapareció tras un círculo hueco. El aire frío de diciembre se calentó tan repentinamente como si el sol hubiera reemplazado a la luna y encendió estallidos anaranjados de bolas de fuego que producían nupes como hongos hasta el cielo. Vigas de acero untadas con una pintura con carga de termita estallaron en llamas al rojo vivo a más de 2.700 grados, derritiendo los largueros de metal y los cables de soporte como si fuesen mantequilla en un microondas. Densas erupciones de humo negro ocultaron parcialmente una sección de la Interestatal 95 cuando el nivel superior del puente se licuó y se derrumbó sobre la pasarela inferior. Toda la sección media del puente George Washington, con sus 16 carriles de autopista, se hundió en el río Hudson. La avalancha de acero candente se llevó consigo a los dos helicópteros Apache. Los restos chocaron con los costados y con la cola del helicóptero de Medevac como el granizo de un meteoro en llamas. Los pedales bajo los pies de Shep dejaron de funcionar, porque el rotor de la cola se partió como astillas y el rotor principal luchaba por tomar aire mientras volaba hacia el norte sobre el Hudson como un pelicano aleteando. Afanándose por mantener la altitud, Shep tiró con fuerza del paso colectivo e hizo saltar a la nave en el cielo nublado en una espiral vertiginosa. El río desapareció y dio paso a una colina cubierta de árboles. El ángulo de sus rotores contradecía las leyes de la aerodinámica. Con una sacudida atroz, el helicóptero cayó en picado con el tren de aterrizaje por delante, a través de las copas de los árboles del bosque. Las ramas rotas dejaban largas rasgaduras en la aeronave. Los rotores se rompieron, el vidrio de la cabina se resquebrajó, la tierra inclemente lo recibió con un impacto final que sacudió su osamenta y destruyó el compartimiento interior a su alrededor. El caos se atenuó en chics metálicos y luego se hizo el silencio. Un viento frío y áspero silbaba por la cabina resquebrajada. Patrick Shepard abrió los ojos. Entre la bruma alcanzaba a distinguir unas columnas oscuras. Cada una de ellas era un enorme tronco de árbol. Las raíces estaban llenas de nudos indicativos de su larga edad y parcialmente sepultadas bajo un manto de hojas secas y una cuadrícula de nieve. Un letrero derribado se apoyaba en el maltrecho tren de aterrizaje. Hizo un esfuerzo para distinguir las palabras. «Bienvenidos a Inwood Hill Park». Volvió la cabeza al sentir otra presencia al acecho entre las sombras. La cabeza y el cuerpo de la figura desgarbada estaban cubiertos por una túnica oscura. Unos ojos hundidos lo miraban fijamente. A la espera. La visión desapareció, absorbida por la oscuridad de la inconsciencia. Tercera parte. El infierno superior. Hay nueve círculos en el infierno, cada uno corresponde a la gravedad de los pecados de las almas condenadas. En el círculo inferior está Satán, congelado para siempre en hielo. Dante, infierno. Primer círculo. El limbo. En medio del camino de mi patética vida, me hallé desconcertado en un sitio oscuro sin saber cómo había llegado ahí. Supongo que erré el camino varias veces. Dante, infierno. 20 de diciembre. Inwood Hill Park, Manhattan, 19, 37 horas. 12 horas y 16 minutos antes. Del fin de los días profetizado. Oscuridad. Absoluta. Impenetrable. Excepto por un aullido del viento cuyo frío cortante lo convenció de que podría estar ciego, pero no muerto. Hizo un esfuerzo por moverse. Algo lo tenía sujeto de los hombros, la cadera y el brazo izquierdo. El carácter repentino y claustrofóbico de la situación desató una oleada caliente de pánico, a pesar de que un girón de memoria lo forzó a razonar. El helicóptero de Medevac. Sus ojos se ensancharon. Alzó el cuello para ver más allá del techo negro hacia una mancha de luz de luna infestada de nubes. El pánico cedió. Lo reemplazó el albor de la conciencia. Estaba en su asiento de piloto, con el cinturón puesto. Estaba en un bosque espeso. Era de noche. El viento silbaba por la ventana de acrílico astillada, le mordía la carne. El aire helado penetraba hasta sus huesos. Olmos invisibles, cuyas ramas se habían tornado quebradizas por el abrazo del invierno, atenazaban la cabina destrozada. La mano derecha de Sheik exploró hasta localizar y desabrochar el arnés del hombro. Intentó ponerse de pie, sólo para descubrir que su brazo protésico estaba atrapado entre la consola frontal aplastada y el suelo. No podía ver cómo, ni podía liberarse. El pánico volvió a encrestarse como una ola. Tiró del condenado apéndice artificial, pero sus esfuerzos sólo lograron separar la piel de plástico del esqueleto de metal. Continuó la batalla. Cada tirón arrancaba más piel falsa de la varilla de acero, centímetro a centímetro, dolorosamente. Se detuvo al sentir la presencia del animal. Olió el almizcle crudo de la piel. Se le pusieron los pelos de punta contra su suéter de lana cuando oyó unas zarpas que avanzaban por el suelo del bosque. Sus ojos se ajustaron a la oscuridad y enfocaron el patrón de movimiento a través de la ventana rota de la cabina. El lobo salió del bosque a la luz grisácea de la luna. Era un macho, oscuro y esquelético. La saliva burbujeaba en su garganta. Había retraído el tembloroso labio superior, revelando unos colmillos amarillentos y arrojando volutas de aliento. El depredador se acercó sigilosamente, evaluando a su presa atrapada. El corazón de Shek quería salirsele del pecho. Su mano derecha buscaba en la cabina cualquier cosa que pudiese emplear como un arma. «Vamos, vete. Vete de aquí». El lobo rugió más fuerte. Una delgada red de saliva se escurrió de sus dientes expuestos. Bombeando adrenalina, Shek apoyó las piernas contra la consola aplastada y liberó por la fuerza su brazo protésico. Unos tornillos salieron volando de las tenazas al rasgar la piel moldeada del apéndice de acero. El lobo se acercó a la cabina. Se asomó al interior, enderezó las orejas. Escuchó pero enseguida retrajo la cabeza y se alejó corriendo grácilmente, para desaparecer en la oscuridad. Shek reclinó la cabeza, jadeando. Después él mismo lo escuchó también. Un sonido atronador de barítono en el cielo. No eran truenos. Unos arces de luz trazaban conos en el espacio. Los reflectores de búsqueda de los helicópteros apenas lograban penetrar el espeso dosel del bosque. «Muévete». Salió de detrás de la consola. Tropezó y cayó sobre la cabina destrozada, pateando restos de vidrio del parabrisas estrellado. Arriba, el estruendo de las aspas zarandeaba los árboles. Las dos luces iluminaban el suelo del bosque. Shek alzó a la vista. Vio a los soldados bajando en rappel y corrió. La vacuna. Volvió sobre sus pasos a toda prisa y metió medio cuerpo en el helicóptero derribado, buscando con la mano en el asiento del copiloto hasta que halló la caja de madera. Al volverse para huir se cortó la frente con un trozo de vidrio que no vio y unas gotas de sangre resbalaron hasta sus ojos. Los invasores se abrieron paso entre las copas de los árboles. Los comandos fuertemente armados tuvieron que reducir la velocidad de su descenso para sortear la maraña de ramas en las alturas. Shek se vio rodeado de árboles y oscuridad, sin un sendero discernible. —¡Hola! ¿Hay alguien ahí? Se volvió en dirección del hombre, a quien no alcanzaba a ver. Su voz le resultaba en cierto modo familiar. Vio la linterna de mano y corrió hacia ella. —¡Aquí! ¿Puede ayudarme? El hombre corpulento avanzó hacia el claro. Tenía abierto el abrigo de piel, así que podían verse las letras blancas de la sudadera azul marino con capucha de la Universidad de Columbia. Cabello blanco, cola de caballo. Barba blanca también. —¿Birgill? —¿Sargento Schiffer? —¿Tú pilotabas ese helicóptero? —¿Sí? —Transportaba la vacuna de la peste cuando me obligaron a descender. Alzó la vista. Unos cuerpos oscuros caían en los círculos de luz. Se distinguían armas de asalto. —¡Van detrás de mí! —¿Puedes sacarme de aquí? —¡Coge mi mano! Virgil lo condujo a través del bosque por un sendero imposible de ver, hasta un lugar apartado envuelto en la oscuridad. Puente George Washington, Fuerte Lee, New Jersey, 19, 51 horas. El tamaño del área de despliegue se había triplicado. Dos batallones más de la Guardia Nacional habían llegado con artillería pesada. A lo lejos, el humo negro seguía ascendiendo de los restos calcinados de lo que había sido la parte central del puente George Washington. El agujero de 150 metros impediría a cualquier persona atrapada en Manhattan usar esa vía para escapar a New Jersey. David Cantor apenas había logrado cruzar el puente antes de ver por el espejo retrovisor cómo la interestatal se derrumbaba en una bola de fuego. Exhausto, enfureciéndose más a cada minuto que pasaba, daba vueltas en la tienda de campaña de los médicos, esperando el regreso de su comandante. El coronel Don Hamilton entró. Tenía 59 años pero aún estaba activo en la Guardia Nacional. Casi lo habían ratado de su concesionario de automóviles en Newark para arrastrarlo hasta una emergencia nacional de la que se tenía muy poca información y escaso personal. Durante las primeras horas su mente volvía una y otra vez a su gran venta navideña de vehículos híbridos, hasta que la inesperada detonación del puente George Washington lo devolvió bruscamente a la cruda realidad. Hamilton le dio al médico su teléfono móvil. Están bloqueando todas las llamadas a Manhattan y a los distritos circundantes, pero seguramente podrá comunicarse con su esposa en New Jersey por esta línea. Recuerde. Ningún detalle de la operación. David marcó el número de su casa. El coronel se quedó a una distancia desde donde podía escuchar la conversación. Leslie, soy yo. David. ¿Dónde estás? He tratado de comunicarme contigo todo el día. ¿Has visto lo que está sucediendo? Me han llamado para cumplir con mi deber en la guardia. Estoy cerca. Les, Gaby ha logrado salir. No, pero conseguí comunicarme con su escuela. Todos pasarán la noche en el gimnasio. David. No te dejes llevar por el pánico. Si no sale a la calle estará bien. Miró al coronel, que le estaba pidiendo el teléfono. Leslie, tengo que irme. Haré lo que pueda desde aquí. Te quiero. Y yo a ti. Colgó y le devolvió el aparato a su comandante. Lamento lo de su hija, capitán. Mi esposa y yo. Perdimos a nuestro hijo cuando tenía siete años. Leucemia. Falleció en nuestro decimoquinto aniversario de bodas. No hay palabras. Hamilton se volvió para marcharse. Coronel, la señora Gutiérrez. ¿Cómo se encuentra? Las órdenes son las órdenes, capitán. Lo siento. Adrenalina mezclada con rabia y cansancio. David sujetó a Hamilton de los bíceps, con la suficiente fuerza para dejarle moretones, y lo empujó contra una mesa. ¿Cómo que lo siente? Ella estaba bien. Retroceda. El coronel se liberó. Nadie sale de Manhattan a menos que sea en un traje racal o en una bolsa para cadáveres. Esas son mis órdenes. Desgraciados, la han asesinado. Al bebé no, o también. La guerra es un infierno, capitán. Diré una plegaria por su hija. Isla del Gobernador, Nueva York, 19, 58 horas. Isla del Gobernador. Casi 70 hectáreas de terrenos muy cotizados en la bahía de Nueva York. A menos de un kilómetro de la punta sur de Manhattan, la isla del Gobernador había sido un punto de avanzada fortificado durante la Guerra de la Independencia y una base militar estratégica en el conflicto de 1812. Durante el siglo XIX. Se había convertido en prisión militar antes de que se abriera para los visitantes y las excursiones en barca. Durante décadas, varios inversores habían acariciado la idea de construir en ella un balneario y casinos. Esa noche, la atracción turística se consideraba una zona gris. Lerget Hall ocupaba el centro de la isla del Gobernador. Era tan extenso que podía albergar a todo un regimiento y alguna vez la habían definido como la estructura más larga del mundo. Ahora se estaba reacondicionando el edificio a toda velocidad para convertirlo en un pabellón de aislamiento nivel 4. Una zona para líderes mundiales y diplomáticos que aguardaban desesperados que los devolvieran a la plaza de las Naciones Unidas. El capitán Jay Zuala caminaba por las enormes instalaciones, aliviado tras haberse quitado por fin el traje racal después de casi 12 horas. Su hermano menor Jesse había permanecido en las Naciones Unidas para coordinar el transporte aéreo programado para la medianoche, suponiendo que la estación médica de paso estuviera lista para recibir a sus huéspedes. El hombre encargado de convertir el cuartel era Joseph, Joey, Parker, un típico hijo de Tennessee, con la corpulencia y la disposición de un placador ofensivo. Jay Zuala localizó al ingeniero médico que estaba inspeccionando un conducto de ventilación mientras gritaba a capataz por el móvil. Escúchame, maldito idiota, en este cuartel hay más agujeros que en un burdel de Las Vegas. Y este pedazo de queso suizo que llamas sistema de ventilación debe reajustarse por completo. ¿Problemas, señor Parker? El ingeniero cerró su móvil con violencia y se volvió para encararse con su agua. Mi caballo estreñido tiene problemas. Lo que tenemos aquí son situaciones de vida o muerte. Para empezar, tenemos que acelerar el flujo de extracción de este anticuado depósito de mierda. De lo contrario, no tendremos una presión diferencial lo suficientemente potente para impedir que su virus escape con la próxima brisa fresca que sople. Y no me pregunte cuándo terminaremos. He visto gallineros menos porosos que esto. Dígame qué necesita. ¿Más hombres? ¿Más equipo? Lo que necesito es más tiempo y varias docenas de milagros. ¿De quién fue esta brillante idea? Deberían enviar a esos infelices de la Torre de Marfil a una auténtica instalación de aislamiento de nivel 4. Tenemos nuestras razones, señor Parker. Y ahora, ¿cuánto tardará? ¿Cuánto? ¿Cuánto? Suponiendo que ponga en marcha el nuevo sistema de ventilación a las 9. Podría tener un pabellón listo a las 2 de la madrugada. Nuestro objetivo era la medianoche. Y el mío era conservar todo mi cabello, pero tampoco lo he logrado. Cogió su móvil al primer timbrazo. Susan Lin, te llamo después. Fuaba le lanzó una mirada gélida. Mire, capitán, me trajo aquí para hacer un trabajo y lo haré. Mi equipo se está deslomando. El problema es la instalación que eligieron. Está vieja y a pesar del recubrimiento interior nuevo tenemos fugas de aire por todas partes. Si perdemos aire, perdemos el vacío que impide que los virus se escapen del área de contención. Si eso ocurre, puede despedirse de esta isla del demonio. El teléfono de Jay Zuaua vibró. Zuaua. Señor, la mujer del hospital de veteranos acaba de llegar. La tenemos en el edificio 20. Voy para allá. El capitán se dirigió a su ingeniero. A las 2, señor Parker. Un minuto más tarde y su siguiente trabajo será limpiar los conductos del aire acondicionado del centro de Manhattan. Parque del Fuerte Trayon, Inwood, Manhattan, 20, 22 horas. Habían avanzado con resolución por el bosque. Virgil usaba los troncos de los árboles para esconderse de las gafas de visión nocturna de los soldados. Mientras descendían por senderos que no podían ver, el promontorio rocoso se había empinado precariamente, y Shep tropezaba con las raíces retorcidas y cubiertas por las hojas y la oscuridad de la espesa vegetación. En algún momento habían dejado atrás los reflectores de los helicópteros y después el estruendo de las aspas. Salieron del bosque y Virgil lo condujo a un claro que albergaba un área de juegos para niños. Shep tosió, el frío afectaba sus pulmones. ¿Dónde estamos? En el parque del Fuerte Trayon. ¿Qué le pasó a tu brazo? ¿A mi brazo? Patrick inspeccionó el apéndice izquierdo dañado a la luz de una fariola del parque. De la articulación del codo hacia abajo el dispositivo protésico se había quedado sin la piel falsa. Las tenazas también habían desaparecido. El extremo distal del antebrazo de metal ahora estaba torcido como una guadaña. Debió de ocurrir cuando lo forcé para sacarlo de debajo de la consola. Shep levantó el brazo deforme y luego lo bajó con fuerza, la punta afilada cortó el frío aire nocturno silbando como una navaja. Corta como una guadaña. Apuesto que sería un arma tremenda. De todos modos será mejor que te lo quites antes de que te rebanes la pierna. Shep se palpó bajo el suéter e intentó desabrochar el arnés. Está atascado. Y los sensores bajó mi deltoides. Deben de haberse fundido juntos. No logro moverlo. Patrick, esa caja de madera. Has dicho que contenía una vacuna. Eso fue lo que leí. Lo que la doctora Nelson dijo. Esos miserables le dispararon cuando despegué en el helicóptero. También vinieron tras de mí. Tengo suerte de seguir con vida. La noche aún es joven. Abre el estuche. Veamos qué hay dentro. Shep se sentó en un banco y colocó la caja pulida en su regazo. Abrió los dos cierres frontales y levantó la tapa. Había 11 ampollas de un líquido cristalino. El duodécimo compartimiento de goma espuma estaba vacío. Virgil leyó una nota impresa que alguien había doblado y metido en uno de los bordes de goma espuma. Advertencia. Este antibiótico contiene un poderoso neurotransmisor que cruza la barrera hematlancefálica. Puede tener efectos alucinógenos. La ira y el comportamiento reactivo exacerban los síntomas. Mantener al paciente tranquilo. No dejarlo sin supervisión durante las primeras 6 a 12 horas. Nelson quería que entregara esto en el Centro de Control de Enfermedades de New Jersey. Supongo que eso ya no es posible. Patrick, decenas de miles de personas están muriendo en las calles. ¿Qué debemos hacer? ¿Nosotros? Tú eres quien está jugando a ser Dios, no yo. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que tienes en tus manos el poder de la vida y de la muerte y eso, amigo, te convierte en Dios. De modo que, señor Patrick, ¿quién vivirá esta noche y quién morirá? Devorn. Me había olvidado de él. Virgil, tengo que encontrar a mi familia, corre un grave peligro. Patrick. Devorn intentó matarme. Ahora irá tras mi familia. Debo llegar a Battery Park antes de que... Patrick, yo hablé con tu alma gemela. Shep se puso colorado. ¿Hablaste con Bea? ¿Cómo? ¿Cuándo? Esta tarde. Después de visitarte en el hospital. ¿Qué dijo ella? ¿Le dijiste lo mucho que la echaba de menos? ¿Quiere volver a verme? Te ama, pero teme que hagas algo desesperado. Le conté que estás perdido y asustado, y ella rezó porque yo pueda ayudarte a reencontrar el camino. Le prometí que lo haría. Le prometí que te llevaría con ella y con tu hija. Cuando estuvieses listo. Estoy listo. Lo juro por Dios, Virgil. Hijo, mira a nuestro alrededor. Todo ha cambiado. El ángel de la oscuridad se está dando un banquete en Manhattan, la ciudad entera está presa del pánico. Nosotros estamos en Inwood, en la punta norte de la isla. Battery Park es el extremo sur. Son 11 kilómetros en línea recta, el doble a pie. No hay transporte público y los caminos están bloqueados por un embotellamiento permanente. Tendríamos que caminar hasta allí y las calles están cubiertas de muerte, hay barrios enteros azotados por la peste. No me importa. Cruzaría a pie el infierno si con eso lograra ver a mi familia otra vez. De acuerdo, Dante. Si lo que buscas es un viaje a través del infierno, yo te conduciré. Pero más te vale beber una de esas ampollas o no saldrás con vida de aquí. Sí. De acuerdo, eso tiene sentido. Será mejor que tú también tomes una. Yo. Ya estoy viejo. He visto mis mejores días. Además, uno de los dos debe conservar sus facultades si queremos localizar a tu familia. Entonces lleva tú la caja de la vacuna y yo iré por delante. Un gesto muy noble, pero poco práctico. Yo conozco esta zona. Tú nos extraviarías en cinco minutos. Ahora haz lo que digo. Estamos perdiendo un tiempo precioso. Esos soldados también quieren la vacuna y sospecho que dispararán primero y preguntarán después. ¿Pero quién soy yo para decírtelo? Está bien, pero apartaré una vacuna para ti, por si acaso. Chef retiró uno de los frascos. Quitó el tapón de corcho con los dientes y bebió todo el líquido cristalino que contenía. ¿Cómo te sientes? Bien. Estimulado. Como si por fin tuviese un propósito en la vida. Será mejor que te prepares, hijo. Lo que tenemos por delante. Puede robarle el alma a cualquiera. Virgil inició la marcha siguiendo una hilera de arbustos paralela a la Riverside Drive. El sendero asfaltado los conducía al río y al Henry Hudson Parkway. El diario perdido. Guy de Choliac. El siguiente texto forma parte de unas memorias inéditas recientemente descubiertas, escritas por el cirujano Guy de Choliac durante la Gran Peste. 1346-1348. Traducido del original francés. Entrada del diario. 2 de marzo de 1348. Escrito en Avignon, Francia. Estoy rodeado de muerte. Acompaña cada instante de vigilia de mi existencia. Ronda cada uno de mis sueños. Que yo me conserve libre de la peste hasta el momento de escribir esta entrada de mi diario puede ser por obra de la voluntad divina o por las precauciones que he tomado al atender a los infectados. Como quiera que sea, sólo importa en la medida que mi permanencia en esta vida me conceda el tiempo suficiente para poner por escrito las observaciones necesarias para que otros corran con mejor suerte en la búsqueda de un remedio para esta gran mortandad. Que me conserve libre de síntomas no quiere decir que no haya sido infectado. Como médico personal de los últimos tres papas podría haber elegido permanecer en los confines más salubres del Palacio Papal y pasar los días vigilando los movimientos intestinales de su eminencia y analizando sus excrementos. Esas tareas eran aceptables antes de la llegada de la peste, pero no ahora. Ampliar los conocimientos médicos requiere que yo corra riesgos. Ignó tinú y acuratio morbid. No intentes curar lo que no comprendes. Que yo sucumba a la enfermedad que pretendo combatir es un destino que he dejado en manos de Dios, pero la verdad es que una parte de mí daría la bienvenida a aquello que pusiera fin a esta angustia mental que se ha vuelto casi insoportable. No hay palabras capaces de describir con exactitud del sufrimiento humano y yo solo rindo testimonio de los hechos. Consolar a una madre que llora mientras sostiene en sus brazos a su bebé enfermo es ser testigo del pesar. Ayudar a los padres con el entierro de la criatura es compartir su dolor. Suplicar a un marido destrozado que abandone el cadáver infectado de su esposa un día despierto. Después rebasa con mucho mi preparación médica. ¿Cómo consolar a los torturados? ¿Cómo perseverar en la oración a un Creador que nos bendice con la vida solo para arrebatárnosla con tanta crueldad? ¿Cómo despertar cada mañana y obligarnos a salir de la cama cuando lo único que nos espera es más de lo mismo? En mis horas de mayor soledad, mi mente emponzoñada considera nuestra existencia y ve las cosas con una claridad que solo la muerte puede brindar. El sufrimiento ha estado con nosotros desde mucho antes que la peste. Nosotros los exentos simplemente habíamos elegido ignorarlo. Las devastaciones de la guerra. La crueldad de la hambruna. El mal desatado por la realeza que se cree bendecida por nuestro Creador para causar estragos en las vidas de los demás. Como médico he estado en presencia de los poderosos y de los sumisos. He sido testigo de la belleza de la vida y de su prima fea, la insensibilidad, y ahora sé que solo estamos cosechando lo que sembramos. Que Dios es un padre enfurecido, decepcionado de sus hijos, y estamos pagando el castigo que él nos impone por nuestras indiscreciones. Mi penitencia es conservarme libre de la infección mientras atiendo a los contagiados. En verdad he paladeado tanto dolor que mi corazón se ha entumecido y mi velada existencia crea una penumbra perpetua. Una penumbra que aguarda la luz del ángel de la muerte. Ese segador de almas me observa, lo he visto rondar las sepulturas con el rostro oculto por la capucha y la mano besuda empuñando su bastón. Una guadaña ordinaria, como la que usa el granjero para segar los trigales. No me queda la menor duda de que percibe que lo miro, porque a menudo se me aparece en sueños y su gélida presencia abruma mi alma. No estoy solo en estas observaciones. Otros hablan de la presencia de este mercader de la muerte y lo reciben con la danza macabra. Cuando la observé por primera vez creí que era una expresión de la histeria. Que la mente infectada del sobreviviente era incapaz de asimilar la pérdida repentina y dolorosa de tantos seres queridos. Pero ahora no estoy tan seguro. Cuando no queda nada por qué vivir. Cuando cada respiración es tortuosa y cada latido amargo, los vivos reciben a la muerte con los brazos abiertos y suplican que los tome en sus brazos misericordes. Algún día, pronto, quizá yo también llame con señas a la parca. Pero no ahora, no cuando mi labor sigue inacabada. Hasta entonces continuaré asentando por escrito mis observaciones y tratando de hallar una manera de poner coto a la gran mortandad, aunque sólo sea para justificar mi existencia miserable ante mi Creador. Guigo. Segundo círculo. La lujuria. Por aquí se llega a la ciudad del dolor. Por aquí aguarda el sufrimiento sin fin. Todas las almas perdidas deben entrar aquí. La justicia inspiró a Dios a crear este lugar. Fue construido con tres herramientas. Omnipotencia, sabiduría y amor. Cuando sólo eran hechas cosas eternas. Y esto también se mantendrá inmortal. Abandone toda esperanza quien entre aquí. Dante, infierno. 20 de diciembre. Henry Hudson Parkway Sur, Inwood Hill, Manhattan, 20, 32 horas. 11 horas y 31 minutos antes del fin de los días profetizado. Patrick Schiffer siguió a Virgil por un claro hasta la Riverside Drive. La desierta vía de acceso los condujo a los carriles en dirección sur del Henry Hudson Parkway, una vía rápida de 18 kilómetros que iba por el oeste de Manhattan y ofrecía vistas panorámicas del río Hudson. Ante ellos se extendía un mar de vehículos, parachoques contra parachoques, puerta con puerta, entre las barreras de contención de hormigón de la avenida. Los tres carriles en dirección norte estaban sumergidos bajo una pared cegadora de faros inmóviles. Los tres en dirección sur se fusionaban en una fila escarlata de luces traseras que corría paralela al río antes de curvarse en la distancia al ascender la rampa de acceso al ahora destruido puente George Washington. No se movía nada. En el caos urbano reinaba un silencio sepulcral, roto solo ocasionalmente por una ráfaga de viento y por el ronroneo de algunos motores en punto muerto, quemando los últimos litros de gasolina. Virgil. ¿Qué ha ocurrido aquí? El anciano acercó su rostro babado a una ventanilla y se asomó al interior de una camioneta inmóvil. La peste. Sujetando la caja de las vacunas, Sheep avanzó entre los coches. Las escenas variaban en el interior de cada uno, pero las consecuencias eran indiscutibles. Atrapados en un embotellamiento sin fin, una comunidad diversa, de decenas de miles de desconocidos, se había reunido en un costado de la avenida para expresar sus quejas, discutir opiniones, incluso quizá para compartir un bocadillo o una bebida. Al llegar el ocaso, su enojo se había convertido en desesperación y se habían retirado a sus refugios móviles para huir de las bajas temperaturas. Los que estaban infectados habían condenado a los demás. La guadaña había actuado de forma rápida y despiadada. Cada vehículo había hecho las veces de una incubadora privada equipada con un sistema de ventilación cerrado que garantizaba la saturación de vacilos tóxicos entre los pasajeros. Las imágenes eran tan horripilantes como conmovedoras. Padres e hijos en un abrazo final. Abuelos envueltos en mantas. Rostros pálidos congelados en el miedo y la angustia. Labios azules manchados de sangre. Los espacios de carga de los vehículos abarrotados con mascotas y pertenencias personales. Desesperación humana. Una autopista hacia la muerte. De pronto, todo se volvió muy familiar. Shep se desvaneció. Su mirada se apagó a causa de la vacuna. La noche cedió ante el día y el invierno ante el verano. El suéter de Patrick Schiffert se convierte en un chaleco antibalas, los restos del brazo protésico se metamorfosean en carne y sujetan un rifle M16A2. Los vehículos de pasajeros en la carretera iraquí están calcinados y humean bajo el sol del desierto. El hedor de la carne achicharrada se mezcla con el de la gasolina. Humo negro se eleva sobre las llamas anaranjadas. Hay trozos de cuerpos por doquier. Los coches bomba han convertido el bazar en un baño de sangre. Palmeras de dátiles enmarcan este enclave chiita. Sus gruesos troncos están roídos por la metralla escupida por los lanzagranadas. Su sombra se desperdicia en 21 cuerpos acribillados. Los hombres, todos ellos campesinos locales, han sido arrastrados de sus casas por hombres armados vestidos con uniformes militares y laquíes antes de ser fusilados. El sargento Schiffert busca entre los muertos, listo para apuntar su arma hacia cualquier cosa que se mueva, tal como fue adiestrado. Se vuelve hacia la izquierda, la punta de su dedo índice derecho coquetea con el gatillo del M16, la mirilla del rifle se centra en la mujer chiita. Ataviada con el tradicional chador negro, llora y balbucea incoherencias mientras estrecha el cuerpo destrozado de su hijo muerto, limpiándose la sangre del rostro quemado. Shep pasa de largo, tan inútil para la madre sufriente como lo es su inglés. La paranoia impulsa un cuerpo sobrecargado de equipo. La confusión colma una mente privada de sueño. A lo lejos oye los gritos de otra mujer, sólo que estos son distintos, reflejan el tiempo presente. Se separa de sus hombres y entra en la comisaría calcinada, haciendo caso omiso de las órdenes que llegan hasta su auricular. El edificio, agujereado por la metralla, ha sido uno de los blancos del ataque de los insurgentes sunitas. Avanza entre los escombros en el interior, con el rifle de asalto en posición, y se acerca a un cuarto trasero. Hay tres hombres. Y la chica. Es apenas una adolescente. Tiene la blusa desgarrada y ensangrentada, está desnuda de cintura para abajo y la tienen tendida boca abajo sobre un escritorio. Los sádicos son parte de las improvisadas fuerzas de seguridad iraquíes, una pandilla de renegados acusada desde hace mucho tiempo de proteger a escuadrones de la muerte sectarios. Uno de ellos la viola por detrás. Tiene el pantalón bajado hasta los tobillos y los dedos enredados en la cabellera color onyx de la chica. Sus dos secuaces, fuertemente armados, esperan su turno como perros en celo. Ojos negros y rifles lo reciben cuando entra en ese antro de iniquidad. Transcurre un momento tenso. Los hombres sonríen nerviosamente al estadounidense, envalentonados por el género compartido. ¿Quieres probar a esta perra sunita? La voz en el auricular de Shev lo urge a retirarse. No es nuestra batalla, sargento. Salga de aquí ahora mismo. Su conciencia, mancillada pero aún operativa, dice lo contrario. Su mente negocia con su lengua para hablar. La chica le grita algo en farsi. No necesita traducción. El pulso de Shev retumba en sus oídos. La injusticia exige que actúe, pero sabe que su siguiente movimiento provocará una reacción en cadena que podría poner fin a su vida y quizá también a la de la muchacha. Su mano derecha tiembla sobre el cartucho del M16, su dedo índice se desliza hacia el gatillo. Los ojos negros que lo miran se tornan huidizos. Sargento Schiffer, informe de inmediato. Dios mío, ¿por qué estoy aquí? Schiffert. Ahora. Bacila y a continuación sale del edificio. El día vuelve a hacerse noche, el viento helado de diciembre hace que su cuerpo cubierto de sudor tiemble. ¿Sargento? Se volvió hacia Virgil con los ojos anegados en llanto. No actúe. Debí haberlos matado a todos. ¿A quiénes? ¿A quiénes debiste haber matado? Soldados. Embaladruz. Violaban a una niña. Me quedé parado. Permití que lo hicieran. Virgil no dijo nada. Sopesó su respuesta. Esos hombres. ¿Merecían morir? Sí. No. No sé. Es complicado. Una aldea chiita, había cadáveres por todas partes. Los insurgentes eran sunitas, la chica también, pero debería haber reglas. Y no las había. Tampoco había bandos. Un día combatías contra un sunita y al siguiente contra un chiita. Y constantemente mueren personas inocentes. Aniquiladas como ovejas. Te miran como si fuese culpa tuya. Tratas de no pensar en ello pero por dentro sabes que eres parte de eso. Tal vez eres la causa. Un millón de muertos desde que comenzó todo esto. ¿Por qué estoy aquí? Ellos no nos atacaron. No eran una amenaza. Saddam. De acuerdo, era un maldito perverso, pero nosotros somos mucho mejores. Matar es matar, no importa quién dispara la bala. ¿Había odio en tu corazón ese día? ¿Odio? Estaba insensibilizado. De pronto estaba caminando por una carretera cubierta de trozos humanos, con las botas empapadas de sangre de niños. Luego algo sucedió. Oí un grito. El instinto se hizo cargo, es decir, ¿y si fuera mi hija a quien estuvieran violando? ¿Odio? Sí, había odio. Si hubieras visto sus ojos. Eran como fieras saturadas de lujuria. Debería haberlos detenido. Debería haberles volado la maldita cabeza. Tres hombres muertos por un alma deshumanizada. Un acto de maldad habría engendrado otro. Sí. Es decir, no. Es solo que. Me avergoncé. Es como si, por no actuar, me hubiera vuelto parte de ello. Es decir, ¿qué debía haber hecho? No me corresponde a mí decirlo. Podrías haber actuado. Tal vez debiste hacerlo. A veces no hay respuestas claras, a veces algunas personas inocentes sufren. Me dijiste que te enviaron al frente, ¿cuántas veces? ¿Cuatro? Sí. Eso ocurrió la primera vez, en mi tercera semana en Irak. Ahí hay coincidencias interesantes. La vida es una prueba, Patrick. Algunas almas, como las de los soldados, deben ir al frente una y otra vez, condenadas a repetir el viaje hasta que aprendan su lección en la tierra. La antigua sabiduría de la que te he hablado llama a eso dikun, el proceso de reparación espiritual. Se dice que un alma puede viajar al Malchut, el mundo físico, hasta cuatro veces para corregir sus errores. Tal vez el Creador te estaba ofreciendo una oportunidad para transformarte. Vamos, Virgil. ¿Estás diciendo que Dios provocó deliberadamente que yo presenciara la sodomización de una niña inocente para que aprendiera una lección? ¿Qué lección merecería algo semejante? Eso te toca a ti descubrirlo. El Creador opera a un nivel que rebasa nuestra percepción. Solo recuerda que un acto de maldad, como una gota de la peste, puede infectar a un millón de personas, pero lo mismo puede hacer un acto de bondad. ¿Qué fue de la chica? Murió. De una manera horrible. Shep se acercó a la barrera de hormigón del carril en dirección sur. El río Hudson atraía su atención. Se detuvo, se le heló la sangre cuando vio la figura inmóvil en las vías del tren Amtrak a 20 metros de distancia. ¡Oh! ¡Dios santo! La señal roja intermitente del tren iluminaba la figura desgarbada cada 20 segundos. Un hábito oscuro con capucha. Un bastón largo rematado con una guadaña. Shep no alcanzaba a ver el rostro de la parca, pero podía percibir la helada quietud de su presencia. Virgil, debemos irnos. Debemos alejarnos de esta avenida, ahora mismo. Cálmate, sargento. Shep se volvió para encararse con el anciano. Deja de usar ese nombre. Llámame Patrick o Shep, no sargento. Ya no estoy en el ejército. Entendido. Patrick, la vacuna. ¿Está afectando tus sentidos? ¿La vacuna? Provoca alucinaciones. ¿Estás alucinando? Sí. Quizá. Buscó a la parca, pero solo vio sombras. Hay demasiada muerte a nuestro alrededor, Virgil. Demasiada peste. A menos que te propongas inmunizarte con la vacuna, debemos alejarte de esta autopista de la muerte. Mira, hay varias rampas de salida pasado el puente. ¿Tienes fuerzas para una carrera? Vamos, yo te ayudo. Con el brazo derecho, Patrick Shepard alzó al anciano por la cintura, corriendo con él por el rompecabezas de vehículos en dirección sur, hacia las ruinas humeantes del puente George Washington. Isla del Gobernador, Nueva York, edificio 20, 20, 43 horas. Las paredes del sótano eran de ladrillo de ceniza gris. El suelo era de hormigón y estaba húmedo. Lake Nelson estaba tendida en posición fetal sobre el colchón, bajo una manta militar verde oliva. Le dolía el cuerpo por las balas de goma. Su estómago rugía de hambre. Las ligaduras en sus tobillos le habían arrancado la piel. El rimel se le había corrido con el llanto. Echaba de menos a su familia. Estaba desesperada por llamar a su marido y tranquilizarlo. Más que nada, intentaba convencerse de que sus peores temores estaban injustificados, que un brote de peste no podía convertirse en una pandemia mundial y que sus captores sabían que ella era una doctora, del bando de los buenos. Por más que luchaba, estaba perdiendo esa batalla psicológica. Después de dispararle, maníacarla y recluirla en una unidad portátil de aislamiento, la habían llevado por aire a la isla del Gobernador, donde la habían desnudado y rociado con un bactericida verde antes de someterla a un examen médico que había durado 90 minutos. Los análisis de sangre confirmaron que no había contraído la peste. Pero la indignidad que le había hecho sentir la mirada lastiva de un policía militar la había turbado, reafirmando su decisión de no cooperar. Oyó que se abría la puerta principal en el piso de arriba. Varias personas entraron en el edificio. Adivinó su presencia por los crujidos de la madera sobre su cabeza. Se dirigieron hacia la parte trasera y llegaron a la puerta del sótano. Lake se puso de pie, envolviéndose los hombros con la manta, mientras los hombres bajaban por la escalera. El policía militar iba a frente, su comandante estaba a dos pasos por detrás de él. Era un hombre enorme, pero su lenguaje corporal revelaba fatiga. —¿Señorita Nelson? —Doctora Nelson. —¿Por qué me retienen como a una prisionera de guerra? —Se supone que estamos en el mismo bando. ¿Por eso permitió que su amigo huyera en el helicóptero con la vacuna de la guadaña? —Sus comandos tomaron por asalto nuestro hospital como si fuese un campamento terrorista. —Mataron a mi jefe. —Usamos balas de goma. —¿Y cómo demonios podía yo saberlo? —¿No hemos tenido suficiente conmoción y espanto por un día? —¿Por qué no pudieron presentarse correctamente? —Con gusto les habría entregado la vacuna, junto con la pelirroja que la creó. —Podríamos haber trabajado juntos para salvar Manhattan. —Manhattan no puede salvarse. —Lake sintió un vaído. —¿De qué está hablando? —Por supuesto que puede salvarse. —El presidente puede salvarse. —Los diplomáticos aislados en la ONU en su mayoría pueden salvarse si localizamos a tiempo la vacuna. —Y lo más importante, el mundo puede salvarse de una pandemia, suponiendo que la cuarentena resista hasta mañana. —Todos los demás en Manhattan. —Negó con la cabeza. —¿Está usted loco? —Hay dos millones de personas. —Tres millones, incluyendo a los trabajadores que vienen a diario a la isla. —Todos ellos comparten una jungla de asfalto de 45 kilómetros cuadrados, expuestos a una forma altamente contagiosa de la peste bubónica que mata a sus víctimas en un lapso de 15 horas. —Aunque tuviésemos la vacuna no podríamos producirla a tiempo en cantidades suficientes. —Dios mío. —Sí. —¿Qué va a hacer? —Lo que sea necesario para confinar esta pesadilla en Manhattan. —Calculamos que un cuarto de millón de personas ya han muerto, la mitad de ellas intentando salir de la ciudad. Cerramos los túneles y volamos los puentes, pero a medida que los cadáveres sean más visibles y mayor sea la desesperación de la gente, habrá más probabilidades de que algunos individuos avispados logren escabullirse de la isla sin que podamos evitarlo. —Su familia. —¿Vive en New Jersey? —Sí, en Hoboken. —Eso queda a una corta travesía en bote, o a una hora a nado a través del Hudson. —La mayoría no lo logrará, pero los neoyorquinos son bastante tenaces, así que quizá también perdamos New Jersey. —¿Qué es lo que quiere? —Quiero la vacuna. Su piloto llegó hasta Ingwagil antes de que su helicóptero cayera a tierra. —¿Quién es él? —¿A dónde se dirigiría? —El sargento Patrick Schiffer, es uno de mis pacientes. —Jay Zwaala tecleó la información en su BlackBerry. —¿Es un veterano? —Sí. —Desde esta mañana tiene un brazo protésico, el izquierdo. —Su esposa y su hija viven en algún lugar en Battery Park. —¿Cómo se llama ella? —Beatrice Schiffert. —Sargento. —Sí, señor. —Libere a la doctora Nelson. —Ella vendrá conmigo. Battery Park, Manhattan, 21, 11 horas. —Beatrice Schiffert salió de la escalera norte del edificio de apartamentos de 22 plantas, aterrorizada por su hija, que no había vuelto a casa. Llegó hasta la puerta del vestíbulo, se quedó atónita y permaneció oculta en las sombras. La muerte había tomado Manhattan, pudriendo la gran manzana hasta lo más profundo. Estaba tirada de bruces en la cuneta, bajo el toldo del edificio y sangraba sobre la acera. Acechaba en el asiento del conductor de un taxi cuyo motor aún ronroneaba. Infectaba una calle colmada de autobuses y movilizaba a los muertos vivientes. Turistas desesperados y llenos de espanto, sin otro sitio a dónde ir. Al otro lado de la calle, el padre de tres niños arrojó una doquín por la puerta de vidrio de una casa de empeño envuelta en tinieblas. Un visitante inglés en busca de refugio para su familia. El escopetazo fue cegador y letal. El comerciante, escondido en la oscuridad, disparó hacia la noche. Beatriz retrocedió en el vestíbulo. Dios le había enviado una señal. Su hija tenía más probabilidades de hallar el camino de regreso a casa que las que Bea tenía de encontrarla en medio de ese caos. Se quedaría en su apartamento rezando. Rampa de la calle 158, Henry Hudson Partsway Sur, 21, 47 horas. Habían tardado 20 minutos en llegar al paso inferior del puente George Washington. A medida que se aproximaban, más ruidoso resultaba el caos. Los gritos y las llamadas de auxilio sonaban huecos en el gélido aire de diciembre, entremezclados con el estacato de disparos distantes. Extraños chirridos hacían eco a través del Hudson. Aviones no tripulados sobrevolaban sin ser vistos. Lanchas patrulleras navegaban en la oscuridad, con los faros apuntando hacia el río y con los motores rugiendo. Muy por encima de sus cabezas, en la vía rápida que cruzaba el Bronx, las hogueras convertían la noche en islotes de fulgores anaranjados. Docenas de vehículos quemados iluminaban las siluetas de la muchedumbre. El olor del puente calcinado seguía siendo insoportable. Patrick y Virgil pasaron rápidamente por la base oriental del puente, manteniéndose agachados tras la división central de la Henry Hudson Parkway. Más allá del laberinto de rampas que conectaban esa explanada fragmentada, saltaron por encima de una barrera de hormigón de un metro veinte para poder pasar a los carriles en dirección norte y luego por una valla de acero para acceder a la rampa de salida de la calle 158. La cuesta, constante y serpenteante, estaba desierta. Los dos hombres continuaron su marcha. Su aliento era visible en el aire helado. Virgil, en el hospital dijiste que todo tiene una causa y un efecto. Remedia la causa y remediarás el efecto. ¿Y cómo subsanar todo esto? La gente muere a miles. Deborn y los de su calaña manipulan al mundo para provocar otra guerra. ¿Cómo remediar tanta maldad? La eterna pregunta. ¿Te contesto como psiquiatra o como consejero espiritual? Me da lo mismo. Simplemente necesito saberlo. El anciano siguió caminando mientras meditaba su respuesta. Voy a darte una respuesta, pero no te agradará. El mal cumple un propósito. Hace posible la elección del bien. Sin el mal no podría haber transformación. Y por transformación debemos entender el deseo de cambiar la propia naturaleza, pasar del egoísmo al desinterés. ¿Qué monsergas esotéricas son esas? Dios mío, la verdad es que creía que tú sí entendías. ¿Eso le dirías a una madre desconsolada a cuyo hijo han acribillado en la calle? No. Es la respuesta que le ofrezco al soldado que apretó el gatillo. El suelo parecía hundirse bajo sus pies. Un vértigo repentino obligó a Patrick a agarrarse a la rampa de hormigón. Sentía el pecho oprimido. Hizo un esfuerzo por respirar. ¿Quién? ¿Te lo contó? ¿Debor no? ¿Acaso importa? El padre estaba furioso. Corría hacia mí. No pude recordar qué debía decir en farsi. Me entrenaron para reaccionar. Yo no quería matarlo. No tuve alternativa. ¿Eso crees honestamente? Shed meneó la cabeza. Debí acabar con todo ahí mismo. Mi vida por el padre del niño. En vez de eso. Dios mío. El dique reventó, las convulsiones sacudían su cuerpo, su angustia se desbordaba en una noche ya suficientemente cargada de desesperanza. El suicidio no es la transformación, Patrick. Es una blasfemia. Virgil se sentó junto a Shep y le pasó un brazo por los hombros. ¿Cuánto tiempo hace que ocurrió ese incidente? Ocho años y tres meses. ¿Y todavía sigues atormentándote por esas muertes? Sí. Entonces hay cierta justicia. Lo que falta es la transformación. No entiendo. Me preguntaste por el mal, ¿por qué Dios permite que exista? La pregunta más importante es ¿por qué existe todo esto? ¿Cuál es el verdadero propósito del ser humano? ¿Y si te dijera que todo lo que nos rodea, esta rampa, esta ciudad, el planeta, todo lo que llamas el universo físico, representa apenas el 1% de la existencia y que fue creado con el solo propósito de constituir un desafío? ¿Un desafío para quién? ¿Para el ser humano? El ser humano es sólo el conducto. Está diseñado para ser falible. Virgil hizo una mueca de dolor. Se me está entumiendo la espalda. Ayúdame a levantarme. Shep deslizó su brazo derecho alrededor de la gruesa cintura del anciano y lo ayudó a ponerse de pie. Con un gruñido, Virgil continuó la marcha por la larga y sinuosa rampa de la autopista. Cada ser tiene un alma, Patrick, y cada alma es una chispa de la luz del Creador. La luz de Dios es pura y sólo tiene un propósito. Dar. El alma es pura y sólo tiene un objetivo. Recibir la plena realización sin fin de la luz. Para recibir la luz se requiere el deseo. Para ser más parecida al Creador, el alma deseó ganarse la realización sin fin. Eso requería de un desafío. Y aquí estamos. ¿Esa es tu respuesta? ¿Aquí estamos? Es más complejo que eso y te contaré más cuando considere que estás listo. Por ahora debes entender que el ego del hombre mancilla el deseo del alma de recibir. El ego es la ausencia de la luz. Conduce al comportamiento reactivo. Violencia, lujuria, codicia, celos. La historia que me has contado de los soldados que abusaron de la niña. Es un ejemplo de lo que sucede cuando al alma se le impide recibir la luz de Dios, permitiendo que las fuerzas negativas se descontrolen. Si los hubieras visto. La expresión de sus miradas. La ira. A diferencia del hombre, el Creador siente un amor incondicional por sus hijos. Espera. Entonces, Hitler extermina a seis millones de judíos, pero si pide perdón todo está bien. Vamos. La transformación no tiene nada que ver con pedir perdón, o con rezar diez avemarías, o con ayunar. La transformación es un acto de desinterés. Por lo que hiciste en Irak serás juzgado en la geena. La geena es el infierno, ¿verdad? Puede serlo para algunos. Solo recuerda que cada acto de bondad realizado antes de tu última exhalación puede contribuir a facilitar el proceso de limpieza cuando pases a otro plano. Entonces, ¿cómo me transformo? Para empezar, deja de hacerte la víctima. No fuiste creado para ser desdichado. Al regodearte en tus desventuras velas la luz de Dios. Seguramente debe de haber algo que desees. Sinceramente, lo único que deseo es volver a ver a mi familia. Si estás apartado de ella es por una razón, Patrick. Necesitas resolver la causa para superar el efecto. Mientras no lo hagas. El viento se recrudeció y trajo consigo un acuacero torrencial. El viejo alzó la vista al cielo. Luego miró al frente, donde la rampa terminaba en un túnel bajo la vía rápida. Allí delante podemos refugiarnos. La rampa los había llevado a Manhattanville. Delante de ellos estaba la calle 158, desierta y empinada. Pasarían bajo el enorme arco de un puente de la avenida. Alguien había pintado un graffiti con aerosol en el muro de hormigón. Las letras rojas todavía goteaban. Bienvenidos al infierno. Abandonad toda esperanza al entrar. Tercer círculo. Los glotones. Granizos enormes, agua sucia y nieve negra caen del aire ponzoñoso para correr. Y ellos también aullan como perros en la gélida tormenta y dan vueltas y vueltas como si creyeran que un costado desnudo pudiera mantener caliente al otro. Dante, infierno. 20 de diciembre. Rampa de la calle 158, Manhattanville, Manhattan, 22,06 horas. 9 horas y 57 minutos antes del fin de los días profetizado. La lluvia se volvió un diluvio de agua-nieve. Patrick y Virgil buscaron refugio bajo el arco de hormigón, el descomunal soporte de la Riverside Drive. Dentro del túnel había un taller mecánico, que hacía trabajos de mantenimiento para el departamento de transporte de Nueva York. El interior del taller reveló un vasto espacio cavernoso formado por la avenida que pasaba por arriba. Vigas de acero encuadraban un techo de cinco pisos de altura. Un camino de grava desaparecía en la penumbra que se extendía ante ellos. El viento aullaba por el túnel, haciendo que Sheck temblara de manera incontrolable. Su suéter empapado de lluvia no lo protegía de ese frente frío de diciembre. A su izquierda había una pequeña oficina con ventanas, oscura y vacía. Virgil probó a abrir la puerta. No tenía cerrojo. Entró y volvió a salir un momento después con un anorak negro. Póntelo. Es demasiado pequeño. No puedo me me meter ahí el bra 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 brazo pro 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 protésico. Virgil estiró la manga izquierda de la chaqueta frente a él. Usa tu cuchilla protésica. Corta la manga izquierda de modo que la prótesis pase por el agujero. De un tajo, Patrick rasgó la tela a la altura del codo, lanzando plumas de ganso al suelo. Virgil sostuvo la prenda para Patrick. Guiando el extremo de su brazo de acero al interior de la manga izquierda modificada, Shew logró acomodarse la parca sobre los hombros. El anciano lo ayudó con la cremallera. ¿Así está mejor? Mucho mejor. Virgil, escucha. El viento se había calmado. Oyeron los gritos de una mujer pidiendo ayuda. Su desesperada súplica hacía eco en la oscuridad. Vamos. Patrick metió la caja de la vacuna en la chaqueta y corrió hacia las entrañas de la estructura subterránea. Virgil iba detrás de él. El túnel proseguía varios centenares de metros y terminaba donde el techo descendía para encontrarse con un muro de contención de hormigón y una escalera iluminada por una luz de emergencia agónica. Tres rottweilers estaban sujetos con correas a la baranda de hierro para impedir que alguien usara esa salida. Las cadenas de los animales se habían enredado, maniatando juntos a los feroces perros guardianes color negro y cobre. Sus colmillos cubiertos de espuma no alcanzaban a la mujer. Tenía más de 50 años, era caucasica y obesa. Iba en ropa interior y estaba hundida hasta el pecho en una fosa de lodo creada por una de las tuberías del drenaje que se había roto y había vertido las aguas negras alrededor de la escalera. Al ver a Patrick y a Virgil, la mujer comenzó enseguida a desahogarse. Bueno, ya era hora. Llevaba pidiendo ayuda a gritos 20 minutos. Los perros. Primero me roban mis joyas, luego se llevan mi máscara de aire que me costó 5.000 dólares. Y después esos bastardos me dejaron en ropa interior y me abandonaron aquí para que muriera. Los perros ladraron a Patrick cuando se acercó a la mujer. Sus cuerpos se fusionan en su mente, creando una sola bestia de tres cabezas. Cerbero. El mítico perro del infierno, apoyado en sus patas traseras. Sus múltiples fauces amenazan a Patrick, la saliva escapa de sus mandíbulas espumantes. Sheep retrocedió. Todo daba vueltas a su alrededor. El muro de cemento se convierte en un largo pasillo de bloques de hormigón, con puertas de acero con cerrojos a ambos lados. Los prisioneros se agrupan en el suelo o al final del pasillo. Los guardias se ríen. Apenas contienen a los tres perros guardianes. Los rottweilers tiran de las correas y grunden a los aterrorizados y desnudos prisioneros iraquíes. El oficial de inteligencia se vuelve hacia Sheep. A esto lo llamamos asustar a los detenidos. Los interrogadores nos lo agradecen. Dicen que ayuda a aflojarles la lengua. ¿Qué hicieron? ¿A quién le importa? Nuestra tarea es inculcarles el temor de Dios para ayudar a los muchachos de Guantánamo. Arrastre el culo gordo de ese tipo hasta aquí. Sheep sujeta del codo al iraquí y separa del grupo al hombre asustado. El oficial de inteligencia coloca el cañón de su pistola en la oreja del detenido. Smitty, dile que se agarre de los tobillos. Dile que si los suelta le volaré los sesos. Sheep, a mi señal quiero que pegue en la espalda con la manguera a este perro árabe. Señor. Pienso que no puedo hacerlo. ¿Piensa? ¿Quién le ha pedido que piense? Le estoy dando una orden, sargento. Sheep, estas órdenes provienen directamente de la oficina del secretario de defensa. Si hacemos nuestro trabajo aquí, impediremos otro 11-S en casa. ¿Es tan difícil de entender? Ahora coja la maldita manguera. Vamos, Smitty, díselo. El contratista privado de la Titan Corporation da órdenes en farsi al prisionero. Temblando de miedo, el iraquí corpulento se inclina y se sujeta los tobillos. Sheep, ahora, golpea su culo terrorista. Patrick vacila y luego azota con la manguera la espalda peluda del taxista de 41 años y padre de 5 hijos. ¿Qué es usted, un amante de los musulmanes? Azótelo, sargento. Eso es. Péguele como a una mula. El oficial de inteligencia le guiña el ojo al contratista, se quita el cigarrillo de la boca y lo apaga en la oreja izquierda del detenido. El iraquí aúlla de dolor. Temiendo soltarse de los tobillos y recibir un balazo, se cae hacia delante, golpeándose la cabeza contra el duro suelo de baldosas, y se desmaya. El oficial de inteligencia y el contratista privado tienen un ataque de risa histérica. Sheep se aparta del hombre herido, los perros ladran y lanzan dentelladas. Un Rottweiler se atragantó de repente. Luego otro y después el último. Los tres se estaban ahogando con algo que les obstruía la garganta. —Patrick, ¿te encuentras bien? —Patrick. Sheep se sacudió los recuerdos de Abu Ghraib y de nuevo se encontró de pie en el túnel subterráneo de mantenimiento. Virgil estaba a su lado, con la mano derecha cubierta de lodo biológico. Los tres perros se ahogaban, tenían el hocico lleno del mismo fango repugnante. La mujer entrada en carnes se puso de pie. Pasó rápidamente a un lado de los perros y desapareció por la escalera de hormigón, dejando tras de sí un rastro de desechos líquidos del drenaje. Virgil miró a Sheep, que estaba pálido y alterado. —¿Otra alucinación? —Un mal recuerdo. —Cuéntame. Patrick miró fijamente a los perros. La escena seguía muy viva en su mente. En mi segunda movilización. Me asignaron a la prisión de Abu Ghraib como administrador de sistemas. Básicamente, un simple operador de ordenadores. A los nuevos nos relegaban al turno de noche. Era entonces cuando ocurrían muchas cosas. Cuando dices, cosas, ¿quieres decir tortura? Sheep asintió. Me obligaron a participar. Cuando me quejé, me dijeron que cerrara la boca e hiciera mi trabajo. Las cosas empeoraron cuando llegaron los oficiales de Guantánamo. Malditos pervertidos. Se vayan de la privación del sueño. Hacían sonar canciones infantiles en los altavoces durante todo el día. Los detenidos se volvían locos. A veces esposaban a un prisionero en posiciones dolorosas y lo dejaban así durante horas. Yo no lo vi, pero sabía que utilizaban la tortura del submarino. A veces se les iba la mano y ahogaban al detenido. Cuando eso ocurría, metían el cadáver en una bolsa de plástico y nos ordenaban que la arrojáramos en algún sitio durante la noche. Pero eso no es lo que ronda tus sueños. Sheep meneó la cabeza. Tenía los ojos llorosos. Había un oficial iraquí, Hamid Zabar. Para hacerlo hablar, arrestaron a su hijo de 16 años. Torturaron al chico y lo obligaron a presenciarlo. Y yo también me vi obligado a hacerlo. Patrick recuperó la compostura. Estuve destinado allí seis meses. Algunos de nosotros logramos filtrar esa información cuando volvimos a casa. Después de un tiempo hubo una investigación. Yo estaba de regreso en Nueva York en ese entonces y me ofrecía testificar, pero se negaron a recibirme en las audiencias. La investigación fue una farsa diseñada para apaciguar a los medios y al público estadounidense. Culparon de todo a unas cuantas, manzanas podridas, todos ellos suboficiales, a pesar de que nuestro comandante en jefe autorizó las torturas. No se dijo nada de Ramsfield, que alentó los peores excesos, ni de su sicario Paul Wolfowitz, que los presenció, ni del general de división Geoffrey Miller, a quien Ramsfield envió para convertir a Bugraib en la sucursal oriental de Guantánamo. Ninguno de los culpables fue acusado ni sancionado. Solo los idiotas como yo que denunciamos los hechos. Por ofrecernos a testificar nos rebajaron al nivel de paga inferior y nos pusieron en secreto en una lista de, movilización permanente. Ocho meses después yo estaba de nuevo en Irak. ¿Y los detenidos? Eso es lo peor de todo. En su mayoría, esas personas eran civiles inocentes capturados en las redadas de los ejércitos privados o entregados a cambio de recompensas por la población local. A muchos ni siquiera se les hacía un seguimiento o se les registraba. Simplemente se les retenía indefinidamente. ¿Y tú no hiciste nada para detener eso? Ya te he dicho que informé de ello. ¿Qué más se supone que debía hacer? Oigan, ustedes dos. Llegan tarde. Se volvieron. Ante ellos había un hombre vestido de la cabeza a los pies con un uniforme negro de comando y con el rostro cubierto con una máscara respiratoria. Hizo una seña desde la escalera de hormigón con su rifle de asalto. Será mejor que se muevan, imbéciles. La barca estará aquí en cualquier momento. Cogió las correas de los perros y los hizo a un lado, permitiendo que Patrick y Virgil bajaran por la escalera hacia las oscuras profundidades. Embarcadero a Battery Park City, 22, 11 horas. Construido en 1875, el embarcadero a era una dársena de piedra de 87 metros de largo que penetraba en el río Hudson y sobresalía por el oeste del distrito financiero desde Battery Park Place. Tenía una vieja estructura de tres plantas, con los arcos de las ventanas pintados en verde y blanco y con una torre victoriana con un reloj ubicada en el extremo que daba al mar. Unas horas antes, los atracaderos de los transbordadores a un lado del muelle eran una colmena de actividad. Decenas de miles de personas habían acudido al parque frente al río, turistas en su mayoría, desesperados por obtener un pasaje para salir de la isla. Se vendían kayaks por 5.000 dólares en efectivo, se cambiaban patines de pedales por las llaves de automóviles Jaguar y Mercedes-Benz. Para el atardecer, cualquier nave que pudiera flotar ya se había comprado, sobrecargada de civiles y enviada al Hudson. La guardia costera interceptó y hundió cada una de ellas en cuestión de minutos. Los pasajeros supervivientes tuvieron que nadar de regreso a la costa en unas aguas tan heladas que paralizaban las extremidades. Pocos sobrevivieron. Los afortunados se ahogaron. La puerta de la valla de alambre del embarcadero A se abría y se cerraba con cada ráfaga de viento ático procedente del puerto y sacudía el entarimado. Había luces encendidas en la estructura, media docena de bombillas conectadas a un generador portátil. Bajo las luces, sobre la plancha del remolque, se hallaba el Bailiner 2850 con Tesla Sedan Bridge Scuddy Cruiser de 1982. La embarcación tenía 10 pies de eslora y su casco de fibra de vidrio estaba pintado de color azul y crema. Tenía capacidad para albergar a 8 pasajeros cómodamente, con una estufa híbrida de alcohol y electricidad, un lavamanos, una ducha y un inodoro portapoti. En la cabina de popa podían dormir 3 personas. El barco estaba amarrado a un cabrestante, sobre un tramo retráctil del muelle que permitía el acceso al agua bajo la sección noroeste del embarcadero. Heath Shelby se lo había comprado por 6.000 dólares a uno de los socios administradores del embarcadero. El motor parecía hallarse en buen estado, pero el agua entraba por el casco debido a una colisión ocurrida años atrás. Las reparaciones no habían sido las adecuadas, por lo que el navío no estaba en condiciones de hacerse a la mar. Como parte del trato, el antiguo dueño había permitido que el barco permaneciera en el embarcadero hasta que Shelby terminara las reparaciones necesarias. Ahora Heath Shelby yacía en el suelo de madera cubierto de polvo, con su traje de Santa Claus a modo de manta. Ardía de fiebre. Cada pocos minutos tosía un gargajo de bilis y sangre. Un tumor del tamaño de un kiwi crecía bajo su axila izquierda. Solo y aterrorizado, Heath temía exponer a su esposa y a su hijo a la peste. Por ello se había aislado en la embarcación, rezando para sobrevivir esa noche. Su teléfono móvil volvió a sonar. Con ojos febriles miró el identificador de llamadas, para cerciorarse de que no fuera su esposa. Diga. Heath, ¿eres tú? ¿Paolo? Acabo de hablar con mi hermana. Está enferma de preocupación. Heath se sentó, delirando. ¿Jenny está enferma? No, quería decir que está muy preocupada. Dice que no contestas al teléfono. Mal día en el trabajo. ¿Mal día? Heath, Manhattan está infectada de peste. Tenemos que sacar a nuestras familias de la isla. Heath volvió a recostarse, haciendo un esfuerzo para no vomitar. ¿Cómo? El barco en el que estábamos trabajando para Colleen puede llevarnos al otro lado del río. ¿Reparaste la fuga? Sí. No, no sé. Paolo, estoy en el varadero. Estoy realmente enfermo. No quiero exponer a nadie más a esta cosa. Me está reventando las entrañas. ¿Qué puedo hacer? Nada. Solo mantente lejos de mí. Dile a mi familia que haga lo mismo. Heath, la peste se propaga por doquier. Para el amanecer ya nadie estará a salvo. Tu familia aún no se ha contagiado. Todavía puede salvarse. Prepara el barco para cruzar el Hudson. Francesca y yo nos reuniremos con Jenny y Colleen en Battery Park tan pronto como podamos. Haré todo lo posible para llevarlos a un lugar seguro. Cuando lleguemos a Jersey hallaremos la manera de ayudarte. Es demasiado tarde para mí. Coge el barco, terminaré las reparaciones y me iré de aquí. Solo hazme un favor, Paolo. Dile a Jenny que la amo. Dile a Colleen que su padre está muy orgulloso de él. Lo haré. Hola. Heath, ¿sigues ahí? Heath Shelby soltó el teléfono, se arrastró hasta el cubo de la basura y vómito. Isla del Gobernador, Nueva York, 22, 14 horas. Elevándose sobre la costa noroeste de la Isla del Gobernador estaba la fortificación circular de piedra roja conocida como el Castillo William. Construida en 1807 para proteger la ciudad de Nueva York, la estructura tenía 60 metros de diámetro y los muros, 12 metros de altura y 2 metros y medio de grosor. Lake Nelson siguió al Capitán Zuawa por un amplio jardín en el centro del castillo. Entraron en la torre y subieron por una escalera de caracol para salir a una terraza con vistas al puerto de Nueva York. Battery Park y la silueta de los edificios de Manhattan estaban a menos de un kilómetro del otro lado del río. Capitán, por favor. Necesito llamar a mi esposo y decirle que estoy bien. Jay Zuawa no le hizo caso. Su atención se centraba en la magnífica vista del distrito financiero y en los edificios iluminados. Soy un gran aficionado a la historia. ¿Sabía usted que antes de los ataques del 11S la peor violencia experimentada jamás en Nueva York ocurrió justo aquí? Fue en julio de 1863, durante la guerra de secesión. Agentes de la confederación incitaron disturbios que dejaron 2.000 muertos y 8.000 neoyorquinos heridos. La isla del gobernador fue atacada, pero la milicia rechazó a los insurgentes. Capitán. ¿Qué hay de mi llamada telefónica? Cuando obtengamos la vacuna. Estoy cooperando. Me pidió cooperar y lo he hecho. ¿Qué pasa si sus hombres no encuentran a Sheep? En ese caso, su llamada telefónica carecerá de importancia. Un ayudante se acercó a ellos. Lamento interrumpir, señor. Todas las señales de telefonía móvil están siendo bloqueadas. Estamos listos para desconectar la isla. Hágalo. Sí, señor. El ayudante desapareció escaleras abajo. Lake Nelson estaba consternada. ¿Van a cortar el suministro eléctrico? Nuestro objetivo es contener a 3 millones de personas. Al cortar la energía dejaremos a oscuras la ciudad y nuestros sensores térmicos tendrán una mejor visibilidad desde las alturas. También queremos alentar a la población a permanecer en sus casas. Provocarán todavía más pánico. Doctora, hace 5 horas que dejamos atrás el pánico. Mientras miraban, la punta sur de Manhattan pareció evaporarse en la noche. El apagón se extendió por Battery Park y el distrito financiero. Chinatown y el Lower East Side. Tribeca, Little Italy y el Chojo. Continuando hacia el norte, la ola de oscuridad avanzó hasta el centro de la ciudad y Central Park, cubriendo el Upper East y el West Side, hasta que toda la isla de Manhattan, con excepción de las luces de los vehículos que circulaban, quedó sumida en una negrura aterciopelada. El sonido surgió del vacío como una sola voz, llegando del otro lado del agua como los gritos en una distante montaña rusa. El sonido de millones de almas condenadas, pidiendo ayuda a gritos en las tinieblas. Bajo el pasaje de la calle 158, Manhattanville, Manhattan, 22, 31 horas. Patrick y Virgil descendieron por la oscuridad, el uno inoculado contra la peste pero debilitado por el vacío en su corazón. El otro debilitado por la edad pero inoculado por su propósito desinteresado. Iban cogidos de la mano para no caer por la escalera de hormigón, iluminada únicamente por la linterna del hombre armado. Cada paso, que les resultaba imposible ver, los acercaba a la humedad y a la enfermedad. Cada respiración se tornaba pútrida por el hedor del desagüe que ascendía desde las profundidades. El ruido de las uñas de los roedores rasgando el hormigón les provocaba escalofríos. Los tres niveles se volvieron seis, los ocho en una docena, hasta que por fin la escalera terminó y los depositó en la entrada de un túnel de hormigón de dos metros y medio de altura, cuyo suelo estaba cubierto por 30 centímetros de zango y desechos parcialmente congelados. Las huellas de pisadas revelaban los centenares de personas que los habían precedido. El hombre armado les ladró la orden de seguir avanzando. Con la suciedad hasta los tobillos se adentraron por el túnel. El sujeto los impulsaba hacia la oscuridad. Patrick estaba perdiendo los estribos. El ex marín pensó en volverse y asestarle un revés con la prótesis dañada, usando la cuchilla improvisada para degollar al comando. Como si le leyera la mente, Virgil colocó a Shek al frente, alejándolo de su blanco potencial. El pasaje continuó hacia el este otros 100 metros, hasta llegar a orillas del río Hudson. La aguanieve había dejado de caer. Las estrellas eran visibles en el cielo nocturno gracias a la extraña ausencia de las luces de la ciudad. Patrick miró la orilla, donde una multitud formaba pequeños grupos. Al acercarse pudo distinguir dos subgrupos muy definidos. La élite iba vestida con parcas costosas y se cubría el rostro con máscaras antigas y respiradores de alta tecnología. Incluso había modelos del tamaño adecuado para los pocos niños que había entre ellos. Sus sirvientes, extranjeros en su mayoría, vestían ropa de peor calidad. El aire nocturno penetraba a través de las mascarillas quirúrgicas y las bufandas, mientras vigilaban las mochilas de los niños y las maletas repletas. Algunos paseaban a perros atados con correa. Una docena de hombres con armas y enmascarados empujaban a la procesión hacia un pequeño embarcadero. Todas las miradas estaban fijas en el río, donde una enorme barcaza para transportar basura avanzaba lentamente en dirección sur sobre las aguas del Hudson. La nave atracó. Patrick reconoció el logo corporativo. Era propiedad de la familia Luchese, un sindicato del crimen que operaba desde Brooklyn. Una tripulación exigua ató la barcaza de 3.000 toneladas. Una mujer afroamericana de poco más de 40 años descendió de la cabina del piloto, ataviada con una chaqueta larga de piel negra y botas y pantalones oscuros de camuflaje. Sobre el rostro llevaba una máscara antigas y de su estrecha cintura colgaba una Magnum 44. Se acercó a Greg, el chico maravilla, Mastroianni, un capo de la familia Luchese. Soy Sharon. La ayudante del senador lo ha arreglado todo para que desembarquemos a los trajeados en la isla del gobernador. Tenemos que actuar deprisa. Solo tenemos 20 minutos antes de que regrese el guardacostas. Carguenlos. Después de que hayan pagado la cuota de admisión. Ya lo han oído. Efectivo, joyas, oro. Nadie subirá a bordo si no paga por adelantado. Un hombre bien vestido, de unos 45 años, se adelantó a una pareja de mayor edad y abrió su maletín. Aquí hay 26 millones en bonos al portador. Eso debe alcanzar de sobra para nosotros 11 y las dos nineras. Sharon examinó los bonos a la luz de su linterna. ¿Compañías petroleras, eh? Por mí está bien. De acuerdo, anciano, tú eres el siguiente. ¿A cuánto subirás a bordo? El hombre de aspecto frágil, cabello plateado y gorro de aviador con forro de piel, debía de tener casi 80 años. Su esposa se sostenía con la ayuda de un andador y de dos corpulentos guardaespaldas. Somos 80 o 90. La mitad del dinero ya fue transferida. Recibirán la otra mitad cuando lleguemos a Puerto Seguro. Acaban de cambiarle la cadera a mi esposa, así que asegúrense de encontrarle un lugar cómodo a bordo. ¿Acaso cree que esto es el Queen Mary? Su mujer puede sentarse en la basura como todos los demás. La voz del anciano sonó a veneno. ¿Cómo se atreve? ¿Tiene idea de quién soy yo? Virgil llevó aparte a Shep. Debemos irnos. Ahora mismo. ¿Qué hay de los niños? Aún tengo 10 frascos de vacuna. Si guardo dos para mi esposa y mi hija, me quedan. Oculta la caja y no digas nada. Ya se cruzarán en nuestro camino otras almas más dignas de ser salvadas. ¿Y si les doy algunos frascos para que se los entreguen a las autoridades sanitarias de New Jersey? La doctora Nelson dijo. Abre los ojos, Patrick. Estos son glotones de la sociedad, no desean salvar a nadie más que a sí mismos. Son ricos y poderosos, se han pasado la vida creyendo que el mundo fue hecho para que ellos lo controlaran. La corrupción les impide ver la luz, la codicia los encadena a Satán. Tras esas máscaras están los rostros de quienes se apoderaron de los fondos de pensiones de familias trabajadoras y se embolsaron decenas de millones de dólares en primas. Incluso ahora tratan de usar sus sucias fortunas para comprar un pasaje a la libertad, sin importarles que su huida de Manhattan podría propagar la peste al resto del mundo. Míralos bien, hijo. Mira a esos glotones como realmente son. Patrick miró al viejo de cabello plateado, que había cometido la tontería de quitarse la máscara protectora para discutir con Sharon. Escúcheme bien. Mis ancestros ya dirigían este país en los tiempos en que los suyos corrían desnudos en la selva. Y usted, mi amigo siciliano, ¿quién cree que ha organizado esta pequeña excursión fuera de Manhattan? Su jefe trabaja para mí, al igual que el senador. Sin mí, imbéciles, no lograrían alejarse ni treinta metros del embarcadero. El capo de la mafia iluminó con su linterna la identificación del anciano, desdobló un papel y verificó el nombre. Maldita sea, déjenlo subir. Que algunos de sus matones ayuden a mi esposa y llévenos a la isla del gobernador, pronto. Mi jeque privado nos espera en la guardia. Necesito estar en Londres dentro de ocho horas. El viejo hizo una pausa, como si percibiera una presencia. Lentamente se volvió hacia Patrick. Sus ojos nocturnos y refulgentes, como los de un gato. Sus orejas puntiagudas, como las de un murciélago. Labios delgados se retraen, revelando dientes amarillos, podridos, afilados. Los dedos se adelgazan hasta convertirse en espolones. Su aspecto sigue siendo decrépito, pero el frágil anciano parece estar conectado a una fuerza interior. Un cadáver viviente, más reptil que humano. Una criatura de la noche. Los sirvientes se pegan a él. Sus cuerpos rodeados de enjambres de avispas y abejorros. Los rostros de los criados están hinchados y ensangrentados por las picaduras. Sus bocas están selladas de manera permanente con un billete de cien dólares cosido a sus labios. El gnosferatu de cabello plateado le habla a Sheep con voz áspera, siseando cada palabra como una víbora. ¿Es sí? ¿Deseas algo? La mujer negra, Charon, se asoma por detrás del hombro derecho del vampiro. Sonríe seductoramente a Sheep. Su abrigo de cuero se ha transformado en un par de alas gigantes. Los matones que la rodean involucionan hasta convertirse en hombres de Neandertal. Sus ojos bulbosos bajo las máscaras antigas son de un color amarillo y cericia. Virgil arrastró a Sheep de nuevo hacia la muchedumbre, lejos de los ojos hambrientos que ardían con maldad, hasta donde ya no pudiera escuchar los susurros que lo maldecían en la oscuridad. Lograron atravesar el área sin incidentes y avanzaron hacia el sur por la orilla desierta del río, espolvoreada de blanco por la agua nieve. Atribuió la cara al viento. El aire gélido contribuyó a despejar de su cerebro aquella visión infernal. La vacuna. Las alucinaciones parecen muy reales. ¿Qué has visto? Demonios y almas condenadas. Bolsas de carne sin alma. Lo que yo veo son personas que no sienten amor hacia Dios ni respeto por los otros seres humanos. Tal vez logren cruzar el río, pero el equipaje que llevan consigo es el caos y las tinieblas. Morirán sin haberse arrepentido y pagarán por sus pecados con una moneda tasada según el sufrimiento que han infligido a sus semejantes. Virgil y Patrick se apretujaron junto al borde del río para ver al último grupo subir a la barca. Los ricos usaban sus maletas como asientos sobre el montón de basura. Después de algunos minutos, los dos motores cobraron vida y las hélices alejaron gradualmente la barcaza del embarcadero, impulsándola hacia el sur rumbo a la isla del Gobernador. La sensación era de pesadez, como si la fuerza de gravedad de la tierra se hubiera duplicado de pronto a su alrededor, convirtiendo la sangre de Patrick Schiffer de en plomo líquido. En un estado de ensoñación se volvió hacia su izquierda. Sus movimientos eran lentos y surreales y el terror hacía que sus intestinos se contrajeran. El ángel de la muerte estaba de pie junto a las olas del Hudson. Su atavío semejante a alas, hecho jirones y pesado. La criatura exudaba un almizcle añejo que impregnaba los pulmones de Patrick. La capucha reducía el perfil a una nariz larga y delgada y a un mentón puntiagudo. Sólo había manchas de carne sobre la osamenta. La mano derecha huesuda sujetó el mango de madera de la guadaña, con la hoja de acero erguida y teñida extrañamente de un color verde espárrago. La parca vio pasar la barcaza. Y sonrió. Río Hudson barra Aeropuerto Internacional John Fitzgerald Kennedy, 22, 47 horas. El avión parca estaba suspendido en el aire mil metros sobre el río Hudson. Sus ojos nocturnos rasgaban el velo de la oscuridad mientras buscaba ávidamente seres humanos que intentaran escapar de Manhattan. De 11 metros de largo y 20 de envergadura, la parca MQ-9 era una aeronave no tripulada de 2.300 kilos, diseñada para brindar a sus operadores inteligencia, vigilancia y reconocimiento de largo alcance. Más grande y poderosa que el depredador MQ-1, la parca estaba clasificada como cazadora asesina. Su chasis reforzado iba equipado con misiles fuego infernal AKM-114, armas inteligentes Pabewa y GVU 12 guiadas por láser y bombas de ataque conjunto directo GVU-38. Las parcas habían llegado al aeropuerto internacional JFK a bordo de un avión de transporte Hércules C-130, acompañadas por una docena de técnicos, cuatro equipos de control de dos hombres cada uno, un trailer móvil que contenía dos estaciones avanzadas de control en tierra y la mayor Rosemary Leipley, una ex operadora de naves no tripuladas que ahora era la comandante de la unidad. Se requería de dos personas para pilotar una parca. Un piloto que usaba imágenes en tiempo real proporcionadas por sensores infrarrojos y un operador de los sensores que controlaba las cámaras, los sensores y los proyectiles guiados por láser de la nave no tripulada. Los aprendices de la mayor Leipley no eran comandos ni pilotos. Eran el futuro del combate militar. Chicos de la generación X, magos de los videojuegos cuyos reflejos y coordinación visual manual los convertían en candidatos excepcionales para manejar aeronaves con control remoto. En realidad, su falta de experiencia de vuelo era una ventaja. El discípulo estrella de Leipley era Kyle Hanley, cuyo expediente militar era el habitual entre su equipo. Malas calificaciones en la escuela. Problemas de control de ira. Dejó embarazada a su novia a los 17 años. Robó un coche. Se alistó en el ejército como alternativa a una pena de prisión. Duró dos semanas antes de desaparecer sin permiso. Enviado a la prisión militar, donde demostró unos reflejos insuperables en un videojuego llamado World of Warcraft, atrajo la atención de la mayor Rosemary Leipley. Kyle estaba destinado en la parca 1 como operador de sensores. Ante él había varios monitores con sensores térmicos y de visión nocturna, capaces de detectar a un ser humano de sangre caliente en las heladas aguas del Hudson. Kyle dio instrucciones por los auriculares a su piloto, Brent Foyle, un mastodonte de 135 kilos que vestía una vieja camiseta de Brian Dawkins de los Philadelphia Eagles. Dos motos acuáticas más. Acércate con la cámara 1. Tenemos a dos pasajeros en cada uno. Desciende a 90 metros. Entendido. Descendiendo a 90 metros, rumbo 180. Eso debería colocarte justo en su trayectoria. Municiones aseguradas y cargadas. Los objetivos se separan. Los veo. Los abatiremos de norte a sur. Entendido. Distancia. 50 metros. Reduciendo la velocidad a 40 nudos. Dales, amigo. Que sientan la lluvia. El granizo de balas blancas sobre la pantalla oscura atravesó de lado la primera moto acuática y mató instantáneamente a Cindy Grace, de 48 años, oriunda de Carolina del Sur, y a su esposo Samantes de liquidar a sus consuegros. Un repentino estallido de luz blanca anuló por un momento el monitor del sensor térmico de Kyle, cuando explotó el tanque de combustible de la segunda moto acuática. Cuatro más al hoyo. Kyle se inclinó y chocó palmas con su piloto. Basta. La mayor Leiple sentía un temblor en sus entrañas. La comida no digerida amenazaba con regresar. Esos puntos en la pantalla no son monstruos de un videojuego o combatientes enemigos. Son seres humanos, ciudadanos estadounidenses. Tenemos que tomárnoslo como un juego, mayor, repuso Brent Foel. ¿Cree que podríamos hacer esto si en verdad pensáramos en lo que estamos haciendo? Intentaremos controlar nuestras reacciones, prometió Kyle, inclinando la cabeza. Eso sería de gran ayuda, gracias. Miró el reloj digital colocado en la parte superior de su estación. Terminen su turno. Voy a ver a sus relevos. Kyle esperó hasta que la mayor Leiple se hubo marchado. Esos puntos no son monstruos de un videojuego. Chúpamela, mayor hipócrita. Es curioso que ella no tuviera problemas con esto cuando estuvimos liquidando a civiles en Pakistán. Amén, hermano. Eddie, ¿cuál es el tanteador? El operador de sensores Ed White se asomó desde su estación de la parca 2. Seis minutos, cretinos. Aún les vamos ganando por catorce fiambres. Todavía no gastes tus ganancias, presumido. Brent lanzó a la parca 1 en un ascenso vertical antes de seguir el curso del Hudson hacia el sur. Tomando rumbo 270. Veamos si hay algún movimiento alrededor de los restos del puente George Washington. Kyle se inclinó para susurrarle a su piloto. Oye, tío, el Hudson es una zona de exclusión aérea hasta las 23 horas. Eso dices tú. A mí me dijeron que cualquiera que escapara de Manhattan podría infectar con la peste al resto del mundo. Nadie se acercará al río Harlem al menos durante la próxima media hora y yo no voy a perder esta apuesta. No me importa si es una barca de remos, un buzo o unas rameras en un bote salvavidas. En lo que a mí respecta, si alguien intenta huir, morirá. Eso es verdad. Brent alteró el curso de la parca hacia el sudoeste, manteniendo la nave no tripulada a 120 metros sobre la orilla oriental del río Hudson. Kyle ogeó las cuatro pantallas montadas encima de su panel de control. Cuando la nave pasó el puente George Washington, una enorme estela apareció en el radar de abertura sintética, un dispositivo detector remoto que empleaba energía electromagnética en microondas para crear imágenes bidimensionales y que podía atravesar tanto las nubes más espesas como la oscuridad de la noche. Tengo algo, socio. Una estela enorme de proa y dos rastros de olas. Muevete rumbo 233. El objetivo está 3,7 kilómetros al sur del puente, desplazándose hacia el sur a 12 nudos. Demasiado grande para ser un guardacostas. Desciende a 150 metros para que puedas obtener una lectura térmica. Brent ajustó las coordenadas y redujo la velocidad mientras maniobraba el descenso constante de la parca. Olvídalo, solo es una barcaza de basura. Una barcaza de basura. Cargada de gente. Tío, mira las imágenes térmicas. Nos ha tocado la lotería. Eric White salió de su estación para echar un vistazo. ¿Estáis fuera de los límites, chicos? El Hudson es tierra de nadie hasta las 23 horas. Ni caso, Kyle. ¿Cuántos cuerpos cuentas? Kyle revisó la información que aparecía en su lector térmico. Doscientas veintiocho personas. Diecisiete perros y cientos de ratas. Manos a las armas, compañero. Es hora de asar gusanos. Kyle tecleó unos comandos en su monitor. Su pulso se desbocó. Asegurando y cargando un misil fuego infernal. He esperado toda la noche para lanzar uno de esos bebés. Veinte segundos. Haz que les duela. Vamos, nena, haz que les duela. Allá vamos, cariño. Cuatro. Tres. Dos. Kyle sonrió. Es hora de iluminar la noche. Río Hudson, Manhattan, 22, 54 horas. No hubo ningún sonido de motores que lo delatara, ninguna advertencia, simplemente un estallido de energía fosforescente blanca, cegadora, que hizo que la noche se convirtiera en el día, seguido de una explosión atronadora que desató una onda de calor a través del río que se expandió en todas direcciones. Patrick cayó de rodillas y se cubrió la cabeza. Manchas moradas nublaban su vista y le zumbaban los oídos mientras lo envolvía una ola de calor intenso. Seguida de un abrasador granizo de metralla. Trozos hirvientes de basura siseaban al chocar con las aguas sucias del Hudson. Pedazos calcinados de carne humana caían sobre la nieve que se derretía en torno suyo, como malvaviscos escúpidos por una fogata inmensa. Hasta que dejó de granizar restos, Patrick no se atrevió a alzar la cabeza para ver la isla de fuego que se hundía. El fulgor decreciente de las llamas reveló a otro espectador parado a su izquierda. La parca inclinó hacia atrás la cabeza cubierta por la capucha, extendió sus brazos huesudos, ensanchando su túnica semejante a unas alas, como si el ente sobrenatural estuviese inhalando las almas de los pasajeros incinerados. La parca se volvió lentamente hacia él. Las cuencas de los ojos de la muerte, antes vacías, ahora estaban atestadas de cientos de ojos parpadeantes. De la hoja curva color verde olivo de su guadaña chorreaba sangre fresca. La garganta de Sheck se contrajo como por efecto de una prensa. Sus músculos se paralizaron. Una ráfaga de viento hediondo enfrió la tierra fangosa. Un relámpago púrpura surcó la bóveda celeste. La oscuridad alargó el brazo para sujetar a Patrick Schiffer y arrastrarlo hacia el infierno. El diario perdido. Guy de Choliac. El siguiente texto forma parte de unas memorias inéditas recientemente descubiertas, escritas por el cirujano Guy de Choliac durante la Gran Peste. 1346. 1348. Traducido del original francés. Entrada del diario. 17 de mayo de 1348. Escrito en Avignon, Francia. El ángel de la muerte camina entre los vivos, enviado por Dios a destruirnos. No tengo duda de que este es el fin de los días, pues he sido testigo del mismo mal que ha convocado a la parca a supervisar nuestra desaparición. ¿De qué mal estoy hablando? Del asesinato de niños inocentes. De los miles de víctimas quemadas en la hoguera. De la inhumana matanza de toda una secta de personas. La blasfemia de nuestras acciones es tan audaz como nuestra negación del pecado. Plasmar en papel estos pensamientos pone en peligro mi existencia tanto como el hecho de estar expuesto diariamente a la pestilencia, pero me siento con peligro a escribir estas palabras, aunque sólo sea para salvar a mi alma del infierno que nos aguarda. La historia no ha sido amable con el judío, un pueblo resistente pero despreciado, que ha sido objeto de abusos y masacrado desde tiempos de los faraones y a lo largo del ascenso y la caída del imperio romano. Durante los siete siglos que siguieron, el odio se demonizó bajo la forma de un nuevo tipo de persecución. El podrono. En lo que no puede sino describirse como una forma de matanza casi erótica, los cruzados cristianos asaltaban comunidades judías a medianoche y arrastraban fuera de sus casas a hombres, mujeres y niños inocentes a centenares. Los familiares eran obligados a ver la mutilación y la quema de sus padres y sus hermanos, actos tan horrendos que los hombres judíos preferían matar a sus esposas y a sus hijos antes que verlos enfrentarse con los horrores que los esperaban fuera. Ante la prohibición de viajar libremente y adquirir tierras, los judíos se dedicaron a la profesión de prestamistas, que estaba vedada a los cristianos por el derecho canónico. Las altas tasas de interés acarrearon más odio hacia los judíos, que se vieron obligados a aliarse con reyes, obispos y consejos de gobierno para obtener protección. En Francia, los parisinos pusieron de manifiesto este odio con el tristemente célebre, juicio del Talmud, en 1240, la expulsión masiva de judíos en 1306 y los fórumos que siguieron a la Gran Hambruna, una época que antecedió a la peste a la que nos enfrentamos hoy. Por aquel tiempo de la Gran Hambruna, en la primavera de 1320, una banda de pastores, los pastoriaux, se reunió en el sudoeste de Francia, a orillas del río Garona. La desesperación engendra el miedo, el miedo se manifiesta en el odio y los judíos eran un blanco fácil. Los pastores reclutaron a otros paganos y aldeanos y marcharon hacia Toulouse, asesinando a todos los judíos que encontraban en el camino. Cuando los líderes del movimiento fueron capturados, los monjes los liberaron y declararon que su huida había sido, por intervención divina. La matazón prosiguió, el mal se propagó como la peste. Cuando por fin terminó, los pastoreaux habían aniquilado más de 100 comunidades judías en el sur de Francia, España y Cataluña, asesinando brutalmente a más de 10.000 personas inocentes. Aunque los pastoreaux fueron arrestados finalmente, las cosechas seguían malográndose y la población moría de hambre, lo que incrementó el odio hacia aquellos que habían adquirido los medios financieros para sobrevivir. En 1321 se propagó el rumor de un supuesto complot en el que se utilizaba a leprosos para envenenar los pozos en el sur de Francia en un intento de derrocar a la corona. Cuando Felipe V. tuvo noticia de ello, ordenó arrestos en masa. Los leprosos que confesaron fueron quemados en la hoguera. Aquellos que insistieron en su inocencia fueron torturados hasta que confesaron e inmediatamente ellos también fueron quemados en la hoguera. Naturalmente, la riqueza de los leprosos fue confiscada por la corona. Si los cuantiosos tesoros acumulados por los leprosos los convertían en blancos irresistibles, ocurría lo mismo con la riqueza de los judíos. Para la Semana Santa, los rumores sobre conspiraciones se habían ampliado para incluir a los judíos como cómplices y finalmente también a los musulmanes. La matanza volvió a empezar. En Turón, 160 judíos fueron llevados en procesión a la hoguera. En Víctrile-François, otros 40 judíos se degollaron a sí mismos antes de que sus torturadores cristianos pudieran atraparlos. El 26 de abril tuvo lugar un acontecimiento cósmico en Francia que se dio el destino de los judíos. Durante cuatro horas, el sol vespertino fue borrado del cielo como si se hundiera en sangre. Convencidos de que el día del juicio había llegado y que los judíos tenían la culpa, se desató otra serie de podromos y todas las almas judías que vivían en Francia fueron exterminadas o encarceladas. Yo era apenas un muchacho durante la gran hambruna. Pasé mis primeros años en la granja de mi padre en el Languedoc, empujando el arado. La violencia que se propagó por el sur de Francia era atroz, pero hice la vista gorda, pues qué más podía hacer, sino dar gracias al Todopoderoso porque no nací judío. Después, un día, como así quiso el destino, vi como una joven de la nobleza caía de su caballo. Las heridas eran severas, tenía rota la pierna izquierda. Logré detener la hemorragia y acomodar el hueso para que sanara correctamente. Meses después, su padre fue a visitarme. Era prestamista y judío. Agradecido porque había salvado la pierna de su hija, y tal vez su vida, se ofreció a pagar mi educación médica. De inmediato me inscribí en Boloña, donde estudié anatomía y cirugía. El curso de mi vida se había alterado significativamente por un acto de bondad. Mi indiferencia hacia el drama de los judíos y de cualquier otro pueblo oprimido cambió para siempre. Todo lo cual nos trae de regreso a la peste. No me causó sorpresa alguna que culparan de la muerte negra a los judíos. De hecho, una de las razones por las que he trabajado tan febrilmente para descubrir la causa de la mortandad era la de anticiparme a ese hecho inevitable. Si bien era de esperar, la ferocidad de los ataques contra la comunidad judía me ha dejado asqueado y estupefacto. Como los podromos del pasado, la primera matanza ocurrió durante la Semana Santa. En la noche del Domingo de Ramos, el pasado 13 de abril, los cristianos de Tulón atacaron el barrio judío y sacaron de sus camas a familias enteras. Quemaron las casas, robaron el dinero y los bienes valiosos, despedazaron a los judíos en las calles y sus cuerpos desnudos fueron arrastrados por la ciudad. De Tulón, el podromo se propagó tan rápido como la peste. Enormes hogueras exterminaron aldeas semitas. En algunos casos, los cristianos ofrecieron bautizar a los niños judíos para así salvarles la vida, pero las madres se negaron a traicionar su fe y saltaron al fuego, apretando entre sus brazos a sus bebés. Para Pascua ya se había difundido por toda Francia un nuevo, temor. Que los judíos habían causado la peste envenenando pozos y manantiales. Aunque era similar a las historias de 1321, el rumor cobró mayor validez cuando se informó de que las autoridades de Chillon, Suiza, habían obtenido mediante tortura las confesiones de algunos de sus aldeanos judíos. Relacionaron a un cirujano judío y a su madre con la creación del veneno de la peste. Mientras escribo esta entrada, un terrible ciclo del mal se ha desatado en toda Europa. Al culpar del brote de peste a los judíos, el populacho ha adquirido un sentido satánico de poder. En vez de sentirse indefensos, se han vuelto activos. Creen que su aldea podrá salvarse si expulsan a todos los judíos de la comarca. Que también mueran judíos por la peste no tiene ningún efecto en esas muchedumbres enfurecidas, ya que sin importar que sea inocente, la muerte de un prestamista trae consigo la ventaja adicional de eliminar la deuda del asesino. 300 judíos fueron asesinados tan solo la semana pasada en Tárrega. Docenas más en Barcelona. Se inventan nuevos suplicios cada día. El más reciente es la violenta imposición de una corona de espinos en la cabeza de un judío, para luego incrustarla en el cráneo con un mazo hasta que el prisionero muere. De modo que la pestilencia ha desatado una orgía no solo de muerte, sino de inmoralidad. Nuestros temores y nuestros odios sacan a relucir los peores atributos de la humanidad. Mi alma está asqueada de la conducta de mi especie y se lo he dicho a Clemente VI. En respuesta, el Papa ha emitido una bula que declara que no puede ser cierto que los judíos sean la causa de la pestilencia, porque también a ellos los infecta. Pero la matanza continúa. Entretanto, el Papa ha dejado el Palacio Papal y se ha trasladado a su retiro neto y le surrone con el Cardenal Colona. Me ha jurado que mantendrá encendidas las chimeneas de sus aposentos para limpiar el aire. Rechace la invitación de Clemente de escapar al campo. Como cirujano principal, Aviñón es el lugar donde me corresponde estar. Pero hay otra razón por la que decliné la petición del Papa. Yo también me he contagiado de la peste. Guigo. Cuarto círculo. La avaricia. Fueron el derroche y la acumulación lo que los despojó del mundo encantador y los condujo a este aprieto. No he de desperdiciar palabras selectas para describirlo. Ya ves, hijo mío, la burla fugaz de toda la riqueza que custodia la fortuna y por la que riñe la especie humana. Todo el oro que hay o ha habido bajo la luna no alcanza para comprar un momento de descanso para alguna de estas almas agobiadas. Dante, infierno. 20 de diciembre. La ribera del Hudson, norte de Manhattan, 23, 04 horas. 8 horas y 59 minutos antes. Del fin de los días profetizado. Patrick Schiffer abrió los ojos. La aguanieve humana había cesado. La cubierta de nupes había cedido y ahora se veían algunas manchas de cielo estrellado. —¿Te encuentras bien, hijo? Te has desmayado casi como si hubieses muerto. Alzó la vista hacia Virgil, que estaba en cuclillas junto a él. ¿Qué ha sucedido? Algo destruyó la barca, probablemente un avión militar no tripulado. La onda de la explosión debe de haberte noqueado. Todas esas personas. Murieron como vivieron. Solo para ellos mismos. La memoria de She volvió como un torrente. Virgil, lo vi. Estaba de pie en la orilla del río, justo antes de la explosión. ¿A quién viste? Al ángel de la muerte, a la parca. Me ha estado siguiendo desde que me estrellé en el helicóptero. —Cálmate. —No es la vacuna, Virgil. No estoy alucinando. Tienes que creerme. Te creo. Patrick vio la expresión en los ojos del anciano. —Tú lo has visto también, ¿verdad? —No esta noche, no. Pero las almas de los malvados lo llaman. Debemos darnos prisa si queremos encontrar a tu familia. ¿Puedes caminar? Patrick se puso de pie. Sentía la cabeza ligera. No recordaba su última comida. Apenas recordaba su propio nombre. Miró a su alrededor sin poder orientarse. La ribera estaba llena de restos calcinados y pedazos de cadáveres. Brazos y piernas, y torsos y partes inidentificables. Abrasadas hasta lo irreconocible. Hacia el sur, la silueta de Manhattan estaba envuelta en tinieblas. Los edificios bloqueaban el horizonte como una imponente cordillera de otro planeta. Al este, el barrio situado en las inmediaciones se iluminaba esporádicamente con luces de color naranja, cuyo origen era difícil de discernir debido a que estaban muy por encima de la orilla del Hudson. Para regresar a la ciudad tenían que ascender de nuevo por la maraña de pasos subterráneos y rampas de salida de la autopista, una tarea que parecía imposible. Virgil, no creo que tenga energía para subir otra rampa de salida. Conozco una manera mejor. Virgil le entregó la caja de madera pulida. No olvides esto, tus seres queridos la necesitarán. Sujetó del codo derecho a Patrick y lo condujo de regreso hacia el Henry Hudson Parkway y un tramo de acera que cruzaba la Riverside Drive West. Chinatown, 23, 09 horas. Tump. 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 El martilleo rítmico era incesante y atraía a su conciencia a través de la oscuridad como un gusano que se retuerce atrae a un gato. Tump. 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 ¡Qué irritante! Solo dejadme dormir. Tump. 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 Gaby Cantor abrió los ojos. La adolescente estaba perdida en un mar de delirio. Una bombilla desnuda. Un colchón sin sábanas. El pesado hedor del sexo. Gente diciendo palabras sin sentido. Tump. 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 Miró como una gatita fascinada la bolsa de gotero que pendía sobre su cabeza. Sus ojos dilatados siguieron el tubo de plástico hasta su antebrazo, mientras su mente drogada luchaba por asentarse en la realidad. Cuando lo hizo, solo pudo emitir un gemido. Auxilio. Dio alaridos y se sacudió en la cama hasta que su captora se mostró. La mexicana tenía poco más de 50 años. Los depósitos de grasa en sus brazos temblaron mientras inyectaba con fría calma el elixir en la bolsa de Gaby y ajustaba el gotero. Duérmete otra vez, chuleta. Enseguida te atenderemos. El Tump. Tump. Tump de la lavadora industrial de ropa se perdió en la oscuridad a medida que la chica de 13 años se hundía de nuevo en las profundidades de la inconsciencia. Isla del Gobernador, Nueva York, 23, 17 horas. El Pave Hawk MH-60G sobrevoló el puerto de Nueva York. El piloto había dado un rodeo desde New Jersey para evitar la zona de vuelo restringida del río Hudson. El helicóptero de combate mediano tenía dos ametralladoras GAU-2B montadas a lo largo de las ventanas laterales y un par de ametralladoras calibre 50 junto a las puertas correderas de la cabina. Un piloto, un copiloto y un ingeniero de vuelo estaban en la cabina. 80 Rangers del ejército estadounidense, fuertemente armados, iban atrás. Junto con un médico reservista exhausto y ligeramente intimidado. David Cantor se sentía como un chutador de goles de campo entre defensores. Sus entrañas se retorcieron cuando la nave dio un giro vertiginoso, descendió y aterrizó con un golpe escalofriante. Los Rangers revisaron su equipo metódicamente y desembarcaron incluso antes de que los dos motores se hubieran apagado. Solo en la cabina, David cerró los ojos para serenarse mentalmente. ¿Por qué estoy aquí? Debe de haber una razón. Obligó a sus músculos agotados a volver a la acción. Se puso de pie y saltó al césped congelado. Un policía militar que estaba junto al Gible hizo señas para que se acercara. Capitán Cantor, venga conmigo, por favor. David se subió al vehículo. Tuvo que sujetarse en el borde del asiento cuando aceleraron sobre el césped cubierto de hielo y luego sobre un puente de un solo carril, situado sobre un canal seco, hacia la fortaleza del puerto. La antigua construcción del Fuerte Jay se había convertido en un puesto de mando del siglo XXI. Hileras de generadores y una maraña aparentemente interminable de cables de uso pesado cruzaban el complejo, suministrando energía a ordenadores y antenas de satélites. David fue conducido a uno de los cuatro edificios de ladrillo. El interior estaba iluminado con luces portátiles y el calor lo brindaban hornos de queroseno. En el centro de la habitación había un mapa de Manhattan de dos metros por tres, extendido sobre una mesa de ping-pong. El oficial al mando era muy robusto y vestía un traje racal de color naranja, la parte superior del cual llevaba atada alrededor de la cintura. Estaba gritando por el teléfono, con la voz ronca. No, escúchame tú. No hay excepciones en una cuarentena nivel cuatro. Me importa un comino el arreglo que haya hecho el senador. Su rostro pasó del rojo al morado. Me tienes sin cuidado si tu bip es el rey de Xi'an. Si vuelves a tratar de actuar a mis espaldas, iré personalmente a Washington, os meteré al senador y a ti en un helicóptero Apache y os arrojaré en medio de Times Square, entendido, gusano. El oficial cortó la llamada violentamente. G. Sus. El policía militar vaciló. Disculpe, señor, he traído al capitán Cantor como me ordenó. El hombre enorme alzó la vista. ¿Quién? David Cantor, señor. Lo hemos traído en helicóptero desde New Jersey. El paciente de la doctora Nelson. El médico, claro. Lo siento. El comandante se dirigió a David. Jay Zuaua, bienvenido al purgatorio. ¿El coronel Hamilton lo ha puesto al corriente? No, señor. Solo me ha dicho que se requerían mis servicios para algo especial. Si por, especial, quiere decir salvar la vida de nuestro presidente y de varios cientos de diplomáticos, y al mismo tiempo impedir una pandemia global, entonces sí, yo diría que es especial. Zuaua hizo una señal al policía militar para que se retirara y le entregó a David un expediente militar. El hombre que buscamos ha logrado hacerse con la única vacuna conocida para el arma biológica que ya ha infectado a la mitad de la población de Manhattan, y que ha matado a 400.000 personas según nuestros cálculos más recientes. Resulta que el hombre más buscado del mundo es amigo suyo, capitán. David abrió el expediente y vio una fotografía tomada tres años atrás en un control de seguridad de la zona verde manejada por Estados Unidos en Irak. ¿Shep? ¿Van tras Shep? Zuaua hizo una señal a otro policía militar, quien escoltó a una mujer de talla pequeña y cabello oscuro, cuyo torso estaba sepultado bajo una parca militar. La doctora Leigh Nielsen, el doctor David Cantor. Háblele a Cantor de su paciente. Hace siete horas, Patrick escapó de una innecesaria invasión violenta del hospital de la AF en Manhattan, a bordo de un helicóptero de Medevac. Hizo un aterrizaje forzoso en Inwood Hill Park. Llevaba consigo una caja con la vacuna contra la peste. Creo firmemente que se dirige al sur de Manhattan hacia Battery. ¿Por qué? ¿Qué hay en Battery? Su esposa y su hija. David depositó el expediente sobre la mesa. Su mente corría a toda velocidad. ¿Shep le dijo que su familia estaba en Battery? En realidad, no. Yo logré localizarla esta mañana. Enviaremos un equipo de extracción, Cantor, pero no podemos arriesgarnos a que su amigo enloquezca y destruya la vacuna. Capitán, ¿me está escuchando? David alzó la vista, agobiado. ¿Quiere que me sume a su equipo de extracción para cazar a Shep? Básicamente, sí. ¿Y si su esposa y su hija ya no se encuentran en Manhattan? ¿Y si ya se han ido de la ciudad? Él cree que están en Battery. Eso es lo único que importa. Sabemos que ha intentado contactar con ella hoy mismo. Lo que queremos es la vacuna, no a su amigo. David rodeó la mesa hasta la punta sur del mapa y observó Battery Park City. Está cerca de la escuela de Gaby, a sólo unos kilómetros. No demuestres demasiada ansiedad. Oblígalo a hacer un trato. Una condición. Esto será lo último para mí. No más movilizaciones, no más suplencias de emergencia ni acción como reservista. Quiero mis papeles de licenciamiento firmados ahora mismo o no iré a ningún lugar. Hecho. Doctora Nelson, ¿por qué no le consigue a nuestro muchacho un par de sándwiches de la tienda de campaña comedor mientras le tomamos medidas para el chaleco antibalas? Distrito Financiero, Manhattan, 23, 22 horas. Comenzaba con un dolor de cabeza, una pulsación sorda seguida de un irritante punto ciego color púrpura. Después venían los escalofríos, un preludio de la fiebre. El bulto despejaba cualquier duda que pudiera quedar. Un pequeño verdugón rojizo del tamaño de una moneda de 25 centavos que crecía sobre una glanda. A la segunda hora el verdugón se volvía una molesta uva morada, hinchada de sangre y pus. La fiebre subía rápidamente, los ojos se tornaban acuosos. El sudor era inusualmente espeso, con un hedor distintivo. El rostro palidecía y los bubones se ennegrecían, maduraban hasta tener el tamaño de una cebolla pequeña, lanzando la muerte negra al torrente sanguíneo. Las náuseas se imponían. Un reflejo de arcada provocaba el vómito. Rastros de la última comida de la víctima mezclados con sangre. Los dientes y los labios quedaban manchados, pero la vanidad no significaba nada cuando todo el cuerpo sufría. El dolor llegaba hasta los huesos. Los músculos ardían. Los órganos internos comenzaban a fallar. Llegada la cuarta hora no había alivio posible. Excepto la muerte. La sensación se originaba en los dedos de los pies como una onda gélida. El entumecimiento ascendía lentamente por las piernas y luego por la ingle. Los intestinos se desactivaban. El esfínter se distendía, liberando los excrementos, una última indignidad de la condición humana. Una punzada interrumpía la última exhalación de la víctima, cuando la fría mano de la muerte se apoderaba del corazón. El alma abandonaba el cuerpo. Se detenía, pero sólo brevemente, atraída por la luz y su santuario cálido y reconfortante. También la peste abandonaba el cuerpo. Su ADN la obligaba a buscar otra víctima. Era demasiado fácil. Un toque de sudor, un estornudo o una tos inevitables, un mal aliento inhalado, una toalla con sangre arrojada a la basura. La precaución era una cuestión de escaso interés cuando se estaba abrumado por el dolor. El aislamiento era imposible en un apartamento de dos habitaciones, en un edificio de diez plantas. El horror era la comprensión que se asentaba cuando fallecía el primer miembro de la familia, dejando tras de sí un saco de carne infectada del que había que deshacerse, fría e inmediatamente. ¿Un armario? El hedor era demasiado insoportable. ¿El rellano? ¿Qué dirían los vecinos? La guadaña en Manhattan era el hundimiento del Titanic sin un solo bote salvavidas. No había milagros. Tan solo una dosis constante de realidad. La muerte estaba avanzando. Y no había escapatoria. Sheeby Morrison estaba sentada en el suelo de la sala, acunando su cuarta cerveza y mirando la vela aromática que estaba encendida sobre la mesilla. El tío de su novia estaba sentado junto a la ventana. Rich Goodman era profesor de química en el instituto. Su esposa Lori estaba en el dormitorio principal con sus dos hijos pequeños. Jamie Ramson estaba en el cuarto de huéspedes. Gemía y vomitaba. A Rich Goodman no le cabía la menor duda de que su sobrina se estaba muriendo. La pregunta que ardía como una brasa en su cerebro era a cuántos miembros de su familia se llevaría con ella. La respuesta era, a todos. A menos que él actuara con frialdad y determinación. Y ese era el dilema, porque ¿cuál era el precio de la supervivencia? Mi alma. Para salvar a mi familia. Hazlo ahora, antes de que el debate ya sea irrelevante. La amiga primero. Rich Goodman levantó el candelabro de latón, apagó la llama de un soplido. Y golpeó con fuerza la nuca de Shelby Morrison. El golpe le fracturó el cráneo con un craad que le retorció las entrañas. La frente de la chica de 13 años se estrelló contra la mesa de la cocina y luego siguió el peso muerto del cuerpo hacia el suelo. Sangre oscura como jarabe de arce formó un charco en el linoleo. Un fragmento de hueso provocó que la herida lanzara un chorro como si fuese el orificio de una ballena, salpicando la mejilla izquierda y el suéter de Goodman. Rich se arrancó la prenda y se lavó la cara con lavavajillas y agua. Pasó por encima de la chica para llegar hasta la ventana de la cocina. Durante un enfurecedor minuto y medio forcejeó para soltar el pasador hasta que lo intentó con las dos manos y logró abrir la ventana cubierta de hielo. Un viento ático penetró en el apartamento y apagó las velas. Goodman levantó del suelo el pesado cuerpo de Shelby, que perdía mucha sangre. Con la mayor rapidez, medio agitándola y medio empujándola, la sacó de cabeza por la ventana. Su cintura quedó balanceándose precariamente en la cornisa. Sujetó a la chica por los tobillos y la arrojó fríamente por la ventana del apartamento. Diez plantas. Diez metros por segundo. El cuerpo se estrelló contra la acera con un sonido seco que aceleraría el pulso de quien lo oyera. Goodman retrocedió, temblando, pero de algún modo también con la sensación de haber logrado algo. Sus zapatos patinaban en la sangre mientras su mente criminal, alcanzada la adolescencia, se apresuraba para ir al mismo paso que el lecho. Primero limpia la sangre. No, no. Eso hazlo después de que hayas tirado a Jimmy. En ese momento limpia, blanquea y fumiga. Guantes. Vas a necesitar guantes y una mascarilla. Goodman buscó debajo del lavadero de la cocina hasta que encontró un par de guantes de goma para mujer y un montoncito de mascarillas con filtro de tela que había usado por última vez cuando pintó la cocina seis años atrás. Empapó los guantes con cloro y se dirigió al cuarto de huéspedes. Haciendo caso omiso de las náuseas que se acumulaban en su estómago y la fiebre que aumentaba en su torrente sanguíneo. Washington Heights, Manhattan, 00-03 horas. Habían seguido la Riverside Drive a lo largo de varios kilómetros. Su silencio se sentía pesado con el telón de fondo de los alaridos y los gritos de agonía lanzados a la noche desde los barrios del oeste. El rumor del sufrimiento humano perturbó a Patrick. Fragmentos de recuerdos aparecieron fugazmente en la pantalla de su mente, cada imagen enlazada con la emoción específica que había definido el momento. Purgatorio en el fuerte de Rum. Entrenamiento incesante. Odio abrasador. Como el azufre. Movilización al frente. Avión de transporte. El calor del desierto de Kuwait. Enfado porque los empujaran a tiendas de campaña como si fuesen ovejas. Primera noche. Sirenas de bombardeo aéreo. Misiles Scoop. Ponerse torpemente la máscara antigas. Dos alertas más. Sin dormir, sin comer, solo líquidos. Chaleco antibalas y máscara y calor de 38 grados. El combate es una sauna terminal. Confusión cuando su cuerpo apaga a los sistemas. Ansiedad cuando los médicos le arrancan la chaqueta para administrarle líquidos. Bagdad. El sonido del aire rasgado por el proyectil de un AK-47 que pasa zumbando muy cerca. Bienvenido al espectáculo, novato. Obuses de 155 milímetros que hacen vibrar la osamenta. Tintineo en los oídos. Las fosas nasales arden por el fósforo blanco y el aceite. Mana sangre de un camarada herido. Muere mientras Sheik intenta cubrir con gasa la herida mortal en el pecho. Una madre iraquía abraza a su bebé sin brazos. Un esposo a su mujer despedazada. Un niño a su madre inerte. Esta es la guerra que el político jamás puede permitir que sus compatriotas vean, una realidad que carga de energía las manifestaciones y forja la paz. Para el soldado novato, el combate sustituye el odio por la duda, el patriotismo por las preguntas. El hogar está a un millón de kilómetros de distancia. El combate es una isla de soledad, miedo y confusión, confusión del bien contra el mal. La moralidad se redefine a cada momento. A la larga, las reglas se simplifican. Para volver a casa tienes que sobrevivir. Para sobrevivir tienes que matar. La aldea está junto al río Eufrates. La población local es rural, la mayoría no ha visto nunca a un estadounidense. El hombre y su hijo corren hacia Patrick. Su intención es tan desconocida como las frases en farsi que salen de sus labios. Les hace una seña para que se detengan, pero sus traducciones incompletas no surten efecto. La distancia se acorta, la amenaza de un explosivo oculto es inminente cuando entra en su zona de muerte. Su arma escupe una descarga de plomo caliente. El padre se desploma. El hijo, de nueve años, se arrodilla junto a su padre asesinado. Incrédulo, la realidad se desangra lentamente hasta tornarse entendimiento. Y luego se transforma en rabia. El chico iraquí corre hacia el invasor que le ha robado a su padre y quizá al resto de su familia, todo en nombre de una causa que simplemente no puede desentrañar. La vida se concibe en un instante y termina en un instante. La proximidad del niño lo define como una amenaza. Las reglas de supervivencia son simples. Patrick dispara al chico, reuniéndolo con su padre. El tiempo transcurre en un vacío. Así es para los animales. Shep ha involucionado, convirtiéndose en un gruñido infrahumano, una herramienta del sistema de poder militar, diseñado para ser utilizado pero no para ser entrevistado por la prensa, para ser visto pero nunca tener voz. El día se vuelve noche, los sueños de una vida mejor se desvanecen gradualmente ante las pesadillas que obligan al alma a rendir cuentas. La mente se pone en respiración artificial, tal como se lo propusieron siempre los militares. La creatividad es vencida, junto con el recuerdo del rostro de su esposa y de la niña que nunca volverá a tener en sus brazos. Una relación atrofiada en su infancia. Cambia la geografía. Concluye su primer plazo de servicio. Dos semanas en desintoxicación, fingiendo ser Patrick Schiffer, y ahora está de regreso en Boston. Solo. La casa está fría y vacía. Su esposa y su hija se marcharon hace mucho tiempo. No hay ninguna nota, pero el soldado ya conoce la historia. Le corresponde cosechar ahora la desdicha que sembró. La realidad irrumpe de golpe. El dolor le desgarra el corazón. En algún lugar, las almas de cien mil iraquíes muertos sonríen ahora que comienza el verdadero suplicio. Se automédica. Sus amigos pasan a verlo, pero el Patrick Schiffer que conocían ya está muerto. Los Red Sox preguntan, pero la imagen del niño de nueve años se interpone. Ven de la casa y se muda a un mal vecindario, solo para que lo dejen solo. El tío Sam lo encuentra ocho meses después. Lo echan de menos en el infierno. Comienza su segunda movilización en el frente de guerra. Patrick, abre los ojos. Patrick, mírame. ¿Puedes oírme? Virgil. Te habías quedado pasmado. Estabas alucinando otra vez, ¿no es así? Lágrimas calientes fluyeron de sus ojos. Patrick. No puedo. Lo siento. Simplemente. Sigamos caminando. Hijo, no puedes huir de tu propia cabeza. No. No puedes hablar de esto, simplemente. Lidias con esto y sigues adelante. Solo que tú no has seguido adelante. Tu familia siguió adelante, pero tú no. Sin escuchar al anciano, Chef siguió caminando hacia el sur por Riverside Drive. Deja de hacer el papel de víctima, Patrick. Las víctimas son como los gusanos. Prefieren pasar la vida debajo de una roca. Es más fácil en la oscuridad. Quizá la oscuridad es lo que merezco. Así habla una verdadera víctima. Déjame solo, lo quiero. Si eso es lo que deseas, podemos separarnos aquí mismo. Tu alma gemela estaba convencida de que aún tenías algo positivo que ofrecer al mundo. Supongo que estaba equivocada. Las palabras calaron hondo. ¿De verdad dijo eso? Es la única razón por la que estoy aquí. Chef se volvió hacia el anciano, con la mirada empañada por las lágrimas. Maté a un niño. Estaba tan cerca de mí como lo estás tú ahora, y le disparé. Justo después de haber matado a su padre. Chef se limpió los mocos que se escurrían de sus fosas nasales. Yo no soy una víctima. Soy un asesino. ¿Cómo puedo purgar eso de mi alma? Comienza por asumir la responsabilidad de tus actos. ¿Acaso estás sordo, viejo? No has oído lo que acabo de decir. Lo que he oído es una confesión. La culpa y despreciarte a ti mismo no te ayudarán en nada, hijo. Si de verdad quieres cambiar, si quieres traer de nuevo la luz a tu vida, entonces tienes que asumir la responsabilidad de tus actos. ¿Cómo? ¿Yendo al confesionario hasta el fin de mis días? ¿Hablando con un psiquiatra? No. Asume la responsabilidad, no encerrándote en el dolor, sino transformándote, pasando de ser el efecto a ser la causa, generando una diferencia positiva en las vidas de otras personas. En tu interior está la fuerza para dar, para compartir, para amar, para velar por los otros, para ser generoso. Sin importar lo que hayas hecho, aún hay bondad dentro de ti. No lo entiendes. Me alisté justamente para marcar la diferencia. Lo sacrifiqué todo. Mi familia, mi carrera, la fama y la fortuna, todo para reparar un agravio. Para proteger a mi país. Un hombre justo, rodeado por el caos, corrompido por su entorno. Exacto. Quizá deberías haber construido un arca. Sí. Espera. ¿Qué? ¿Has dicho un arca? ¿No estás familiarizado con la historia de Noé? Noé era un hombre justo nacido en una época de gran corrupción y tuvo que enfrentarse con grandes obstáculos en su vida, tanto en su corazón como en el mundo real. Como tú, Noé distaba mucho de ser perfecto, pero vivía en un mundo completamente corrompido por la codicia, el excesivo deseo de riquezas, que reinaba entre los demás. El libro del Génesis llama a ese pueblo los nefilim, los ángeles caídos, hombres de renombre. Gigantes. Si descodificamos el pasaje obtenemos una imagen más clara. Para el hombre común eran gigantes, no por su talla física sino por su influencia. Eran el equivalente de los poderosos que han corrompido Wall Street y Washington, valiéndose del miedo y de la guerra para amasar fortunas aún mayores. El hecho de que se consideraran a sí mismos en un plano superior de la existencia definía su arrogancia, y bajo su dominio los hombres se corrompieron, por su sed insaciable de poder y posesiones. El mundo físico se volvió un sitio muy oscuro, privado de la luz del Creador. Así que el Creador buscó la luz más brillante que quedaba, Noé, y le previno de que el hombre desaparecería de la faz de la tierra a menos que las cosas cambiaran. Noé intentó advertir a la gente, pero se negaron a escuchar. Entonces el Creador le ordenó construir un arca para que pudiese salvar a su familia y poblar de nuevo el mundo con una nueva generación que buscaría la realización en la luz. A través de la bondad, como Dios dispuso. Es una bonita historia y la interpretas como todo un psiquiatra, pero vamos. ¿Parejas de animales, un diluvio que inundó el planeta? Nunca he tomado literalmente esas historias de la Biblia. Las historias de la Biblia no fueron escritas para ser interpretadas literalmente. El Antiguo Testamento en su totalidad está encriptado. Cada pasaje en Arameo revela una verdad vital acerca de la existencia del hombre, la antigua sabiduría diseñada para enseñar al hombre cómo desprenderse del caos a través de la transformación, conectándose de nuevo con la luz eterna del Creador. ¿Cómo es que nunca había oído hablar de esa antigua sabiduría? Ha permanecido oculta durante la mayor parte de los últimos cuatro mil años. Apenas ahora, al acercarnos al fin de los días, el conocimiento ha sido puesto a disposición de todos. ¿Y el relato de Noé? ¿Qué significado oculto contiene? Podríamos dedicar semanas a ese tema, así que te diré a grandes rasgos lo que está relacionado con tu situación particular. De acuerdo con la sabiduría encriptada, cada persona que llega a nuestra vida representa una oportunidad de crecimiento, de salvación y de realización. Noé construyó el Arca tal como se lo ordenó el Creador, pero lo hizo buscando vengarse de aquellos que lo habían agraviado. Por eso nunca intentó convencer a Dios de permitirle salvar a nadie que no fuera de su propia familia. Construir el Arca era una prueba de transformación y Noé fracasó miserablemente al aceptar el aniquilamiento de la población del mundo y al negarse a ofrecer a los caídos la oportunidad de redimirse. La historia de Noé transcurría en dos niveles. En el Malchut, una palabra aramea que se refiere a nuestro mundo físico, ocurrió un cataclismo que exterminó a la población. En un nivel espiritual, la entrada de Noé en el Arca representó la entrada de la luz de los mundos superiores al universo físico, la destrucción de la energía negativa por obra de la energía positiva. Dios aniquiló el mal, ya entiendo. No, Patrick. El Creador nunca aniquila a nadie. La luz del Creador sólo puede hacer el bien. Lo que determina el resultado es el receptor. Imagina la luz de Dios como la electricidad. Si conectas los aparatos, suministras energía a las herramientas de trabajo. Si metes los dedos mojados en el enchufe, puedes electrocutarte. De cualquier modo, la naturaleza de la luz nunca cambia. Cuando Noé entró en el Arca, la luz de las dimensiones superiores destruyó la negatividad y la codicia que habían mancillado la tierra. Aquellos que velaban por los demás, que compartían e intentaban transformarse en algo mejor, fueron protegidos. Aquellos que no, fueron destruidos. ¿Qué fue de Noé? Murió impuro. Espera. Acabas de decir. El Arca se construyó para que Noé y su familia pudieran ocultarse en el interior de una nave protectora cuando el Ángel de la Muerte llegara para exterminar a la humanidad. El diluvio duró doce meses, tiempo suficiente para que Noé y su familia completaran el proceso de purificación mientras las almas de los malvados eran enviadas al Genom. Pero Noé cometió un último error, el mismo que Adán. La fruta que tentó a Adán no era una manzana, sino una uva, o el vino que proviene de ella. Si se abusa del vino, el hombre se pone en contacto con niveles de conciencia que no pueden mantener una conexión con la luz. Cuando las aguas del diluvio descendieron, Noé sucumbió a la tentación, consumiendo el fruto de la vida en un intento por acceder a las dimensiones superiores. Noé nació circuncidado. Cuando su hijo Yam, el futuro padre de la tierra de Canaán, halló a su padre tirado, borracho y desnudo, lo castró. Por eso fue por lo que Noé maldijo la tierra de Canaán. Un tanto severo, ¿no te parece? Como ya te he dicho, el relato requiere de una traducción. Noé pasó de ser un hombre justo a ser una víctima, al menos según su estado de ánimo. Había sido testigo de la muerte de todos los seres vivos del planeta, con excepción de su familia, pero nunca comprendió realmente la causa original del sufrimiento. El fracaso de Noé fue que construyó el arca y después, como todas las víctimas, supuso que su propio dolor purificaría su alma. Como nunca sintió el dolor de aquellos que habían sufrido, no pudo crecer en un sentido espiritual. Siguieron caminando hacia el oeste por Riverside Drive. Shep iba sumido en sus pensamientos. —He causado mucho dolor, Virgil. ¿Cómo buscar la salvación por mis pecados? Cuando un hombre busca purgar su alma de circunstancias adversas, primero debe abrir su corazón. —Estás diciendo que me he vuelto frío, insensible. —Es así. Shep pensó la respuesta. —A veces ser frío es la única manera de sobrevivir. Hay mucha maldad en este mundo, Virgil. Cuando luchas contra los terroristas, no siempre puedes ser Gandhi. Gandhi dijo. —Sé el cambio que quieres ver en el mundo. La violencia sólo genera más violencia. Bonitas palabras, pero no muy prácticas cuando te enfrentas contra insurgentes enemigos empeñados en asesinar a personas inocentes. La diferencia entre un insurgente y alguien que lucha por la libertad se define en términos del bando al que uno pertenezca en determinado momento. De cualquier modo, carece de significado para los muertos. La vida es una prueba, Patrick. Noé fracasó en su prueba, a su alma se le negó el acceso a la luz eterna del Creador. Como todas las almas que no logran completar su Tikkun, la suya fue reasignada a otra misión. ¿Reasignada? ¿Hablas de la reencarnación? El proceso recibe el nombre de Gilgul Nesemot y se traduce como la rueda del alma. Un alma desciende al mundo físico porque necesita hacer una corrección, a menudo por un pecado cometido en una vida anterior. Si un alma agota una vida sin hacer la corrección, puede regresar sólo otras tres veces para completar su Tikkun, su reparación espiritual. Por supuesto que en cada vida en la que un alma recicla corre el riesgo de exponerse a las fuerzas negativas que están al acecho. A ver si te he entendido. ¿Me estás diciendo que todo lo que estoy padeciendo es un castigo por pecados cometidos en una vida anterior? Es posible. No, es una locura. No tengo ningún recuerdo de haber tenido una vida pasada. ¿Recuerdas cada momento de tu vida, desde que naciste y a lo largo de toda tu niñez? Por supuesto que no. Y sin embargo es obvio que los viviste. Tratándose de vidas pasadas, tu memoria consciente está tan limitada como tus cinco sentidos, que te mienten constantemente. Lo aceptes o no, cada alma que vive hoy en el mundo físico ha vivido antes. Quien hayas sido no es tan importante como el Tikkun que debes completar para tu transformación espiritual. De acuerdo, está bien. Para seguir con el debate, digamos que acepto lo que estás diciendo. ¿Cuál crees que es mi Tikkun? No lo sé. A menudo, las cosas que nos hacen reaccionar de la manera más negativa son las que requieren mayor corrección. El dolor que estás experimentando, el dolor que bloquea la luz y le impide llegar hasta ti. Creo que tiene que ver con la separación de tu esposa. Resuelve la causa y resolverás el efecto. Siguiendo la curva de Riverside Drive llegaron a la puerta oeste de un antiguo cementerio. El cementerio Trinity. Casi 10 hectáreas de históricas laderas con vistas al río Hudson. En 1776 esta tierra quedó bañada con la sangre de las fuerzas británicas y rebeldes durante la batalla de Washington Heights. En 1842 un brote de cólera, tifus y viruela convirtió estos terrenos en parcelas de cementerio. Hoy en día, más de 32.000 muertos están sepultados en apretadas hileras o depositados en mausoleos en esta propiedad. Shep vaciló, dudando si entrar en el cementerio. Está bien. Al ángel de la muerte no le interesan los cementerios. Virgil entró primero y lo condujo entre robles centenarios cuyas gruesas ramas crujían al viento y sus raíces nudosas irrumpían entre la calzada de cemento agrietada que ascendía hasta la cima cubierta de nieve. Shep ayudó a Virgil por el sendero estrecho bordeado por lápidas antiguas, cargadas con la historia de Estados Unidos. John James Audubon. John Jacob Astor. John Peter Zenger. La pendiente se empinó más. El anciano respiraba con dificultad. Necesito descansar. Aquí. Se sentaron en un rellano seco. La luna se asomaba entre las nubes. Virgil. ¿La parca, es mala? No. El ángel de la muerte es una fuerza neutral que adapta su tono a su audiencia. Ha habido ciclos de oscuridad en la historia de la humanidad en que Satán ha cobrado enorme fuerza y ha bloqueado la luz del Creador. Cuando el mal se propaga por todas partes, cuando la lujuria y la codicia conducen a una depravación creciente, entonces la perversidad del mundo llama al ángel de las tinieblas para que ronde la tierra. Son tiempos difíciles, pero las horas más oscuras pueden dar paso a la luz más intensa. Tú has vivido en esos tiempos. Háblame del holocausto. ¿Cómo lograste sobrevivir? ¿Por qué de pronto te parece tan importante? No lo sé. Algo en mi interior necesita escucharlo. Virgil cerró los ojos. Durante largo rato no dijo nada. A la luz de la luna, su rostro expresaba dolor. Como el niño iraquí que creíste que tenías que matar, yo tenía apenas nueve años cuando los nazis sacaron de la cama a mis seres queridos y nos hicieron marchar junto con las otras familias judías de nuestro pueblo en Polonia hasta la estación del tren. Nos apretujaron en vagones para ganado. Era muy difícil respirar. Las personas trepaban las unas sobre las otras para alcanzar el único punto de ventilación. Debí de desmayarme. El silbato del tren me arrancó de mis sueños cuando llegamos a nuestro destino. Osweezim. Auschwitz. Aún puedo ver los reflectores deslumbrantes y a los soldados con uniformes negros, armados con ametralladoras. Igual que esta noche, el aire estaba helado. El calor de la locomotora lanzaba ráfagas arremolinadas de vapor. Un hombre bien vestido se desplazaba entre esa niebla. Era la encarnación del mal. Más tarde supimos su nombre. Era el doctor Josef Mengele. Esa fue la primera vez que vi al ángel de la muerte. Vestía una túnica blanca con capucha y se asomaba sobre el hombro izquierdo de Mengele. Me miró, luego vio a mi madre y a mis tres hermanas. En cada una de sus cuencas trepidaban docenas de ojos, ojos testigos, ojos que habían contemplado el mal. Ante mis ojos, de la hoja verdosa de su guadaña comenzó a chorrear sangre fresca. Mengele nos hizo una señal a mi padre y a mí. Nos separaron de las mujeres y nos condujeron a la derecha. El resto de las mujeres, las madres con hijos pequeños, las tías y las ancianas. Fueron enviadas a la izquierda. Recuerdo los gritos de las personas cuando separaban a las familias. Recuerdo a una madre que se negaba a cargar con su bebé que lloraba, pues sabía que ese lazo sellaría su destino. Vi como un soldado de las SS le pegaba un tiro allí mismo. Esa fue la última noche que vi a mi madre y a mis hermanas con vida. Nos enteramos de que las llevaron a las cámaras de gas. Más tarde, cuando construyeron los crematorios, a los niños los arrojaban directamente a los hornos o a las fosas para quemar basura. Chef se sentía enfermo, su cuerpo temblaba. A los hombres y a los niños considerados lo suficientemente fuertes para trabajar se les llevaba por un camino bordeado de vallas y alambre de púas que conducía a la puerta principal. Había un letrero en alemán. «Arbeit macht frei». «El trabajo os hará libres». No había libertad en Auschwitz-Birkenau. No había luz, sólo tinieblas. Cada mañana comenzaba con la lista y las elecciones diarias. Nos obligaban a estar de pie, desnudos, en el frío, a veces durante horas, mientras los médicos nos examinaban y decidían quién viviría y quién moriría. Mi padre me dijo que me moviera para dar color a mis mejillas y mostrarles lo fuerte que era. Nos daban raciones con las que un perro se moriría de hambre. Un trozo de pan, un cucharón de sopa. Un trozo de patata cuando era un gran día. Nos volvimos sacos de huesos ambulantes, esqueletos humanos. Habíamos perdido tantos músculos y tanta grasa que nuestro pulso era visible a través de la piel. Tenía la boca llena de úlceras y el hambre crónica me hacía enloquecer. Un día encontré hierba verde, me la comí y caí mortalmente enfermo. La diarrea casi me costó la vida. La ropa que usábamos era inmunda, los zapatos eran fuecos de madera con los que era imposible moverse rápidamente, pero era mejor eso que andar desnudo. Estar desnudo era estar indefenso. Estar desnudos aumentaba nuestra vergüenza. Las cosas empeoraron una vez que los crematorios comenzaron a estar operativos. Los hornos funcionaban día y noche. El humo se canalizaba a una sola chimenea que lanzaba una gran columna negra que oscurecía el cielo como un río sinuoso. Algunos días imaginaba el rostro de Satán en el aire espeso, mirándonos, riéndose. Vi al ángel de la muerte varias veces después de eso, pero para entonces su vestimenta era negra. ¿Le tenías miedo al ángel de la muerte? No. Tenía miedo a los nazis. Le tenía miedo a Mengele. La parca era la muerte, y la muerte era la salvación, pero los nazis hacían que el viaje fuera tan espantoso que hacías cuanto estuviera en tu mano para mantenerte con vida. También habíamos hecho un pacto. Decidimos que sobrevivir era nuestro deber para con nuestras familias, aunque solo fuera para informar al resto del mundo de las atrocidades que habíamos sufrido. Trabajábamos con los cadáveres. Nos volvimos dentistas para extraer empastes y puentes de metal. Cargábamos sus pertenencias. Equipaje, bolsos de mujer, joyas, ropa. Desinfectábamos el cabello de las víctimas del gas y lo secábamos en los desvanés. Vaciábamos las cámaras de gas y alimentábamos los hornos. La grasa de los muertos era el combustible. Molíamos los restos de nuestra gente para hacer el abono que usábamos para fertilizar los campos de cultivo. Vivíamos en el infierno. Pero como señaló tu amigo Dante, el infierno tiene varios círculos. El más profundo era el bloque 10, el de los experimentos médicos. Era el laboratorio de patología de Mengele, su cámara personal de los horrores, donde realizaba cirugías experimentales sin anestesia. Operaciones de cambio de sexo. Transfusiones de fluidos. Extirpaciones de órganos y extremidades. Fertilizaciones incestuosas. Mengele prefería hacer la mayor parte de su trabajo con niños, sobre todo con gemelos. A los jóvenes judíos y gitanos los castraba. A otros los introducía en cámaras de presión o los congelaba vivos. Los cegaban, los usaban para ensayar drogas y los sometían a torturas demasiado atroces para decirlas en voz alta. Se creería que estos horrores causarían repulsión en las instituciones médicas de Alemania, pero sus médicos acudían en Tropel a Auschwitz para participar en el circo de Satán, regocijándose de la oportunidad de trabajar con ganado humano. Y cada día los trenes traían nuevas víctimas para Mengele. ¿Nadie trató de escapar? Algunos lo intentaron. A la mayoría de ellos los capturaron. Cuando alguien lograba escapar, nos ordenaban a todos estar en posición de firmes en el patio durante horas, mientras perseguían al prófugo, y a continuación lo humillaban y lo ahorcaban. Recuerda, Patrick, que éramos judíos, exiliados al infierno porque nadie nos quería. ¿A dónde habríamos escapado? Los aliados que liberaron a la gente de los campos de concentración no entraron en la guerra por nosotros. Nos dijeron que éramos los elegidos de Dios y Dios nos había abandonado, del mismo modo que muchos de nosotros habíamos abandonado a Dios en el Sinaí. La plegaria se volvió intolerable. Éramos humanos reducidos a insectos. Aún así, algunos logramos encontrar un resquicio de luz, un último girón de dignidad humana, que representaba nuestra negativa a aceptar nuestro destino. Para mí era la limpieza. Cada noche, antes de acostarme en mi litera con otros cuatro o cinco cadáveres vivientes, me las ingeniaba para lavarme las manos y purgarlas de la mugre y las cenizas acumuladas durante el día. Esa era mi manera de combatir a mis opresores. Esa fue la pequeña victoria que me mantuvo fuera de la oscuridad. ¿Creíste alguna vez que serías rescatado? ¿Cómo lograbas mantener la esperanza? En Auschwitz, la esperanza era un pecado. La esperanza te mantenía con vida un día más y para seguir vivo te veías obligado a pensar y a actuar de manera inhumana. Vi a madres renunciar a sus hijos para poder vivir, vi a mujeres que se dejaban violar por los guardias a cambio de un mendrugo de pan. Fui testigo de cómo un hombre asfixió a su propio hermano para robarle su ración. El mal engendra más mal, Patrick, como tú bien sabes. Y sin embargo, entre toda esa locura, sí. Conservábamos la esperanza de que algún día el mundo sería diferente, que nuestra supervivencia traería consigo el cambio que anhelábamos. Virgil abrió los ojos. Ahora ya has escuchado mi historia. ¿Pone eso tu desdicha en perspectiva? Para ser honesto, simplemente refuerza lo que comprendí en Irak. Que Dios no existe, que esa fuerza de luz que según tú es parte de todos nosotros no puede existir. Si Dios es omnipotente, ¿por qué hay tanto mal en el mundo? Si Dios es tan amoroso, ¿por qué no detuvo el holocausto? Si lo que dices es que eligió no hacerlo, entonces no quiero tener nada que ver con ese Dios. Es un monstruo. Virgil se puso de pie con dificultad. Le dolía la espalda. Comprendo tus sentimientos, Patrick. He escuchado esas mismas ideas un millón de veces. La respuesta nos lleva de vuelta al verdadero propósito de la vida, que es una prueba para el alma. Completar su ticún. El mal existe para que la libre voluntad pueda elegir. ¿Qué elección tuviste cuando gasearon a tu madre y a tus hermanas? Si Dios estaba cerca de ti, ¿por qué no respondió a tus plegarias? Dios sí respondió a nuestras plegarias. La respuesta fue no. No. Patrick meneó la cabeza con incredulidad. ¿Y eso es aceptable para ti? Los nazis arrojaban niños a los hornos y a Dios le traía sin cuidado. Por supuesto que no. ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar el plan del Creador? Eres sólo un hombre, vives en tu propio microcosmos limitado de tiempo y espacio, toda tu perspectiva de la existencia está basada en una sola vida que abarca tres décadas, vivida en una dimensión física que representa menos del 1% de lo que realmente existe allá afuera. Esas personas eran inocentes, Virgil. Fueron víctimas del mal desenfrenado. El mal desenfrenado, como lo llamas, ha estado con nosotros durante mucho tiempo. Sólo por ánimo de debatir, ¿qué respuesta habría sido adecuada? ¿Otro diluvio? ¿O tal vez Dios debería haber matado al primogénito varón de cada familia alemana, como hizo en Egipto? ¿O qué tal una nueva serie de plagas? ¿No esperabas una respuesta más del tipo, fuego y azufre? ¿Como una bomba atómica? Aguarda, eso vino después, y gracias a Dios, porque el mundo es mucho más seguro ahora que existe, ¿no es cierto? El libre albedrío, Patrick. Dios nos dio sus leyes. Nosotros elegimos si las obedecemos o no. ¿O acaso el mandamiento de, no matarás, viene con una cláusula especial que dice que está bien asesinar a cientos de miles de personas inocentes si quieres apoderarte de los campos de petróleo de Arabia? Saddam era malvado. Fuimos allá como libertadores. ¿Y de quién liberaron a los indígenas americanos tus antepasados cuando les robaron sus tierras y exterminaron a sus tribus? Patrick comenzó a responder, pero enseguida recapacitó. De acuerdo, un punto para ti. Esto nos lo hicimos a nosotros mismos y yo soy tan culpable como cualquiera. Si, lo eres, y como todas las almas, a menos que completes tu ticún, regresarás otra vez. Suponiendo que quede algo a lo que sea posible regresar. Llegaron a la cresta y pudieron ver varias hectáreas de lápidas dispuestas a lo ancho del cementerio Trinity. Bajando por la ladera de la colina al este se llegaba a Broadway. La principal avenida brillaba con la luz de cientos de fogatas. Virgil señaló con el dedo. Podemos ir por Broadway hasta Battery Park, pero será peligroso. La peste se ha propagado, la gente se encuentra en estado de pánico. Lleva la vacuna oculta bajo tu abrigo o no quedará nada para tu esposa y tu hija. Patrick, ¿me estás escuchando? Patrick no estaba escuchando. Miraba fijamente el camino que tenían delante. La calzada agrietada de cemento estaba bordeada a la derecha por una hilera de mausoleos y a la izquierda por lápidas. ¿Qué pasa? Creo que estoy teniendo un terrible déjà vu. ¿Habías estado antes aquí? No lo sé. Pero de pronto tengo mucho frío, como si acabara de entrar en un congelador industrial. Oh, no. Es él. De pie en el sendero, señalando con un dedo besudo una lápida coronada con la estatua de un niño angelical, estaba el ángel de la muerte. Virgil, está aquí. ¿El ángel de la muerte? ¿Dónde? ¿No lo ves? Está ahí delante, en el sendero. Está señalando una tumba. Virgil, ¿qué debo hacer? No te acerques demasiado a él, no permitas que te toque. ¿Alcanzas a ver el nombre en la lápida? No. ¿Estás seguro de que no habías venido antes a este cementerio? Sí. La parca volvió a hacer un ademán, esta vez de manera más enfática. Shek podía sentir los gélidos tentáculos del ángel de la muerte cristalizándose sobre su carne. Dedos fríos y huesudos clavados como garras en su cuero cabelludo, tratando de penetrar en su cerebro. Nunca había sentido semejante terror, ni en Irak ni en su peor pesadilla. El miedo era demasiado fuerte, desataba oleadas de pánico que le cuajaban la sangre. Patrick Schiffer dejó a correr. De cuatro zancadas dejó atrás los mausoleos, corriendo cuesta abajo por la ladera este de la colina a través de un laberinto de tumbas. La nieve que cubría el camino lo volvía aún más traicionero. Su brazo protésico destrozado oscilaba violentamente a un costado y la afilada hoja chocaba con las lápidas, generando una chispa con cada golpe. Un faro que amenazaba con guiar a la muerte directamente hasta él. Un sendero apareció a su derecha. Un sinuoso tramo de asfalto helado que hacía un ángulo exterior y terminaba en la entrada este del cementerio y Broadway. Se dirigió hacia allí. Y tropezó con la losa de una tumba cubierta de nieve que lo lanzó cuesta abajo con la cara por delante, como un tobogán humano. Girando y rodando, la nieve entraba por el cuello abierto de la camisa. El cielo nocturno se arremolinaba ante sus ojos, hasta que chocó como un muñeco de trapo contra la antigua base de piedra que sostenía la puerta este del cementerio Trinity. Shep rodó sobre la espalda, dolorido y desorientado. Ya no tenía miedo. La helada presencia de la parca había desaparecido. Tendido en la nieve, contempló la noche. La luna llena había ascendido lo suficiente para reflejar su luz tras un velo de nubes. Dios, si de verdad estás allá arriba. Ayúdame, por favor. Oyó unas reverberaciones. Bota sobre la nieve. Cerró los ojos y esperó la llegada de Virgil. La voz pertenecía a otra persona. Ahí hay uno. Déjalo, es mío. Marquis, me prometiste el último. ¿Te estás insubordinando, capullo? No, amigo. Está bien. Sí, suponía que eso era lo que habías dicho. Shep se sentó. La noche estalló en mil colores cuando la bota conectó con su rostro. Quinto círculo. Los iracundos. Ninguna penumbra infernal, ni una noche permitida, ni un planeta bajo su cielo empobrecido, ni la oscuridad más profunda que puede acarrear una nube. Ningún velo semejante se ha corrido sobre mi rostro, ninguna tiniebla cuya textura hiriera de tal modo mis sentidos, como lo hizo el humo que nos envolvió en aquel sitio. Dante, infierno. 21 de diciembre. Usandrid, fuerte Detrick Frederick, Maryland, 00, 27 horas. Siete horas y treinta y seis minutos antes del fin de los días profetizado. El coronel John Fuaba soportaba el día con un agobio que crecía a cada momento. Cada desafío se amplificaba con una mayor presión sanguínea en sus venas. El caos se había desatado en las Naciones Unidas. La guadaña había matado al líder supremo de Irán, la autoridad política y religiosa de mayor rango en aquella nación. El Consejo de Guardianes había convocado una reunión de emergencia en Teherán y había nombrado a la Yaktola Ahmad Hanati nuevo líder supremo. Hanati, quien encabezaba el Consejo de Guardianes, de línea dura, y era uno de los principales opositores a la reforma democrática en Irán, un hombre que en una ocasión había declarado ante los devotos que deseaba que alguien le pegara un tiro a la ministra de Relaciones Exteriores de Israel, Sipi Livni, comandaba ahora el nuevo arsenal de misiles balísticos intercontinentales de Irán, provistos de ojivas nucleares y fabricados en Rusia. El nuevo líder supremo permanecía encerrado en una suite privada del edificio de la Secretaría General. Sólo un puñado de mulas conocían su paradero. A través de un emisario estaba exigiendo ser trasladado en helicóptero al aeropuerto JFK, desde donde volaría en un jet privado de regreso a Teherán. Lo que Hanati no sabía era que su último correo electrónico encriptado a la capital iraní había sido interceptado y traducido por la Agencia de Seguridad Nacional. A su regreso a Teherán, se proponía autoproclamarse Madi, el Redentor del Islam según las profecías, y dar inicio al Yaum al-Kiyamah, el Día de la Resurrección, en el que él, en su calidad de guiado, libraría al mundo del terror, la injusticia y la tiranía. Dicho de otro modo, Hanati planeaba movilizar a insurgentes iraníes armados con minibombas nucleares ocultas en maletas para atacar Tel Aviv, Jerusalén, Riad y el complejo de la base Victory que hacía de cuartel general de Estados Unidos en Bagdad. Informado en su suite de la ONU, el presidente Eric Cogelo había ordenado de inmediato posponer todos los planes de evacuación hasta el amanecer, mientras él y sus asesores decidían la mejor manera de manejar la situación. Hasta que el equipo del presidente no organizara en secreto una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, la tarea de limpiar el desastre en Manhattan recaía en el coronel Zahua. La gran manzana se estaba pudriendo desde dentro. Los nuevos cálculos que facilitaban los funcionarios de sanidad situados en la zona cero hablaban de más de medio millón de cadáveres. Los muertos y los moribundos contaminaban a otras cien mil personas cada hora. Los edificios de apartamentos y los rascacielos se convertían en incubadoras de la guadaña. Las calles y los callejones eran depósitos de infectados y la única vía de escape eran los ríos. Para contener un posible éxodo en masa, los militares habían desplegado otros cuatro aviones parcano tripulados, así como otras tres patrulleras de la Guardia Costera. Afortunadamente, las corrientes fluviales eran rápidas y la temperatura del agua estaba por debajo de los 7 grados, lo que convertía cualquier inmersión en un bautizo de hipotermia. Pero Zahua sabía que la desesperación alimentaba el ingenio y para el amanecer las legiones de supervivientes que tuvieran acceso a equipos de buceo podrían eludir los sensores térmicos de las parcas y llegar hasta las costas de Brooklyn, el Bronx, Queens y New Jersey, desatando con su llegada una pandemia global. Como precaución estaba nevacuando los distritos aledaños a Manhattan, junto con las comunidades ribereñas de Jersey, desde Englewood hasta todas las que estaban ubicadas al sur de Bayonne. La cuestión pendiente era cómo lidiar con Manhattan. La instalación se hallaba a seis niveles bajo tierra. Sólo conocían su existencia unos cuantos oficiales de inteligencia no vinculados a operaciones clandestinas. Al salir del ascensor, el coronel Zahua fue escoltado para pasar por otros dos controles de seguridad antes de que lo condujeran por un pasillo anodino de baldosas blancas hasta unas puertas de acero marcadas con un letrero que decía Apartamento C, los cerrojos se corrieron, la puerta izquierda se abrió y lo recibió el estruendo de una canción de Inks en el equipo de sonido interior. John Zahua entró en una sala con el aire acondicionado muy fuerte. Sentado a solas en una mesa rectangular estaba un hombre de unos 45 años, con la cabeza rasurada y un bronceado permanente todo el año gracias a una cabina de rayos ultravioleta. Vestía una camisa hawaiana de colores naranja y blanco, y una sandalia esteva. Las gafas de sol estaban graduadas y el tabaco de su pipa estaba mezclado con opio. Al acercarse, el coronel advirtió que en la superficie de la mesa era un holograma tridimensional con una imagen por satélite de Manhattan en tiempo real. Soy Zahua. El hombre tocó sus gafas y el estéreo bajó de volumen. Dino Garner. El físico químico alargó la mano por debajo de la mesa hasta un pequeño refrigerador y sacó una lata de gaseosa. ¿Doctor Pieper? No, gracias. He estado analizando su problema, Zahua. Ha tenido suerte y mala suerte al mismo tiempo. ¿Por qué? Ha tenido suerte porque ha ocurrido en Manhattan. Si esto hubiera pasado en cualquier otro distrito de Nueva York, estaría jodido. Como es una isla, se ha podido imponer la cuarentena. Por eso digo que ha tenido suerte. Sin embargo, también ha tenido mala suerte porque Manhattan es la zona más densamente poblada y cara del mundo. Cosa que complica mi trabajo, que es el de limpiar su desastre. Garner caminó alrededor de la mesa, observando la silueta de las ciudades de diferentes ángulos. En esencia, se trata de incinerar todos los contaminantes biológicos y orgánicos, vivos o muertos. Eso significa humanos, roedores, pulgas, piojos, aves y a todos los chihuahua, y mantener al mismo tiempo las infraestructuras. Como decimos aquí, es de una complejidad simple. Aún estoy calculando el número mínimo de sistemas de ejecución, pero lo básico ya está bien definido. Lo haremos en dos fases. La fase primero será crear una capa muy densa de nupes de dióxido de carbono justo encima de las torres más altas de Manhattan, combinada con otros elementos estabilizadores. Ya hemos requisado tres avionetas de fumigación propiedad de una compañía de pesticidas en New Jersey, y otras dos vienen en camino. Los compuestos químicos deben llegar al aeropuerto de Linen en no más de tres horas. Otra hora para cargar y luego un vuelo rápido sobre el puerto de Nueva York hasta Manhattan. Disculpe, señor Garner. ¿Por qué necesitamos esas nupes de dióxido de carbono? Mi nombre es Dr. Garner, y se necesitan para contener la fase segundo, la incineración. Imagine que es como cubrir una casa con una carpa antes de fumigarla para exterminar una plaga. En nuestro caso, vamos a fumigar toda la ciudad con una mezcla de fósforo blanco y otros ingredientes que seguramente preferirá no conocer, para crear suficiente calor para derretir la carne en los huesos. El oxígeno será el catalizador, el gas combustible que alimentará la caldera. Una vez encendida la mecha, hasta la última bolsa de oxígeno en la ciudad estallará en llamas. Los túneles del tren subterráneo, las alcantarillas, los apartamentos. Todo arderá en una inmensa llamarada que se apagará por sí sola en cuanto se consuma el aire. Jesús. Jesús solo caminó sobre las aguas. Incinerar a dos millones de víctimas de la peste y a tres millones de ratas requiere un gran ingenio. Afortunadamente para usted, así es como yo me gano la vida. El coronel Fuaba se sintió enfermo. Esa nube de dióxido de carbono, ¿cuánto tiempo debe permanecer en el cielo? No se preocupe. Se dispersará cuando detonemos las cargas incendiarias. No, quiero decir. ¿Cuánto tiempo puede permanecer ahí antes de que decidamos? Ya sabe, fumigar. No le entiendo. El presidente necesita una excusa para retrasar la evacuación de la ONU. La guadaña se está propagando muy rápidamente a través del contacto humano y por la población de ratas, específicamente por las pulgas infectadas. A mi especialista en epizootiología le preocupa que esas mismas pulgas contagien a los pájaros, en particular a las palomas. Una paloma infectada podría llevar la guadaña a New Jersey o a los otros cuatro distritos de Nueva York antes del alba. El dióxido de carbono matará a cualquier ave que escape. Ahí tiene su excusa para liberar la nube de dióxido de carbono. Y para aplazar la evacuación de la ONU. Es usted un hombre bienaventurado, coronel. Para responder a su pregunta, en este clima la nube debe permanecer estática hasta el amanecer. Para entonces tendríamos que lanzar la fase segundo, o de lo contrario los rayos del sol la disiparán gradualmente. Digamos a las ocho de la mañana, minuto arriba, minuto abajo. El coronel Fuawa consultó su reloj. Siete horas y media. ¿Puede tenerlo todo dispuesto en tan poco tiempo? Se hará, y eso es todo lo que usted necesita saber. En cuanto a la infraestructura, tendrán que pasar de tres a cinco meses antes de que nadie pueda regresar a la isla. Pero ese es su problema, no el mío. ¿Puedo hacerle una pregunta personal, doctor? ¿Quieres saber cómo puedo dormir por las noches? Olvídelo. Fuawa meneó la cabeza y se dirigió hacia las puertas de acero. El sentimiento de culpa es para los civiles, coronel, para los comentaristas y para los políticos. Aquí abajo nosotros tomamos decisiones. Es un viejo juego que llamamos, nosotros o ellos. ¿Quiere que le dé un consejo? Tómese un bicodín y un trago de Captain Jack, y dormirá como un bebé. Cementerio Trinity, Washington Heights, Manhattan, 00, 33 horas. Eran seis, todos ellos latinos, adolescentes, vestidos con chaquetas negras y pañuelos de color rojo, blanco y azul. Los colores de la bandera de la República Dominicana. Un grupo violento, el DNJ. Los dominicanos no juegan, había establecido su territorio en Washington Heights, Queens y el Bronx, traficando con drogas mediante sus contactos con un cártel criminal colombiano. Uno de ellos, de 18 años, peinado con trenzas, de nombre Marquis Jackson Orne, se sentó sobre Shepp y acercó su rostro al suyo. No llevas cartera ni joyas. Oye, ¿qué es esto? ¿Tienes algo en el abrigo para mí? Abrió con fuerza la chaqueta de Shepp y apareció la caja de madera. El líder de la pandilla la cogió. El brazo protésico de Shepp cobró vida. Oprimió su extremo afilado y curvo contra la garganta del chico musculoso. Con la derecha sujetó la chaqueta de piel de Marquis y lo atrajo hacia sí. Lo siento, amigo, no puedes quedarte con eso. Al instante aparecieron cinco pistolas de nueve milímetros, todas apuntando al rostro de Shepp. Aparta la cuchilla despacio y con cuidado, pan blanco. Si disparan, aún tendré tiempo de degollarte. Dile a tu banda que retroceda y te dejaré ir. Nadie se movió. En la caja no hay dinero. Son medicinas. Para mi hija. Sé que el mundo se ha vuelto loco y a ti te importa un bledo, pero quizá por una vez, antes de que os presentéis ante el creador, tú y tus amigos podríais hacer lo correcto. Los ojos del líder de la pandilla se desorbitaron, revelando una gran rabia interior. ¿Hacer lo correcto? Te estás metiendo con el pandillero equivocado, Spike Lee. Yo soy de los que odian. Estoy luchando en una guerra. Yo acabo de regresar de luchar en una guerra. Estuve allí cuatro veces. Yo también soy de los que odian, pero ¿sabes de qué acabo de darme cuenta? Los que odian lo hacen porque creen que los han agraviado y todo lo que quieren es justicia. Pero la justicia y la felicidad no combinan muy bien. Mi familia no ha formado parte de mi vida durante once años. He culpado a mucha gente por eso. Ahora lo único que quiero es recuperarla. La mirada de Marquis perdió intensidad. Que nadie se mueva. Tú tampoco, Capitán Garfío. Con cuidado abrió la caja, revelando los frascos de suero. El líder de la pandilla se volvió hacia sus secuaces. Ya está. Los chicos dominicanos se miraron unos a otros con desconcierto. Ya me habéis oído. Andando. Se guardaron las armas en el cinturón y se alejaron. Shep esperó a que llegaran a Broadway antes de soltar al líder. ¿Cuántos años tienes? Los suficientes para matar. Yo también he matado. Créeme, hay mejores maneras de emplear tu vida. Vete a la mierda. No sabes nada de mí. Mi madre murió. Mis primos también. Mi hermanita se está muriendo en su cama, escupiendo sangre. Tiene seis años, nunca le ha hecho nada malo a nadie. Shep cogió dos frascos de la caja. Dale esto a tu hermana. Que se lo tome. Y tú haz lo mismo. Estás loco. Es la vacuna de la peste. Tómala. No se lo digas a nadie. El pandillero miró los frascos. ¿De verdad? Sí. Cuidado con los efectos secundarios. Provoca alucinaciones. Probablemente eso no afecte a tu hermana, pero te hace ver cosas acerca de ti mismo que quizá no quieras ver. ¿Por qué me das esto? Tengo una hija. Y a mí. Llámalo una oportunidad de transformación. Tal vez debería coger toda la caja. Nunca llegarías a casa. El ejército me persigue. Sin duda nos están viendo vía satélite ahora mismo. Vete. Salva a tu hermana. Vosotros dos encontraréis una forma de salir de esta isla. Marquis vaciló y luego se alejó corriendo. Shep se volvió. Y se topó con Virgil. Eso ha sido peligroso. Regresará con su pandilla para coger el resto de los frascos. Tenemos que irnos. ¿Qué hay de la parca? Reza porque tu acto de bondad nos dé algo de tiempo antes de que vuelva a encontrarte. Plaza de las Naciones Unidas, 00, 43 horas. Bertrand Devorn aguardaba en la parte trasera del Chevy Suburban Negro, sentado detrás del conductor. Tanto Ernest Lozano como el secretario de Defensa llevaban puestas unas máscaras antigas. El ex agente de la CIA miró a su jefe por el espejo retrovisor. La máscara en el rostro de Devorn había despeinado su sedosa cabellera mostrando zonas plateadas, revelando secciones de cuero cabelludo y algunos lunares cerca de las correas. Sus ojos oblicuos, de un azul grisáceo, eran amenazadores detrás del plástico protector. Miraba fijamente, sin parpadear, por la ventanilla posterior. Lozano vio que Sheridan Ernst Mayer volvía a aparecer más allá del perímetro de seguridad, escoltada por un hombre con un traje racal blanco. La asesina regresó a la camioneta a toda prisa y subió al asiento trasero. Respiraba trabajosamente detrás de su máscara. Y bien. Es grave. Hace doce horas han desistido de contenerla. Ahora solo tratan de organizar la evacuación. ¿Tu contacto puede informar al presidente de que me encuentro aquí abajo? Es un simple detective de la policía local. Es imposible que pueda ponerse en contacto con él. Devorn golpeó con el puño el asiento del conductor. Soy el maldito secretario de defensa. Señor, todas las comunicaciones se han suspendido, excepto una línea segura entre Washington y la suite de Cogelo. No se permite a nadie el acceso al piso del presidente, ni siquiera al centro de control de enfermedades. Maldita sea. La máscara de Devorn se empanó. Hizo un esfuerzo para contener el impulso de arrancársela y arrojarla por la ventana. Señor, hay algo más. Operaciones especiales está organizando un equipo de asalto. Mi contacto es uno de los policías seleccionados para dar apoyo en tierra. Van tras Schiffert. El rostro enjuto de Devorn palideció. No es lo que cree. Schiffert escapó del hospital con una caja de vacunas de la guadaña. Devorn se enderezó en el asiento, su mente pensaba a toda velocidad. Tenemos que encontrar a Schiffert antes que ellos. Él es nuestro pasaje para salir de aquí. El secretario buscó en los bolsillos de su chaqueta y extrajo un papel doblado donde estaba escrita la dirección de Beatrice Schiffert. Llévanos a Battery Park City. Rápido. Ernest Lozano se volvió para mirarlo. Señor, todas las calles de Manhattan están bloqueadas por un embotellamiento interminable. La gente ha abandonado sus coches. Conduce por la maldita acera si es necesario. No me importa. Necesitamos llegar hasta la familia de Schiffert antes que los militares. Manhattan Beach Barra Morning Side Hates, 1, 37 horas. Los edificios y las farolas de la calle estaban a oscuras, el vecindario densamente poblado refugía con los cientos de coches incendiados y las lenguas de fuego de los lanzallamas de las autoridades. Cadáveres infestados de la peste tapizaban las calles. Víctimas invadidas por la peste iban dando tumbos por las aceras o yacían tendidas en las cunetas, sus bocas y sus fosas nasales embadurnadas de sangre, como caníbales que hubiesen devorado el barrio entero. La escena surrealista se extendía hacia el sur por Broadway, como salida de una película de terror de los años 70. Agentes de seguridad nacional, con trajes negros de asalto y el rostro oculto por las máscaras antigas, avanzaban en formación por la avenida repleta de vehículos, urgiendo a la muchedumbre airada a regresar a sus apartamentos. Presintiendo una emboscada, un policía prendió fuego con un chorro de propano y gas natural a una pila de cadáveres. Una negra y sus dos hijos pequeños que se escondían detrás de los restos de los muertos huyeron corriendo. La mujer daba alaridos mientras arrastraba por la calle a sus niños que también gritaban, los tres envueltos por las llamas. Su carne infestada chorreaba sobre los huesos. Hubo disparos desde los rincones oscuros de los edificios circundantes. Dos oficiales fueron abatidos. Sus camaradas devolvieron el fuego. Retrocedan. Arrastrando a sus heridos, se replegaron hacia la seguridad de su flotilla de Hammer. Una hispana, histérica por la muerte de su bebé, arrojó el cadáver de la pequeña por la ventana de una tercera planta. El frágil cuerpecito golpeó a uno de los comandos en retirada, que casi enloqueció. Su reacción incitó a docenas de madres y padres enfurecidos y obnubilados por el dolor a lanzar los restos infectados de sus niños muertos desde los balcones y las ventanas. La milicia tuvo que detenerse en medio de los carriles de Broadway en dirección sur. El cambio de táctica reavivó la revuelta. En cuestión de minutos, cientos de vecinos salieron como un torrente de los edificios de apartamentos, armados combates de béisbol, cuchillos, pistolas y rifles de asalto. Una última descarga de llamas y la batalla terminó. Las masas salieron victoriosas y su irafogosa se apaciguó, pero sólo de momento. Retomando las calles, la multitud se dispersó, descargando su furia contra los comercios locales, rompiendo escaparates y saqueando su propio vecindario. Virgil se llevó a Shev lejos de la escena, pasando entre hileras de coches abandonados. El campus de la Universidad de Columbia se veía en la distancia. El colapso del orden social. Siempre va seguido del caos. Somos testigos de una prueba de fe, Patrick. Parece que Satan ha ganado. La nave Parca sobrevolaba a 300 metros de altura sobre Broadway. Sus ojos escarlata enfocados en la calle. Su operador remoto, a 50 kilómetros de distancia, escaneaba en su monitor los rostros de la multitud. Cada imagen se enviaba a un sistema de identificación fisonómica que creaba un mapa facial bidimensional usando 18 puntos preestablecidos. A continuación, los puntos recíprocos se comparaban con una morfología tridimensional del rostro del sujeto estudiado, que ya estaba cargado en el ordenador. El escáner óptico se acercó al anciano y a su joven compañero, que avanzaban rápidamente hacia el sur por Broadway. La imagen del joven fue capturada, pixelada, reenfocada y punteada. Coincidencia confirmada. Blanco registrado. Mayor, lo hemos encontrado. El sujeto se dirige hacia el sur por Broadway. Se acerca a la calle 125 Oeste. Rosemary Lakeley se inclinó sobre el hombro del piloto de la nave no tripulada y confirmó la coincidencia. Bien hecho. Fijen la mira en el sujeto y alerten a la gente del Capitán Zua en la Isla del Gobernador. Asegúrense de que reciben la señal en vivo. Sí, señora. Isla del Gobernador, Nueva York, 1, 53 horas. El Paveau KMH-60G reverberó sobre sus patines de aterrizaje. Los rotores del helicóptero de combate rasgaron la fría noche de diciembre. Los nueve Rangers del equipo de extracción del ejército ya estaban sentados en la parte trasera, esperando con impaciencia a que el último recluta subiera a bordo lo más rápido posible. David Cantor tuvo que hacer un gran esfuerzo para conseguir que su cuerpo exhausto lo llevara, con los 20 kilos de equipo sobre su espalda, a través del césped hasta el helicóptero. Al acercarse a la puerta lateral abierta, dos Rangers extendieron los brazos, lo subieron a bordo y prácticamente lo arrojaron sobre el asiento más apartado. El mayor Steve Daunay se inclinó a su lado y encendió el sistema de comunicación en la mascarilla de David. ¿Usted es Cantor? David asintió. El Ranger le ofreció la mano enguantada y gritó para que pudiera oírlo. Mayor Daunay, bienvenido a bordo. Tengo entendido que está familiarizado con nuestro objetivo. David se sujetó al asiento cuando el helicóptero se elevó por los aires. Estuve con Shek en un reemplazo en Irak. ¿Es todo? Sí, señor. Daunay se quitó la mascarilla y la capucha, revelando un pelo corto y en punta, una perilla y una mirada dura color avellana. Su expediente muestra que sus caminos se cruzaron en al menos tres reemplazos. Su expediente personal indica que lo invitó a la boda de su hija mayor, pero él no apareció. No juegue conmigo, Cantor. Hay vidas en juego. La vida del presidente, la de los delegados de la ONU y tal vez la de todas las personas que tienen la fortuna de no estar en Manhattan. Mi misión es simple. Obtener la vacuna. Que su amigo sobreviva esta noche depende de él. Y de usted. ¿Me explico con claridad? Sí, señor. Una vez que hayamos aterrizado en Morningside Heights, dividiremos el escuadrón en dos vehículos militares que nos estarán esperando. Quiero que usted se siente junto a mí. Sí, señor. Espere. ¿Ha dicho Morningside Heights? Me informaron que aterrizaríamos en Battery. Una de nuestras naves no tripuladas ha divisado a Schiffert en las inmediaciones de la Universidad de Columbia. Es nuestro nuevo destino. En este momento, la esposa es únicamente el plan B. ¿Eso le supone algún problema, Capitán? David cerró los ojos tras la mascarilla. No, señor. Catedral de San Juan el Divino, Avenida Amsterdam, Morningside Heights, 1, 57 horas. Eran miles. Algunos habían recorrido varios kilómetros a pie, otros vivían en las calles de los alrededores. Su gobierno los había abandonado. La industria médica no tenía respuestas, así que buscaban la ayuda de un poder superior, empujando a sus seres queridos infectados en carretillas y en carros del supermercado. Aporreaban las puertas arqueadas que permanecían selladas y lanzaban gritos a la noche, pero sus súplicas de salvación caían en oídos sordos. Tal como había ocurrido en Europa 666 años atrás. En el interior de la catedral, el reverendo canónigo Jeffrey Hobbs avanzaba por la nave inmensa, con el rostro envuelto en un pañuelo de seda roja. Miles de personas estaban desperdigadas por toda la iglesia. Muchas de ellas dormían en los bancos. Habían empezado a llegar poco antes del mediodía, primero los ancianos, como si presintieran la tempestad que se avecinaba. A las dos ya era una marea de cientos de seres. Familias enfurecidas y turistas perdidos atrapados en el caos. Todos en busca de un sitio cálido para pasar las horas de espera, preferentemente uno que tuviese baños limpios. El momento crítico comenzó una hora antes del ocaso, cuando la ira y la confusión se convirtieron en desesperación y ésta se trocó a su vez en miedo. Un toque de queda obligatorio significaba que cientos de miles de personas serían canalizadas a gimnasios escolares, a misiones y al Madison Square Garden. Este último despertaba recuerdos del huracán Katrina y el caos en el superdomo, solo que en esta ocasión los desesperados, los indigentes y los pobres compartirían el espacio con los infectados. Cuando las multitudes empezaron a formar colas en la avenida Amsterdam para pedir acogida, la obispo Janet Saunders ordenó a los clérigos entrar en la catedral y cerrar las puertas. El reverendo Hobbs se detuvo para encender una vela, acompañado por Mike McDowell, el deán de la escuela religiosa. Reverendo, esto no está bien. ¿Cómo podemos vetar a la gente el acceso al santuario? ¿Cómo podemos seguir negando la extrema unción a los moribundos? Yo ya no me encargo. Debe hablar con la obispo Saunders. San Juan el Divino es una catedral multiconfesional. Yo no reconozco la autoridad del obispo. Desafortunadamente, señor McDowell, yo sí. Los golpes en las puertas de bronce de tres toneladas continuaban con la misma fuerza. El sonido se perdía por la cavernosa nave de 183 metros de largo. McDowell se dirigió por el pasillo central hacia el áxide, donde Janet B. Saunders, la segunda mujer electa primada en la iglesia anglicana, dirigía las plegarias de un reducido grupo de fieles. Obispo Saunders, ¿puedo hablar con usted en privado? La oriunda de Kansas, de 67 años, alzó a la vista. Lo que sea que tenga que decir puede decirlo ante mi grey. Con el debido respeto, obispo, la mayoría de su grey está fuera de la catedral y se siente aterrada. La catedral puede recibirlos, podemos brindarles refugio. El Todopoderoso ha desencadenado la peste sobre esta ciudad, señor McDowell. Todos los que están fuera de estos muros han sido expuestos a ella. Abra las puertas ahora y condenará a los pocos que Jesús ha elegido para que sobrevivan a esta noche. Varias cabezas asintieron. McDowell sintió que se abochonaba. ¿Y si estamos siendo castigados por el Todopoderoso? ¿No es este un claro ejemplo de nuestra maldad? ¿De nuestra corrupción? Si al menos permitiésemos que los necesitados se refugiasen en nuestro sótano, lejos de los infectados, ¿eso no convencería a Dios de que somos dignos de salvación? Los fieles miraron al obispo en espera de una refutación. Ya lo he considerado, señor McDowell. Esta tarde he consultado la Biblia en busca de respuestas. La primera vez que Dios decidió aniquilar a los malvados, ordenó a Noé que construyera un arca, un navío de salvación de tamaño similar a la morada donde nos encontramos ahora. Noé advirtió al pueblo, pero éste se negó a escuchar. Una vez que las lluvias comenzaron, no se permitió a nadie más que subiera al arca, pues el Ángel de la Muerte ya había llegado. Ahora el arca ya está cerrada, señor McDowell. El Ángel de la Muerte no entrará en este lugar. Treinta y siete fieles exhalaron un suspiro de alivio, algunos de ellos incluso aplaudieron. El estruendo de los rotores del helicóptero los alcanzó segundos antes de que el reflector los aislara de la oscuridad. Patrick y Virgil alzaron la vista. El helicóptero del ejército estaba suspendido en el aire y se preparaba para aterrizar. Necesitamos un lugar donde escondernos. O, mejor aún, una multitud. Por aquí. Virgil lo condujo por la calle 113 Oeste, debajo de hileras de apartamentos iluminados con velas. La luz del reflector permanecía sobre ellos como el halo de un ángel. Llegaron a la avenida Amsterdam. La Catedral de San Juan el Divino se alzaba al otro lado de la calle. Su explanada era un campo de refugiados para decenas de miles de personas. Rápidamente se mezclaron con la multitud, agachándose lo más posible mientras se abrían paso alrededor de la Fuente de la Paz. El reflector los perdió cuando cruzaron una extensión de césped cubierta de nieve y emergieron en la acera de Catedral Parkway. La noche daba vueltas a su alrededor. A Patrick se le nubló la vista. Miró hacia arriba. Impactado de ver a un demonio de alas negras posado en el aire a 25 metros de altura, con sus ojos escarlata fijos en él, sin parpadear, como si mirara su alma a través del vacío. Virgil lo agarró del brazo y tiró de él con fuerza. Atajaron por un callejón emparedado entre dos edificios de apartamentos, pero descubrieron que el pasaje estaba bloqueado por pilas de cadáveres. Desanduvieron el camino y avanzaron en zigzag entre los vehículos abandonados. El reflector del paveau volvió a localizarlos cuando corrían por la avenida Amsterdam. Virgil se detuvo sin aliento. Continúa. Sin mí. No. Shed miró a su alrededor, desesperado por hallar un lugar donde esconderse. Justo cuando una bandada de demonios alados descendió del cielo. El tiempo se desaceleró hasta apenas avanzar. Cada doble cadencia de su corazón se amplificaba en sus oídos. Las criaturas de la noche bajaban sobre él y trataban de atraparlo con sus garras. El reflector se mecía porque el helicóptero luchaba contra una ráfaga de viento de 65 kilómetros por hora. La celestial luz azul de la aeronave iluminó el letrero de un establecimiento. Pizzería Minos. Todos los comercios de la avenida Amsterdam habían sido víctimas del vandalismo. Los escaparates rotos, las tiendas destrozadas, excepto la pizzería Minos. La luz volvió a enfocar a Shep y este pudo ver entre 60 y 80 indigentes que montaban guardia en el exterior del restaurante. Ningún saqueador se atrevía a cruzar esa línea defensiva. Shep ayudó a Virgil a llegar a la puerta de la pizzería. Hombres y mujeres harapientos les impedían el paso. Por favor, necesitamos escondernos. Un italiano corpulento, de cabello gris y negro, una perilla descuidada y gafas, sacó un enorme cuchillo. Lárguense o mueran. Shep vio las placas metálicas de identificación que colgaban del cuello sin afeitar de aquel hombre. Patrick Schiffer, sargento, marines de los Estados Unidos, Compañía Lima, tercer batallón, 25 grados regimiento de marines. Paul Spattorá, 101 grados regimiento aéreo. ¿A quién proteges, Spattorá? A los dueños de la pizzería. Son buenas personas. Yo puedo salvarlos. Shep abrió la caja de madera y le mostró los frascos. Vacuna para la peste. El gobierno quiere hacerle a desaparecer. Necesitamos refugio, rápido. Spattorá miró a su alrededor. El reflector del helicóptero atrajo su atención. Los rangers ya descendían hacia la calle. Vengan conmigo. Los condujo entre la multitud de indigentes y golpeó la persiana de aluminio que cubría las puertas de vidrio del local. La puerta se entreabrió solo un poco. El hombre en el interior permaneció oculto en las sombras, su voz apagada tras una mascarilla quirúrgica. ¿Qué ocurre? Este veterano y su abuelo necesitan salir de las calles. Dice tener una vacuna para la enfermedad. ¿Una vacuna? Shep se acercó un poco más. El ejército nos está persiguiendo. Ayúdenos y nosotros los ayudaremos. Una voz de mujer gritó desde el interior del restaurante. Paolo, no lo hagas. Una linterna iluminó el rostro de Patrick, que sostenía la caja en la mano, y luego el de Virgil. ¿Debería confiar en ustedes? El viejo asintió. Solo si usted y su esposa quieren sobrevivir a esta noche. En la avenida Amsterdam, los rangers fuertemente armados avanzaban entre la muchedumbre, escrutando los rostros. Entren, rápido. Paolo quitó el seguro de la persiana metálica y la subió lo suficiente para que los dos desconocidos pudiesen entrar. Paul Espatola bajó la persiana de protección con un movimiento rápido que volvió a bloquearla y luego gritó. Nadie puede pasar. La pizzería estaba vacía. El aroma de embutido italiano que provenía de las tinieblas de la cocina hizo que el estómago de Shep se quejara. Se dirigió hacia la comida. Paolo lo detuvo. Debo revisar su piel para ver si tienen la infección. Se levantaron las camisas y se bajaron los pantalones. La linterna de Paolo les enfocó el cuello, las axilas, las piernas y las ingles. Shep dio un brinco cuando un gato le tocó la pantorrilla izquierda con el hocico. Parecen estar limpios. Vengan conmigo. Siguieron al italiano entre las mesas con manteles de cuadros hasta la cocina. Dispuestos en una hilera de mesas de aluminio había salamis cortados a lonchas hasta la mitad, tacos de queso, hogazas de pan y una bandeja de sándwiches ya preparados. Tomen lo que gusten. El resto es para los indigentes. De todos modos, ya se está pudriendo. Shep cogió un emparedado y lo devoró en tres bocados. Virgil, come algo. Comí antes y no tenemos mucho tiempo. Los soldados. La puerta de la cámara frigorífica se abrió y apareció una italiana embarazada de cabello negro. En la mano tenía una escopeta. Está bien, Francesca. Están limpios. Nadie está limpio. Esta peste nos matará a todos. Fuera se oía una discusión. Hubo disparos. Rápido, al congelador. Paolo metió a toda prisa a Shep y a Virgil en la cámara frigorífica y cerró la puerta con fuerza. Se apretujaron en la sofocante oscuridad, entre maullidos de gatos y el hedor de los alimentos perecederos en proceso de descomposición. El círculo de luz moribunda de la linterna de la mujer se posó en el rostro de su esposo, que había apartado a un lado unas cajas de lechuga y estaba de rodillas en el suelo de madera húmedo. Tenía en la mano un alambre delgado y torcido. Lo pasó por un agujero en la madera y lo movió hasta que enganchó un cordón. Se puso de pie y tiró con fuerza, para abrir una compuerta oculta. La luz trémula de una lámpara de aceite iluminaba una escalera que descendía a lo que parecía ser un sótano. Paolo avanzó hasta la mitad de la escalera y esperó ahí para ayudar a su esposa embarazada. Virgil bajó después, seguido por Shep. Paolo volvió a subir y llamó a los gatos, que corrieron en tropel por el agujero. Cerró la compuerta, bajó por la escalera y se unió a los demás. Estaban en una antigua cava de vinos. Los muros de piedra y mortero se remontaban a varios siglos atrás. El cuarto olía acerrado, pero estaba seco. Cajas de cartón y un viejo tocador se amontonaban en la pared opuesta. Por favor. El italiano le dio la lámpara de aceite a Virgil y comenzó a apartar las cajas con la ayuda de Shep. Oculta tras las cajas había una pequeña puerta de madera cerrada con candado. Este pasaje conecta con la línea del tren subterráneo de la octava avenida. Podemos seguirla hacia el sur hasta la calle 103 y luego atajar por Central Park. El hermano de Francesca tiene un pequeño bote en Battery que nos puede sacar de la isla. ¿En Battery? Mi esposa y mi hija están en Battery. Entonces denos la vacuna a cambio de su salvación. Sí, por supuesto. Shep abrió la caja y sacó dos de los ocho frascos que quedaban. Francesca le arrebató la linterna a Virgil. ¿Cómo sabemos que funciona, Paolo? ¿Cómo sabemos que no matará a tu hijo? Francesca enfocó su vientre y después a Shep. ¿Es usted médico, señor veterano de guerra? Me llamo Patrick. Mis amigos me llaman Shep. Él es Virgil. No tengo preparación médica, así que no sé si la vacuna afectará a su bebé. Hasta ahora, el único efecto secundario que he tenido son alucinaciones. Razón por la cual yo aún no la he tomado, añadió Virgil. ¿No tiene preparación médica, eh? Francesca sostuvo el frasco de elixir cristalino bajo la luz mientras su esposo abría el candado de la puerta. Hace tres años yo estudiaba enfermería, pero tuve que dejarlo. Ahora, en vez de trabajar en un hospital con un seguro médico decente, sirvo pizzas y atiendo a los indigentes. Cariño, no es el momento. Disculpen a mi esposa, el bebé nacerá en cualquier momento. Virgil entornó los ojos deslumbrado por la linterna. Si de algo te sirve, Francesca, hace unas horas estuve en el hospital de veteranos con Patrick. En una camilla de aislamiento tenían a una mujer embarazada infectada con la peste. Sospecho que todos los que trabajaban allí ya están muertos. En cuanto a los indigentes, me parece que ya han pagado su deuda con creces. Paolo abrió la puerta con dificultad. Una ráfaga de aire helado irrumpió en el sótano. Los indigentes no sobrevivirán a los rifles de asalto, Francesca. Tomamos la vacuna, ¿sí o no? Por el bien del bebé, yo esperaré. Tú toma la tuya. Sí, es lo más sabio. Mi esposa es la sabía. Paolo quitó el corcho y bebió el contenido de uno de los frascos de vacuna. Con la linterna en la mano, su esposa salió casi a rastras por la pequeña puerta, seguida por Virgil, Shepp y los gatos. Paolo tiró el frasco vacío, se puso a cuatro patas y salió detrás de ellos. Naciones Unidas, 2, 11 horas. Estaban interconectados con auriculares y las palabras que pronunciaban se vertían a texto en sus monitores, reducidas al francés, al ruso, al chino y al inglés, los idiomas de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. El presidente Eric Cogelo bebió el resto de su botella de agua y esperó a que el presidente del Consejo pasara lista. Hola. Soy Rajiv Kousik, el subsecretario general. Lamento informarles que el presidente y el secretario general se han expuesto a la peste. Ninguno de los dos se encuentra en condiciones de participar en esta llamada. Si no hay objeciones, yo cumpliré sus funciones durante esta sesión de emergencia. ¿El caballero de Francia está en línea? Oui. ¿El caballero de la Federación Rusa? Da. ¿El caballero de China? Soy once Jinping. El presidente Hintao ha enfermado. En mi calidad de miembro de mayor rango en nuestro partido, el Comité Permanente ha solicitado mi presencia en esta reunión. Gracias, señor Jinping. ¿Nos acompaña el caballero de Gran Bretaña? Sí, aquí estoy. ¿El caballero de Estados Unidos? Presente. Entonces comencemos con el caballero de Estados Unidos. Nos han prometido reiteradamente que la evacuación era inminente. ¿Por qué da la impresión de que nos están dejando aquí deliberadamente? Les pido disculpas si creen que es así. Esta situación es muy grave. Nuestro objetivo es iniciar el traslado al amanecer. Una andanada en ruso respondió al presidente Cogelo. El texto traducido aparecía en su pantalla a borbotones. Esto es un escándalo. Delegaciones enteras han sido aniquiladas. No puede retenernos en cuarentena. Es una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas. Cogelo respiró profundamente, intentando no perder la calma. Todos, incluido mi personal, compartimos la preocupación del presidente Medvedev. Pero hay algo que debe quedar muy claro. Nos enfrentamos con un brote que podría fácilmente convertirse en una pandemia global si la cuarentena no se aplica estrictamente. El total de muertos en Manhattan ya rebasa el medio millón de personas. Todos hemos perdido colegas, aliados, seres queridos y amigos. Lo último que queremos es precipitar la evacuación sin tomar las precauciones adecuadas y que cada uno de ustedes resulte ser el portador que desate la peste en sus propios países y en todo el planeta. Hemos oído informes de que esta peste se ha originado en uno de sus biolaboratorios dirigidos por la CIA. Les reitero que medio millón de personas han muerto. Muchas más están sufriendo y la inmensa mayoría son estadounidenses. Ya llegará el momento de investigar y depurar responsabilidades. Por ahora, nuestra prioridad es trasladar y poner a salvo a los diplomáticos de la ONU y a los jefes de Estado en unas instalaciones médicas seguras en la isla del Gobernador. Para lograrlo, se requiere que cada evacuado use un traje de protección química que impedirá que cualquier individuo infectado contagie a otros con la peste. Los trajes de protección están de camino ahora mismo y se los llevarán a sus suites en cuanto lleguen. Me informan también que se ha localizado una vacuna que no solo inocula, sino que revierte los efectos de la peste. Cogelo esperó el murmullo diferido en cuanto se tradujeran sus palabras. Aunque estas son buenas noticias, hay otro asunto que debemos discutir. Señor Kausik. El presidente en funciones del Consejo de Seguridad tomó la palabra. El presidente Cogelo tiene poderosas razones para creer que el nuevo líder supremo de Irán, una vez que regrese a Teherán, suministrará a insurgentes iraníes en Irak, Israel y posiblemente en Estados Unidos minibombas nucleares en maletas. La transmisión que escucharán a continuación corresponde a una conversación privada entre el Ayatollah Ahmad Hanati y un general que supervisa los centros de adiestramiento de COPS, que se han relacionado con actividades insurgentes. Todos escucharon atentamente. Sus ojos escaneaban el texto conforme éste iba apareciendo traducido a sus respectivos idiomas en los monitores. El miembro del Comité Permanente de China fue el primero en hablar. No escucho ninguna amenaza. Solo oigo la intención del señor Hanati de autoproclamarse Madi. Con el debido respeto, señor Jinping, nuestras agencias de inteligencia nos han brindado una interpretación mucho más mortífera de sus intenciones. Estamos solicitando al Consejo de Seguridad que haga severas advertencias públicas al señor Hanati, al canciller y a los religiosos iraníes de línea dura, en el sentido de que cualquier nación que suministre uranio enriquecido a organizaciones terroristas correrá, en caso de ataque, con la misma suerte que los criminales. ¿Y cómo vamos a saber, en caso de semejante ataque, si los iraníes son los responsables? Repuso el presidente ruso. Hay facciones en el interior de su propio gobierno, señor presidente, que han presionado para invadir Irán desde que el vicepresidente Cheney dirigía la Casa Blanca. ¿Cómo podemos saber si una explosión nuclear no la ha provocado intencionadamente la CIA o el Mossad con el fin de instigar una guerra? Mi administración busca soluciones pacíficas a los conflictos en Oriente Próximo. Si es así, ¿por qué sus tropas continúan ocupando Irak y Afganistán? ¿Cuándo cerrarán sus bases militares en la región? Su nuevo secretario de Defensa insiste en aliarse con funcionarios georgianos e impulsarlos a desafiar nuestros pactos de no agresión con Abkhazia y Osetia del Sur. Esas acciones envían un mensaje muy diferente. El secretario de Borb fue reprendido por sus acciones. Nuestro plan es continuar con la reducción de tropas en Irak. Llegaremos a nuestro objetivo de 50 mil hombres el próximo mes de agosto. Un acto de guerra por parte del señor Hanati socavaría estos esfuerzos, alentaría una política neoconservadora en Washington y Tel Aviv, y nos obligaría a pagarle con la misma moneda. ¿Y qué hay de esta peste que ha matado a tanta gente, incluida a casi toda la delegación iraní? ¿Terán no debería considerar esto como un acto de guerra? Eric Cogelo hizo un esfuerzo para concentrarse a pesar de la jaqueca y la fiebre. Medio millón de estadounidenses han perecido. La ciudad más grande de nuestro país se ha vuelto inhabitable. Si esto fuese un acto de guerra, entonces Estados Unidos sería el blanco. Les reitero que realizaremos una investigación y llevaremos ante la justicia a todos los responsables de la peste. Lo que no podemos hacer es permitir que esas facciones radicales logren empujar a nuestras naciones a una guerra nuclear. Fue por eso por lo que todos nosotros acordamos venir a Nueva York esta semana, para prevenir otra guerra. Pero el ruso distaba mucho de haber concluido. Señor Presidente, en agosto de 2001 el presidente Putin envió una delegación rusa a Washington para informar al presidente Bush de un complot de Al-Qaeda para secuestrar aviones comerciales y estrellarlos contra el World Trade Center. No fuimos la única nación que lanzó advertencias. Por lo menos otra docena de agencias de inteligencia envió avisos, incluida la de Alemania, que informó incluso de las fechas de los ataques. ¿Por qué desoyeron esas advertencias? La razón resultó evidente para todos. La administración Bush quería que los ataques tuvieran éxito para justificar así una segunda invasión de Irak. Ahora aquí estamos de nuevo, una década después. Solo que esta vez el objetivo ambicionado es Irán. Señor Presidente, si de verdad quiere impedir un holocausto nuclear, no nos pida que lancemos amenazas contra los iraníes. En vez de eso, muestre al mundo que sus intenciones son serias metiendo en cintura a los elementos radicales en el interior de su propio país, los que se empeñan en minar sus esfuerzos para lograr la paz. Pizzería Minos, Avenida Amsterdam, 2, 19 horas. Las balas de goma y el gas lacrimógeno habían dispersado a los indigentes. Una granada arrancó la persiana metálica. El mayor da uno y pasó sobre los vidrios rotos y los escombros y entró en el local a oscuras. Están aquí, en algún lugar. Encuéntrenlos. Los rangers vestidos de negro avanzaron por la pizzería desierta, derribando las mesas con manteles a cuadros y vaciando armarios y vitrinas. Registraron minuciosamente hasta el último rincón donde pudiesen ocultarse dos hombres. Señor, alguien estuvo en la cocina preparando sándwiches. Parece que se han marchado. Los indigentes no estaban protegiendo sándwiches. Busquen en los apartamentos de las plantas superiores. Dos rangers salieron de la cámara frigorífica y pasaron bruscamente al lado de David Cantor, que estaba entrando. El lugar estaba cálido. Su linterna mostró paquetes de masa de pizza y queso rallado. Se sentó sobre una caja de tomates, con el cuerpo agotado y los nervios crispados. Debo hallar una manera de separarme del grupo y llegar a la escuela de Gaby. Oyó maullar a un gato en algún lugar de las tinieblas, pero no pudo ubicarlo. Vio la mancha húmeda con la silueta de la caja. Tocó las tablas del suelo con la culata de su rifle. Sonó hueco. Revisó la cocina. Oyó a los rangers en el apartamento de arriba. Regresó a la marca húmeda y pateó el entarimado con la bota. La compuerta se hundió. Pasaje subterráneo, 2, 35 horas. Tres niveles por debajo de la ciudad moribunda, por un túnel de mantenimiento excavado 50 años atrás, la luz vacilante de la linterna de Paolo era lo único que mantenía a raya la sensación de claustrofobia. La luz bailaba sobre los muros de hormigón surcados de tuberías y grafitis. Los zapatos chapoteaban en el suelo de cemento donde el agua formaba charcos envueltos en una oscuridad perpetua. Francesca apretó la mano libre de su marido. El miedo abrumaba su mente y sus riñones y sus hombros se doblaban con el peso del bebé que quizá ya nunca nacería. Pasados 10 minutos, el túnel se cruzó con la línea del metro de la octava avenida. Los rieles fríos y en desuso eran nuevos obstáculos en la luz intermitente, junto con las ratas muertas. Las alimañas estaban por doquier, bultos negros de piel mojada. Dientes afilados bajo hocicos rosas embadurnados de sangre. Francesca se persignó. Paolo, quizá deberías darme la vacuna. Paolo miró a Virgil, dubitativo. ¿Qué opinas? Es tu decisión, hijo. Tal vez te convendría rezar antes. Patrick resopló con Sorna. Después de lo que me contaste de Auschwitz, ¿cómo puedes proponerle siquiera que rece? Simplemente digo que rezar podría ayudar a Paolo a encontrar la respuesta. Es su bebé. Ellos deben decidir, no tú. Y si Dios los ignora, como a ti, como ignoró a seis millones de tu pueblo durante el holocausto. Yo nunca he dicho que el Creador no escuchase nuestras plegarias. He dicho que su respuesta fue no. Al parecer, él sigue diciendo que no. ¿Crees que esas familias encerradas en sus coches en la avenida estaban rezando esta noche cuando la peste se las llevó? ¿O aquellas personas que agonizaban en la calle? Dios no es un verbo, Patrick. Nosotros debemos ser la acción. La plegaria no se ideó como petición o súplica. Es una manera de comunicarse con las dimensiones espirituales superiores. Ayuda a transformar el ego humano, haciéndolo más desinteresado para que acepte la luz. La luz es. No tenemos tiempo para oír toda su disertación sobre la luz. Francesca, tómate la maldita vacuna. Aún no. Paolo se volvió. La luz de la linterna enfocó los ojos de Patrick. Creo que Virgil tiene razón. En tiempos como estos hay que tener fe. ¿Sabes qué es la fe, Paolo? La fe no es más que la creencia sin evidencia, una pérdida de tiempo. La vacuna es real. La fe también es real, repuso Virgil. De lo contrario, quizá estemos perdiendo el tiempo tratando de encontrar a tu esposa y a tu hija. Un vertiginoso ataque de ansiedad hizo que la presión sanguínea de Sheik se desplomara. Eso es diferente. Dijiste que habías hablado con ella. Sí, pero eso fue mucho antes de que tanta gente enfermara. Hasta donde podemos saber, quizá esté muerta. Tal vez deberíamos dirigirnos directamente al barco. Bea no está muerta. ¿Y cómo lo sabes? Patrick hizo un esfuerzo por conservar la calma. Reza tu maldita plegaria, Paolo. Señor, tú nos hiciste para ti y nuestros corazones no hallarán descanso hasta que descansen en ti. Sheik se volvió lentamente, con la mirada clavada en el túnel de mantenimiento. Observándolo desde la oscuridad estaba la parca, con los brazos levantados y la guadaña congelada en mitad de un golpe. Cráneo encapuchado, cuencas vacías que apuntaban hacia Paolo. Las palabras del devoto agitaban claramente al ente sobrenatural. Concédenos la gracia de desearte con todo el corazón, para que así deseándote podamos buscarte y encontrarte, y encontrándote podamos amarte y compartir equitativamente con nuestro prójimo. La parca gritó en silencio y se desvaneció en las sombras del pasaje subterráneo. Esto lo rezamos a través de Cristo Jesús, Amén. Sheik se secó las gotas de sudor frío de la frente con su temblorosa mano derecha. Amén. Chinatown, 2, 47 horas. Un tirón de cabello la arrastró fuera de la pesadilla. El dolor obligó a Gaby Cantor a salir del sopor inducido por las drogas y ponerse de pie. Usando su cabello como una correa de perro, un hombre desgarbado, empapado en loción de afeitado, la condujo por un sótano laberíntico iluminado con velas. Pasaron por baños sin puertas y llegaron a un pasillo bordeado por una docena de cubículos con cortinas. El aire acre apestaba a cebollas viejas. Los gruñidos que salían de ahí eran más animales que humanos. En su delirio, Gaby vislumbró a hombres depredadores que obligaban a chicas desnudas a realizar actos que la hicieron gritar. El hombre que parecía una silueta le dio un golpe en la nuca que la derrumbó. Gaby cayó de rodillas. Basta. La masa robusta de la madame mexicana superaba a la de la silueta al menos en 30 kilos. Dámela, es mía. Ven acá, chuleta. ¿Alichy no te ha hecho daño? Policía bueno, policía malo. La niña de 13 años se arrastró hasta los brazos de la mujer y lloró desconsoladamente. La madame le hizo un guiño a su cómplice. El tráfico de seres humanos no era prostitución. Era un negocio mundial de miles de millones de dólares que consistía en raptar y comprar niños y adolescentes para usarlos como esclavos sexuales. Era el tercer negocio criminal más rentable del mundo. Estaba controlado por el crimen organizado. Dominaban los rusos, los albaneses y los ucranianos que traficaban con mujeres en Europa Occidental y en Oriente Próximo. Estados Unidos seguía siendo uno de los principales consumidores. Se traficaba con 30.000 mujeres y niños extranjeros cada año. Los introducían por la frontera mexicana y los vendían a redes de prostitución. Los transportaban a casas y apartamentos seguros, algunos en ciudades tan importantes como Nueva York, Chicago y Los Ángeles. Otros en ciudades del extrarradio donde quedaban ocultos. Pero la autopista de la esclavitud no corría sólo en dirección a Estados Unidos. Había una gran demanda en el extranjero de niños y adolescentes estadounidenses. Los niños de 6 a 13 años podían venderse por una cantidad de 6 cifras. Entre los compradores finales había príncipes saudís, aliados, a los que el Departamento de Estado se resistía a perseguir. En el mundo del tráfico de personas, la corrupción era el alma de la inmoralidad y su pulso era la indiferencia del público. La habitación no tenía ventanas. Una docena de colchones sin mantas cubrían el suelo de cemento. Los compartían 22 chicas de 10 a 19 años de edad. Trabajaban por turnos. El negocio prosperaba en el fin de los días. La cosecha consistía principalmente en rusas e hispanas. Tops de hombros descubiertos y maquillaje barato cubrían sus cuerpos escuálidos. La mirada de las víctimas estaba vacía, como si la luz de sus almas se hubiera sellado con ámbar por haber sido violadas, golpeadas y obligadas a dar servicio a 20 o 30 hombres al día. La madame sacó del colchón de una patada a una chica rumana, y empujó a la estadounidense en su lugar. Como, madre putativa, el trabajo de la matriarca consistía en torturar psicológicamente a las chicas nuevas, antes de pasarlas a los, entrenadores, quienes violaban y golpeaban una y otra vez a cada nueva recluta hasta que se sometiera. Al cabo de dos semanas, se drogaba y exportaba la mercancía estadounidense a Europa Oriental para venderla al mejor postor. A cambio, la madame recibía 3 mil dólares. Por favor, déjeme ir. Yo solo quería comprar un reloj. La mujer obesa aboceteó a Gabi con tal fuerza que la hizo sangrar. Esperarás aquí hasta que yo venga por ti. Si intentas escapar, las otras chicas me lo dirán y Alichi no regresará. Alichi no mata a muchas chicas. ¿Quieres que te mate? El cuerpo de Gabi Cantor tembló de manera incontrolable. El llanto la cegaba. No. Entonces haz lo que yo te diga. Estoy aquí para cuidarte, pero tienes que hacerme caso. Miró a su alrededor y señaló a una chica rusa. Tú. Enséñale a usar la penicilina. A continuación, la jefa hispana se marchó y cerró la puerta con llave tras de sí. Central Park West, 2, 45 horas. Central Park West definía el límite oeste del parque, de la calle 110 a la calle 59. Tras apagar la lámpara, Paolo salió de la estación de metro desierta y condujo a Francesca, Virgil y Patrick a través del Frederick Douglas Circle hasta Central Park West, zigzagueando entre los coches abandonados. La luna estaba envuelta de nubes. Su luz velada revelaba los altos edificios junto al parque, hogar de algunas de las personas más ricas de Nueva York. Ahora las estructuras se veían oscuras y temibles. Pero no estaban en silencio. Los gritos de los indigentes y los sufrientes rasgaban la noche y de vez en cuando se les sumaba el repugnante sonido seco de un cuerpo arrojado desde una ventana que golpeaba la acera cubierta de nieve. Al llegar a la calle 106, Paolo dio al grupo hasta Strangers Gate, una modesta entrada del parque que consistía en una escalinata de pizarra negra y que los llevó a una zona arbolada. Avanzando bajo la celosía de olmos americanos desnudados por el invierno, se dirigieron hacia el este a través de un prado en la cima de una colina hasta que llegaron a la avenida de asfalto que era la West Drive. Psicóticos enciernes y pervertidos sexuales rondaban el lugar. Lobos disfrazados con carne humana, cuyos de Francesca atrajo a su esposo hacia sí. Aquí estamos demasiado expuestos. Llévanos por el barranco. La aeronave Parca sobrevolaba a 60 metros de altura, rastreando en silencio a su presa. La información se reenvió al sistema de comunicación del mayor Downey. Podía ver las coordenadas del blanco en el visor del ojo derecho. «Están en Central Park. En marcha. Señor, nos falta un hombre. El Guardia Nacional». Downey maldijo para sus adentros y cambió la frecuencia de su radio. «Control, necesito que rastreen a Delta 8». «Delta 8 está cuatro metros al sur de su posición actual». Downey miró a su alrededor, confundido. Entró en la cámara de refrigeración. Y vio el comunicador de David Cantor sobre un tarro de mayonesa abierto. Los ojos de Paolo recorrieron el campo oscuro en busca de la mancha de sombra. Por aquí. El bosque norte ocupaba 36 hectáreas y media del cuadrante norte del parque. Era un área densamente arbolada que anulaba hasta el menor rastro de la metrópoli circundante. El barranco atravesaba el bosque. Era un valle que incluía el Lodge, un lago estrecho con cinco cascadas que fluía a un arroyo que corría paralelo a un camino hacia el sur. Avanzando rápidamente por el césped cubierto de nieve, llegaron al lindero del bosque. Un viento gélido azotaba sus espaldas y hacía bailar a los árboles. Paolo se arrodilló en el pasto húmedo y cubrió su mechero mientras trataba de encender la lámpara. La llama no prendía. Lo intentó una y otra vez hasta que se quemó los dedos. Ya no tiene mecha. La lámpara es inservible. Francesca, inténtalo con tu rinterna. Francesca apuntó con el haz de luz, pero era demasiado tenue para penetrar los árboles. ¿Y ahora qué? ¡Chis! Paolo escuchó. Sus oídos prestaron atención al sonido del fluir del agua. ¡Cogeos de las manos! ¡Puedo conduciros al sendero! Tomó de la mano a Francesca, esquivó la maleza y entró en el bosque. La oscuridad era tan absoluta que no alcanzaba a ver ni siquiera su mano delante de él, tanteando el camino. Entre las hojas y tropezando con troncos, pasando entre ramas invisibles que rasgaban sus abrigos y sus mejillas, continuaron hasta que el suelo del bosque cedió su lugar a un angosto camino de asfalto. En algún lugar de la oscuridad delante de ellos estaba el arco Udlestone, un túnel natural de enormes piedras de pizarras sujetas entre sí por la gravedad. Avanzaron palmo a palmo, agachando la cabeza, tanteando el camino por el arco, bajando por la pendiente con sumo cuidado. Una franja de luz de luna reveló el sendero sur. Serpenteaba a su derecha y conducía a un pequeño puente de madera que cruzaba un arroyo. Erguida sobre el puente estaba la parca. Paolo, mis pies. Necesito descansar un momento. Sin percatarse de la presencia del ángel de la muerte, Francesca se acercó al puente y se apoyó en la baranda de madera. Shep intentó gritarle una advertencia, pero su voz se ahogó como si un peso oprimiera su garganta. Sus ojos se desorbitaron de horror al ver cómo la parca levantaba silenciosamente la guadaña sobre su hombro derecho y apuntaba la hoja curvada de metal hacia el cuello de la embarazada. Francesca se estremeció. Su aliento salía en volutas espesas y azules a la luz de la luna. De pronto ha empezado a hacer mucho frío. La muerte sonrió burlonamente a Shep mientras sus brazos cubiertos de huesos envueltos en ligamentos desvencijados, tendones y carne movían la cuchilla verde olivo formando un arco hacia abajo. Shep rebasó a Paolo con dos ágiles zancadas y le asestó un revés con su brazo protésico. El metal contuvo la guadaña de la parca a medio camino. El clave hierro contra hierro generó un brillante destello anaranjado que iluminó por un instante todo el barranco. Cegado momentáneamente por la luz, Shep se hincó sobre una rodilla. Su cuerpo temblaba. ¿Qué ha sido eso? Francesca volvió la cabeza y miró desconcertada a su esposo. ¿Qué ha sido qué? ¿No has visto el destello? No, mi amor. ¿Virgil? El viejo estaba arrodillado junto a Shep. Hijo. ¿Te encuentras bien? La parca. Va tras Francesca. Virgil miró las pupilas contraídas de Shep. Paolo, dale la vacuna a tu esposa. Pero dijiste. Hazlo ahora mismo. Francesca tomó el frasco que le tendió su marido y bebió todo su contenido, atragantándose con el elixir cristalino. Shep se puso de pie. Las manchas púrpuras iban desapareciendo poco a poco de su visión. He detenido su cuchilla con la mía. Dime que has visto el destello de luz. No, pero Francesca obviamente sí lo ha visto. Debes de haberla arrastrado fuera del túnel. El túnel. El pasaje que toda alma debe recorrer cuando abandonamos el Malchut, el mundo físico. El túnel conduce a la cueva de Machpelá, donde están sepultados los patriarcas de toda la humanidad. Shep se lo llevó a parte. La peste. Toda esta muerte es como carnaza para el ángel de la muerte, ¿verdad? No es la muerte, Patrick, es la negatividad. La conducta reactiva es lo que está aumentando el poder de Satán. En cierto modo, el ángel de la oscuridad es un barómetro de la psique del ser humano. Las transgresiones del mundo han inclinado la balanza más allá de la masa crítica y han dado carta blanca a la muerte. El fin de los días es inminente y esta vez ni siquiera las almas de los inocentes se librarán. Isla del Gobernador, 3, 29 horas. El laboratorio de riesgo biológico se había instalado en una de las antiguas residencias militares de la isla. Un generador portátil que gruñía en el aparcamiento abierto suministraba la energía. Dow Nichols dio una taza de café a Lake Nelson. El teniente coronel había llegado hacía 7 horas del fuerte Detrick para supervisar el análisis y la respuesta de la vacuna de la guadaña. El veterano de mandíbula cuadrada sonrió a la bonita mujer de cabello oscuro. ¿Se encuentra bien? El labio inferior de Lake tembló. Estaría mucho mejor si me permitieran 5 minutos para hablar con mi marido. La sonrisa se borró. Puede usar mi teléfono móvil. Una vez que hayamos identificado la vacuna. Es usted muy generoso. Dice que tuvo en sus manos la caja que contenía el suero. ¿Cree que podría identificarla si la viera otra vez? Es probable. Nichols abrió su ordenador portátil. Tecleó la dirección de un sitio web seguro. Estos son los estuches estándar para transportar compuestos a los que tenía acceso la doctora Klippock. Por ejemplo, estos son los que se usan para trasladar la vacuna de la gripe. No, no era de metal. Era una caja de madera pulida, con un molde de goma espuma para 12 frascos, cada uno de 85 centímetros cúbicos. ¿La caja tenía alguna marca distintiva? ¿Números de serie, logotipos de algún departamento? Ninguno que yo recuerde. Pero en el interior de la tapa había una advertencia. Decía que la vacuna contenía un poderoso neurotransmisor capaz de producir efectos alucinatorios transitorios. ¿Está segura de eso? Absolutamente. La doctora Klippock se me escabulló poco después de que le diera el antídoto y recuerdo que me quedé pensando que... El teniente coronel hizo clic en varias páginas buscando un sitio. ¿Esta era la caja? Le admiró la imagen. Sí. Esa es, estoy segura. ¿Sucede algo malo? Es el estuche de envío que se emplea para terapias antimicóticas, incluidos las tetracitlinas, el cloranfenicol o la estrectomicina. Las terapias antimicóticas se cultivan en un medio artificial a partir de organismos inactivados con formaldehido y preservadas en fenol al 0,5%. Por esas y otras razones, los anticuerpos del suero necesitan acceso directo al torrente sanguíneo. Usted más que nadie debería saber que los sueros antimicóticos no pueden cruzar la barrera hematoencefálica. Tienen que inyectarse. ¿Cree que me lo estoy inventando? Klippock escapó cuando estaba bajo su cuidado. Al igual que el sargento Schiffert. Ahora está mintiendo deliberadamente acerca de la naturaleza de la cura. Tal vez todo sea una coincidencia conveniente, o quizá usted esté trabajando con los grupos terroristas responsables de infectar Manhattan. Eso es una locura. Guardia. Un policía militar llegó corriendo del cuarto contiguo. Sí, señor. La doctora Nelson nos ha estado mintiendo. Que el capitán Zwa la interrogue. Con la dureza necesaria. Central Park, Nueva York, 3, 51 horas. Habían atravesado el Bosque Norte. Rodearon el Prado Norte y la orgía de sombras creadas por las fogatas, cruzaron el puente de la calle 97 y se detuvieron a descansar junto a la estatua de bronce de tamaño natural del escultor danés Albert Zorvaldsen. Patry los había dejado para hacer un reconocimiento por el lindero oriental del parque. Ocultándose. Patry los que atestaban la acera, triturando miembros y cráneos bajo los neumáticos dobles de los todoterrenos. Patry regresó corriendo por el parque. Localizó al grupo en el área de juegos infantiles de la calle 96 Este. —¡Ahí vienen! —Debemos ponernos en marcha. Francesca gimió. —Le dolían los pies. —¿Cómo nos han encontrado tan rápido? Sheet miró el cielo nublado. —Probablemente han usado aeronaves no tripuladas para rastrear nuestra posición. —¡Vamos! —¿A dónde se supone que iremos? —preguntó Paolo, preocupado. —Venimos del norte. Al oeste no hay más que campos de deporte y el camino hacia el sur está bloqueado por el embalse. Nos alcanzarían mucho antes de que pudiéramos rodearlo. —Estábamos más seguros en la pizzería, se quejó Francesca. —Te dije que no los dejaras entrar, Paolo. —Te lo supliqué. —Franchesca, por favor. Paolo se arrodilló junto a la resbaladiza cubierta de nieve y cerró los ojos para rezar. —Dios, ¿por qué nos has conducido hasta aquí solo para matarnos? —Guíanos a salvo lejos de aquí. —Muéstranos el camino. —Ayúdanos, Dios, muéstranos el camino. Virgil imitó a Paolo. Su tono de voz era sarcástico. —Virgil, por favor. Y Moisés le lloriqueó a Dios. —Dios, haz algo. Tenemos el mar rojo delante y a los egipcios detrás. —Y Dios respondió. —Matitzachalai, ¿por qué me gritas? —Así es, Paolo, Moisés le gritaba a Dios. —Ayúdanos, y Dios gritaba a su vez. —¿Por qué me gritas? —Paolo se levantó. —Yo. Nunca he leído ese pasaje de la Biblia. Porque lo eliminaron de la versión del rey Jacobo y ningún rabino o cura se atreve a discutirlo. —Pocos aceptarían que Dios respondiera de esa manera a Moisés. —Después de todo, Dios es bueno. Dios es justo. Lo que Dios les estaba diciendo a los israelitas era que en ellos residía el poder para ayudarse a sí mismos. —No comprendo. —¿Cómo podrían los israelitas cruzar el mar rojo sin la ayuda de Dios? La respuesta está encerrada en el capítulo 14. Del Éxodo. El pasaje más importante de toda la Torah. Si se colocan las letras en un orden específico, del versículo 19 al 21, nos quedan setenta y dos palabras de tres letras, las mismas triadas que Dios grabó en el callado de Moisés. —¿Cuáles eran? —preguntó Paolo. —Los setenta y dos nombres de Dios. No son exactamente nombres, sino una combinación de letras arámeas capaces de robustecer la conexión del alma con la dimensión espiritual y canalizar la luz sin la mediación de ningún filtro. Abraham usó los setenta y dos nombres en su juventud para salvarse de ser quemado vivo por el emperador Nimrod cuando fue arrojado al horno. Moisés usó esa energía para controlar el universo físico. —Virgil, discúlpame. —¿Pero cómo puede sernos todo eso de utilidad en este momento? —Paolo, si en verdad crees que Dios es omnisciente y omnipotente, entonces resulta insultante pensar que él necesita que le recuerdes que debe ayudarte. —Oye, Dios, te necesito aquí abajo, y no olvides a mi alma gemela, mi dinero, mi alimento. —Por eso Dios el Creador, Dios la Luz, le dijo a Moisés. —¡Matitzachalai, ¿por qué me gritas? Lo que Dios estaba diciendo era. —Moisés, despierta, tienes en tus manos los medios, úsalos. Es el concepto de la mente sobre la materia. Chef deambulaba, concentrado en cuál era la dirección de los motores que se aproximaban. —Virgil, francamente no es momento para sermones. El viejo frunció el rostro. —Patrick, la conexión fomentada por los setenta y dos nombres no va a funcionar si tus pensamientos y tus actos son impuros. Moisés dudó, así que el mar no se abrió. Pero un hombre no vaciló nunca en su fe. Un hombre devoto tomó el callado de Moisés, grabado con los setenta y dos nombres, y se adentró en el mar rojo hasta que las olas le llegaban a la barbilla. Y fue entonces cuando las aguas se separaron. —Mira, Paolo, tratándose de la fe no puede haber ninguna duda, nada de ego, solo convicción. El alfabeto hebreo tiene veintidós letras. Una letra clave está ausente en los setenta y dos nombres de Dios. La gímel, que representa a Galaba, el ego humano. —Si de verdad crees en Dios, no hay cabida para la duda. Shep se apartó de la conversación, bombeando adrenalina mientras esperaba que aparecieran los vehículos militares. No hay dónde huir, no hay dónde ocultarse. Con el lastre de un viejo loco y una embarazada. Miró hacia el embalse. Era tan vasto que sus orillas se extendían casi de un extremo a otro del parque. Su horizonte desaparecía en un banco de niebla. —¿Niebla? —Paolo. —Tenemos que conseguir un bote. El embalse Jacqueline Kennedy de Onassis era una masa de agua de doce metros de profundidad y casi cuarenta y tres hectáreas de extensión, rodeado por una pista para correr de dos kilómetros y medio y una malla de alambre muy alta. El cobertizo de mantenimiento del embalse se hallaba junto al camino de herradura. Shep abrió la puerta de una patada. Paolo alumbró el interior. La balsa inflable amarilla colgaba del techo, asegurada a las vigas de madera con dos poleas. Shep cortó los cables con un tajo de su brazo protésico. Cogió un remo y ayudó a Paolo a arrastrar la embarcación de goma fuera del cobertizo. Aquí. Virgil y Francesca esperaban junto a los sanitarios públicos de la pista para correr. El viejo desprendió una sección de la valla, en el punto donde se enganchaba al borde del muro de ladrillos, para poder acceder al agua. La fachada del edificio estaba cubierta de grafitis pintados con aerosol que representaba de todo, desde las insignias de varias pandillas y mensajes de amor, hasta coloridas obras de arte que empequeñecerían a Peter Max. En la parte superior de la pared, pintado en letras negras, había un mensaje profético. Debajo, representado con letras blancas estilizadas de un metro veinte de altura, se veía el homenaje de un aficionado al rock a su banda favorita. Shep miró fijamente el grafiti. Un recuerdo distante se agitaba en su cerebro. —Patrick, te necesitamos. Virgil y Paolo habían desprendido a tirones la sección desenganchada de la valla, lo que permitiría a Shep maniobrar la balsa por la abertura y echarla al agua. Paolo fue el primero en subir a la embarcación y enseguida alargó los brazos para ayudar a Francesca y a Virgil. Después de pasar por la abertura estrecha, Shep colocó la valla de nuevo en su lugar y se arrodilló en la popa junto a Virgil. Cogió un remo por la mitad con el puño derecho, pero no podía sujetar la parte superior con la tenaza rota de su brazo protésico. —Permíteme, amigo. Paolo le quitó el remo a Patrick y comenzó a remar, alejando la balsa del muro norte del embalse. El agua estaba oscura y turbia, pero notablemente más cálida que el gélido aire nocturno. La diferencia de temperatura era la causa del espeso banco de niebla. La orilla fue desapareciendo de la vista, junto con el cielo. Paolo siguió remando, pero rápidamente perdió por completo el sentido de la orientación. —Esto no está bien. Quizá estamos navegando en círculos. Virgil levantó una mano. —Escuchad. Oyeron a una multitud vitoreando en algún lugar en la distancia. —Dirígete hacia ese sonido, Paolo. Te guiará al extremo sur del embalse. Alterando el rumbo, continuó remando. El sonido del agua era diáfano en el aire de diciembre. La niebla se espesaba a cada golpe de remo. Lo primero fue el olor. Un pútrido odor similar al de una cloaca abierta. El remo golpeó un objeto invisible. Luego otro. Paolo sacó el madero del agua bruscamente. Le arrebató a Francesca la linterna y volvió a tratar de encender la mecha de la lámpara. Lo logró al tercer intento. La alzó por un costado de la balsa y la luz velada por la niebla reveló lo que había en la superficie. ¡Santa madre de Dios! Eran miles de cadáveres, flotando como los restos de un naufragio. Algunos estaban boca abajo, la mayoría no, y sus ojos enrojecidos parecían a punto de salírseles de las cuencas. Su carne moteada estaba pálida e hinchada, sus cuellos tenían bulbones color negro morado del tamaño de un pomelo, aún más inflamados por la inmersión en el agua. Hombres y mujeres, viejos y jóvenes. El agua fría se había combinado con la peste para disfrazar su origen étnico. La composición de cada cuerpo determinaba su jerarquía dentro del embalse. Los más pesados, por ser los que flotaban mejor, ocupaban la superficie del lago artificial. Los delgados y musculosos, como apenas flotaban, habían quedado relegados a las aguas medias y profundas, junto con los bebés y los niños. Paolo tapó con una mano la boca de su esposa antes de que pudiera gritar. Cierra los ojos, mira hacia otro lado. Si gritas, los soldados nos encontrarán. Virgil se enjugó unas lágrimas frías. Paolo, apaga la lámpara y ponte a remar. Llévanos a la otra orilla de este río de la muerte. Río de la muerte. Stagix. Stigia. Las palabras de la Divina Comedia abrieron otra cámara sellada de la memoria de Shep. La prosa infernal de Dante apareció ante sus ojos. El agua era de un tono oscuro, gris púrpura, y nosotros, siguiendo su sombría ondulación, avanzamos por una extraña senda hasta donde había un pantano al final de la galera. Stigia. Era el nombre de aquella laguna cenagosa. Los ojos de Shep se dilataron cuando la alucinación provocada por la vacuna atenazó su mente. La multitud de cadáveres flotantes daban vueltas en su visión. Los muertos cobran vida de repente. Giran las extremidades. Manos empapadas se lanzan zarpazos a ciegas, arrancando ropa de la piel en el proceso. Cada vez más inquietos, los muertos que despiertan tiran el cabello a sus vecinos y les sacan los ojos. Varios de los cadáveres más animosos asoman sus horrendas cabezas por encima del agua helada, hincando los dientes amarillentos en la carne podrida de otra víctima de la peste, como si fuesen zombies. Shep mira horrorizado unos extraños destellos de luz blanca azulada que se encienden azarosamente desde algún punto en las profundidades. Cada luz estroboscópica revela vistazos atroces de más víctimas de la peste. Un ejército sumergido de muertos luchando para llegar a la superficie. De pronto, Shep se da cuenta de que está viendo un mar de rostros. Rostros iraquíes, que lo miran a su vez y lo juzgan. Su silencio es ensordecedor. Ignóralos, Shep, no son más que paganos sin Dios. Patrick mira hacia abajo y se asombra de ver al teniente coronel Philip Argenti. El clérigo flota de espaldas junto a la balsa. Viste su larga sotana negra y su cadáver es arrastrado por la corriente que provoca la balsa. La guerra es un infierno, Shepard. Había que hacer sacrificios para lograr nuestros objetivos. Hicimos lo que era necesario. Necesario. ¿Para quién? La libertad tiene un precio. ¿Y quién lo paga? Matamos familias. Aldeas enteras. Esas personas nunca pidieron que las bombardearan y las invadieran. Espera, sargento. ¿Personas? Son musulmanes, la escorria de la tierra. Un montón de árabes que no sirven para nada, empeñados en destruir la sociedad occidental por cualquier medio. Se equivoca. La mayoría de esas personas solo querían vivir en paz. Nadie te pidió tu opinión acerca de la misión, sargento. Tú fuiste adiestrado para defender a Estados Unidos contra quienes intentan destruir nuestro modo de vida. En vez de eso, elegiste la salida del cobarde. Dejarlo todo y echar a correr. Al hacerlo, avergonzaste a tu familia, deshonraste el uniforme. Pero, sobre todo, traicionaste a nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Jesús era un hombre de paz. Nunca apoyaría ningún acto violento. Despierta, sargento. Estados Unidos es una nación cristiana. Una nación bajo Dios. ¿Desde cuándo Estados Unidos es una nación cristiana? ¿Desde cuándo Dios necesita del hombre para librar sus guerras santas? Invocar el nombre de Dios en nuestras acciones militares no santifica la violencia, como tampoco lo hace que Al-Qaeda proclame la yihad. Mírelos bien, coronel. Esas son las vidas que arrebatamos en nombre de Dios, el pueblo que vilipendíamos como excusa para bombardear sus ciudades, los niños que asesinamos para... Ahórrate el discurso, traidor. ¿Te quedarías cruzado de brazos y permitirías que esos extremistas islámicos atacaran nuestras costas otra vez? ¿Qué clase de estadounidense eres? Uno que se niega a seguir siendo un instrumento en sus manos. Vincular el 11-S con Saddam, las armas de destrucción masiva, el avance de la democracia. Todo era mentira. Ustedes los fanáticos simplemente querían una excusa para controlar el suministro de petróleo iraquí. La guerra no es más que una fuente de ingresos para el complejo militar industrial. ¿Quién es el siguiente? ¿Irán? ¿Venezuela? ¿Eso también es parte del plan de Dios? ¿Quién eres tú para sermonearme? Ambos sabemos por qué fuiste a Irak. Fuiste en busca de un blanco. Un combatiente enemigo, alguien a quien pudieras poner en el punto de mira y volarlo en pedazos, para obtener una dulce venganza. ¿Nosotros te dimos esa oportunidad, sargento, y así nos lo agradeces? Shep mira la multitud de rostros morenos moteados que lo observan en silencio. Tiene razón. Nadie me obligó a ir. Fue mi decisión. Quería justicia. Venganza. Maté a personas inocentes convencido de que Dios estaba de mi lado. Hasta que me cobré mi primera vida. Mis actos nunca aportaron justicia, sino sólo dolor y sufrimiento. Permití que mi rabia mancillara mi alma y la culpa es únicamente mía. Aparece otro destello iluminiscente. Esta vez es una chispa que se enciende justo debajo de la balsa e ilumina los rostros de los muertos. En vez de disiparse, la luz se eleva, girando alrededor del coronel argentí como un tiburón hambriento. El clérigo percibe la proximidad del ente sobrenatural. El ángel de la muerte. No permitas que me lleve con él. En nombre de lo más sagrado. Ha llegado el momento, coronel. El momento de que tanto usted como yo cosechemos lo que sembramos. Yo soy un ministro ordenado. Un embajador de Cristo nuestro Salvador. La luz estrecha el círculo. Su energía luminosa corta la sotana y la ropa interior del clérigo. Philip Argenti grita cuando su cuerpo repentinamente desnudo salta del agua y cae en la balsa. Alarga hacia delante sus extremidades sin vida. Sus manos muertas logran de alguna manera sujetar la solapa de la chaqueta de Patrick Schiffert. Yo. Soy un hombre. De Dios. Entonces, vaya con él. Blandiendo su averiado brazo protésico como una guadaña, Schoble corta la garganta a Argenti. El coronel da tumbos hacia delante, del tajo en el cuello mana a borbotones un líquido negro y espeso, y finalmente vuelve a caer al agua. El brillo espectral lo arrastra bajo la superficie espumosa con un último destello chisporroteante. Mil rostros iraquís. Hombres, mujeres y niños, cierran los ojos y se hunden bajo la superficie atestada de cadáveres. Satisfechos. Con los ojos desorbitados, Patrick Schiffert estaba erguido en la balsa, hendiendo su brazo de acero en el aire vacío de la noche brumosa. Detenedlo. Va a perforar la balsa. Francesca, aferrada a los costados de la nave que se mecía con fuerza, ordenó a su esposo y al anciano que intervinieran. Virgil tomó la mano derecha de Shepp y la apretó. Hijo, está bien. Lo que fuese, ya se ha ido. Shepp se libró de la visión. Confundido, permitió que Virgil lo guiara a su asiento. El viejo se volvió hacia Paolo. Ya se encuentra bien. Continúa. No. Esto está mal. Estamos perturbando lo más sagrado que existe. No debimos haber venido. Francesca tomó la mano de su esposo. Míralos, Paolo. Todos ellos están muertos. Tu hijo, en cambio, ya quiere nacer. Mi hijo. Metió el madero en el agua nuevamente y remó hacia los ruidos de la multitud. Virgil puso una mano en el hombro de Shepp. ¿Qué fue lo que viste? ¿A la parca? No. Vi personas. Víctimas de la guerra. Se levantaban desde abajo. Solo que... Continúa. Solo que yo no maté a esas personas. Y sin embargo de alguna manera me siento responsable de sus muertes. Todo generaba una sensación de familiaridad, como un mal de Yabu. Aceptar la responsabilidad de tus actos es el primer paso necesario para volver a conectar con la luz. No me estás prestando atención. Yo no maté a miles de personas. Quizá no las mataste en esta vida. Virgil, ya te he dicho que no creo en todo ese asunto de la reencarnación. Que creas en ello o no, no lo hace menos verdadero. Nuestros cinco sentidos nos provocan un caos. La percepción errónea de que no hay conexiones. De hecho, todo está conectado. El de Yabu es una encarnación pasada que se manifiesta en el presente. Sea lo que sea lo que hayas hecho en tus vidas pasadas, sospecho que esta es tu última oportunidad de arreglar las cosas. ¿Arreglar las cosas? ¿Cómo se supone que voy a saber lo que debo hacer? Llegado el momento, lo sabrás. Confía en tus entrañas, en tu instinto. ¿Qué te dice tu intuición? ¿Mi intuición? Shep miró hacia el sur. La niebla se disipaba a medida que se acercaban a la orilla del embalse. A ochocientos metros de distancia, la noche brillaba con la niebla anaranjada de un millar de fogatas. Mi intuición me dice que las cosas están a punto de ponerse mucho peor. Cuarta parte. El infierno inferior. Sexto círculo. Los herejes. Y sentimos que nuestros pies eran dirigidos a la ciudad, tras aquellas santas palabras con plena confianza. Entramos sin ninguna oposición, y yo, que tenía deseos de ver cómo estaba dispuesta aquella fortaleza, en cuanto entré miré en terredor y vi en todas direcciones una vasta extensión llena de desazón y terrible tormento. Dante, infierno. 21 de diciembre. Central Park, Manhattan, 4, 11 horas. Tres horas y cincuenta y dos minutos antes del fin de los días profetizado. Su llegada al extremo sudeste del embalse supuso el siguiente obstáculo del viaje, pues la valla que separaba la pista de carreras del muro de contención sur no ofrecía ningún espacio de salida ni un punto débil. Paolo continuó remando, siguiendo la barrera de piedra que se curvaba hacia el oeste. La linterna de Francesca reveló por fin una abertura en el muro. Una pequeña rampa para botes. La pendiente estaba parcialmente bloqueada por un enorme camión con plataforma. Paolo fue el primero en bajar. Arrastró la proa de la balsa por la rampa de cemento y luego ayudó a su esposa a salir. La plataforma oxidada de metal del camión estaba inclinada en un ángulo de 30 grados respecto del embalse y estaba manchada de sangre congelada. Francesca se cubrió el rostro con su pañuelo. Deben de haber usado el camión para recoger a los muertos y luego arrojarlos al agua. ¿Por qué harían semejante cosa? Paolo se asomó por la ventana a la cabina desierta. La pregunta más importante es ¿por qué dejaron de hacerlo? La peste debe de haberse propagado a tal velocidad que no han podido deshacerse de los cadáveres lo suficientemente rápido. Sheep observó el cielo nocturno. Necesitamos seguir adelante antes de que otra aeronave nos localice. Continuaron por un camino de herradura cubierto de nieve. Las fogatas ardían en alguna parte más adelante. Central Park West, 4, 20 horas. David Cantor avanzó hacia el sur por Central Park West. Con el arma en la mano, se desplazaba a la sombra de los vehículos abandonados. Envuelto en las tinieblas, la muerte lo rodeaba. Estaba tendida en los coches y tirada en las aceras, llovía desde las ventanas de los edificios destrozando toldos y decorando jardines cubiertos de nieve. Cada 15 segundos, David se detenía para cerciorarse de que no lo estuviesen siguiendo. La paranoia le permitía estirar la cadera y la parte baja de la espalda, que le dolían por cargar con su equipo de supervivencia. Así nunca llegaré a la escuela de Gaby. Debo encontrar otra manera. Descansé otra vez. En su máscara asfixiante se acumuló un charco de sudor. Abrió la pieza de goma que cubría su mentón y vació el exceso de transpiración. Clavó la mirada en los extraños edificios a su derecha. El centro rose para la tierra y el espacio proyectaba un vacío con forma de diamante en el cielo iluminado por la luna. El museo de historia natural bloqueaba la noche como un castillo medieval cuyo puente levadizo era custodiado por la estatua de bronce del presidente Xiodo Roosevelt a caballo. Al ver al jinete salvaje recordó la primera visita de su pequeña al museo. Gaby apenas tenía siete años. Oren también estaba con ellos. El hijo de David insistió en que en vez de tomar el tren fueran en coche para poder escuchar por la radio el partido de los yanquis de camino a casa. Aquel día regresaba ahora a la memoria de David. Observó los alrededores con su visor nocturno y subió trotando la escalinata del museo hasta la entrada principal. En su fuero interno pensó si no estaría desperdiciando un tiempo valioso. Las puertas estaban cerradas con llave. Miró a su alrededor otra vez. Confirmó que estaba solo y disparó con la pistola al vidrio de una de las puertas. El interior del museo estaba oscuro excepto por el tenue brillo de una luz de emergencia. David avanzó rápidamente por la sala Xiodo Roosevelt Memorial, cuya entrada desierta le crispó los nervios. Se desvió por la exposición espacial de la Galería Rose y buscó un letrero de visitas que sabía que estaba en algún lugar del pasillo oscuro. ¡Ay! Siguió la flecha hacia el aparcamiento, rezando por un pequeño milagro. Los sitios reservados para las motocicletas se encontraban pasando las hileras para menos válidos. Su corazón se aceleró cuando el act de su linterna mostró un ciclomotor Honda y una moto Harley Davidson, ambas encadenadas a sus postes. Dudó si forzar el encendido del ciclomotor, pero temió que el... Y entonces vio la bicicleta de diez marchas. Central Park, 4, 23 horas. El camino de herradura pasaba por Sonny Rock, la mayor elevación del parque, antes de descender hacia un valle boscoso. Más adelante estaba el arco Interdale, un túnel de cuatro metros de altura, hecho de piedra caliza y granito, sostenido en ambos costados por un muro de contención que se extendía de este a oeste por el parque. Doce contenedores metálicos de basura, cuyo interior ardía en llamas, iluminaban el túnel. Más allá de las fogatas, vigilando la entrada del túnel de granito, había una docena de hombres y mujeres. Guardianes autodesignados. Fuertemente armados. Cada uno de ellos llevaba puesto un chaleco fluorescente naranja y amarillo que habían cogido de los cadáveres de trabajadores de la construcción. Una procesión de gente deambulaba fuera del portal vigilado. Familias, almas perdidas, prostitutas callejeras, empresarios desplazados, indigentes, todos a la espera de que se les permitiera pasar por el arco Interdale. Paolo se volvió hacia Virgil. Es la única forma de cruzar, a menos que queráis arriesgaros de nuevo por las calles principales. ¿Qué hacemos? ¿Patrick? Shep seguía mirando el cielo nocturno, anticipando otro ataque aéreo. Estamos más seguros entre la multitud. Veamos si nos dejan pasar. Se acercaron a la última persona de la fila, un hombre corpulento de unos 55 años de edad. A pesar de la temperatura gélida, llevaba un chaleco de esquiar sobre una camiseta. Sus brazos desnudos estaban cubiertos de tatuajes del cuerpo de marines de los Estados Unidos. La leyenda, la muerte antes que el deshonor, estaba estampada sobre su bíceps derecho. Sostenía a una mujer envuelta en una manta. Por la postura y la rigidez de su cuerpo, Shep se dio cuenta de que tenía parálisis cerebral. Disculpe. Bienvenidos, hermanos. Bienvenida, hermana. ¿Han venido a presenciar la gloria de Dios? ¿Qué gloria hay en tanto sufrimiento y muerte? Preguntó Shep. La gloria de la segunda venida. ¿No es por eso por lo que están aquí? Paolo se abrió paso. Sus ojos brillaban de emoción. Entonces, ¿será aquí en verdad? ¿El éxtasis? Sí, amigo. Se han reunido los 24 mayores. Se dice que la Virgen María en persona se encuentra dentro de los confines del parque, preparándose para conceder la inmortalidad a los elegidos entre nosotros. Paolo se persignó temblando. Cuando informaron por primera vez de la peste, tuve un presentimiento. ¿Cómo podemos entrar? Nos están permitiendo entrar en grupos pequeños. Deben determinar quiénes están limpios. Nosotros estamos limpios. Paolo atrajo a Francesca a su lado. No tenemos la peste. Pueden revisarnos. El hombre enorme sonrió. No, hermano. Cuando hablo de limpieza me refiero al alma. Todos debemos ser escoltados al interior, donde los dignos serán separados de los herejes. La Trinidad no permitirá el acceso a ningún pecador. Shep miró a Virgil, quien sacudió la cabeza. ¿Qué hay de la peste? Preguntó Francesca. ¿No tienen miedo de contaminarse? Hermana, fue Enfe quien convocó a Jesús para que regresara. ¿Enfe? La enfermedad, dijo la mujer, esforzándose por ajustar la manta de modo que pudiera ver. Bern, explícaselo como nos lo explicó el pastor Wright en la misión. Disculpen, somos los Folley. Yo soy Bern y ella es mi esposa Susan Lynn. Llegamos el sábado de Anford, California, para un congreso médico de dos días. Teníamos programado volar de regreso a casa esta tarde, pero cerraron la ciudad antes de que pudiéramos marcharnos. Deambulamos por las calles durante horas y de algún modo acabamos en la misión. Fue la voluntad de Dios, agregó Susan Lynn. Amén. Cuando llegamos, el pastor Wright estaba diciendo a cientos de personas que acababa de hablar con la Santa Virgen. Ella se había encarnado en una mujer cristiana. La Virgen le dijo que Manhattan había sido seleccionada como la zona cero del apocalipsis a causa de todas sus perversiones. ¿Y qué le hizo creer que se trataba de la Virgen María? Preguntó Francesca. No cabe la menor duda, hermana. El pastor Wright fue testigo de un milagro cuando la Virgen María curó a los infectados. Al ver al pastor, la Santa Madre le ordenó reunir a su rebaño en Central Park para el éxtasis, porque Jesús vendría antes del amanecer. La Virgen decidiría quiénes se salvarían y quiénes serían arrojados al infierno. Paolo miró a Virgil con lágrimas en los ojos. Entonces es cierto, este es el fin de los días. El viejo le lanzó una mirada irónica. Por un lado está la espiritualidad, Paolo, y por el otro, el dogma religioso. Rara vez son compatibles. La expresión de Burns ensombreció. Controla tu lengua, anciano. Cualquier palabra que sea percibida como una blasfemia podría condenarte al fuego junto con tu grey. Es la hora. Un guardia de seguridad de un banco, con un chaleco naranja fluorescente, agitó su pistola frente a la multitud. Hagan una sola fila, permanezcan juntos. Si las furias les hacen una pregunta, respondan honestamente. A cada uno de ustedes se le dirá a dónde ir una vez que hayan llegado al anfiteatro. Hubo forcejeos. Varias personas se abrieron paso a empujones para adelantarse a Shek en la fila. Bern, ¿quiénes son las furias? Es el día del juicio final, amigo. Las furias son las jueces. Las tres furias son mujeres elegidas personalmente por la Virgen María. ¿Pero cuál es la función de las furias? Ejecutar la venganza del Señor. Uno de los guardias me dijo que son particularmente severas con cualquiera que haya violado o matado a mujeres y a niños. Una vez que las furias comienzan su proceso de venganza, ya no se detienen aunque el culpable se arrepienta. La multitud avanzó rápidamente por el arco. Los guardias armados hicieron señas a Shek y a su grupo para que se sumaran a la fila. Paolo apartó a Shek. Nada de alucinaciones. Debes encontrar la manera de controlarte. Francesca y yo necesitamos estar entre los elegidos para la salvación. Antes de que Shek pudiera responder, el italiano y su esposa embarazada se pusieron en la fila detrás de los folleis y entraron en el arco interdale. Shek y Virgil intercambiaron miradas antes de sumarse al rebaño en movimiento. Pasaron por el túnel de granito, siguiendo el camino de herradura hasta una colina muy empinada, cubierta de fango de nieve, acompañados por el aullido del viento que mordía su carne expuesta. Patrick se movía mecánicamente. Tenía los pies entumecidos por el frío. Sus piernas respondían apenas lo suficiente para ir al paso de los cuerpos sin rostro que iban delante de él. Se sentía perdido, física y espiritualmente, como si lo hubiesen transportado despierto a una pesadilla que lo desorientaba. Esto es un desperdicio de esfuerzo, una base por bolas intencional antes de que el entrenador visite la loma del lanzador, coja la pelota y te saque del juego. Solo tiéndete. —Tiéndete sobre la nieve y el frío de la noche y muere. ¿Tan grave sería? —¡Oh! —¡Maldita sea! Sumido en sus pensamientos, había chocado de frente con un objeto inamovible. Era una estatua de bronce. Romeo acariciando a Julieta en un amoroso abrazo. Shep contempló las figuras inmortalizadas. Su corazón anheló de nuevo a su alma gemela. Se supone que eso ha sido una señal. Andando. No se detengan. El camino serpenteaba en la más profunda oscuridad. Las personas estiraban las manos para tantear el muro de ladrillo de un edificio grande. Otros veinte metros y el bosque cedió de pronto ante un espectáculo de fervor religioso que se movía por todo el gran trado. Los reunidos estaban por todas partes, su número se intuía por el brillo de llamas color mandarina que danzaban en la punta de mil antorchas. Era una orgía de fe. Cuarenta mil almas perdidas, todas compitiendo por ganar el acceso al cielo. Algunos trepaban por las vetustas grietas de la roca vista, otros empujaban hacia delante en azarosas oleadas de desesperación, atraídos hacia la base del castillo Belvedere. La mansión gótica se elevaba sobre el ondulante mar humano. El equivalente moderno de los israelitas esperando el regreso de Moisés del Monte Sinaí. El edificio que Sheck y los otros acababan de rodear era el teatro de la corte. La plaza con forma de herradura que otrora había albergado las producciones de Shakespeare en el parque ahora era el foso de una hoguera imponente. Sobre el escenario del anfiteatro pendían los restos de un letrero de vinilo que originalmente decía. La ciudad de Nueva York presenta Disney sobre hielo, pero lo habían roto deliberadamente para que dijera. La ciudad de Enfe. Sobre una protuberancia rocosa cubierta con mantas, cuya silueta era perfilada por la hoguera crepitante que arrojaba calor a sus espaldas, había tres mujeres vestidas con túnicas negras que debían de haber tomado prestadas del despacho de algún juez de distrito. La furia, sentada a la izquierda era Jamie Megaera. Un metro cincuenta y cinco de estatura. Dotada de unos senos de talla 105, Copa B tenía 25 años y era madre soltera. Tres años atrás había renunciado a la custodia de su hija para emprender una carrera de actriz en la Gran Manzana. Lo más cerca que había estado de subir a un escenario había sido bailando desnuda en una jaula colgante en el club donde trabajaba. Su hermana gemela, Terry Alecto, estaba sentada a su derecha. Como prostituta de lujo, ganaba tres veces más dinero que Jamie. 500 dólares por cada servicio. Al igual que su hermana, estaba separada de su familia. Su marido cumplía una sentencia de nueve años por promover la prostitución de su esposa. Terry era menor de edad cuando él fue arrestado. La gemela no ponía reparos a su actividad profesional. De hecho, se consideraba una prestadora de servicios, igual que una peluquera o una manicura. Había tenido relaciones sexuales tres veces desde que notó por primera vez los bulbones hinchados en su cuello. Colocada entre las gemelas estaba Patricia de Meule-Rost y Sifone, de 65 años. Hija de padres alcohólicos, Patricia se había casado a los 17 años y había pasado 39 años en una relación abusiva. Su hija se había vuelto adicta a los analgésicos a raíz del suicidio de su marido. Su hermana y mejor amiga, Marion, se había mudado con Patricia tras divorciarse por fin de su esposo alcohólico, que había abusado de ella física y verbalmente desde que tenía 20 años. Las dos mujeres entradas en años habían subarrendado un apartamento a las gemelas y habían, adoptado, a las chicas como si fuesen sus nietas. A las 3 de la tarde, las cuatro mujeres ya estaban infectadas de la peste. Febriles, aquejadas de dolorosos bulbones y tosiendo sangre a raudales, se habían dirigido al parque para, morir en paz con la naturaleza. Marion había fallecido primero. Sucumbió frente a su sitio favorito, la escultura del Ángel del Agua de la Fuente Betesda. Patricia y las gemelas yacían moribundas a su lado, abrazadas, temblando de frío y de dolor pero sin miedo. El pastor Geramie Groyd les administró la extrema unción desde una distancia segura. De repente, el ex motociclista vio que una mujer se acercó a las mujeres caídas. Vestida de blanco, se arrodilló en el suelo y besó a las infectadas en la boca abierta, induciéndolas a tragarse su esputo. En cuestión de minutos, las tres moribundas estaban sentadas. Renacidas. Tras presenciar el milagro, el pastor Groyd se acercó a la mujer de blanco. —¿Quién eres? ¿Cómo te llamas? —Yo soy María la Virgen. Ha nacido el niño Jesús. Reúne al rebaño para esta noche. Vendrá el apocalipsis. La noticia del milagro de la Virgen se propagó rápidamente. Al anochecer, decenas de miles de neoyorquinos asustados y abandonados se dirigían en masa a Central Park para ser salvados. Cada uno de ustedes se inclinará ante las furias para que ellas decidan el sitio que les corresponde en el éxtasis. —Tú. Di tu nombre y tu ocupación. Una mujer alta, con figura de reloj de arena, inclinó la cabeza. —Linda bomb. Vine de visita desde California. Trabajo como ayudante del departamento de compras en Barnes & Noble. —¿Por qué estás aquí? —preguntó la furia de Masera. —Estaba visitando a una amiga. —Estábamos en el autobús. Uno de los pasajeros estaba tosiendo. Ninguno de nosotros estaba enterado de la peste. —¿Tienes a Enfe? —asintió con la cabeza y se enjugó las lágrimas. —¿La Virgen puede curarme? —Sí. —Lo siento, pero no creo. La gemela de la derecha cepilló su larga y ondulante cabellera castaña. —Bom me suena a apellido judío. Linda no cree en la Santa Madre y eso la convierte en una hereje. La Virgen nos ordenó específicamente purgar a todos los herejes de la plaza. —¿Eres judía? —preguntó la gemela de la izquierda. —No. Soy. Episcopaliana. —Está mintiendo. —¿Madre Patricia? La mujer mayor escudriñó a la turista asustada. —Es muy difícil decidir. De cualquier modo, creo que es mejor errar por exceso de cautela. Arrojen a las llamas a la hereje. Los ojos de Sheck se dilataron de horror al ver cómo dos guardias con chalecos anaranjados arrastraban hacia el anfiteatro a la mujer californiana, que lanzaba a laridos. Antes de que él pudiera reaccionar, un tercer guardia la empapó con gasolina y la arrojó con frialdad a las fauces del fuego. Agitando los brazos y las piernas, su cuerpo se incendió con una etérea llama blanca. Sheck sintió que se desvanecía. Un humo negro ascendía de la pira, no sobre el anfiteatro, sino sobre un enclave de ladrillo rodeado de barracones de madera y alambre de púas que encerraba a esqueletos vivientes ataviados con uniformes a rayas y de desesperanza. —Tauswitch. —¿Quién es el siguiente? —Tú. —El manco. —Dinos tu nombre. Sheck se sacudió la visión del campo de exterminio nazi y se halló cara a cara con las gemelas voluptuosas. El viento se arremolinaba sobre la roca cerrada y avivaba la hoguera. Al tiempo que afloja la vestimenta de Jamie Megadayter y Alecto. Las gemelas le sonríen seductoramente, le muestran sus enormes senos y se disponen a bailar, girando en su sitio. —Acércate, Patrick Sheffert. —Sí, Patrick, acércate para que podamos paladearte. Da un paso en dirección a ellas. Su rostro fue vapuleado por una cegadora masa de granizo que azotó el parque, apagando las antorchas y agitando las fogatas, y obligando a las furias a bajar de su promontorio para buscar un lugar donde resguardarse. Rugieron truenos en el cielo, seguidos por un estruendo de trompetas que rasgó la noche como un escalpelo. Habiendo sido convocados oficialmente, los cuarenta mil seguidores avanzaron como un solo hombre, atestando la base del castillo Belvedere. Virgil gritó a Paolo para que pudiera escucharlo por encima del rugido del viento. —Consíguenos un vehículo, cualquier cosa que se mueva. Patrick y yo cuidaremos a tu esposa. —¡No! —Es la segunda venida. Debo estar aquí. Quédate aquí y tu hijo no verá el amanecer. Díselo, Francesca. Ella vio la convicción en la mirada de Virgil. Paolo, haz lo que te dice. Francesca. —¡Vamos! Nos reuniremos contigo en el pasaje de la calle 79. No muy convencido, Paolo miró a su alrededor, se orientó y se abrió paso entre la muchedumbre hacia el tramo de asfalto conocido como la avenida West Drive. Una ráfaga de luz cortaba en un haz la periferia del Gran Prado. Por un momento, Patrick temió que fuera un helicóptero del ejército, pero el rayo provenía de la parte superior del teatro de la corte. Se posó sobre una figura solitaria en el balcón del tercer piso del castillo Belvedere. Una mujer pálida, ataviada con una túnica blanca con capucha. Unas bocinas cobraron vida con un crujido, conectadas a dos generadores de respaldo. Por todo el Gran Prado se elevaron víctores cuando la mujer de blanco cogió el micrófono para dirigirse a su grey. Y entonces los siete ángeles con las siete trompetas hicieron sonar su clamor atronador. Y la tercera parte. De los habitantes de la tierra fue exterminada por esa poderosa plaga. Pero aquellos que no murieron siguieron empecinados en no abandonar sus obras del mal. Renunciando a arrepentirse de sus asesinatos o sus brujerías o sus robos. La mujer de blanco se quitó la capucha de la túnica y se mostró ante sus seguidores. Su aspecto aterrador arrancó gritos ahogados a quienes se hallaban más cerca de la base del castillo. Un momento después, su imagen se materializó en la pantalla del teatro, donde todos podían verla. Bajo una mata de cabello grasiento y rojo como una manzana caramelizada, el rostro era de una palidez repugnante. La punta de la nariz tenía manchas de un tono gris púrpura igual que los círculos bajo sus ojos verde olivo. La guadaña había podrido de negro sus dientes y sus encías. Su expresión psicótica era más la de un demonio que la de una redentora. Virgie la trajo hacia sí a Shep. «Patrick, he visto antes a esa mujer. Estaba en el hospital de veteranos. La estaban trasladando a un pabellón de aislamiento. ¿De aislamiento?» Shep observó la figura y recordó su última conversación con Leigh Nielsen, cuando ella lo llevaba casi a rastras por la escalera hacia la azotea del hospital. «Una de mis pacientes, una pelirroja que teníamos en aislamiento, fue quien desató la peste. Mary Louise Clipop se acercó al borde del balcón victoriano. La multitud guardó silencio para escuchar sus palabras. Babilonia ha caído. Nuestra otrora gran ciudad ha caído porque fue seducida por las naciones del mundo. Babilonia la grande. Ahora la madre de todas las prostitutas y las obscenidades del mundo, guarida de demonios y espíritus malignos, nido de buitres asquerosos, madriguera de bestias inmundas. Y los gobernantes del mundo que participaron en sus actos inmorales y gozaron de su lujo sin límite sufrirán ahora que el humo vuelve a ascender de sus restos calcinados. Los herejes que intentaron destruirla. Que intentaron destruir Estados Unidos, conocerán la ira de Dios. Unas luces amarillas iluminaron la segunda planta del castillo, debajo del balcón de Mary, donde se distinguían tres patíbulos erigidos a toda prisa. Había cientos de personas, alineadas en una fila y sometidas a punta de pistola, con las muñecas atadas a la espalda y la boca tapada con cinta adhesiva. Homosexuales y lesbianas, musulmanes e hindúes. Viejos y jóvenes, hombres, mujeres y niños. Todos predestinados al sacrificio. Al menos en la mente trastornada de Mary Klippot. Que avance el primer grupo de herejes. Las primeras tres personas de la fila, una familia hindú, fueron separadas del resto de los condenados. Manisa Peitel forcejeaba con los brazos inmovilizadores de unos hombres encapuchados ataviados con túnicas de la archidiócesis. Gritó a través de la mordaza. Sus rodillas cedieron. Su angustia provocó que su cuerpo se contorsionara al ver cómo los hombres sujetaban a su hija Dawn y metían la cabeza de la niña por la soga anudada a su derecha. La horca a su izquierda estaba ocupada por su esposo Pankaj, al que sometían a golpes cuatro hombres con ropas religiosas. El cristal que pendía del cuello de Manisa lanzaba destellos de electricidad estática mientras pasaban su cabeza por la soga que la aguardaba. La soga se apretó alrededor de su cuello, obligándola a ponerse de puntillas para poder respirar. Dios mío, por favor, salva a mi hija. Salva a mi hija. Salva a mi hija. Al moverse, los oídos de Manisa se embotaron, apagando la voz de la bruja pelirroja que enardecía a la muchedumbre en un arrebato febril. Apenas consciente, la nigromante jadeaba con cada dolorosa respiración. Una inhalación helada que le quemaba la garganta y aflojaba la mucosidad en su nariz. Su cuerpo entero temblaba mientras bailaba en la soga, esperando. Esperando. ¡Alto! Manisa abrió los ojos. Sus pupilas dilatadas estaban demasiado llenas de lágrimas para poder enfocar la vista. Lo vio en la pantalla gigante. Estaba en la tercera planta, exactamente encima de los patíbulos, con el rostro parcialmente oculto por la capucha oscura. Con su puño derecho sujetaba a la bruja por el cabello. Su guadaña manchada de sangre se apoyaba en el cuello de la pelirroja. Patrick Schiffert arrastró a Mary Klippod más allá de los dos, mayores, rapados al estilo neonazi que yacían desangrándose en el balcón de piedra, y se inclinó sobre el micrófono para hablar. La luz cegadora producía destellos en su brazo protésico de acero. Y entonces otro ángel apareció. El ángel de la muerte. Y la parca dijo. Liberad a los inocentes ahora mismo o le cortaré la cabeza a esta bruja horrenda y la enviaré junto con todos vosotros directo al infierno. La luna se deslizó tras las nupes de tormenta, arrojándolo nuevamente a las tinieblas sobre el asfalto cubierto de nieve de West Drive. Ramas invisibles rasgaban su ropa y su rostro. Raíces invisibles lo hacían tropezar y caer. Estaba absolutamente perdido, separado de su esposa, exiliado de la salvación. Se incorporó y tanteó el camino otros ocho pasos. Sólo para toparse con una valla junto a un pantano parcialmente congelado. Aquel nuevo obstáculo desató una oleada de pánico. Desorientado, con la fe en acelerada disminución, se arrodilló en la nieve y rezó. Era más un acto de desesperación que de salvación. El viento cesó. Y entonces lo escuchó. El dulce rasgueo de una guitarra acústica. Se enjugó el llanto y siguió el sonido, tanteando el camino entre hileras de olmos americanos, hasta llegar a un claro del que salía un sendero vagamente familiar. El hombre tenía poco más de cuarenta años. Estaba sentado a solas en una de las docenas de bancos colocados alrededor de un mosaico circular. La aceitosa cabellera castaña le llegaba más abajo de los hombros. Un rostro delgado y pálido, enmarcado por largas patillas. Las clásicas gafas redondas estaban ligeramente tintadas. Vestía unos pantalones vaqueros gastados y una chaqueta del mismo tejido sobre una camiseta negra, y no parecía que el frío lo importunara en lo más mínimo. La guitarra descansaba sobre su rodilla. Medía cada acorde mientras acometía una versión acústica de una canción grabada hacía casi cuatro décadas. Jugando esos juegos mentales por siempre, una especie de druidas. Alzando el velo. Haciéndola a... Guerrilla mental. Algunos lo llaman magia. La búsqueda del grial. El amor es la respuesta, y eso ya lo sabes, seguro. El amor es una flor. Tienes que dejarla. Tienes que dejarla crecer. John Lennon alzó la vista hacia Paolo Salvatore Minos y sonrió. Sé lo que estás pensando, chico. La verdad es que pensé cantar, imagine, pero está muy trillada, ¿no te parece? Paolo se arrodilló sobre el mosaico de, imagine, visible ahora de nuevo a la luz de la luna. Su cuerpo temblaba por la adrenalina. ¿Eres real? El difunto Beatle afinó una cuerda. Solo una imagen en el espacio y el tiempo. Quiero decir. ¿Eres un fantasma o te veo a causa de la maldita vacuna? No creo en fantasmas, ni tampoco creo en las vacunas. Un rugido aumentó de volumen en la distancia. Escúchalos. Miserables asesinos. Le rezan a Jesús para que llegue montado en su corcel blanco como una estrella de rock. Como si Jesús tuviera algo que ver con ese caos. No son pecadores. Solo buscan la salvación. Sí, pero la salvación, según el condenado apóstol Juan, es un derecho reservado exclusivamente a los cristianos. Irónicamente, eso excluiría también a Jesús. Arrojad al rabí Jesús a la hoguera de la derecha, muchachos. Musulmanes, hindúes, budistas y todos los demás, a la fosa satánica de la izquierda. Una vez que hayan desaparecido, podemos limitar las luchas intestinas estrictamente a católicos y protestantes, luteranos, episcopalianos, pentecostales, mormones, bautistas. ¿Me olvido de alguno? Espera, podemos hacer un llamamiento para otra guerra en Tierra Santa, esta vez para decidir cuál de las iglesias es la auténtica iglesia de Dios. Paolo se llevó las manos a la cabeza. No, no puedo oír esto. No ahora, no en el día del juicio final. Tú fuiste mi gran héroe, pero esto. Esto es herejía. Así es. Y asegúrate de contar al rabí Jesús entre los herejes. Basta. Por favor. Paolo, escúchame. Todos somos hijos de Dios. Todos. El verdadero pecado es que los hombres nos neguemos a convertirnos en lo que somos. La espiritualidad no es cuestión de religiones, sino de amar a Dios. Dos mil años de disputas, persecuciones, odios y guerras, todo a causa de una absurda competencia para ver a quién quiere más papá. Todo lo que tenemos que hacer es amar de manera incondicional. Cuando cada hombre vele por su hermano. Entonces todo cambiará. No es demasiado tarde. Mírame a mí. Yo crecí con ira y después hallé mi propósito. ¿Tu música? No, amigo. La música no es más que un canal, un medio para comunicar el mensaje. Tocó un acorde. El amor es la respuesta. Disculpa, estoy un poco desafinado. John, necesito saber. ¿Esto es todo? ¿Este es el fin? El ex activista dejó a un lado la guitarra. La destrucción es un camino que se cumple en sí mismo, pero la paz también lo es. El asesinato se ha convertido en una industria de miles de millones de dólares. La codicia y el egoísmo conducen a la humanidad hacia la nada. Hay que detener eso. Como un cristiano a quien le enseñaron a creer con miedo, debes decidir qué es lo que más quieres. La destrucción del mundo y la supuesta promesa de salvación, o la paz, el amor y la realización plena que transforma a cada ser humano del planeta. ¿Pero cómo puede un solo hombre? Es decir, yo no soy tú. ¿Quieres decir que tú no eres un músico inseguro, ególatra, furioso, que abusó de las drogas y el alcohol? Vamos, John. Arriesgaste tu carrera. Tu vida, para protestar contra la guerra de Vietnam. Movilizaste a millones de personas, salvaste vidas. ¿Y cuántas vidas has salvado tú al dar de comer a los hambrientos? Si algo nos ha enseñado la historia, amigo, es que un solo hombre, una voz, un mantra, puede cambiar el mundo. Ahora dime, ¿qué es lo que realmente necesitas? Paolo se limpió las lágrimas que corrían por sus mejillas. Necesito. Un coche. John Lennon sonrió. Sigue el sendero hacia West Park Avenue hasta mi viejo edificio, el Dakota. A un lado hay un aparcamiento. Con la luz del reflector en los ojos, no podía ver a la muchedumbre, pero sí podía sentir su energía negativa, su odio. Por un breve instante, Patrick Schiffer estaba en la loma del Estadio de los Yankees, con 40.000 aficionados del equipo local abucheándolo sin piedad. A 300 metros de altura, la lente nocturna de la cámara a bordo de la nave Parka hizo un zoom hasta su rostro. Escuchadme. Esas personas. No han hecho nada malo. Mentiroso. Tim Barkland estaba en la parte trasera de una camioneta de la emisora de radio web cargada de altavoces. El ex rockero punk y bloguero se describía a sí mismo como un periodista polémico. Sus opiniones radicales, envueltas en dogmas religiosos, le habían ayudado a tener su propio programa de televisión por cable en Nueva York con el que combatía, las mentiras, la injusticia y la crueldad del socialismo estadounidense y la sistemática destrucción de la iglesia. Escucha, esperpento. Cristo murió por nuestros pecados, por nuestras imperfecciones. Los judíos deben ser perfeccionados. Los homosexuales deben ser perfeccionados. Los musulmanes deben ser perfeccionados. Quizá no todos los musulmanes sean terroristas, pero todos los terroristas son musulmanes. Permitir que esa gente viva en nuestra sociedad cristiana es un pecado contra nuestro Señor y Salvador. Los seguidores de Barkland rugieron su aprobación y comenzaron a corear. «¡Colguemos a los herejes! ¡Colguemos a los herejes!» La pelirroja se retorció bajo el agarre de Shepp y se volvió para encararse con él. «Y él destruirá a cuantos han causado destrucción en la Tierra. ¡Cállate!» Shepp apartó su cabeza del micrófono y aspiró una bocanada de su asqueroso aliento enfermo. «Todo este odio, toda esta negatividad. Alimenta a la peste. Cientos de miles de personas ya han muerto. Quizá ninguno de nosotros vivirá para ver el amanecer. Todos los que estamos aquí presentes hemos agraviado a alguno de nuestros semejantes. ¿Verdaderamente es este el último acto que queréis realizar en la Tierra antes de ser juzgados? ¿De qué lado estaría Jesús si se encontrara aquí? ¿Respaldaría el odio que escupen las bocas de estos falsos profetas del mundo del entretenimiento, que profanan su mensaje de paz para ganar millones de dólares en derechos de autor por sus libros y en sus programas de radio y televisión? ¿Jesús se dejaría engañar tan fácilmente, hasta el punto de cruzarse de brazos y permitir que niños inocentes sean ahorcados? Escuchad bien mis palabras. Si cualquiera de esas personas muere esta noche por obra o omisión de vosotros, entonces todos seréis juzgados. La multitud se cayó gradualmente y valoró las palabras de Shepp. Docenas de hombres y mujeres, con chalecos fluorescentes de color naranja, se acercaron a él por ambos extremos del balcón y lo apuntaron con sus armas. El pastor Jeremy E. White se adelantó entre el grupo. Era un hombre corpulento y empujó hacia abajo los cañones de las escopetas de sus seguidores. Han sido unas palabras muy poderosas, hijo. Pero no significarán nada si haces daño a la Virgen María. Déjala ir. Esta mujer no es la encarnación de la Virgen María. Es Mary Bubónica, la responsable de liberar el virus de la peste. Eso es mentira. Yo mismo fui testigo del milagro. ¿Qué milagro? La vi escupir en la boca de las infectadas y curarlas. Los hombres armados alzaron de nuevo sus escopetas. Shepp apretó el brazo protésico alrededor del pecho de la pelirroja, liberando su mano derecha para poder someterla empujándole la cabeza. Violación. Asesinato. La muchedumbre avanzó como impulsada por un resorte. Detene o sole rebanó la garganta. Apretó la cuchilla de su brazo protésico destrozado hasta que produjo un anillo de sangre alrededor del cuello de la pelirroja, deteniendo así el avance de los hombres armados. Mientras, su mano derecha buscaba los frascos de plástico que Mary Klippod guardaba en un bolsillo interior de la bata de hospital. Extrajo varios y le arrojó uno de ellos al pastor Grouait. Luego alzó los demás a la vista de la multitud. Esto es lo que vuestra supuesta Virgen María usó para curar a las infectadas. La vacuna de la peste. La enfermedad se llama la guadaña. Esta mujer contribuyó a desarrollarla para el gobierno y después la propagó en Manhattan. ¿Queréis ahora venerar a esta asesina? La muchedumbre en el balcón dirigió sus miradas de duda al pastor Grouait. Un murmullo se elevó entre los miles de personas que veían la pantalla gigante. Le habían robado su momento de transformación y Mary Klippod luchaba para liberarse, gruñéndole a Shep como un perro rabioso. Al tiempo que en el balcón de debajo Manisa Peitel se esforzaba por permanecer de puntillas. La fricción de la soga le arrancaba la piel del cuello. Hubo algunos agucheos entre la multitud. Entréganos a la asesina. Danos la vacuna. Shep metió la mano bajo la chaqueta y sacó el estuche de malera. ¿Queréis la vacuna? Aquí está. Lanzó la caja hacia la multitud y luego se volvió para encararse con el pastor y sus seguidores. Hay más en el bolsillo de esta mujer. Encargaos vosotros. Empujó a la pelirroja hacia los guardias de seguridad. Entretanto, Tim Barkland y sus secuaces habían llegado a los patíbulos del segundo piso, justo debajo del balcón donde estaba Shep. El locutor radical estaba decidido a colgar él mismo a las víctimas. ¡No! Patrick Shepard saltó desde la cornisa de la tercera planta y cayó de pie en el cadalso de malera. Agitó con violencia su extremidad de acero en dirección a Barkland y sus acólitos, para hacerlos retroceder. Mientras, delante del castillo, miles de hombres y mujeres infectados con la peste se destrozaban unos a otros en su intento por apoderarse de la caja de malera. Y entonces se desató el infierno. El cielo bramó, el suelo congelado vibró con el rugido generado por cinco avionetas de fumigación de propulsión a chorro. Los aviones industriales pasaron por encima de la multitud en la formación estándar de V invertida, a sólo 600 metros de altura sobre el parque. La multitud no llegó a ver los aviones ni la carga que arrojaron y que comenzó a dispersarse enseguida. Una bruma parcialmente congelada, una mezcla de dióxido de carbono, glicerina, glicol dietileno, bromo y una amplia gama de estabilizantes químicos y atmosféricos. La lucha cesó. Todas las miradas se dirigieron hacia el cielo. El elixir gaseoso se mezcló con el aire húmedo, provocando una reacción. Las moléculas congeladas de dióxido de carbono y bromo se expandieron rápidamente, creando una nube rojiza, densa y entorbellino, que se coaguló al hundirse y alcanzó su punto de flotabilidad neutral a apenas 200 metros sobre Manhattan. Para la multitud exaltada, el éxtasis había llegado. Miles de personas que ya estaban a punto de desvanecerse por la fiebre se derrumbaron desmayadas. Los que seguían conscientes se postraron llenos de temor. La soga alrededor del cuello de Manisa se aflojó. La cuerda cortada se deslizó por sus hombros. Se inclinó hacia delante, resollando, mientras Sheck cortaba la cinta adhesiva y liberaba sus brazos. Su hija y su esposo corrieron a su lado. La familia lloraba y se abrazaba, con las reservas emocionales agotadas. Se estrechaban como sólo es posible hacerlo cuando se ha escapado de la muerte. Sheck sujetó a Tim Barkland por el cuello del abrigo y lo levantó del suelo. Apretó la cuchilla de su tenaza de acero rota contra su nuez hasta que empezó a sangrar. —No, por favor. Estaba equivocado. Pido la absolución. Yo no soy Dios, imbécil. Eres el ángel de la muerte. La parca. Tienes el poder de salvarme la vida. ¿Quieres vivir? Libera a estas personas. A todas ellas. Enseguida. Gracias. Dios te bendiga. Barkland se alejó arrastrándose. Una explosión de dolor al rojo vivo despojó de sus pensamientos a Patrick Schiffer, en una oleada espumeante de delirio. La cuchilla del hacha estaba hundida en su deltoides izquierdo, rasgando el músculo y las terminales nerviosas antes de topar con el enganche de su apéndice de acero. Lanzó un alarido y se desplomó sobre sus rodillas gritando de dolor, su cuerpo presa de espasmos. De la herida manaba sangre a borbotones. El cielo nocturno se encendió en llamas hacia el este y hacia el norte, convirtiendo lo que quedaba de la bóveda celeste en una aurora rosacea. Las luces de bengala de los militares iluminaron el rostro de la atacante de Sheep, que estaba inmóvil junto a él, con el hacha levantada a la altura de su frente, chorreando sangre. Y el primer ángel hizo sonar su trompeta, y fuego y granizo mezclados con sangre fueron arrojados sobre la tierra. Los ojos de Sheep se dilataron. El cabello pelirrojo de Mary Clipop se espesa y se convierte en serpientes retorcidas. Sus ojos se llenan de sangre hasta que el excedente se derrama en su rostro pétreo. La medusa lanza agudos alaridos hacia él. Paralizado por la impresión, Sheep se quedó petrificado en su sitio mientras el hacha descendía hacia su cráneo. Pero el mango de madera fue interceptado por Pancaj Peitel, que arrancó el arma de las manos de Mary Clipop. Desaparece, bruja, antes de que te corte esa horrible cabeza y alimente con ella a los patos. Como si la hubiesen sacado de un trance, Mary se tambaleó hacia atrás. Luego salió corriendo del patíbulo y desapareció por la escalera de piedra. Manisa Peitel se arrodilló junto a Sheep. Pancaj, está conmocionado. Mira su brazo. Se lo ha cortado hasta el hueso. Daun Peitel juntó tiras de cinta adhesiva. La niña de diez años intentaba taponar la herida sangrante de veinte centímetros. Mamá, sujeta las tiras mientras le envuelvo el hombro con mi bufanda. Un anciano con una larga cabellera plateada recogida en una cola de caballo apareció ágilmente por la escalera. Patrick, tenemos que irnos. Vienen los militares. No puede oírlo, dijo Manisa, que tenía las manos cubiertas de sangre. Está conmocionado. Virgil miró a los Peitel. Sus ojos azules desprendían bondad tras los cristales tintados de sus gafas. Un coche nos está esperando al otro lado del castillo. ¿Podéis ponerlo de pie? Este hombre nos ha salvado la vida. Cargaría con él a través del infierno si fuese necesario. Pancaj deslizó su hombro izquierdo bajo el brazo sano de Sheck y lo levantó del suelo. Manisa envolvió con fuerza la bufanda alrededor del vendaje de cinta adhesiva y luego ayudó a su esposo a cargar al manco inconsciente por las escaleras de aquel templo victoriano. Salieron del castillo Belvedere por el sur, junto a la roca vista, donde Francesca los estaba esperando. Virgil, ¿qué le ha pasado a Patrick? Sobrevivirá. ¿Dónde está Paolo? Se volvieron al oír una erupción de disparos en el norte. Francesca está más abajo, en el pasaje de la calle 79. Por aquí. Los dos Hammer militares cruzaron el Gran Prado. Con su tracción en las cuatro ruedas y sus neumáticos a prueba de balas destrozaron los diamantes de softball cubiertos de nieve. Las ametralladoras montadas en las torretas disparaban balas trazadoras sobre la multitud, dispersándola como quien arroja alejía sobre un hormiguero. El mayor Steve Raune iba sentado delante en el vehículo que iba en cabeza, y reenviaba las instrucciones de la tripulación en tierra de la aeronave Parca al segundo todoterreno Hammer. Está saliendo del castillo en dirección sur. Vayan al sudoeste, pasando el obelisco y el estanque de tortugas. Nosotros rodearemos el castillo por el oeste y lo atraparemos en el puente de la calle 79. Con el fin de crear un flujo natural ininterrumpido de lagos, arroyos, prados, bosques y césped, los ingenieros del parque habían tenido que hundir los caminos que lo cruzaban, de modo que en realidad corrían por debajo del paisaje. Su mayor reto había sido el pasaje de la calle 79, un tramo de calle que conectaba el Upper West Side con el Upper East Side en la calle 79 Este. Para bajar de nivel la calle fue necesario excavar el túnel de la roca vista, los restos de una antigua montaña que se convirtió en los cimientos del castillo Belvedere. Terminado en enero de 1861, el túnel de roca tenía 43 metros de largo, 5 metros y medio de altura y 12 metros de ancho. Para acceder al pasaje desde el interior del parque, los peatones bajaban por una escalinata oculta junto al puente de la calle 79 que pasaba por encima del paso subterráneo. Un enjambre humano se empujaba y se golpeaba al lado de Francesca en la oscuridad, mientras ella guiaba a Virgil y a la familia hindú que cargaba con Sheff desde el castillo Belvedere y por el jardín de rocas de Shakespeare. Desorientada, devorada por la masa que huía, no tardó en extraviarse. A lo lejos estallaron bengalas. El destello rosa iluminó el cielo de nupes color marrón y de aspecto surreal, revelando también el puente de la calle 79. Tanteando el muro de piedra, Francesca localizó el nicho de 150 años de antigüedad y la escalera. Alargó la mano hacia la reja de hierro y se quedó desconcertada al descubrir que estaba cerrada con un candado. ¡No! ¡No! Francesca tiró con fuerza del reluciente candado de combinación, pero no logró desprenderlo de las argollas rumbrosas. El rugido de los vehículos militares aumentó y sacó a Patrick Sheffer de su estupor. Estaba apoyado en una piedra cubierta de hiedra. A través de la bruma del dolor miró a la niña de piel morena y diez años de edad que estaba sentada tres escalones más arriba que él. Parpadeó para quitarse las lágrimas. No estaba seguro de que lo que estaba viendo fuera real. Un espíritu flotaba sobre Down Paytel. La aparición luminosa de color azul daba la impresión de estar jugando con las trenzas de la niña mientras le susurraba algo al oído. Pankaj Paytel hizo a un lado a la mujer embarazada. En la mano derecha sujetaba una roca. Papá, espera, solo conseguirás atascarlo. Déjame a mí. Yo sé cómo hacerlo. La niña cogió la muñeca de su padre, tratando de impedir que golpeara el candado con la piedra. Down, no tenemos tiempo. Deja que la niña lo intente. Todas las cabezas se volvieron hacia Patrick, que se había incorporado aunque sus piernas flaqueaban. Adelante, pequeña. Abre la reja. Down se escurrió por un costado de su padre. Giró varias veces el disco de la combinación, con el oído pegado al candado mientras fijaba lentamente cada número. Era evidente que el espíritu la estaba guiando. Detrás de ellos aparecieron unos faros. Los vehículos militares estaban a menos de cien metros. Con un clín metálico, el candado se abrió milagrosamente. Lo has logrado. Pancaja abrazó a su hija. No hay tiempo para eso. Francesca abrió la reja de hierro de un empujón. Las bisagras oxidadas protestaron con un chirrido. Con cuidado, la embarazada descendió por la escalera de caracol de piedra hasta la calle 79, donde estaba aparcado un Dodge Caravan blanco. Paolo vio a su esposa y corrió a ayudarla. ¿Qué ha sucedido? ¿Te encuentras bien? Nos están persiguiendo. Sube al coche y conduce. Espera a los demás. Manisa y su esposo ayudaron a Patrick a bajar los escalones, seguidos por Down y Virgil. Subieron todos al monovolumen. Paolo aceleró hacia el este en medio de las tinieblas, usando solo las luces de posición para guiarse a través del túnel de la calle 79. Los dos Hammer militares se retuvieron rechinando en el puente de la calle 79. Tras recibir instrucciones mediante el sistema de comunicación en su máscara, el mayor Downey localizó rápidamente la escalinata oculta que conducía al pasaje de la calle 79. ¡Maldita sea! La reja de hierro estaba perfectamente cerrada. Como si la hubiesen soldado. El diario perdido. Gair Choliak. El siguiente texto forma parte de unas memorias inéditas recientemente descubiertas, escritas por el cirujano Gair Choliak durante la Gran Peste. 1346. 1348. Traducido del original francés. Entrada del diario. 18 de mayo de 1348. Escrito en Avignon, Francia. Estoy infectado de la enfermedad. Tal vez pensé que Dios tenía otros planes para mí. Que me mantendría a salvo para que yo atendiera a su rebaño. O tal vez me ha azotado con la peste para que pueda comprender mejor esta enfermedad. En cualquier caso, permanezco en cama, debilitado, con la fiebre como constante compañera. Los forúnculos germinaron de color rojo bajo mi axila izquierda y, lo que resulta más alarmante, en el pliegue de mis órganos genitales. Aún no he comenzado a escupir sangre, pero puedo detectar el inicio de un penetrante hedor en mi sudor. Entrada del diario. 21 de mayo de 1348. Una observación para quien descubra este diario después de mi muerte. Al parecer, es posible que esta mortandad tenga dos variedades. La más severa fue claramente la dominante durante el invierno. Las víctimas morían en general en un plazo de dos a tres días. El segundo tipo, una variedad de clima cálido, parece permitir que las víctimas perduren más tiempo. Todo indica que fui bendecido con esta última variedad. O condenado. Entrada del diario. 25 de mayo de 1348. Me despertaron las campanas de la iglesia y los cantos en las calles. ¿Se trataba de una boda? ¿De mi propio funeral? Delirando, llamé a mi sirviente, quien me comunicó las malas noticias. Los flagelantes han llegado a Avignon. Ataviados con capas blancas manchadas y cargando grandes cruces de madera, estas tropas de fanáticos religiosos van de aldea en aldea, tratando de curar la gran mortandad a través de la penitencia autoinfligida. Armados con látigos cubiertos de espinas y con picas de hierro, se azotan a sí mismos en público con el propósito de conseguir la salvación de un dios iracundo, transformando así el cristianismo en un espectáculo de sangre casi erótico. ¿Y cómo los sigue la gente? En una era dominada por la peste, las plagas y la corrupción, el miedo ha reemplazado a la cordura y permite que los gazmoños impongan su ignorancia sobre la población superviviente de Avignon. Los fanáticos expulsan al cura de su iglesia y sacan arrastros a los judíos de sus casas. Para quemar los vivos. Estaba equivocado. Es el mal lo que pudre a la humanidad. La peste no es más que nuestra salvación. Muero duramente, cada vez siento más envidia de aquellos que perecieron en el invierno. Entrada del diario. 27 de mayo de 1348. Fiebre. Empeora el dolor abdominal. Accesos de escalofríos. No puedo comer. Las entrañas. Diarrea, rastros de sangre. La muerte ya está cerca. Clemente absolvió mi alma antes de abandonar a Avignon. Que venga la parca. Entrada final. Séptimo círculo. Los violentos. Pensaba que el universo vibraba de amor, razón por la cual hay quienes creen que el mundo en ocasiones se hunde en el caos, y en ese punto, aquí y en otros lugares, una vieja roca se derrumba. Pero clava la mirada en lo profundo. El río de sangre se aproxima, en el que se hallan anegados quienes con violencia han agraviado. Oh, ciega lujuria. Oh, necia ira. Que nos incitan en la vida breve y en la eterna nos avasallan tan miserablemente. Dante, infierno. 21 de diciembre. Isla del Gobernador, 5, 17 horas. Dos horas y cuarenta y cinco minutos antes. Del fin de los días profetizado. La manta que cubría su cabeza la paralizaba. Dificultaba cada respiración. Convertía su sangre en plomo. Su cuerpo era como un cadáver, sostenido de cada brazo y transportado a la nada. Bajó los escalones hasta el sótano. Dos policías militares la llevaban por la fuerza. El corazón de Leight Nelson dio un brinco cuando de pronto rugió en las bocinas una canción punk rock. Blitzcrate Bob, de los Ramones tomó por asalto sus oídos bajo la capucha negra. Se retorció forcejeando con enemigos invisibles que la obligaban a tenderse sobre una superficie dura, con la cabeza por debajo del nivel de los pies. ¡Ay, Dios, ay, Dios! Por favor, no hagan esto. Juro que no tengo nada que ver con esa mujer. Pateó a ciegas contra unas manos poderosas que atenazaban sus piernas. Sus atacantes ataron sus tobillos a la tabla con cinta adhesiva. Cuando anudaron también su torso, la horrorizada doctora y madre de dos hijos lanzó un grito desgarrador dentro de la capucha negra que le cubría la cabeza. ¡Eh, vamos! Disparales por la espalda ahora mismo. Una mano presionó su cabeza contra la tabla y alzó la capucha para liberar su boca y su nariz. ¿Qué quieren? No lo sé. Están todos desquiciados y listos para empezar. En la aterradora oscuridad del sótano húmedo, en su peor pesadilla, a mil años luz de su hogar, el golpe repentino del agua fría penetrando en el interior de sus fosas nasales provocó que la mujer atada sufriera una convulsión. Asfixia por líquido. Sin aire que contener ni soltar. Un terror cien veces peor que ahogarse en el océano o en una piscina. Alzaron la tabla. Bajaron el volumen de la música. Vomitó el agua. Sus pulmones purgados luchaban por respirar una bocanada de aire vivificante. Finalmente su esófago se despejó entre jadeos y lágrimas. El capitán Jay Zua le habló despacio y claramente al oído derecho. ¿Usted ayudó a Mary Klippopta a escapar, no es cierto? Le exollozó y sintió que se ahogaba sin poder proferir ni una sola palabra. Bájenla de nuevo. Negó con la cabeza enfáticamente, ganando unos segundos preciosos, y confesó en tono áspero. Yo la ayudé. Yo lo planeé todo. ¿Le inyectó la vacuna? ¿Sí? Diez centímetros cúbicos en su sonda. ¿Qué había en el frasco? Tetraciclina. Otra sustancia. ¿Qué otra sustancia? No sé. No puedo pensar. Bajaron la tabla. Esperen. Llévenme a su laboratorio, lo descifraré. Zuaua indicó a sus hombres que la liberaran, poniendo fin a una actuación ordenada por el teniente coronel Nichols y por los nazis del Pentágono que aún insistían en que la tortura podía suministrar información valiosa. El hecho de que Lake Nelson hubiese estado cooperando hasta ese momento era irrelevante, como también lo era la realidad de que la aterrorizada doctora habría confesado haber asesinado a Kennedy y secuestrado al bebé de los Lindbergh con tal de evitar otra inmersión en el agua. Denle ropa seca y sábanas limpias para su colchón. Señor, ¿no deberíamos llevarla al laboratorio? El capitán se dirigió hacia la escalera del sótano haciendo caso omiso del policía militar. Central Park barra Upper East Side, 5, 24 horas. El monovolumen blanco iba a toda velocidad hacia el este por un túnel de roca que la naturaleza había hecho impenetrable a los ojos de las aeronaves no tripuladas Parca. La oscuridad total obligó a Paolo a encender los faros. Los apagó en cuanto el vehículo salió del túnel y el cielo henchido y de color marrón reapareció sobre sus cabezas. La luz de las bengalas rosas disminuía a medida que se alejaban del castillo Belvedere. Delante de ellos estaba la quinta avenida. El límite oriental del parque estaba bloqueado por una muralla de coches y autobuses. Paolo subió a la acera y lo arrolló todo a su paso mientras se dirigían hacia el sur en las tinieblas. Tump. 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 Cada colisión sacudía el vehículo como si pasarán sobre un tope reductor de velocidad. Francesca iba sentada delante, entre su esposo y Shep. Con los brazos estirados, la embarazada se sujetaba con fuerza en el salpicadero. Paolo, eso que estás arrollando son personas. Personas muertas. Bájate de la acera. ¿Y por dónde avanzo? Las calles están bloqueadas. Manisa iba en la segunda fila de asientos. Dawn tenía la cabeza apoyada en el regazo de su madre y tosía violentamente, expulsando gotas de sangre. La negromante se volvió hacia su esposo, con desesperación y rabia en la mirada. Nunca debimos bajarnos del taxi. Es fácil decirlo ahora, repuso Pancaj. ¿Cuánto tiempo más podríamos haber permanecido allí? El monovolumen volvió a dar un bandazo. La fuerte sacudida puso a prueba los cinturones de seguridad. Paolo, basta. Están muertos, Francesca. Nosotros seguimos con vida. Disculpad, interrumpió Manisa, ¿pero cómo es que seguís vivos? Ninguno de vosotros parece siquiera enfermo. Francesca señaló a Shep. Patrick tiene una vacuna para la peste. O al menos la tenía. Lanzó a la multitud la que le quedaba. Shep hizo un esfuerzo para volverse. El dolor provocado por su deltoides izquierdo cercenado lo hacía desvanecerse de manera intermitente. Todavía tengo la vacuna. Sonrió levemente a Virgil, que iba sentado detrás de él. Vacié la caja en mi bolsillo antes de dirigirme al castillo. Metió la mano en el bolsillo derecho de su chaqueta y extrajo tres frascos del elixir cristalino. Virgil lo detuvo antes de que pudiera dárselos a los Peitel. ¿Qué hay de tu esposa y de tu hija? ¿Has olvidado la razón por la que estamos tratando de cruzar todo Manhattan? La expresión de esperanza se borró del rostro de Manisa. Sus labios temblaban. Tu familia. ¿Dónde vive? En Battery Park. Shep hizo un rictus de dolor mientras buscaba de nuevo en sus bolsillos. ¿Cuándo fue la última vez que? Es decir, ¿estás seguro de que? Manisa. Lo siento mucho, perdóname. Mi esposo tiene razón. No puedo condenar a tu familia para salvar a la mía. Ya arriesgaste tu vida. No, esperad. Está bien. Al principio había once frascos. Aún me quedan seis. Dos para Bea y mi hija, una para Virgil. Virgil, quizá ya deberías tomarte el tuyo. Guárdamelo todavía. Shep le entregó los tres frascos a Manisa, que recibió temblorosa el don de la vida y besó la mano de Patrick. Dios te bendiga. Pero ten cuidado, la droga provoca terribles alucinaciones. Cuando estábamos en el parque. Imaginé una presencia que flotaba sobre tu hija. Juro que parecía un ángel. Daun alzó la cabeza. ¿La viste? ¿A quién? Con manos temblorosas, Manisa destapó el frasco a toda prisa. Daun, tómate esto. Hará que te sientas mejor. Vertió el líquido en la boca de su hija, temerosa de las preguntas que pudiera hacer el hombre de un solo brazo. ¿Que si la vi? ¿Estás diciendo que lo que vi era real? ¿Qué fue lo que vi? Respóndeme. Daun miró a su madre. Me llamo Manisa Peitel. Él es mi esposo Pancaj. Soy una nigromante, una persona que se comunica con las almas de los muertos. El espíritu que viste flotando sobre Daun comparte un vínculo especial con nuestra hija. El monovolumen dio otro bandazo y el impacto casi rompió uno de los amortiguadores. Francesca gritó y le dio un manotazo a Paolo en el brazo. ¿Qué te pasa? Acaba de decir que habla con los muertos. Deja de pasarles por encima. Lo siento. Descubrió una abertura en la muralla de coches y giró en la quinta avenida, abriéndose paso hacia el este por la calle 68. Manisa, esa alma. Te referiste a ella como si fuera una mujer. La nigromante asintió con la cabeza y tragó la vacuna desabrida. Ella ha sido mi guía espiritual desde que nos mudamos a Nueva York. Nos advirtió que debíamos salir de Manhattan, pero nos retrasamos demasiado. ¿Cómo fue que pudiste verla? Shep hizo un gesto de dolor cuando el vehículo se sacudió con fuerza. La molestia en su hombro era insoportable. No lo sé. Como he dicho, la vacuna provoca alucinaciones. La verdad es que pensé que era sólo eso. Lo que percibiste, señaló Virgil, fue la luz velada del alma. Recuerda lo que te dije en el hospital. Nuestros cinco sentidos nos engañan, actúan como telones que desvirtúan la verdadera realidad de la existencia. Para poder ser visible, la luz necesita un objeto en el que refractarse. Piensa en el espacio profundo. A pesar de la presencia de incontables estrellas, el espacio permanece en la oscuridad. La luz del sol sólo se vuelve visible cuando se refleja en un objeto, como la Tierra o la Luna. Lo que viste fue la luz de esa alma acompañante, reflejándose en la niña. ¿Por qué en ella? Tal vez la niña posea algo muy especial, como su madre. ¿Y qué sería ese algo muy especial? Preguntó Pankaj. Virgil sonrió. Un amor incondicional por el creador. Manisa miró al anciano con lágrimas en los ojos. ¿Quién eres tú? En el edificio de apartamentos había un fuerte olor de velas aromáticas. Las llamas agonizantes parpadeaban en el interior de frascos de vidrio de diseño alineado sobre la mesa de granito de la cocina y se reflejaban en la superficie de acero inoxidable del frigorífico Sub-Cero. Como no había corriente eléctrica, las puertas dobles no podían generar el vacío para permanecer cerradas. Steven Menaya, de 44 años, se movía en el apartamento como si llevase un traje de plomo. Era sargento de la policía de Nueva York. Su esposa Verónica era enfermera y recientemente había empezado a trabajar en el hospital de veteranos. Steven cogió una vela aromática de la cocina y la llevó al dormitorio principal. La colocó sobre su mesilla de noche, se quitó el uniforme y lo colgó meticulosamente en el armario del vestidor. Buscando a tientas, sacó una camisa blanca, planchada hacía no mucho, y su traje gris favorito. Se vistió rápidamente y eligió la corbata estampada que su hija Susan le había regalado en su último cumpleaños. Anudó la corbata de seda, se puso el cinturón de piel y sus zapatos elegantes, y se echó un vistazo en el espejo del vestidor. Por un instante pensó en hacer la cama. Salió del dormitorio y regresó al salón. El apartamento se hallaba situado en la planta treinta, seis metros por encima de la densa capa de ominosas nupes marrones. Por el momento, el cielo nocturno encima de su balcón lucía estrellado y despejado, pero ofrecía la desconcertante vista de una ciudad de nubes. Steven atrapado en esa pesadilla en el ático. A solas. Verónica estaba tendida en el sillón de piel con forma de herradura. El pálido rostro de la enfermera de la haza ya no tenía una expresión de dolor. Sus ojos azules estaban fijos en una mirada vidriosa rodeada de rojo. Steven había lavado la sangre de los labios y la garganta de su esposa, y había cubierto con la manta de lana el aterrador verdugón negro del tamaño de una pelota de tenis en su cuello esbelto. Se inclinó sobre su difunta pareja y besó sus labios helados. Les he dejado a los chicos una carta con instrucciones. Tal como decidimos. Espérame, amor. Estaré contigo en un minuto. Steven Meney ya apagó las velas. Se aclaró la garganta y caminó con paso decidido hacia la puerta corredera que daba al balcón. La luna llena pendía a baja altura en el horizonte, revelando el espeso banco de nubes color lodo que giraba más abajo. Un viento gélido lo recibió cuando se subió a su cheslongue favorita. Se balanceó sobre la barandilla de aluminio. Y dio un paso al vacío. Algunos cristales de hielo se formaron sobre su piel mientras se precipitaba entre la tóxica nube química. El viento aullaba en sus oídos. No hubo advertencia. En un momento Paolo estaba girando para esquivar un buzón. Y al siguiente un meteoro humano cayó sobre el monovolumen. El capó se hundió. El impacto aplastó el motor y reventó las dos llantas delanteras. Paolo pisó a fondo los frenos. El vehículo maltrecho derrapó y chocó contra una farola. El anticongelante explotó en la parte delantera, empapando el parabrisas que parecía una sandía abierta sobre la telaraña del cristal hecho añicos. La bocina aulló y murió, cediendo el sitio al coro quejumbroso de respiraciones hiperventivadas. Francesca palpó su vientre hinchado. ¿Qué demonios ha sido eso? Salí todos del vehículo. Shep abrió de una patada la puerta del pasajero. Los vapores tóxicos del anticongelante invadieron el monovolumen. Por un momento contempló los restos del sargento Steven Meneya, el cadáver incrustado en el capó, boca arriba. Después apartó la mirada. Necesitamos conseguir otro coche. Sin esperar a los demás, corrió chapoteando por la calle 68 Este. Cuando llegó a la intersección con Park Avenue, tenía las piernas hundidas hasta las pantorrillas en un torrente de agua fría. La tubería debe de haberse roto. ¿O quizá una boca de incendios? Entonces vio el escenario de pesadilla y rezó por que fuera obra de la vacuna. Los seis carriles de Park Avenue parecían una escena salida directamente del Jades. Enormes edificios de oficinas y de apartamentos formaban un ominoso pasillo aplastado bajo un cielo de nubes turbulentas de color marrón. Funcionando como una cámara de aislamiento, esa atmósfera artificial había acumulado el calor de docenas de coches incendiados y la temperatura ascendente derretía la nieve acumulada en las cunetas. Una de las principales arterias de Manhattan se había transformado en un río. Contaminadas con gasolina, de las aguas de la inundación brotaban llamas que se encendían y se apagaban por toda la infernal escena. ¡Pum! En cierto modo, el sonido distante le resultaba familiar y provocó que a Shep se le erizara el cabello de la nuca. ¡Pum! ¡Pum! Sus ojos se fijaron en un objeto que cayó de las nubes una calle más adelante. No vio el impacto, pero oyó como golpeaba un vehículo aparcado y activaba la alarma. Otro objeto cayó, luego otros dos. Shep se sintió desvanecer cuando comprendió lo que estaba presenciando. Llovía muertos en Manhattan. Pero no todos los objetos eran cadáveres. Suicidas infectados de la peste saltaban de las ventanas de apartamentos iluminados con velas, bailando en caída libre antes de aplastar los techos, los capos y los maleteros de los incontables vehículos que saturaban par cable. Sus entrañas se desparramaban al impactar contra ellos. Paul o alcanzó a Shep. Ambos estaban atónitos. ¿Es una alucinación? No. La inundación se convirtió en un torrente vertiginoso a su paso arrollador por Park Avenue a la altura de la calle 68. Arrastraba consigo un objeto. A la luz de un coche incendiado pudieron ver que se trataba de un niño pequeño. La imagen detonó un mosaico de recuerdos que desconcertó a Shep. Su corazón se aceleró. Sus sentidos parpadeaban dentro y fuera de la realidad, hasta que de pronto ya no estaba en Manhattan. Repentinamente se encuentra de regreso en Irak, de pie a orillas del río Shat al-Arab. Es el atardecer, el horizonte purga la luz del sol en llamas anaranjadas, suavizando el calor del día para dar lugar a un clima tolerable. David Cantor está con él, asistiendo a un médico iraquí, el doctor Farid Hassan, que saca un cuerpo decapitado de entre la maleza de la ribera. David inspecciona los restos. Parece ser otra obra de alzar Kaui, ¿no lo cree así, doctor Hassan? Eso parece. Patrick Schiffert lleva apenas dos meses de su primera movilización y responde con un eructo de reflujo ácido. ¿Qué no daría yo por fusilar a esos bastardos uno por uno? El médico iraquí intercambia una mirada cómplice con su colega estadounidense. El doctor Cantor me ha dicho que es su primera vez en Irak, ¿sí? Sí. Shep busca más muertos en la maleza. Dice que usted era jugador de béisbol profesional. A mi hijo Ali también le encantaban los deportes. Un atleta nato, mi hijo. Preséntemelo. Le enseñaré a lanzar un sliver. Ali falleció hace cuatro años. Apenas tenía ocho años. Oh, lo siento. Esos son solo palabras de cortesía. ¿De verdad lo siente? ¿Cómo puede sentir la tristeza de mi corazón? Algo parecido a un calambre atenaza el pecho de Patrick. Hace una mueca de dolor, pero ni David ni el doctor Hassan parecen darse cuenta. Desde la distancia se aproximaba una pequeña embarcación. Una figura solitaria estaba de pie en la proa, el sol poniente recortaba su silueta encapuchada. Si de verdad lo sintiera, sargento, estaría en casa jugando a béisbol, diciendo a sus numerosos que en cambio, está aquí en Irak, lleva un rifle de asalto y juega a que es Rambo. ¿Por qué está en Irak y lleva un rifle de asalto, sargento Schiffer? Un interruptor interno se activa, su sangre vuelve a fluir helada. En caso de que no esté informado, nos atacaron. ¿Y quién los atacó? Los piratas del aire del 11 de septiembre eran saudíes. ¿Por qué no está en Arabia Saudí matando a niños saudíes? Los soldados estadounidenses no asesinan a niños. Es decir, con todo mi respeto, nadie quiere nunca lastimar a un niño. Ayúdeme aquí, Dr. Cantor. Lo siento, novato. Es hora de que abras los ojos. Santa Claus no existe, el conejo de Pascua murió y todo lo que crees haber aprendido de Hollywood y el tío Sam acerca de la guerra son patrañas. ¿Crees que a Chennai y a Ransfield les importa un carajo que haya armas de destrucción masiva, o la libertad de los iraquíes? Noticia de última hora, Shep. Esta invasión es estrictamente por dinero y poder. Nuestra tarea es controlar a la población para que Washington controle a su vez el petróleo y que un montón de ricachones se vuelvan aún más ricos. ¿Y todos esos miles de millones de dólares asignados a la reconstrucción? El dinero lo están gastando en bases militares para llenar los bolsillos de contratistas privados como Aliburton y Brown and Roth. A Bechtel le otorgaron el contrato para hacerse cargo de los ríos Tigris y Eufrates y está amasando una fortuna mientras la gente del lugar se queda con agua que ya no es potable. Dinero y poder, chico, y las verdaderas víctimas de la guerra son los niños. Por supuesto, dudo mucho que esa historia aparezca nunca en las noticias de la noche. ¿Otra vez los niños? Señor, con el debido respeto. ¿De qué está hablando? De medio millón de niños muertos, para ser exactos. Los ojos oscuros del médico iraquí se llenan de rabia. Cuando ustedes invadieron nuestro país en 1991, sus mandos militares atacaron deliberadamente nuestras instalaciones civiles, un acto calculado e inmoral que violó la Convención de Ginebra. Destruyeron las presas que utilizábamos para Rígar. Destruyeron nuestras estaciones de bombeo. Destruyeron nuestras plantas purificadoras de agua y nuestras instalaciones para el tratamiento de aguas residuales. Mi hijito no murió a causa de una bala o de una bomba, Sargento Schiffert. Mi hijo murió de dictería. Los medicamentos que yo habría empleado para tratar el corazón inflamado de Ali no podían entrar en mi país, a consecuencia de las sanciones estadounidenses y británicas impuestas por las Naciones Unidas. La barcaza se acercó un poco más. Shep alcanzaba a distinguir una figura encapuchada de pie en la popa. Remaba lentamente. No somos una nación rezagada, Sargento. Antes de la primera invasión estadounidense, Irak tenía uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Ahora padecemos cólera y fiebre tifoidea, diarrea y gripe, hepatitis A, sarampión, dictería, meningitis, y la lista sigue y sigue. 500.000 niños han muerto desde 1991. Centenares más mueren cada día porque ya no tenemos acceso a agua potable segura. Los desechos humanos se acumulan y eso provoca enfermedades infecciosas. Shep descubre el cuerpo sumergido entre la maleza. Uno de cada ocho niños Irakies muere antes de cumplir cinco años, uno de cada cuatro padece malnutrición crónica. Levanta hasta su pecho el cadáver ahogado de la pequeña de siete años. Su cuerpo se sacude al reconocer su rostro. —Así que, por favor, no me diga que siente la muerte de mi hijo. No tiene ni idea de lo que se siente al perder a un hijo. Ojos brillantes. —Patrick, cuidado. Unas llamas surgieron al encenderse un charco de gasolina. Shep dio tumbos hacia atrás, con las manos en el rostro. —¿Te encuentras bien? Asintió en dirección a Paolo, apartando las manos. Se le heló la sangre. La barcaza de su ensoñación avanzaba lentamente por Parcabliu. Una figura solitaria estaba inmóvil en la barca de Malera. La parca usaba el mango de su guadaña para guiar la nave por la avenida inundada. Shep retrocedió. La corriente empujó la embarcación calle abajo por Parcabliu y la calle 68. El ángel de la muerte volvió su rostro atroz hacia él al pasar. La criatura sobrenatural asintió con la cabeza, invitándolo a seguirlo. Shep chapoteó tras él por la calle negada. La barcaza se salió de la corriente, pasó a la acera sumergida y se detuvo en la entrada que conducía al oscuro interior de una construcción neoclásica de piedra caliza. De casi un siglo de antigüedad, el edificio de cuatro plantas, localizado en la esquina noroeste de la calle 68 Este, tenía grandes ventanas en arco que envolvían el primer piso y ventanas octogonales en el piso superior, bajo una cornisa y una balaustrada. En un letrero grabado se podía leer. Consejo de relaciones exteriores. El agua de la inundación caía por la alcantarilla de la acera, que se tragaba todo lo que los rápidos arrojaban a su orificio, incluidos los restos de los difuntos. La barca miró fijamente a Shep. Las dos cuencas de su calavera se estaban llenando con docenas de ojos parpadeantes. La imagen perturbadora semejaba una colmena desbordada de abejas. El mercader de la muerte pasó la cuchilla verde olivo de su guadaña sobre el desagüe. El agujero inundado se ensanchó hasta convertirse en un sumidero inmenso. El agua teñida giraba alrededor del óvalo del tragalero como si fuese un lavabo. La abertura tenía seis metros de ancho y seguía creciendo. Charcos de gasolina se encendieron, iluminando las profundidades subterráneas con un ignio fulgor anaranjado. La parca señaló el vacío con un dedo besudo y ordenó a Shep en silencio que se asomara al abismo. Patrick se negó. El ángel de la muerte alzó la guadaña y azotó el extremo romo del mango contra la acera inundada. El temblor atronador liberó un remolino de olas que cayeron en cascada por la calle 68. Shep miró a su alrededor. Paolo, Francesca, Virgil y los Peitel estaban rígidos como estatuas, como si ahora existiesen en una dimensión alternativa respecto de la suya. No es más que la vacuna. Es otra alucinación. Avanzó hasta el borde de la brecha. Con el agua hasta las rodillas, endureció los cuádriceps contra el tirón de la corriente helada y miró hacia abajo. ¡Oh, Dios mío! No, no. Patrick Shepard se había asomado directamente al infierno. Battery Park City, 5, 27 horas. La calle Stone era una estrecha avenida en Battery Park, cubierta de adoquines antiguos. La primera planta de sus edificios albergaba varios restaurantes muy populares. 17 horas atrás, los lugareños y los turistas estaban encargando el almuerzo en la pizzería adriense y comprando postres en financiers pastries. 5 horas después atestaban la Stone Street Tavern, uno de los refugios para visitantes de fuera de la ciudad que no tenían a dónde ir para escapar del toque de queda obligatorio. A las 7 de la tarde, el alcohol, que corría libremente, había transformado la calle Stone en una ruidosa fiesta de barrio. La música rugía desde reproductores de compact disc alimentados con baterías. Una actitud de, es el fin del mundo y todo vale, había emparejado a mujeres con hombres que se acababan de conocer, transformando los asientos traseros de los vehículos en habitaciones improvisadas. Las familias con hijos pequeños se marcharon de la calle Stone e iniciaron la peregrinación por Broadway hasta la iglesia de la Trinidad. A las 10, la música había dejado de sonar. A las 10 y media, los borrachos se volvieron violentos. Estallaron algunas peleas. Hubo ventanas rotas, negocios saqueados. Mujeres que horas antes habían accedido a tener relaciones sexuales ahora eran víctimas de violaciones en grupo. No había policía, ni ley. Solo violencia. Para la medianoche, la guadaña había impuesto a la depravación su propia versión de la justicia. Habían pasado cinco horas y media desde que la fecha en el calendario había cambiado al temido 21 de diciembre. El solsticio de invierno había convertido la calle Stone en una aldea europea del siglo XIV. No había luces, solo el fulgor anaranjado de las brasas que ardían en los basureros de metal. Un cielo de nupes del color del fango se arremolinaba de manera surrealista en las alturas. Las calles adoquinadas y los callejones estaban salpicados de muertos y moribundos. La nieve derretida había empapado sus restos. La sangre ya no estaba helada y fluía de nuevo de sus narices y sus bocas, atrayendo a las ratas. Las ratas superaban en número a los muertos y a los moribundos en una proporción de 60 a uno. Excitadas por las pulgas infectadas con la guadaña, se abalanzaron sobre los caídos en manadas voraces. Sus afilados dientes y garras roían y arrancaban tiras de carne. Cada bocado era motivo de una pelea y esto iniciaba a su vez otro frenesí de sangre espumosa. El Chevy Suburban Negro giró despacio en la calle Stone. Durante las últimas cinco horas, el chofer de Bertrand Devorn había apretujado, maniobrado y pisoteado con el todoterreno un sinfín de avenidas llenas de vehículos abandonados que habían limitado su velocidad a menos de 10 kilómetros por hora. Al llegar a otro paso bloqueado, Ernest Lozano subió a la acera. Los neumáticos anchos del Suburban pasaron por encima de cuerpos humanos y trituraron a los roedores que se negaban a abandonar su festín. Sheridan Ernst Mayer iba sentada a su lado, en posición, escopeta. La asesina profesional había matado a cuantos se habían acercado a tres metros del todoterreno. Bertrand Devorn se agitó en el asiento trasero. Las glándulas del secretario de defensa se habían inflamado. La fiebre, al principio baja, iba cobrando fuerza en su sistema. Con los ojos cerrados y los párpados temblorosos, dijo en tono áspero. ¿Ya llegamos? No, señor. Estamos a una calle de distancia. ¿Por qué demonios tardamos? Deborn sucumbió a un acceso de tos que duró veinte segundos. Su aliento rancio invadió el vehículo. Los dos guardaespaldas se reajustaron las mascarillas. Lozano giró a la derecha en la calle Broad. La bahía de Nueva York apareció a la vista. La vía estaba completamente atascada de vehículos. Las aceras también estaban repletas. Señor, estamos bloqueados, pero el edificio de apartamentos está ahí adelante, a la derecha. Ustedes dos, traiganmela. Y también a la hija de Schiffert. Los dos agentes intercambiaron una mirada. ¿Hay algún problema? No, señor. Ernest Lozano puso el cambio de marchas en punto muerto. Salió del todoterreno y siguió a Sheridan Ernst Mayer por la calle atestada de cadáveres e infestada de ratas, en dirección al edificio donde vivía Beatrice Eloise Schiffert. Upper East Side. Para Patrick Schiffert, el tiempo parecía haberse detenido. La inundación, las llamas, los miembros de su grupo, todo lo que se hallaba dentro de la dimensión física que Virgil llamaba Malchut estaba congelado. Varios centenares de metros bajo su punto de observación en la cuneta de Park Avenue había otra realidad. La abertura sigue ensanchándose y revela tres niveles del séptimo círculo del infierno. El primero, que se extiende bajo la sede del Consejo de Relaciones Exteriores hasta donde alcanza la vista, es un enorme río de sangre, tan largo y tan ancho como el Mississippi, alimentado en parte por la cascada que avanza gradualmente, barriendo los desechos desde la alcantarilla de la calle 68. El hedor del río es tan insoportable como los sufrimientos de quienes están atrapados en él. De alguna manera, Shep puede percibir su aura. Un pulso de energía, profundo y malévolo, que reverbera lentamente y cuya frecuencia negativa es tan asfixiante como la pestilencia del infierno. Hombres y mujeres. Desnudos y sangrantes. Las almas de los violentos. Miles y miles. Sus rostros aparecen y desaparecen inmediatamente, como carne infecta que fuese bautizada en una pila llena de un caldo rojo hirviendo. Jadean desesperados y luego aguantan la respiración antes de ser obligados a sumergirse una vez más. Se aferran a los demás, concentrados en salvarse a sí mismos en vez de aunar esfuerzos para alcanzar la orilla. Los centauros patrullan las aguas bajas y la orilla del río. Mitad hombres, mitad caballos, estas criaturas reciben con las puntas de sus tridentes a cada alma que emerge, los clavan en los condenados hasta que éstos se ven obligados a regresar al río. Shep tarda un momento en advertir que esos desdichados hombres y mujeres salen en masa a la superficie no sólo para respirar, sino porque parecen sentirse atraídos por la luz que proviene de arriba. Su luz. Patrick se estremece, horrorizado. Tiranos y asesinos. ¿Acaso es este el destino que me aguarda? Ayúdame, por favor. Los ojos de Shep rastrean la súplica hasta un agujero del tamaño de un cráter apenas un poco más allá de la ribera. El orificio revela un segundo nivel bajo el primero. Un bosque extraño. Los árboles no tienen hojas. Sólo les crecen espinas. La voz es la de un hombre de unos cuarenta años. Viste traje gris, camisa blanca y corbata estampada. Shep lo reconoce. Es el tipo que cayó encima del monovolumen. El suicida. Mientras lo ve, los pies del hombre echan raíces en el suelo ceniciento. Sus extremidades se ponen rígidas como ramas y sus dedos se afilan como espinas. Aleteando de una rama a otra de este árbol suicida recién formado hay arpías. Mitad mujeres, mitad pájaros. Las criaturas buscan hojas. Arrancan cada nuevo brote verde en el instante en que aparece en el apéndice de hombre árbol. Shep no puede ver lo que ocurre bajo el bosque de los suicidas, en el tercer nivel, pero alcanza a escuchar el eco de los gritos, acompañados por atormentadas exclamaciones blasfemas, todas dirigidas contra Dios. Una sensación que ahora ya le resulta familiar hace que Shep alce la vista. La parca lo mira con sus ojos compuestos por cientos de pupilas parpadeantes. La mueca burlona de la criatura le hiela la sangre a Patrick. De la túnica oscura larga una mano besuda para sujetarlo. Otra mano lo apartó con fuerza del séptimo círculo del infierno. Shep gritó al volverse y ver a Virgil. ¿Te encuentras bien? No, claro que no. Lo veo en tus ojos. Mudo de asombro, Shep miró alrededor en busca de la parca. Tanto el ángel de la muerte como la abertura habían desaparecido. ¿Patrick? Ya no puedo soportarlo, Virgil. Las alucinaciones. La culpa. Pero lo que es peor, mucho peor, es la soledad. Sentirme siempre vacío por dentro. Es como un veneno que devora lentamente cada célula de mi cuerpo. Sólo el miedo del destino que aguarda a los suicidas en el más allá me ha impedido quitarme la vida todos estos años. Me siento tan perdido. Rodeado de tinieblas. No es demasiado tarde, Patrick. Aún hay tiempo para cambiar, para atraer la luz hacia ti. ¿Cómo? Dímelo. Permítete sentir una vez más. Donde hay amor siempre está la luz. Todo lo que siento es este vacío. Eso es porque tienes miedo de sentir. Deja de reprimir tus emociones. Permítete experimentar el dolor y el sufrimiento. Debes estar dispuesto a enfrentarte a la verdad. ¿La verdad acerca de qué? ¿Qué es lo que sabes, Virgil? ¿Por qué tú, amiguito, Devorn te habló de mí? Paolo llegó hasta ellos corriendo. Con la mirada aterrada. Su mente padecía el sufrimiento de su propia alucinación. Mirad. En el cielo. ¿Lo veis? Un demonio. Shep y Virgil alzaron la vista. La nave Parca volaba justo debajo del remolino de nupes de color café. La lente roja de su cámara los espiaba desde las alturas. Virgil entornó los ojos para ver el objeto volador. No es un demonio, Paolo. Es un avión militar no tripulado. ¿Dónde están los Peitel? Una camioneta Volkswagen Gris giró en la acera. El escape vomitaba humo cuando se detuvo derrapando. El pesado eje del monstruo mecánico levantaba olas en la calle inundada. Pancaj estaba al volante. Su hija y su esposa iban sentadas delante. Francesca estaba recostada en el tercer asiento. Pancaj bajó la ventanilla. Se acercan los soldados. Subid. Shep abrió de un tirón la puerta corredera y dejó pasar a Paolo y a Virgil. La reliquia se abrió paso golpeando y deslizándose hacia el sur por Parcadmio, hacia Lower Manhattan. Octavo círculo. Los fraudulentos. Ya habíamos ascendido tan alto como habíamos podido para observar el siguiente cementerio, situados en medio del puente, con una vista aérea de la zanja. Oh, suprema sapiencia, cómo abarcas los cielos, la tierra e incluso el infierno con sumo arte, y con qué justicia dispensa a tu poder la gracia. Los costados y el fondo estaban perforados con incontables agujeros redondos dispersos sobre la roca de color líbido. Cada uno era tan ancho como yo mismo, y similar en profundidad y diámetro a aquellas pilas que se encuentran en mi adorada San Giovanni, en las que se colocaba quien celebraba el bautizo. De la boca de cada abertura sobresalían las piernas de un pecador, desde los pies hasta los muslos. El resto del pecador permanecía dentro del agujero. Dante, infierno. 21 de diciembre. Tribeca, Nueva York, 6,07 horas. Una hora y cincuenta y seis minutos antes. Del fin de los días profetizado. La escalera estaba vacía, una buena señal. David Cantor llegó al rellano de la segunda planta. Tenía las piernas muertas de cansancio. Los cuádriceps le ardían por el ácido láctico tras el largo recorrido en bicicleta. El tiempo se agota. Vamos. Sujetándose de la barandilla, se obligó a subir los escalones. Cada aliento que exhalaba crepitaba en sus auriculares. El viaje a través de Manhattan en la bicicleta de diez marchas había sido muy arduo. El equipo militar de David le había complicado terriblemente mantener el equilibrio. Sus botas apenas habían logrado permanecer sobre los pedales. Pero la ligereza de la bicicleta le había dado la posibilidad de maniobrar en las calles bloqueadas y lo silencioso de su transporte le había ayudado a no ser detectado por los soldados. Aunque tal como habían ido las cosas, ellos eran el menor de sus problemas. Pedaleando por el Upper West Side, había cometido el error de seguir la Avenida de las Américas. El edificio de la CBS. La Torre del Benkoth América. W.R. Macy's. El tramo de calles conocido como el, Paseo de los Rascacielos, se había transformado, por el remolino de nubes marrones suspendidas por debajo de la cima de las estructuras de acero y vidrio, en una escena gótica que parecía salida de una pesadilla de Wayne T. Barlowé. Coches en llamas, calles inundadas. Cuerpos que caían desde extrañas nubes. Sacos voladores de sangre y hueso. Una mujer se lanzó en picado sobre el techo de un taxi amarillo. No desde una altura suficiente para matarse. Yacía ahí, gimiendo, rota y desfigurada. La sacudida repentina de adrenalina había aliviado su fatiga. Corrió a toda velocidad a un lado del Rockefeller Center, sin querer mirar la multitud de muertos amontonados en una enorme pila en la pista de hielo. Continuó por el Garment District y Chelsea. Pasó bajo el arco de Washington Square, entró en Greenwich Village, un barrio bohemio donde había pasado la mayor parte de sus años universitarios. Atajó por las aceras de su alma mater. El campus de la Universidad de Nueva York se veía desierto, los estudiantes estaban de vacaciones navideñas, gracias a Dios. Pasó por la vieja casa de sus padres y atravesó los familiares campos de baloncesto en Desalvió y en la calle Blicer, donde había acumulado miles de horas jugando partidos callejeros. Como la pista de hielo, los rectángulos de asfalto se habían convertido en sitios donde descargar los muertos sin sepultura de la guadaña. Las áreas de juegos infantiles adyacentes eran ahora un campo de batalla para pandilleros desenfrenados que estaban decididos a hacer del Village una galería de tiro. Sin mediar advertencia abrieron fuego de ametralladora desde las tinieblas, y de pronto se halló de nuevo en Irak. Los asesinos invisibles parecían estar en ninguna parte y por todas partes. Una bala le rozó el hombro. Otra rebotó en la tapa de una alcantarilla e impactó en su bicicleta, obligándolo a guarecerse entre dos hileras de coches abandonados. Agachado, maniobró con la bicicleta de diez marchas por espacios estrechos. Finalmente logró salir del territorio en disputa y entrar en el Chojo. La zona de tiendas de moda, que debía su nombre a su ubicación al sur de la calle Houston, parecía una zona desmilitarizada. Ocho horas antes, oleadas de lugareños se habían abandonado al frenesí, saqueando como vándalos las tiendas del vecindario. Habían tenido que enfrentarse con equipos SWAT dotados de trajes de protección y poco tolerantes. Restos acribillados estaban abandonados sobre escaparates rotos, bajo los coloridos toldos desgarrados, como advertencia para otros infractores del toque de queda. David Cantor había tardado casi 90 minutos para llegar por fin a Tribeca. Ubicado entre el Chojo y el Distrito Financiero de Manhattan, al oeste de Chinatown, Tribeca también debía su nombre a su ubicación. El triángulo bajo la calle Canal. La otrora zona industrial se había convertido en uno de los sectores más caros de la Gran Manzana. Sus bodegas se habían transformado en edificios residenciales y en lofts, varios de los cuales eran una segunda residencia para algunas de las principales estrellas de Hollywood. El Instituto Claremont se encontraba en el sur de Wall Street, en el antiguo edificio del Bencoff America International. La escuela de enseñanza elemental, primaria y secundaria ocupaba 11.600 metros cuadrados repartidos en aulas, talleres artísticos, laboratorios, biblioteca, cafetería, gimnasio, áreas de juegos al aire libre y una piscina de 25 metros. Los estudiantes procedían de los cinco distritos de Nueva York, así como de New Jersey. Padres adinerados en busca de la mejor educación para sus hijos. Doce horas antes, la escuela entera se había cerrado a cal y canto. Ahora le correspondía a David averiguar si alguien había sobrevivido. Tras llegar a la escalera del edificio del Bencoff America, el médico militar siguió subiendo. Jadeaba con fuerza cuando llegó al rellano de la tercera planta. Intentó abrir la puerta de incendios de la escalera. Cerrada. Golpeó la barrera de acero con la culata de su rifle de asalto. No obtuvo respuesta. David retrocedió, apuntó el arma al cerrojo e hizo fuego, destrozando el mecanismo. Horrorizado por lo que podría encontrar, abrió la puerta de un empujón y entró en los oscuros confines de la escuela de su hija. Lower East Side, Manhattan, 6, 16 horas. Habían circulado sin luces, avanzando sobre las aceras y arrancando toldos de comercios. Al dejar Park Avenue, Pankaj había intentado evitar las avenidas principales. Le resultaba más fácil conducir hacia el sur por las calles menos congestionadas que originariamente iban hacia el norte. La parte este del centro de la isla era particularmente peligrosa. La presencia militar seguía siendo intensa alrededor de las Naciones Unidas. Desviándose al oeste a través de Park Avenue, Pankaj logró avanzar por Murray Hill antes de atajar de nuevo hacia el sudoeste por la zona tranquila y más antigua que rodeaba Grey Mirsey Park. Al entrar en el East Village no tuvo más elección que seguir al sur hacia Bogdory. El cristal en el cuello de Manisa Peitel comenzó a vibrar de inmediato. No, es el camino equivocado. ¿Qué alternativa tengo? El tráfico está bloqueado en los dos puentes. No hay por dónde conducir. Mi guía espiritual dice que no. Encuentra otro camino. Llévanos a través de Chinatown. La pareja menos iba en el tercer asiento. Paolo reconfortaba a su esposa embarazada que estaba recostada con la cabeza sobre el regazo de su marido. Su vientre hinchado se agitaba. Tu hijo abusa de su madre. Mira qué patadas da. Será un gran jugador de fútbol. ¿Quieres salir, Paolo? Temía decírtelo. He roto aguas en el parque, mientras esperábamos tu regreso. Abrumado, sintiéndose absolutamente impotente, Paolo solo atinó a reunir suficiente fuerza para apretar la mano de Francesca. Trata de aguantar, mi amor. Pronto estaremos en el embarcadero. Virgil estaba sentado en el asiento de en medio, junto a Shep. El anciano, exhausto, roncaba. Patrick Shiffett se apoyaba en la puerta trasera del lado del conductor. Su hombro izquierdo herido palpitaba, el dolor constante lo mantenía despierto. Pero le pesaban los párpados mientras veía a la pequeña India sentada delante de él entre sus padres. De algún modo, su mente se sentía atraída por el aura de la niña. Siempre alerta, ella sintió su mirada. ¿Te duele mucho? Otras veces ha sido peor. La niña se desabrochó el cinturón de seguridad, se volvió y se arrodilló en su asiento frente a él. Dame la mano. Sonrió cuando lo vio dudar. Prometo no hacerte daño. Shep extendió su mano derecha y dejó que ella la cogiera entre sus palmas suaves y delicadas. La pequeña palpó su mano, cerró los ojos y posó las puntas de los dedos en su pulso. ¡Qué áspera! ¡Cuánto dolor! Fui soldado. Esto es mucho más profundo. Un dolor que proviene de un viaje anterior, realizado hace mucho tiempo. Un crimen terrible. Tantos muertos. La carga te aplasta. ¿Un viaje anterior? ¿Qué clase de... Algo más. Una gran decepción que lo consume todo. Tus actos te acosan. Down. Manisa se volvió y empezó a disculparse. ¡Patrick, mi hija! Es muy pequeña. No, está. Bien. Miró a la niña. ¿Te llamas Down? Sí. Tienes unos ojos castaños muy bonitos. Cuando los vi por primera vez en Central Park. Bueno, olvídalo. Dime. ¿Es solo qué? Me recuerdan a alguien que conocí. Mi mamá dice que los ojos son las ventanas del alma. Tal vez nos conocimos en una vida anterior. Tal vez. ¿Y tú qué ves en mis ojos? Down lo miró a los ojos. Primero ligeramente, luego de manera más profunda. Patrick sintió que estaba temblando. La expresión de la niña cambió. Su labio inferior tembló. Perdió la compostura, le soltó la mano y se abrazó a su madre. Shep se enderezó, haciendo un esfuerzo por no desmoronarse. ¿Qué pasa? ¿Ocurre algo malo? Llorando, Down sepultó el rostro en el regazo de Manisa. Vamos, pequeña, no me dejes en ascuas. Disculpa a mi hija, Patrick, no quiso asustarte. Leer el rostro de una persona es una labor agotadora incluso en un buen día. Está exhausta, pero no hay nada que temer. Down, dile a Patrick que lamentas haberlo alterado. Lamento haberte alterado, Patrick. Perdóname, por favor. Sí. Seguro, no te preocupes. Perturbado, apartó la cabeza y se puso a mirar fijamente por la ventanilla trasera. En algún punto a lo lejos estaba el FDR Drive, y más allá el East River. No había más que oscuridad allá afuera, excepto por dos enormes incendios. El del puente de Manhattan al norte y el del puente de Brooklyn al sur. Las dos enormes estructuras habían quedado destruidas 17 horas atrás, pero la termita incendiaria utilizada para las explosiones seguía ardiendo. El compuesto químico derretía las vigas de acero. Tal como había ocurrido el 11 de septiembre de 2001. Tres edificios se habían derrumbado casi a la velocidad de una caída libre. Dos habían sido alcanzados por los aviones secuestrados, el tercero, el edificio 7, de 47 plantas, se había desplomado como un castillo de naipes horas más tarde, piso tras piso, a pesar de que el rascacielos sólo había sido golpeado por los escombros. Si bien la mayoría de los estadounidenses nunca cuestionaron lo que vieron con sus propios ojos, los científicos e ingenieros estaban perplejos ante unos sucesos que desafiaban todas las leyes de la física, la ingeniería y la metalurgia conocidas por el hombre. Al final todo se reducía a un simple problema de números. ¿Cómo pudo el combustible de los aviones, que se consume rápidamente entre 425 y 650 grados centígrados, licuar vigas de acero que se derriten a una temperatura de 1370 grados, más del doble del calor más elevado jamás registrado para el combustible de avión? No había duda de que el metal se había derretido. Se grabó en vídeo cómo el acero fundido se deslizaba por las ventanas momentos antes del derrumbe, y un lago de acero fundido siguió ardiendo bajo los cimientos del World Trade Center durante meses después del 11-S, a pesar de los esfuerzos de los bomberos para apagar el fuego con millones de litros de agua y pirocol, un apaga incendios químico. Seguridad Nacional cerró todos los accesos a la zona cero, impidiendo cualquier inspección detallada de los escombros. Sin embargo, unos ingenieros habilidosos lograron reunir bastantes muestras de partículas. Su análisis reveló la presencia de una sustancia extraña que no debería haber estado entre las ruinas. Termita. Un material pirotécnico que emplean las fuerzas armadas y los ingenieros de la construcción para derribar estructuras de acero. La termita genera temperaturas supercalientes de 2480 grados y arde durante mucho tiempo. Además, es posible aplicarla como pintura. En respuesta a los perturbadores hallazgos de esos expertos independientes, el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, INET, publicó un informe de mil páginas que contenía explicaciones en franca contradicción con todos y cada uno de los casos estudiados de incendios en edificios altos. El informe no dio cuenta de los residuos de termita. Tampoco reconoció el misterioso lago de acero fundido. Los funcionarios del INET también se negaron a explicar la cadena de explosiones que cientos de testigos afirmaban haber visto momentos antes de que las torres se derrumbaran. Y tampoco explicaron la evidencia de la grabación del desplome del edificio 7, que mostraba claramente las características nupes de humo que crean las explosiones de demolición, que salían de cada piso a medida que el edificio se derrumbaba casi a la velocidad de una caída libre. Más de 400 arquitectos e ingenieros independientes rebatieron las conclusiones del INET, en vano. Estados Unidos había sido atacado y los estadounidenses querían un castigo, no ridículas teorías de la conspiración. Durante su segunda movilización en Irak, Patrick Schiffer doyó hablar por primera vez, a través de otro soldado, de la verdad del 11-S, los controvertidos sitios de Internet. Las acusaciones lo enfurecieron. ¿Y qué si era de sobras conocido que las torres eran un peligro por estar llenas de amianto? ¿Y qué si la BBC informó del derrumbe del edificio 7 40 minutos antes de que ocurriera? ¿O que la torre albergara la segunda estación secreta de la CIA más grande del país, así como las oficinas de la CSI? Comisión de Seguridad e Intercambio, la Comisión de la Bolsa de Valores, que investigaba los flaudes de Enron y WorldCom. Cierto, Larry Silverstein, el nuevo dueño del World Trade Center, había cerrado algunos de los ascensores de las torres gemelas para, modernizarlos, un mes antes del 11-S. ¿Y qué? ¿Cómo podía cualquier estadounidense leal creer que elementos del gobierno hubiesen ayudado y facilitado un ataque terrorista tan atroz y usar la tragedia como excusa para invadir Irak? Era absurdo, no tenía sentido. Los medios de comunicación se negaron a creer nada de eso, lo mismo que la mayoría de los estadounidenses, incluido Patrick. Pero con el paso de los años y la sucesión de movilizaciones, la mente de Patrick comenzó a dar credibilidad a la evidencia y los pensamientos tóxicos le helaron el corazón. Aprendió que la historia moderna estaba repleta de acontecimientos de, bandera falsa. Actos de violencia organizados por las élites gobernantes, diseñados para achacar la culpa al enemigo y así gozar del respaldo del público. En 1931 los japoneses volaron secciones de su propio ferrocarril como pretexto para anexionarse Manchuria. En 1939 los nazis fabricaron pruebas de un ataque polaco contra Alemania para justificar la invasión de Polonia. En 1953 Estados Unidos y Gran Bretaña orquestaron la operación Ajax, un suceso de bandera falsa contra Mohamed Mossadegh, el líder democráticamente electo de Irán. Nueve años después, el presidente Kennedy puso fin a la operación Northwoods, un complot del Departamento de Defensa que habría culpado a Cuba de una serie de incidentes, incluido el secuestro y el siniestro de un avión comercial estadounidense. Años después, otra operación de bandera falsa, el incidente del Golfo de Tonkin, permitió la escalada de la Guerra de Vietnam. 3.000 personas inocentes fueron asesinadas el 11 de septiembre. Aunque era atroz, la cifra era casi irrelevante comparada con la historia de la guerra moderna. Hitler exterminó a 6 millones de judíos. Pol Pot eliminó sistemáticamente a más de un millón de camboyanos. Los chinos asesinaban a tibetanos a diario. El genocidio había aniquilado a un millón de personas en Ruanda. La invasión estadounidense había matado a un millón de iraquíes. A pesar de que Saddam no tenía armas de destrucción masiva y de que para Irak Osama Bin Laden y Al Qaeda eran enemigos acérrimos. Para los agentes del poder del complejo militar industrial y la élite de Wall Street, 3.000 bajas no eran nada comparadas con las reservas de crudo de Irak y un billón de dólares en contratos sin licitación y en gastos bélicos. Sentado en el asiento trasero, Patrick recordó el momento en que finalmente asimiló la verdad el 11 de septiembre. Fue el último día de su cuarta y última movilización, el día que cayó en la cuenta de que el país que amaba había sido usurpado por la élite corporativa, que él había matado a personas inocentes para mantener sus imperios de codicia y que ardería en el infierno por sus acciones, sin volver a ver nunca a su alma gemela. Mientras veía los puentes en llamas, Patrick percibió en su boca el ya conocido sabor a cobre del odio. Era un odio que lo había cegado durante casi once años, una rabia tan honda que asfixiaba hasta el menor sentimiento de amor que hubiera sentido jamás, destruido cada recuerdo decente, bloqueado hasta el último ápice de luz. Y en este repentino instante de claridad, otra verdad asomó en su repugnante cabeza. Van a quemar Manhattan. Los otros pasajeros se volvieron para mirarlo. Paolo sujetó con fuerza la mano de su esposa. ¿Quién va a quemar Manhattan? Los federales. El departamento de defensa. Sucederá pronto, probablemente cuando salga el sol. Podría haber ocurrido hace horas, si ya hubiesen conseguido la vacuna. ¿Cómo lo sabes? Preguntó Pancaj. En el hospital de veteranos oía Bertrand Devorn amenazando con revelar el pastel del Antrax y de los ataques de 2001. El secretario de defensa de Cogelo. ¿Qué tiene que ver el Antrax con? El Antrax procedía de laboratorios dirigidos por la CIA. Supongo que la guadaña se diseñó en un laboratorio similar. ¿Con qué fin? Preguntó Paolo. Para invadir Irán. Como carecemos de efectivos para adueñarnos de otro país, al personal de inteligencia se le ocurrió otro plan. Liberar un agente biológico como la guadaña, diezmar a la milicia del país antes de aparecer con la vacuna y negociar la paz. Yo no me creo eso, repuso Francesca enfáticamente. Me niego a creerlo. Esto es Manhattan, la gran manzana. Nadie va a quemar la ciudad más poblada de Estados Unidos. A ellos no les importa, dijo Shepp, cerrando los ojos. Solo somos números en un libro de contabilidad, bajas aceptables. Quemarán Manhattan, culparán de la guadaña a unos terroristas y antes de que nadie se dé cuenta habrá estallado la Tercera Guerra Mundial. Isla del Gobernador, seis, veinte horas. Sola en la oscuridad, abandonada en el colchón mohoso sobre el húmedo suelo de hormigón, el cuerpo de Leight Nelson se convulsionó al oír que alguien caminaba por el piso de arriba. El terror atenazó su mente cuando el soldado de andar pesado bajó por la escalera de madera. Leight gritó en cuanto él se le acercó. No más inmersiones, lo prometo. Le he traído algo para calmar los nervios. ¿Puede sentarse? Jay Zwa ayudó a Leight Nelson a incorporarse. Los músculos de la doctora temblaban. Le ofreció la botella abierta de whisky. Ella se la llevó a los labios con fuerza y bebió. Vació un tercio de la botella antes de que Jay pudiese quitársela. Sus entrañas ardían, pero el calor interno serenaba sus nervios crispados. ¿Está bien? ¿Por qué me ha torturado? ¿Por qué? Porque estaba siguiendo órdenes. Porque el mundo se ha vuelto loco. Porque el sentido común saltó por la ventana cuando los presidentes decidieron que halcones como Chennai y Ransfield y Devorn sabían más acerca de cómo dirigir las fuerzas armadas que los hombres que realmente han prestado servicio en ellas. Los odio a ustedes, a sus malditas guerras y a sus locos programas de guerra biológica. Espero y rezo para que todos los gusanos felicistas que hayan participado en esto ardan en el infierno. Sospecho que su deseo se hará realidad. Leight se encogió de miedo cuando Jay se llevó la mano al bolsillo de su chaqueta. Y extrajo un teléfono móvil. Llame a su familia. Dígales que está bien. Nada más. Con mano temblorosa cogió el aparato y marcó su número. ¿Hola? Leight sollozó. ¿Dawg? Leight. ¿Dónde estás? ¿Has logrado salir de la ciudad? Te he estado llamando toda la noche. Miró al Capitán Zua a través de las lágrimas. Estoy bien. Estoy en una base militar en la isla del Gobernador. Gracias a Dios. ¿Cuándo volverás a casa? Espera. ¿Estás infectada? Estoy bien. ¿Tú estás bien? ¿Los niños están a salvo? Estamos todos aquí. Estamos bien. Oron está aquí junto a mí. Oron, ¿quieres saludar a mamá? Una voz adormilada de niña dijo. Hola, mami. Leight rompió en llanto. Se le cerraba la garganta al hablar. Hola, muñeca. ¿Estás cuidando muy bien a Parker y a Papi por mí? Sí, mami. ¿Y tú estás cuidando a Patrick por mí? El corazón de Leight retumbaba en sus oídos. Jeizuara arqueó las cejas. Su expresión se ensombreció. Cariño, mami tiene que irse. Te quiero. Apagó el teléfono, aterrada. Lo llevé a casa a conocer a mi familia. Estableció un vínculo con mi pequeña. El Capitán se guardó el teléfono. Sin mediar palabra, subió los escalones de madera y cerró la puerta con llave tras de sí. Leight Nelson se arrastró a otro rincón del sótano y vomitó. Battery Park, 6, 21 horas. Ernest Lozano siguió a Sheridan Ernst Mayer por el vestíbulo del edificio de apartamentos. Iban con las armas desenfundadas. La pequeña recepción de mármol estaba a oscuras, excepto por una solitaria luz amarilla de emergencia que parpadeaba en el techo. Las sombras retaban. Se elevaban gemidos de las víctimas que tosían. Gritos ahogados llegaban desde las viviendas de la primera planta. El aire apestaba a muerte. Lozano estaba perdiendo la compostura rápidamente. Esto es estúpido. Devorn está infectado. Podría morir antes de que nosotros logremos salir a la calle nuevamente. Cállate. La asesina profesional buscó la caja de escalera. Su sistema cardiovascular estaba acelerado por la adrenalina y las anfetaminas. Por aquí. Abrió de un tirón la puerta de incendios y un gato salió corriendo. La mascota, nerviosa, pasó junto a ellos en la oscuridad. ¿Planta? ¿Eh? La esposa de Schiffer, ¿en qué planta vive? En la undécima. Sheridan, esta es una misión para necios. Volviéndose para encararse con él, apuntó el cañón de su pistola de nueve milímetros a la máscara del chofer. Devorn es un superviviente. Saldrá de esta con vida. ¿Y tú? Estás loca. ¿Quieres decir que soy una perra loca? Eso es lo que estás pensando, ¿no es cierto, Ernie? Vamos, haz una alusión a mi menstruación. Veremos quién de los dos acabará sangrando. Los ojos que miraban a Lozano desde el otro lado de la máscara de la mujer estaban frenéticos. Vayamos por la esposa de Schiffer y larguémonos de aquí. Sheridan le golpeó el pecho con el dedo índice. Sí, eso es lo que suponía que dirías. Retrocedió, se volvió y se dirigió hacia la escalera de cemento. Tribeca, Nueva York, 6, 24 horas. La muerte de un niño era profundamente antinatural, una perversión de la existencia. Simplemente, se suponía que los niños no morían antes que sus padres. Cuando ocurría, desataba una tristeza infinita, un dolor tan intenso, un vacío tan onipresente, que podía lanzar a los padres en una espiral hacia la nada. David Cantor había estado en la guerra. Había atendido a niños amputados. Había sostenido en sus brazos sus cuerpos sin vida. Después de cinco movilizaciones en dos guerras, el médico no se había vuelto inmune a las tragedias que involucraran a niños. Pero esta era diferente. Un espectáculo tan desgarrador que sólo la avasalladora necesidad de encontrar a su hija impidió que sufriera un colapso nervioso. David iba dando tumbos de una aula a otra. El haz de luz de su linterna mostraba a la guadaña en su forma más perversa. Infectados de la peste, los más pequeños se habían acurrucado en el suelo como una camada de cachorros recién nacidos, atraídos los unos a los otros por el calor corporal. Copos de niego manos manchados de sangre. Ella no estará aquí. Estos son los alumnos de la escuela elemental. Busca a los de séptimo grado. David Oyoge mira a alguien. Avanzó rápidamente hacia el sonido, cruzó el pasillo hacia la biblioteca y apuntó su linterna hacia el lugar de donde procedía el ruido. El director estaba tendido en el suelo o alfombrado, con la cabeza apoyada en un tomo de la enciclopedia. Rodney Miller abrió los ojos. Cada una de sus arduas exhalaciones arrojaba un hálito de sangre. Miller, soy David Cantor. ¿Cantor? El padre de Gany. ¿Dónde está? ¿Dónde están los niños mayores? El director hizo un esfuerzo para formar unas palabras. Con un jadeo final, murmuró. Gimnasio. Chinatown, 6, 26 horas. Un viento implacable azotó el East River, embraveciendo sus aguas, y agitó el banco fangoso de nupes que pendía sobre Manhattan, convirtiéndolo en un remolino atmosférico. Bajo el techo tóxico de dióxido de carbono y sustancias químicas, los supervivientes de la guadaña se apiñaban en las azoteas. Cada pedazo de asfalto elevado era un campamento de refugiados. Horas antes, los apartamentos se habían abandonado a los moribundos, y las calles a los muertos. Pankaj Peitel forzaba la palanca de transmisión de la camioneta Volkswagen Gris. Mientras avanzaba por la calle Henry, el capó de la reliquia de cinco marchas se llevaba por delante los toldos de los comercios y cuanto atascaba las estrechas aceras. Pasó bajo las ruinas del puente de Manhattan. Viró en la calle Cachering. Condujo algunas calles más antes de verse obligado a parar. La avenida conocida como The Bogwery, que corría de norte a sur, era prácticamente un cementerio de coches, autobuses y camiones que ocupaba hasta el último centímetro cuadrado de asfalto y de acera hasta donde alcanzaba la vista. La mayoría de los pasajeros atascados en The Bogwery habían abandonado sus vehículos horas atrás, en busca de un baño y comida. Los pocos que habían permanecido obstinadamente en el interior de sus coches habían logrado sobrevivir a la pandemia hasta la noche, solo para verse atrapados en su santuario aislado sin ningún otro lugar a donde ir. La silueta de los edificios de ladrillo y las precarias escaleras de incendios de Chinatown se perfilaban más allá del foso de vehículos de The Bogwery como un castillo medieval. Pankaj se volvió hacia los demás. Tenemos dos posibilidades. Quedarnos aquí y morir, o tratar de cruzar Chinatown a pie. El distrito financiero queda muy cerca de ahí y después es todo directo hasta Battery Park y el bote del cuñado de Paolo. ¿Manisa? Mi cristal se ha calmado. Mi guía espiritual está de acuerdo. ¿Birgill? De acuerdo. ¿Paolo? Francesca ha roto aguas. Acaba de tener la primera contracción. ¿Qué pasará cuando el bebé empiece a bajar? Tendremos que ingeniarnoslas. Conseguir una carretilla o algo para trasladarla. ¿Patrick? Virgill sacudió ligeramente a Sheck para despertarlo. Tu esposa y tu hija están cerca. ¿Estás listo para seguir adelante? Sí. Los siete supervivientes salieron de la camioneta y cruzaron The Bogwery a pie, trepando y deslizándose sobre los capos y los maleteros de los coches, hasta que se toparon con un camión de 18 ruedas. El transporte de frutas y verduras estaba volcado de lado y bloqueaba la entrada a Chinatown. Dieciséis horas antes, el enclave asiático era un hervidero de gente. Miles de turistas paseaban entre los restaurantes de Dim Sum en busca de gangas en las callejuelas atestadas. A media tarde los turistas habían huido. Al anochecer, el gueto asiático se había segregado del resto de Manhattan. Organizándose rápidamente, los líderes de Chinatown habían despejado el tráfico de vehículos hasta la calle Canal al Norte, y ordenaron cerrar el acceso a su comunidad a todos los extraños, montando barricadas en los linderos con camiones de carga volcados. Pankaj les hizo una señal para que lo siguieran. El profesor de psicología había localizado una escalera de incendios accesible. Subiremos a la azotea y caminaremos al sur hacia Columbus Park. Trepó a un depósito de basura, estiró los brazos, sujetó la parte inferior de una escalera de metal y la deslizó hacia abajo. Minutos después, el grupo ascendía por un costado del edificio. Los peldaños oxidados de la escalera de incendios crujían bajo su peso. Edificio de la Secretaría General de las Naciones Unidas, 6, 32 horas. Habían encendido el generador de emergencia y lo habían conectado de tal modo que distribuyera la electricidad exclusivamente a los seis ascensores del edificio. En el vestíbulo comenzó el proceso de repartir la indumentaria racal. Los trajes de protección autónomos se pusieron en carritos y se enviaron con escolta militar a las suites que todavía albergaban a los supervivientes. En la planta 33, el presidente Eric Cogelo y su equipo ya habían recibido sus trajes. El líder del mundo Libra llevaba casi 30 horas despierto, bajo una enorme presión. Durante aquella larga noche, los médicos del Centro de Control de Enfermedades le habían asegurado que su fatiga y su fiebre baja eran el resultado del agotamiento, no de la guadaña. Cogelo había fingido aceptar su diagnóstico, pero había elegido aislarse en su oficina privada, únicamente como precaución. Que los bulbones que se habían hinchado fuesen los de las ingles y no los del cuello había ayudado a ocultar la verdad al resto de su equipo. Sólo John Fuad en el Fuerte de Tricks sabía que el presidente estaba infectado y el coronel estaba empeñado en conseguir una cura a toda costa para cuando Cogelo llegase a la isla del gobernador. Señor presidente, la vacuna está en Manhattan, la estamos obteniendo ahora mismo. Si los bulbones aparecieron hace sólo seis horas, entonces todavía tenemos tiempo. Sé que es difícil, señor, pero trate de mantener la calma. Durante unas horas, Cogelo había mantenido la calma y se había ocupado de dejar videomensajes para su esposa y sus hijos, su vicepresidente, el Congreso y el pueblo estadounidense. Pero la hemorragia interna lo había obligado a detenerse. Cada tos sanguinolenta le sacudía dolorosamente los pulmones. Ahora, tendido en el sillón de piel, con el traje racal puesto, le rezaba al creador para que le concediese un poco más de tiempo. Para volver a ver a sus hijos, para abrazar a su esposa. Y para impedir la guerra que pondría fin a todas las guerras. Chinatown, 6, 37 horas. Planta a planta, continuaron su ascenso por la desvencijada escalera de incendios. Manisa mantenía la mirada vigilante sobre Down, Pancaj se encargaba de Virgil y Paolo ayudaba a Francesca a subir por los angostos peldaños. El trabajo de parto iba en aumento y la obligaba a detenerse cada 8 o 9 minutos a causa de una nueva contracción. Patrick fue el último en saltar de la escalera de incendios a la azotea del edificio de 8 plantas. Era una extensión de asfalto y grava que dejaba a la vista un laberinto desigual de azoteas recortadas contra el horizonte. Algunas eran planas, otras angulosas. Casi ninguna era de la misma altura, lo que creaba un laberinto de sombras que ocultaba los barrancos de ladrillo y puentes que las conectaban entre sí, tuberías y conductos de la calefacción, acondicionadores de aire y chimeneas, antenas aéreas y parabólicas, todo ello proyectado en diversos ángulos hacia las tinieblas. «Por aquí», dijo Pankaj, seguro de la dirección pero no del recorrido. Los hizo ir hacia el oeste y después volvió a colocarse delante. Cuando de pronto el asfalto se alzó ante él en olas ondulantes y las sombras se convirtieron en personas. Acurrucados bajo mantas, cientos de hombres, mujeres y niños despertaron para recibir a los invasores en completo silencio. La luz agonizante de sus linternas proyectaba un aura de otro mundo sobre la zona de enfrentamiento. Se había violado un límite. Aparecieron armas. Antes de que Pankaj pudiese reaccionar, antes de que Manisa detectase las vibraciones de su cristal, antes de que Dawn pudiese gritar o los minos rezar, la multitud retrocedió hacia las sombras y se arrodilló de miedo. Patrick pasó delante, con la cabeza y la cara ocultos bajo la sombra de la capucha de su anoraki con el brazo protésico alzado, como si fuese la guadaña del ángel de la muerte. Pankaj, creo que es el momento de que yo pase delante. Hizo a un lado al desconcertado profesor de psicología y avanzó. Su presencia separaba el aterrorizado mar de supervivientes. Tribeca, 6, 38 horas. El gimnasio estaba ubicado en la novena planta. David probó las puertas. Cerradas. Con la culata de su rifle de asalto golpeó el pequeño rectángulo de vidrio y lo hizo ángicos. «Hola. ¿Hay alguien ahí?» Iluminó el interior con su linterna. Escuchó crujidos. Murmullos. «¿Quién es?» «David Cantor. Soy el padre de Gabi. No estoy infectado». Alguien se acercó. Desde dentro retiraron de la puerta una pesada cadena. La abrieron de un empujón y David entró. El interior estaba a oscuras, excepto por una luz de emergencia mortecina. Los estudiantes ocupaban la pista de baloncesto de parquet y sus siluetas se recortaban en las tinieblas. «¿Quién está al mando aquí?» «Yo». «Más o menos». El muchacho tenía 16 años. «Somos 18 aquí. Nadie está infectado, hasta donde podemos saber. Nos encerramos alrededor de las 2 de la tarde. «¿Gaby Cantor está aquí?» «¿Gaby?» «No está aquí». Una chica de séptimo grado se adelantó. Era afroamericana e iba envuelta en una manta. «No ha venido a la escuela hoy». «No ha venido a la escuela. ¿Ha hecho novillos? Quizá ni siquiera esté en Manhattan. Doctor Cantor, ¿tiene suficientes trajes de protección para todos nosotros?» Un chico de primer grado le tiró de la pernera del pantalón. «Quiero irme a mi casa». «¿A casa?» David apretó los dientes. «Si se van de aquí se contaminarán. Si se quedan, morirán de todos modos». «¿Qué hago con ellos? ¿A dónde puedo llevarlos?» «No hay manera de salir de la isla». Se reunieron a su alrededor como las polillas a una luz. «Por favor, no nos deje». Miró al pequeño de 7 años. «¿Dejaros? ¿Por qué haría eso? Estoy aquí para llevaros a casa. Pero antes de que podamos irnos, todos debéis taparos con algo la boca y la nariz. Usad una bufanda o una toalla, incluso un calcetín. Lo que sea que encontréis. Los mayores ayudad a los pequeños. Una vez que salgamos del gimnasio no podéis tocar nada. Tenéis que respirar a través de la bufanda. Dejad aquí vuestras pertenencias, no las necesitaréis. Solo los abrigos, los guantes y las gorras». Chinatown, 6, 39 horas. La repentina reverberación de su cristal hizo saltar a Manisa. Miró alrededor con la paranoia de una madre. «Pankaj, ¿dónde está Dawn?» Su esposo señaló hacia delante, donde su hija caminaba de la mano de la figura encapuchada de Patrick Schiffert. Ella insistió. «¿Sucede algo malo?» «Todo está mal», susurró Manisa, temblando. «Nuestra guía sobrenatural está cerca. Patrick, ¿podemos detenernos un momento? Necesito descansar». Dawn le soltó la mano y se sentó sobre un respiradero, usando la parte de atrás de su abrigo para protegerse de la superficie congelada. «Lo siento, me duelen los pies. A mí también». Shep se apoyó en la esquina del muro de metro y medio de la azotea, mirando hacia abajo a la calle Mott. «Columbus Park está a solo unas calles. ¿Quieres que cargue contigo? Puedo subirte a mis hombros, como solía hacer con mi pequeña». Su voz se apagó. Su mirada se concentró en la calle. «¿Qué pasa, Patrick? ¿Qué ves?» Los chinos eran eficientes, había que reconocerlo. Al comenzar a aumentar los cuerpos infectados de la peste, habían actuado rápidamente. Se habían deshecho de sus muertos tirándolos directamente al desagüe, de la manera más eficiente posible. Arrojándolos de cabeza por las alcantarillas destapadas. En algún momento, los cadáveres, en una procesión aparentemente interminable, se habían amontonado demasiado y habían bloqueado el cementerio improvisado. Como resultado, cada alcantarilla de la calle Mott estaba abarrotada de cuerpos. Las piernas del muerto más reciente sobresalían de cada abertura. Cuerpos invertidos, con los pies sobresaliendo de la tierra. La vacuna de la guadaña se agarró a aquel recuerdo extinto hacía ya mucho tiempo y, como si un pez hubiera picado, lo arrastraba desde el abismo y enrollaba el hilo para sacarlo a la superficie. Briznas de bruma gris se arremolinaron sobre la calle Mott, revelando un paisaje zangoso que se extiende casi dos mil kilómetros en todas las direcciones. Hay muertos por doquier. Cadáveres abigarrados, pudriéndose. La mayoría yacen amontonados en el lodo. Otros siguen enterrados de cabeza hasta la cintura en la ciénaga. La prolongada exposición al agua ha desgarrado la ropa de las víctimas ahogadas y en algunos casos ha desprendido la carne de los huesos. Es un valle de los muertos, un cementerio en fermentación de decenas de miles de personas, la secuela de un desastre natural inimaginable. O un acto de Dios. Sheep despertó sobresaltado. Su cuerpo temblaba. Su mente seguía atenazada por las imágenes aterradoras. Instintivamente se puso de rodillas y estrechó a Dawn con su brazo sano. Por alguna razón, su espíritu maltrecho hallaba paz en el aura de la niña. Patrick, ¿qué sucede? ¿Qué has visto? La muerte. En una escala que yo nunca podría imaginar. De alguna manera. Fue culpa mía. Debes irte. Sí, tenemos que irnos de este lugar. Nosotros no. Solo tú. ¿De qué estás hablando? Se apartó de ella. Y fue entonces cuando vio al espíritu. La luminosa aparición azul flotaba sobre Dawn y le susurraba algo al oído, instruyéndola mientras la niña hablaba. Debes dejarnos para atender a otro rebaño. ¿Qué rebaño? Dawn, tu acompañante espiritual te está diciendo esto. Diez plantas debajo de nosotros está malevolge, un nicho de maldad donde se agrede a las inocentes. Ve con ellas, Patrick. Libéralas de la servidumbre. Nos reuniremos contigo fuera de este círculo de muerte cuando hayas completado tu misión. Patrick se puso de pie. Sus ojos estaban absortos en la luz y se tambaleó hacia atrás. Casi tropezó con Virgil. ¿Sucede algo malo, hijo? No me digas que has tenido otra visión. Esta vez ha sido distinto. Algo mucho peor. Genocidio. Destrucción. El fin de los días. De algún modo, yo estaba allí cuando ocurrió, solo que no era yo. Pero yo lo causé. Estuve directamente involucrado. Los otros se reunieron en torno a él. Trata de mantener la calma. Lo resolveremos. Tengo que irme. ¿Irte a dónde? Preguntó Paolo. Pensé que querías encontrar a tu familia. Así es. Miró a Virgil y luego a la niña. La luz del espíritu se disipaba a espaldas de Down. Pero antes tengo que hacer un encargo rápido. Malevolge, 6, 53 horas. Se sentía a la deriva entre el dolor de la conciencia y la impenetrabilidad de las tinieblas. La aterradora presencia de los tres depredadores que la rondaban era lo que en última instancia impedía que se desmayara. Estaba reclinada sobre el escritorio, con los pantalones vaqueros bajados hasta los tobillos. Su cuerpo temblaba. Su piel se erizó cuando ellos se lanzaron sobre su presa. Apretó los ojos con fuerza, pero no pudo escapar de la repugnante colonia del que llamaban al y chino. El mexicano Larguirucho acechaba frente a ella, pero aún así se negó a mirarlo. Casi vomitó cuando él le lamió el cuello. Tembló cuando el cuchillo se deslizó por su garganta y a lo largo de su blusa. Él desprendió cada uno de los botones con un movimiento de la muñeca. Involuntariamente, ella dio un salto hacia atrás y entonces descubrió a farfarello. El siciliano tenía veinte años. Le arrancó el sostén y le manoseó los pechos desde detrás. Sus manos estaban tan callosas y frías como su alma. La chica borró de su mente al siciliano y al mexicano. Los dos secuaces tendrían que conformarse con las obras del banquete. Era el macho alza el que la hacía temblar, el demonio que le estaba bajando las bragas y la manoseaba por detrás. Cagnatzo la quería para él solo e hizo a un lado a farfarello con un empujón. El colombiano era un psicópata. Un monstruo que vivía de infligir dolor y sufrimiento. Gaby Cantor gritó cuando los dedos cubiertos de ampollas del hombre de veintisiete años la sondearon, mientras con la otra mano se disponía a penetrarla. Se inclinó hacia delante. Susurró en un torpe inglés. «Esto te va a doler. Te va a doler mucho. Y cuando termine, te lo voy a hacer otra vez con mi pistola». Para Gaby Cantor, de trece años de edad, ya no quedaba nada. Ni miedo, ni nervios crispados. Ninguna emoción, ninguna plegaria. La mariposa quedaría destrozada en el torno. Las últimas horas de su existencia se llevaban consigo su identidad, su futuro, su pasado. El colombiano la reclinó sobre el escritorio. Ella no puso resistencia. Entonces, de repente, había otra presencia en la habitación. Otro depredador. Están ellos tres. Y la chica. Ella es apenas una adolescente, tiene la blusa desgarrada y está ensangrentada. Está desnuda de la cintura para abajo. La tienen reclinada boca abajo sobre un escritorio. Unos ojos oscuros lo reciben cuando entra en el antro de iniquidad. La chica grita. Las palabras embrolladas no requieren traducción. Esta no es nuestra batalla, sargento. Salga de aquí ahora mismo. No esta vez. Carnazzo alzó la vista, desconcertado. ¿Quién coño eres tú? Los ojos de Patrick Schiffert se dilataron. Sus fosas nasales aletearon. ¿No me reconoces? Soy el ángel de la muerte. El brazo protésico rasgó el aire como un látigo. Su cuchilla curva rebanó limpiamente la parte frontal del cuello y el esófago de Carnazzo, hasta que el filo de acero se hundió entre la cuarta y la quinta vértebra cervical del colombiano. Shep pateó al muerto para sacar su guadaña e inmediatamente dirigió su atención a los otros dos traficantes de esclavas. Farfarello, pálido como un fantasma, se persignó y huyó. Alí chino, con el cuerpo paralizado por el miedo, vio como la cuchilla manchada de sangre se levantaba del suelo y partía en dos la uve invertida entre sus piernas, rasgando sus pantalones vaqueros y rebanando sus testículos. El joven mexicano castrado huyó de dolor. Se derrumbó hacia delante sujetándose sus partes íntimas. Y perdió el sentido al golpearse contra el escritorio. Gaby Cantor se cubrió. Su cuerpo temblaba. Seas quien seas, por favor, no me hagas daño. No te haré daño. Shep se echó hacia atrás la capucha, mostrando su rostro a Gaby. La chica se vistió rápidamente, sin dejar de mirar el rostro de Shep a la trémula luz de la vela. Te conozco. ¿De qué te conozco? Estás temblando. Toma mi abrigo. Se quitó el anorak y se lo entregó. Me llamo Patrick. Tenemos que salir de aquí. Inspeccionó al colombiano muerto y le quitó del cinturón una pistola calibre 45 Smith & Wison. Me raptaron. Iban a... Dios mío. Shep pasó su brazo sobre los hombros de Gaby, que rompió en llanto. Chis, todo irá bien. Voy a sacarte de aquí. ¿Hay alguien más aquí? ¿Alguna otra chica? Las tienen encerradas en un cuarto. Al final del pasillo. Llévame hasta allí. Battery Park, 7, 04 horas. Sheridan Ernst Mayer llegó primero al rellano de la undécima planta. El sudor empapaba su rostro bajo la máscara respiratoria. Por un instante, muy merecido, se permitió el lujo de gozar de la intensa sensación ardiente en sus cuádriceps. La sobreestimulación por endorfinas acompañaba siempre una buena sesión de ejercicio. Se volvió para mirar escaleras abajo. Ernest Lozano se había rezagado dos plantas. Cuando quieras, señor cromosoma y... Si puede ser, mejor antes del apocalipsis. No hubo respuesta. ¿Cuál es el número de su apartamento? Me encargaré de esto yo sola. 1102. ¿Por qué no me lo dijiste hace nueve plantas? Necesitabas hacer ejercicio. Recupera la compostura de hombre mientras yo cojo a la señora Schiffert. Abrió la puerta de incendios, arma en mano. El apartamento estaba cerca del hueco de la escalera, la segunda puerta a la izquierda. Llamó con fuerza varias veces. Señora Schiffert, abra. Hola. Volvió a golpear la puerta, disponiéndose a abrirla de una patada. Alguien se acercó desde el interior. ¿Quién es? La voz correspondía a una mujer de unos treinta años. Vengo de parte de las Fuerzas Armadas, señora Schiffert. Es muy importante que hable con usted. Sostuvo su identificación frente a la mirilla de la puerta. Un pasador de cadena. La puerta se abrió. Y apareció una mujer afroamericana de treinta y dos años, vestida con una bata de franela. ¿Beatrice Schiffert? No, yo soy Karen. Beatrice es mi madre. ¿Su madre? No, no puede ser. Su esposo. Su esposo, de quien está separada. Patrick. Necesita verla. No estoy casada y mi madre enviudó hace veinte años. Creo que se equivoca de persona. Intentó cerrar la puerta, pero la bota de Sheridan se lo impidió. Está usted mintiendo. Muéstreme una identificación. Tiene que irse. La asesina apuntó su arma al rostro de la mujer. ¿Usted es Beatrice, no es cierto? ¿Karen? La voz provenía de algún lugar en la estancia a oscuras. Sheridan se abrió paso con un empujón. La luz de las velas reveló una figura tumbada en el sofá. Beatrice Eloise Schiffert, de cincuenta y siete años, yacía en un charco de su propio sudor y su sangre. La fiebre arroía el cuerpo de la mujer. Un volvón oscuro y obsceno, del tamaño de una manzana madura, sobresalía del cuello de su pijama de seda. Era obvio que estaba a las puertas de la muerte. Y también era obvio que no era la esposa separada del sargento Patrick Ryan Schiffert. La asesina retrocedió, se volvió y salió del apartamento. Chocando con Ernest Lozano en el pasillo. Y bien. ¿Dónde está la esposa de Schiffert? Creí que te encargabas tú de ello, presumida. Sheridan Ernst Mayer levantó la pistola de nueve milímetros y fría y calmada disparó tres veces a la gente en la cara. Fragmentos de hueso y sangre rociaron el interior de su máscara. Nos equivocamos de persona. Pasó sobre el cadáver y corrió hacia la escalera, disfrutando de la pasajera carga de endorfinas que fluía en su cerebro. Este es el fin. Hermosa amiga. Este es el fin. Mi única amiga. El fin de nuestros elaborados planes, el fin de todo lo que se yergue, el fin. Sin seguridad ni sorpresa, el fin. Nunca volveré a mirar tus ojos. De dors, de enda. Noveno círculo. Los traidores. Ascendimos en silencio la ribera que definía el lindero. Aquí era menos que el día y menos que la noche, de modo que mi vista apenas alcanzaba unos cuantos palmos. Pero si bien estaba limitado visualmente, escuché un cuerno alto que emitió tan abrumador sonido que el efecto de un trueno habría sido poca cosa en comparación. De inmediato mis ojos rastrearon la trayectoria del sonido hasta su punto de origen. Ni siquiera el cuerno de Rolando superaba su atroz aullido. Poco después de que volviese mi rostro para seguir el sonido, aparecieron ante mis ojos varias torres de gran altura, o así lo creí, y pregunté. «Maestro, ¿qué ciudad es aquella que se extiende ante nosotros?» Y él me explicó. «Lo que has percibido son imágenes falsas, producto del esfuerzo por penetrar las sombras con demasiada hondura. Verás cómo te has engañado una vez que nos hayamos aproximado más, así que procura acelerar». Dante, infierno. 21 de diciembre. Greenwich Village, Manhattan, 7, 11 horas. 52 minutos antes del fin de los días profetizado. El mayor Steve Raune iba sentado delante, en el asiento del pasajero del Hammer militar negro, con la mirada fija en las transmisiones de vídeo en directo que provenían de dos aeronaves Parca que sobrevolaban Chinatown. Durante casi dos horas, su equipo de Rangers había conducido los vehículos militares sobre aceras cubiertas de muertos y moribundos, avanzando hacia el sur y rastreando a su presa a través del Lower Manhattan. Y de pronto, de algún modo, Schieffer y su grupo se habían escabullido. Para cuando las naves no tripuladas habían restablecido el contacto, los hombres de Downey habían llegado a la calle Houston. La avenida, que cruzaba de este a oeste, separaba Greenwich Village del Chojo. En ese momento era un muro de vehículos imposible de atravesar. Las extracciones mediante helicópteros se habían prohibido a causa de la cubierta de nubes y la evacuación de la ONU, prevista para las 7, 30 horas. El tiempo se agotaba rápidamente. Base a Serpiente 1. Downey cogió la radio. Serpiente 1, denme buenas noticias. Los BSI ya han desembarcado. El tiempo esperado de llegada del BSI 2 es de 3 minutos. Entendido. Downey cambió la frecuencia para hablar con su segundo de mando. Serpiente 2, van a asfaltar el camino. Prepárense para salir. Si bien la columna vertebral de las fuerzas de tierra del ejército estadounidense seguían siendo los tanques Abrams y Bradley, cada uno de estos vehículos fuertemente blindados pesaba más de 67 toneladas y a menudo se requerían varios meses para transportarlos al campo de batalla. Para misiones que exigieran un despliegue rápido, el Departamento de Defensa había desarrollado la Fuerza Striker, vehículos de ataque de 8 ruedas que solo pesaban unas 17 toneladas, podían ser trasladados en una aeronave C-130 y contaban con suficiente blindaje para resistir el fuego de armas cortas. Los dos vehículos que se habían transportado en barcazas de carga a Battery Park y a Hudson River Park eran vehículos de soporte de ingeniería Striker M132, cada uno de ellos acondicionado con una estructura metálica con forma de cuña, de 2 metros de altura y 60 centímetros de grosor, montada en la parte delantera del Striker, lo que convertía al VSI en un bulldozer muy rápido. Después de desembarcar en el Muelle 25 en Tribeca, el VSI 2 emprendió su camino por la calle Houston a casi 50 kilómetros por hora. El conductor veía Manhattan a través de las cámaras de visión nocturna y térmica, mientras embestía con la hoja en forma de V las avenidas atascadas, haciendo a un lado los vehículos y volcando los autobuses. El Striker abrió un camino de 6 metros de ancho a través del Lover Manhattan. Al llegar a Broadway, el vehículo todoterreno giró a la derecha, destrozó la muralla de coches que bloqueaba a los dos Hammer negros y enseguida se dirigió hacia el sur con los dos equipos de Reinger siguiendo su estela. Tribeca, 7, 17 horas. David Cantor salió de la escalera sudoeste del edificio con el niño de 7 años en sus brazos y el resto de los alumnos detrás de él. Los adolescentes mayores miraron alrededor, estupefactos. ¿Qué ha sucedido? Oh, Dios mío. Hay muertos por todas partes. Oh. Los niños gritaron, haciendo cundir el pánico en el resto del grupo. Todo irá bien. Mantened la calma. David miró alrededor, desesperado por encontrar un medio de transporte, al tiempo que advertía lo inútil de su esfuerzo. Niños, ¿sabéis dónde aparca la escuela sus autobuses? Yo lo sé. La niña de sexto grado señaló en dirección a la calle 41, hacia el oeste. Bien. De acuerdo. Permaneced todos juntos y mirad bien por dónde camináis. Siguió a la niña a través de un estrecho pasaje entre hileras de coches. Los chicos de más edad lo atosigaban con preguntas. ¿Todas estas personas murieron por la peste? ¿Cómo va a conducir el autobús? Las calles están atascadas. El sonido era débil, unos estallidos, como fuegos artificiales en la distancia. Manhattan está en cuarentena. ¿Cómo nos va a sacar de la isla? Estábamos más seguros allá adentro. Tal vez deberíamos regresar. Silencio. David se detuvo a escuchar. El estruendo era cada vez más fuerte. Se acercaba por el norte y los estallidos ahora parecían golpes de metal contra metal, acompañados de una resonancia profunda. Eso es un bsí. El ejército debe de estar despejando una ruta de evacuación. Vamos, chicos. Battery Park, 7, 19 horas. Sheridan Ernst Mayer oyó el estruendo de metal contra metal justo cuando salía del vestíbulo del edificio. El sonido recordaba uno de esos espectáculos de demolición. Se acercó al lugar y luego se apresuró a regresar a su todoterreno. ¿Verd? Sacudió al secretario de defensa para despertarlo. ¿Dónde está la esposa de Schiffer? Está muerta, mintió, pero el ejército está aquí. Hay un bsí avanzando hacia el norte por Broadway. Debe de tratarse de un equipo de extracción. Bertrand Devorn se enderezó. Su máscara tenía manchas de sangre. Sácanos de aquí. Chinatown, 7, 22 horas. Las supervivientes, siete chicas extranjeras envueltas en mantas, siguieron a su ángel de un solo brazo y a la adolescente estadounidense a través de pasillos oscuros y subieron por una escalera de madera que crujía hasta el primer piso de la tienda china de recuerdos para turistas. La madame del Burdel, de 120 kilos de peso, estaba de pie frente a la puerta del local. La gran masa de la mexicana les bloqueaba el paso. ¿A dónde crees que vas, chuleta? Patrick Schiffer se colocó delante de las chicas y apuntó con la pistola del colombiano muerto a la cabeza de la madame. O te mueves o te la vuelo. La madame sonrió, mostrando sus dientes manchados de sangre. No me asustas. A mí me protege la santa muerte. Nunca he oído hablar de ella. Alzando la rodilla derecha, Patrick golpeó con fuerza la barriga de la obesa mujer, lanzándola de espaldas contra el escaparate de vidrio de la tienda. Las chicas pasaron por encima del cuerpo de su secuestradora y salieron a la noche. Columbus Park, 7, 25 horas. Pankaj Peitel condujo a su familia y a sus compañeros que habían sobrevivido a la peste por la calle Bayard hasta la valla del perímetro. Las pistas de baloncesto de Columbus Park y el campo de hierba artificial de béisbol estaban cubiertos de nieve. La superficie reflectante de alabastro ofrecía una visión de la magnitud de la infestación de la guadaña en la población de roedores. Cientos de ratas negras se movían como una sola, en una danza uniforme de vaivén. Enloquecidas por las mordeduras constantes de decenas de miles de pulgas hambrientas, las manadas de roedores enfrentados se aglomeraban y se retiraban en la pista de baloncesto como bancos de peces en el mar. En medio de esta mele sangrienta estaban los restos de una pareja de ancianos, cuyos torsos destrozados sólo eran reconocibles por sus ropas desgarradas, que ofrecían un asidero a las garras y dentaduras diminutas. La batalla campal provocó que los seis supervivientes retrocedieran y se apartaran de la valla. Francesca gimió. Las contracciones eran más frecuentes con cada minuto que transcurría. Paolo, haz algo. Virgil, mi esposa va a dar a luz a nuestro bebé. ¿Y qué quieres que haga? Llévanos lejos de este horrible lugar. Condúcenos al embarcadero y al bote de mi cuñado. ¿Qué hay de Patrick? Ya no podemos esperarlo. Si lo que dijo es verdad, entonces se nos está acabando el tiempo. Manisa asintió en dirección a Pancaj. Tiene razón. No podemos esperar más. Mamá, no. Dawn, cariño, él nos encontrará en cuanto pueda, una vez que termine lo que sea que está haciendo. Tal vez deberíais construir un becerro de oro. Los cuatro adultos se volvieron para mirar al anciano. Rezad a vuestro ídolo. Quizá os conceda la salvación que buscáis. Virgil, mi esposa está a punto de tener un bebé. Estamos rodeados por la muerte. ¿Y quién nos guió a través de este valle de la muerte? ¿Quién vacunó a tu esposa y a tu bebé contra la peste? Manisa, ¿quién arriesgó su vida para salvar a tu familia de la horca del verdugo? Y sin embargo, aquí los tenéis, dispuestos a abandonar a su líder con tanta facilidad como los israelitas abandonaron a Moisés en el Sinaí. La fe es fácil cuando las cosas marchan bien, cuando los desafíos son negociables, no tanto cuando uno se enfrenta a su propia mortalidad. Pero ¿y si ese es precisamente el propósito de la dimensión física? Poner a prueba la fe, luchar contra el ego y confiar en el sistema. Pancaj empezó a sentir un sudor frío. Podía oír como las ratas gruñían diez metros debajo de él, mientras desgarraban bocados de carne humana. ¿Qué sistema, Virgil? ¿Qué nos estás aconsejando que hagamos? Actuar con una convicción incondicional. Down señaló con el dedo. Ahí está. Shep trotaba hacia ellos, acompañado por un pequeño grupo de chicas de entre diez y dieciocho años. La más pequeña, una niña mexicana, iba abrazada a su pecho. Manisa rompió a llorar de pura vergüenza, porque relacionó enseguida a él, en cargo, de Patrick con las esclavas sexuales a las que acababa de liberar. Tomó a la niña de los brazos de Shep, para que él recuperase el aliento. Debemos darnos prisa. El sol saldrá muy pronto. Con una señal de asentimiento hacia Virgil, el manco condujo a su creciente rebaño al oeste por la calle Ward hacia Broadway. Plaza de las Naciones Unidas, 7, 29 horas. El Boeing CH-47F Chinook, un helicóptero de transporte comercial, volaba bajo sobre el puerto de Nueva York. Sus dos rotores encrespaban las aguas heladas y los pilotos evitaban deliberadamente la ominosa capa de nupes marrones que se arremolinaba varios cientos de metros más arriba. Al llegar al East River, la aeronave de carga pesada se dirigió al norte, siguiendo el estrecho cauce hasta Lower Manhattan, y aterrizó en la plaza de las Naciones Unidas. Una procesión de delegados salió del vestíbulo del edificio de la Secretaría General. Cada superviviente vestía un traje de protección desde la capucha hasta las botas. Los que podían caminar ocuparon los asientos permanentes situados en el centro del Chinook. Aquellos que iban en camida fueron asegurados en el área de carga. Incluido el presidente Eric Cogelo. Plaza Foley, 7, 32 horas. El sonido fue lo primero que los alcanzó. Estruendosas colisiones metálicas que sacudieron la noche. Las luces aparecieron después, resplandecientes y brillantes, perfilando la silueta de una oleada de vehículos lanzados fuera del camino del monstruo que avanzaba hacia el este arrasando con todo por la calle Ward. Por aquí. Chevlos condujo hacia la plaza Foley, ubicada al sur. Unos motores rugieron en la distancia. Luces estroboscópicas iluminaron las columnas que rodeaban los edificios públicos. Un avión parcano tripulado sobrevolaba muy cerca de ellos. Su cámara captó a Chev cuando éste intentaba conducir a su grupo por las escaleras del Tribunal Federal, las mismas por donde había pasado Bernard Meid dos años atrás. Al igual que para el estafador capturado, no había escapatoria. Una oleada de Rangers apareció por todas partes. Sujetaron a Patrick Schiffert contra el suelo de cemento. La luz de sus linternas lo cegaba mientras ellos palpaban cada centímetro cuadrado de su cuerpo y lo desvestían. Gritó de dolor cuando dos Rangers le arrancaron del hombro lacerado el brazo protésico, rasgando terminales nerviosas y tendones al amputar por la fuerza esa extremidad. Patrick se retorcía en el suelo. Su cuerpo herido sufría espasmos, su mente estaba en llamas. Oyó que Down gritaba de dolor. Escuchó las protestas de Paolo cuando unas manos enguantadas hurgaron en las cavidades de su esposa en pleno trabajo de parto. El terror cesó. Las víctimas quedaron desnudas y temblando en la hierba nevada. El mayor Downey rondaba por la zona. Informen. «Señor, únicamente hemos hallado tres frascos de la vacuna de la guadaña en el sargento Schiffert». Downey se paró al lado de Patrick y pisó con su bota el sangrante del toides izquierdo del hombre amputado. «¿Dónde está el resto de la vacuna?». «Se la envié a tu madre en agradecimiento por lo de anoche». El Ranger se disponía a patear a Sheck en el rostro cuando Virgil, tendido en el suelo a su lado, le sujetó el tobillo. «Y no curó a estos supervivientes. Llévenselos con ustedes. No tienen la peste. Nadie irá a ninguna parte, anciano». Downey activó su intercomunicador. «Serpiente a la base, tenemos la vacuna de la guadaña. Bien hecho. Los veremos en el punto de extracción en cinco minutos. Entendido. Muy bien, señores, andando». Los Rangers volvieron a sus vehículos a paso ligero. Cuando un Chevy Suburban negro derrapó al frenar frente a los Hammer, provocando que los soldados apuntaran sus armas de asalto. Una mujer que se cubría el rostro con una mascarilla de tela descendió del asiento del conductor con las manos en alto. «No disparen. Soy agente del servicio secreto. Tengo conmigo al secretario de defensa, Bertrand Reborn. Formaremos parte de su extracción». Downey abrió la puerta trasera del Suburban y miró al hombre de cabello blanco, que parecía estar inconsciente. «Sí es él. Y la guadaña se ha apoderado de él por completo. Llévenlo a bordo. Le pondremos un traje racal en el embarcadero. ¿Y qué hacemos con ella?» Uno de los Rangers señaló a Sheridan Ernst Mayer. «Ella también viene. La asesina suspiró aliviada. Del otro lado del parque, una pequeña figura vestida con un traje racal blanco salió de detrás de una estatua. El monje tibetano se quitó la capucha. Sus ojos refugían como diamantes cuando miró a Bertrand Reborn. Se oyó el gorgoteo de la sangre que colmaba la laringe del secretario de defensa, que se desplomó por la puerta abierta de la Suburban. Uno de los Rangers comprobó si aún tenía pulso. «Se nos ha ido. Déjenlo, se nos agota el tiempo. El mayor da una y subió al asiento delantero del Hammer que iba en cabeza. Esperen. Sheridan Ernst Mayer sujetó la puerta que ya se cerraba. ¿Qué hay de mí? Lo siento, señorita. Parece que su pasaje de salida acaba de ser cancelado. Antes de que pudiera reaccionar, los dos vehículos militares cambiaron de sentido sobre el césped cubierto de nieve del parque, y fueron patinando hasta la calle Ward. Hacia el este, la flanja de horizonte bajo el falso cielo de nupes marrones se había tornado gris con la llegada de la alba. Los supervivientes asaltados recuperaron sus ropas y se vistieron a toda prisa, temblando de frío. Patrick se puso la ropa. Su hombro izquierdo destrozado parecía estar en llamas. Con la mano derecha hizo una bola de nieve para apretarla sobre la herida, y al hacerlo apareció una pequeña inscripción en el suelo. Estos son los tiempos que ponen a prueba las almas de los hombres. Son más pain. Paolo consolaba a su esposa, cubriéndola con su abrigo. Todo irá bien. Dios no nos abandonará en nuestra hora de necesidad. Despierta, Paolo. Mira a tu alrededor. Dios ya nos ha abandonado. Debería impedir que su lengua exprese esa negatividad. Sobre todo ahora que su bebé va a nacer. Francesca se volvió y vio al asiático de extraño aspecto. ¿Quién demonios es usted? Geluz Panim le hizo una leve reverencia. Un humilde servidor de la luz. Pancaja alzó a la vista. Al ver al mayor, corrió a su lado. ¿Cómo? Eso no importa. El monje miró al grupo. Buscó al justo. ¿Dónde está? Todos volvieron la cabeza cuando un autobús escolar amarillo irrumpió por la calle centre y derrapó al frenar. La puerta delantera se abrió con un chirrido y apareció una figura de aspecto ominoso vestida de negro. Las chicas gritaron. David Cantor se quitó la máscara. No se alarmen, no voy a hacerles daño. Vi que los vehículos militares se alejaban y griega. ¿Papá? David se volvió. Sentía que el corazón se le salía del pecho al ver al grupo de jóvenes escasamente vestidas. Y hallara su oveja extraviada. ¿Gaby? Oh, Dios mío, gracias. Corrió hasta ella y la levantó entre sus brazos como a una muñeca de trapo, estrechándola con fuerza mientras su hija lloraba desconsolada. Tuve mucho miedo. Te he estado buscando. Fui a tu escuela. Me raptaron. Me pegaron, papá. Estaba tan asustada. ¿Quién te pegó? La miró a la cara. ¿Te encuentras bien? Estoy bien. Ese hombre me salvó. El hombre de un solo brazo, dijo señalando a Patrick, que estaba tumbado en un banco del parque. David se quedó mirando a aquella figura desgarbada. Shep. Papá, lo conoces, ¿verdad? Vi una foto en la que apareces con él en Iraq. Gaby, sube al autobús. Y lleva contigo a todas estas chicas también. David miró cómo se alejaba y enseguida caminó hasta el banco, pasando entre un asiático diminuto y un anciano. Shep, soy David Cantor. Patrick alzó la mirada. Sus ojos estaban cargados de dolor. ¿Quién? David. El doctor Cantor. ¿No me reconoces? Pasamos juntos tres movilizaciones. ¿David? Shep se enderezó. El dolor lo despertó como un aguijonazo. ¿Qué estás haciendo aquí? La Guardia Nacional me envió en tu busca. Por la vacuna. La niña que rescataste es mi hija. Amigo, mi deuda contigo es infinita. Patrick se enjugó las lágrimas. Desearía haber podido salvar a mi propia hija. Esos bastardos se han llevado la vacuna antes de que yo pudiese llegar hasta ella. ¿Tu hija? Oh, tío. David se dirigió al anciano. ¿Usted es amigo suyo? Quisiera pensar que sí. La memoria de Patrick no es muy buena. Quizá usted pueda ayudarle. David se sentó en el banco junto a su camarada veterano. Los demás se reunieron en torno suyo. Shep, ¿cómo podría la vacuna haber ayudado a Donna? ¿Donna? Tu hija. Las pupilas de Shep se dilataron al reconocer el nombre. Donna. Mi pequeña se llama. Donna. Recordé el nombre de Beatriz, pero por más que lo intentaba. ¿Quién es Beatriz? Mi esposa. Ya lo sabes. Shep, ¿te casaste mientras estabas en el hospital? David, vamos. Beatriz. La única mujer que he amado. La madre de mi hija. Mi alma gemela. David miró a los demás y a continuación pasó un brazo sobre el hombro sano de Patrick. El cirujano dijo que la explosión había dañado tu memoria, pero que era imposible saber hasta qué punto. Shep, no sé quién es esa Beatriz, pero la mujer que me dijiste que era tu alma gemela. Se llamaba Patty. Patricia Seagal. Patrick palideció. Solías llamarla Trish. Supongo que suena algo parecido a Beatriz. Shep, nunca os casasteis. Estabais comprometidos. Hicisteis planes para la boda, pero entonces su padre, tu entrenador de béisbol del instituto, enfermó. El cáncer se lo llevó justo antes de que los Red Sox te llamaran a las grandes ligas. Justo antes del accidente. Un escalofrío helado recorrió la columna de Patrick. ¿Qué accidente? Del otro lado del parque, la parca lo miraba fijamente. A la espera. David se volvió hacia Virgil, quien asintió con la cabeza. Continúe, él necesita escucharlo. Shep, Trish y Donna iban a bordo del avión de Boston. El que se estrelló contra el World Trade Center. Amigo, perdiste a tu familia el 11 de septiembre. Francesca sujetó con fuerza el brazo de su esposo, doblándose con una contracción. Down sintió un baído. Manisa abrazó a su hija antes de que se desmayara. El pecho de Patrick Shiffer se contrajo tanto que no podía respirar. Y en ese instante de revelación, una década de trauma psicológico reprimido se liberó repentinamente, soltando la sinapsis en el interior de su corteza cerebral dañada como si fuesen las ruedas atascadas de un reloj. Y de pronto recordó. Recuerda que iba corriendo por Trinity Place después de que la segunda torre fuese atacada. Recuerda el humo marrón espeso que se elevaba hacia el cielo. La gente que caía desde las alturas. Recuerda el cementerio Trinity y el funeral de su alma gemela y su pequeña hija. Recuerda haber llenado con sus pertenencias sus ataúdes vacíos. Todo sepultado para el descanso eterno bajo la escultura de una criatura angelical. La misma lápida que la parca le había señalado hacía apenas unas horas. Faltaba unir una pieza del rompecabezas. Un último recuerdo. El día que comprendió la verdad el 11 de septiembre, el día que había caído en la cuenta de la magnitud de la traición. El día que había salido del cuartel en la zona verde, a la luz del sol, con la clavija en la mano derecha. Y la granada activada en la izquierda. Desde el otro extremo del prado, la parca abrió los brazos bajo la túnica, invitándolo a un abrazo. Shep saltó del banco y corrió torpemente hacia el ángel de la muerte, dispuesto a ponerle fin a todo. La parca sonrió y desapareció entre las sombras. Shep, espera. David se lanzó tras él. El viejo se interpuso en su camino. ¿Usted es médico? ¿Cómo? Sí. Tenemos una mujer embarazada en pleno trabajo de parto. Paolo, este hombre atenderá el nacimiento de tu hijo. Pankaj, conduce a estas personas a Battery Park. Virgil, ¿qué hay de ti? Patrick me necesita. Y ahora apresúrate, no queda mucho tiempo. El anciano le dio una palmada en la mejilla a Pankaj. Ofreció una media sonrisa a un estupefacto geluzpanim, antes de seguir las huellas de Patrick en la nieve. David, Pankaj y Paolo ayudaron a Francesca a subir al vehículo que los aguardaba. El interior del autobús estaba a 10 grados más cálido. Manisa escoltó a Dawn, pero en el último momento la niña eludió a su madre, cruzó el prado y cogió el dañado brazo protésico de acero de Patrick de manos del asiático de baja estatura. ¿Vendrás con nosotros? Por mí, encantado. El mayor se volvió y buscó al anciano. Virgil Shechina había desaparecido. El horizonte se había tenido de gris claro para cuando Shech llegó a la calle Ann. Delante de él estaba Broadway. Alzó la vista y vio que la parca lo llamaba, encaramada en un vehículo volcado. La cuchilla verde olivo de su guadaña chorreaba sangre otra vez. Maldita. Controlandose, Patrick cruzó Broadway y continuó hacia el este, hacia la esquina de Trinity Place y la calle Bessie. El emplazamiento donde había estado el World Trade Center se avistaba más adelante. Pankaj Peitel conducía a toda velocidad el autobús escolar hacia el sur por Broadway, siguiendo el camino despejado por el segundo Stryker. La primera luz de la mañana levantó el velo de una larga noche y mostró los auténticos horrores de la pandemia. Había cadáveres por todas partes, esparcidos por todo Manhattan como si la gran manzana hubiese sido azotada por un tsunami de treinta plantas de altura. Algunos colgaban de ventanas rotas, otros ocupaban los cientos de vehículos que obstruían cada una de las calles de la ciudad. Cada acera era un depósito de cadáveres. Cada edificio, una tumba. Hombres, mujeres y niños, viejos y jóvenes, caucásicos y de todas las etnias, nacionales y extranjeros. La guadaña no había eximido a nadie. El autobús pasó por la iglesia de la Trinidad y la bolsa de valores de Nueva York. Se dirigía hacia la punta sur de Manhattan. Battery Park. Francesca se apoyó en el pecho de Paolo. Su esposo entrelazó sus dedos con los de ella, mientras David Cantor trabajaba entre las piernas separadas de la mujer. El médico militar se había quitado el engorroso traje de protección una vez a bordo del cálido autobús. Bien, Francesca, al parecer ya estás completamente dilatada. Se volvió hacia David, que lo asistía desde el asiento contiguo. Consígueme algo limpio. Una toalla o una manta sería estupendo. Francesca tembló. Su cuerpo estaba exhausto, sus nervios crispados por el miedo. Usted sí es un médico auténtico, ¿verdad? Tengo todos los diplomas. Renuncié a ejercer para dedicarme a los negocios. Tal vez debería haberme especializado en ginecología. Este será mi segundo parto de hoy. Paolo forzó una sonrisa nerviosa. ¿Lo ves, amor mío? Dios ha velado por nosotros. El primer bebé que ayudó a nacer, Dr. Cantor. ¿Qué fue? David sintió un nudo en la garganta. Una niña hispana perfectamente sana. Bien, empuja levemente en la siguiente contracción. Preparada. Lista. Empuja. ¡Uc! Francesca empujó y su bebé se deslizó un poco más por su cada vez más ensanchado canal de parto. El dolor era atroz. Alzó la vista y vio que el asiático de extraño aspecto la miraba desde el otro lado del pasillo. ¿Por qué no toma una foto? Le duraría más. Mil disculpas. Simplemente es un honor para mí ser testigo de su milagro. ¿Milagro? ¿Llama a esto un milagro? Estoy en un autobús escolar, pariendo en una ciudad infestada por la peste, delante de un montón de desconocidos. Exactamente. En una ciudad tan atenazada por la muerte, usted y su esposo han desafiado las probabilidades y han logrado sobrevivir. Ahora, desde la oscuridad, usted trae al mundo una nueva chispa de luz. ¿Acaso no es un milagro? David alzó la mirada. Su argumento es muy válido. De acuerdo, una vez más. Hundida en uno de los asientos traseros, Sheridan Ernst Mayer veía cómo el médico atendía el nacimiento del bebé de la italiana y su rabia iba en aumento. Emplazamiento del World Trade Center, 7, 42 horas. Habían limpiado el sitio a fondo. Habían borrado la escena del crimen. Hasta el último escombro había sido inspeccionado. Habían encontrado de todo, desde fotografías de familia hasta los más diminutos rastros de ADN, que se utilizaron para identificar a los pasajeros de los aviones y a los ocupantes de las oficinas. Todo excepto las prácticamente indestructibles cajas negras que estaban a bordo de las dos aeronaves y que mantenían a salvo las grabaciones realizadas durante los vuelos. Toneladas de acero enviadas al extranjero. Reemplazadas por relucientes estructuras reforzadas que se elevaban desde el cementerio excavado de la zona cero. Echen fuera lo viejo y que entre lo nuevo. Patrick se escurrió a través de una sección desprendida de la valla de aluminio y entró en la zona de construcción. Era la primera vez que regresaba al lugar donde su prometida y su hijita habían sido incineradas vivas junto con otras tres mil personas inocentes. Temblando de emoción, avanzó hasta el borde de la enorme fosa. Los cimientos de lo que pronto sería otra estructura descomunal. Una niebla matutina gris que se había alzado desde el Hudson oscurecía los edificios parcialmente construidos que se perfilaban del otro lado del emplazamiento. Advirtió la ya familiar presencia y se volvió hacia su izquierda. La parca estaba de pie junto a él en el borde, mirando fijamente la fosa. ¿Por qué me has traído aquí? El ángel de la muerte levantó su guadaña hacia el cielo. Una espesa capa de arremolinadas nupes de color marrón ocultaba el cielo de Manhattan, tal como ocurrió en aquel día de traición. Un intenso ataque de vértigo. Shep puso una rodilla en el suelo cuando una vibrante onda de energía sacudió su cerebro y sus extremidades como si hubiese tocado un cable electrificado. Jadeando, abrió los ojos, desorientado y mucho más que confundido. El cielo es un torbellino de oscuras nupes de tormenta. La lluvia que azota su piel expuesta está tan helada como si fuesen gotas lanzadas desde un lago congelado, y tan feroz como el monzón. Está de pie sobre una estructura de madera, a 15 metros de altura sobre un extenso bosque de cedros reducido por el hacha a tocones y brotes jóvenes. Abajo, el valle está inundado. Las aguas están creciendo. Hay gente que se dirige hacia la estructura de madera. Son miles. Cargan con sus niños y sus pertenencias. Desesperados, furiosos y asustados. El agua helada les llega hasta las rodillas. Le gritan a él en un dialecto de oriente próximo. Su atención se distrae con un nuevo descubrimiento. Tiene su brazo izquierdo. Sólo que no es suyo. Examina su mano izquierda, luego la derecha. Ambas ajadas. Su piel nudosa y trítica muestra un bronceado de sefardí. Se palpa el rostro enjuto, cuya piel correosa está surcada de arrugas como una ciruela pasa. Coge un mechón de cabello blanco enmarañado y se toca la barba, similar a su cabellera. Su cuerpo, escuálido como un esqueleto, está envuelto en una túnica húmeda que despide un fuerte olor de almizcle. ¿Qué me está sucediendo? ¿Es otra alucinación? Soy un anciano. Los gritos de la muchedumbre exigen su atención. Camina hasta el borde de la estructura de madera y se da cuenta de que está en la cubierta de una enorme embarcación. Retumba un trueno que sacude el cielo y la tierra. El suelo tiembla. Luego la montaña se abre y vomita rocas fundidas por las fisuras. El magma hace hervir el paisaje inundado. La multitud da alaridos. Muchos intentan subir a bordo, trepando unos encima de otros, pero los empinados costan. La furiosa corriente del río tigris desbordado arranca el arca de sus pilotes. Las aguas hirvientes abrasan la carne de todos los hombres, mujeres y niños. Shoe lanza un lamento de anciano. Que lo devolvió a su estado de conciencia en el borde del foso de la construcción. Hiperventilando, su mente en pleno caos hizo un esfuerzo por surfear la última ola de ansiedad, al tiempo que una nueva visión tomaba forma ante sus ojos. Entre la bruma grisácea aparecieron las torres gemelas. Calcinadas, pero aún erguidas. Los dos edificios del World Trade Center se habían desprendido de su piel de hormigón, revelando piso tras piso de vigas de acero. De pie en profundo silencio, en las ventanas expuestas de las oficinas, estaban las víctimas del 11 de septiembre, con sus identidades perfiladas en silueta contra las sombras. Shoe se volvió, sintiendo la pesada presencia de esas almas perdidas a través del ente sobrenatural que estaba a su izquierda. El ángel de la muerte lo miró con las tres mil pupilas que giraban en sus cuencas oculares vacías como moléculas en percolación. Sangre oscura chorreaba del borde curvado de su guadaña, izada y teñida de verde olivo. Un torrente constante que se escurría por el mango de madera, se acumulaba y goteaba del huesudo puño derecho de la criatura. Sin mediar advertencia, la parca se lanzó a la fosa con los pies por delante, y el vórtice gravitatorio de lente arrastró consigo a Patrick Schiffert. Al noveno círculo del infierno. Embarcadero A, Battery Park, 7, 45 horas. Pancazpeitel condujo el autobús escolar por la cuneta y a través de un prado cubierto de nieve. Al llegar frente al río pisó el freno y, al derrapar, la parte delantera del vehículo se estrelló contra la valla que rodeaba el embarcadero A. Los niños más pequeños gritaron. Francesc Aminos estrechó a su recién nacido contra su pecho, para protegerlo de la sacudida. Paolo, encuentra a Hit. Ayúdalo a botar al agua el barco. Aún abrumado por la emoción del nacimiento de su hijo, Paolo salió del autobús, seguido por Pancaz y David Cantor. Empujaron la valla arrollada, se dirigieron hacia la entrada sudoeste del embarcadero y entraron en el edificio ruinoso. El hedor de la peste era irrespirable. Hit Shelby yacía bajo el casco suspendido de su Cudi Cruiser de diez pies de eslora. Aún llevaba parte de su traje de Santa Claus. Su piel tenía un tono azul pálido. Sus labios estaban manchados de sangre. Un bulvón color ciruela sobresalía de su cuello. Paolo apartó la vista, horrorizado. David volvió a ponerse la capucha y la máscara protectora si se arrodilló bajo el barco junto al muerto. Tu cuñado. ¿Estaba reparando el casco? Sí, dijo, prometió tenerlo terminado antes de que llegáramos. No sé si esos parches resistirán. Más vale que reces para que resistan. Pancaz inspeccionó el cabestrante. Paolo, ¿cómo lo botamos al agua? Acciona el cabrestante y se abrirá la compuerta que hay debajo del barco. Pancaz activó el generador y encendió el cabrestante. Dos puertas de acero se abrieron lentamente bajo el barco, dejando ver el agua a dos metros y medio del embarcadero. Observaron cómo el Cudi Cruiser descendía. Flotó delicadamente en la superficie. Exhaustos, los tres hombres se miraron unos a otros, sonriendo al ver que se habían librado de la muerte. De repente, la embarcación de diez pies se inclinó hacia Estribor. La proa se alzó conforme la popa se llenaba de agua. Y la salvación se hundió en el fondo del puerto de Nueva York. Emplazamiento del World Trade Center. Se hundía en las tinieblas. Una sensación acompañada por un clamor de voces, recuerdos distantes, que resonaba en sus oídos. La pelota ha caído en la alcantarilla. Ve por ella, Schifferd Alemán. No es nuestra guerra, sargento. Bueno, ¿vas a quedarte aquí todo el día? Hoy has hecho un gran partido, hijo. Un maldito dispositivo explosivo. Perdió el brazo, tiene graves fracturas en el cráneo. Dijiste adiós hace tres semanas. Es mucho equipo, pero te alegrarás de tenerlo. Te amo, Shep. La presión sanguínea se desploma. Necesito otro medio litro de sangre. Creí que yo era tu alma gemela. El lanzador de hoy por los Red Sox. Dios, ¿por qué estoy aquí? La vida es una prueba, Patrick. La mancha de luz se acercó a toda velocidad hacia él desde abajo, tornándose más grande. Más ancha. Y de pronto él se zambuló, se sumergió en aguas claras y azules. Sintió pánico. Se desorientó. No podía respirar. Forcejeó, pateó y dio brazadas hasta salir a la superficie de un azul cristalino, con sus brazos desnudos, bronceados, musculosos e intactos. Nadó hasta la escalerilla y emergió de la piscina, vestido con un traje de baño. Desorientado, se arrodilló en la terraza de Pizarra. Una casa frente al océano. Siente el sol cálido sobre su rostro. El agua se desliza por su cuerpo. El Atlántico golpea suavemente cien metros hacia el este, bajo un cielo azul y despejado de agosto. Esto no es real, es la vacuna. Hola, amor. ¿Qué tal la natación? Se volvió cuando ella salió al patio, su cuerpo sinuoso y bronceado, irresistible en ese diminuto bikini rojo. La rubia de cabello ondulado estaba tan hermosa como la última vez que la había visto. Trish. Dios mío. De verdad eres tú. Está bien, amor. Todo irá bien. Le alargó la bata con capucha. Él se la puso, sintiendo un vaído. No eres real. Nada de esto. Todo está en mi mente, estoy alucinando otra vez. No esta vez, amor. Esta era la vida que el Creador nos robó. Y lo hizo para darte una lección. ¿Una lección? ¿Qué lección? De humildad. El dolor de perder a un ser querido. Pero la guerra. Todo eso ocurrió después de que tú y nuestra hija murierais. No tiene ningún sentido. Al parecer, eran transgresiones de una vida anterior. Esto es una locura. ¿Por qué se me castiga por algo que ni siquiera recuerdo? ¿Por qué soy responsable de los errores de otra persona? ¿Y por qué estoy aquí? ¿Ahora? ¿Dios me lo está restregando por la cara? Esto no es obra de Dios, Shep. Estamos en la undécima dimensión, una región mucho más habitable donde imperan otras reglas. Aquí, toda la luz que se filtra la controla el adversario. ¿El adversario? ¿Te refieres a Satán? Relájate, amor. No existe el diablo, no hay ninguna fuerza demoníaca. En la undécima dimensión no se nos exige saltar a través de un aro, ni padecer un sufrimiento sin fin. Todo lo que tenemos que hacer es desear. No pongas esa cara de preocupación. Cada uno de nosotros nace con el deseo de recibir. Esa es la única razón por la que fuimos creados. Lucifer no es el diablo, Shep. Es un ángel que abandonó el cielo para ayudar al hombre a ser feliz. Nuestro deseo de gozo atrae la luz del creador hasta la undécima dimensión. Una existencia eterna de plenitud, sin el dolor y el sufrimiento innecesarios. Un resplandor de luz. Y se encontró de nuevo sobre la loma del lanzador en Fenway Park, enfrentándose con los Phillies de Filadelfia en el séptimo juego de la serie mundial. La multitud que abarrotaba el estadio estaba enloquecida coreando su nombre. El marcador era 1-0 a favor de los Red Sox, parte alta de la novena entrada, 2 outs, 2 strikes para el bateador. La pizarra indicaba que estaba realizando un juego perfecto. Hizo su movimiento y lanzó una bola rápida a 170 kilómetros por hora, con la que el bateador no logró impactar por un metro de distancia. Sus compañeros de equipo corrieron hacia él desde todas partes. Su alegría desbordada embriagaba su alma. Una multitud de aficionados bajaba desde las gradas. Mujeres escasamente vestidas manoseaban su uniforme. Basta. Estaban de nuevo junto a la piscina, Shep recostado en una tumbona. Trish estaba de pie junto a él, con su brillante escote tentadoramente cerca. Amor, ¿qué pasa? ¿No era esto lo que deseabas? No. Es decir, sí, pero no quería que simplemente me lo dieran. Quería ganármelo. Shep, cariño, te lo ganaste. Te lo ganaste todo. Pero él te lo quitó. Se me llevó a mí. Te quitó a nuestra hija. No estuvo bien. No fue justo. ¿Y sabes por qué te lo quitó todo? Shep sintió que la sangre abandonaba su rostro. Porque lo di por sentado. No supe valorarlo. Tonterías. Por supuesto que lo valorabas. Seguro que hubo momentos en que te equivocaste, pero ¿quién no se equivoca nunca? Incluso la pelea que tuvimos a propósito de esta casa. Yo sabía que aún me amabas. Somos almas gemelas, después de todo. Somos almas gemelas. Lo sé. La verdad es que fui yo la afortunada. Mira cuánto sufriste tras nuestra muerte. Todo ese dolor, ese vacío. ¿Has experimentado un solo momento de alegría desde que nos perdiste? Shep se enjugó las lágrimas. No. Guerra. Hambre. Sufrimiento sin fin. ¿Acaso es así como un padre amoroso debe tratar a sus hijos? No, no es así. La vida no es sufrimiento, sino goce. Pregunta a los ricos y poderosos si están sufriendo. Esta casa en la playa es un ejemplo perfecto. De haberte hecho caso y haberte permitido que la compraras, tu hija y yo jamás habríamos ido a bordo de ese avión. Tú tenías razón y yo estaba equivocada, pero pagaste tú por nuestra ignorancia. Oh, Dios. Olvídate de Dios. Dios no es más que un concepto. Una figura ficticia sentada en un trono, que siempre se duerme al volante. Nunca hemos necesitado a Dios. El adversario se ha fortalecido en su ausencia. El adversario nos ofrece el don de la inmortalidad sin ninguna de esas pruebas ocultas. ¿Qué tengo que hacer, ya sabes? ¿Para qué volvamos a estar juntos? Para empezar, deja de preocuparte. Esto no supone ningún acto violento. No tienes que matar a nadie. Simplemente brinda conmigo. Trish cogió una jarra de vino y vertió el líquido rojo en una copa de oro. ¿Un brindis? ¿Por quién? ¿Por Lucifer? Amor, tienes que dejar de ver tantas películas de terror. Se sentó ahorcajadas sobre él, sosteniendo la copa de vino en su mano derecha. ¿Recuerdas la asignatura de latín en el segundo año de la universidad? ¿Sabes qué significa Lucifer en latín? El que trae la luz. Lucifer no es un ángel caído, Shep. Fue enviado para traer la luz a nuestro mundo a través de nuestras acciones. Hablando en serio, amor mío, ¿acaso este sitio te parece el infierno? No. Bebe conmigo. Embriaguémonos juntos con el fruto de la vid y conectémonos con la luz. Conectarse con la luz. El corazón de Sheik se aceleró al reproducir en su mente una conversación similar que había tenido con Virgil horas antes, en el cementerio. Noé cometió un último error, el mismo que Adán. La fruta que tentó a Adán no era una manzana, sino una uva, o el vino que proviene de ella. Si se abusa del vino, el hombre se pone en contacto con niveles de conciencia que no pueden mantener una conexión con la luz. Hizo a un lado la copa. ¿Y cuando esté tendido aquí, borracho, vas a castrarme? Ella forzó una sonrisa. Shep, cariño, ¿de qué estás hablando? Lo sabes muy bien. Tal como hizo mi hijo Jan, que me castró cuando me encontró tendido en el arca, ebrio y desnudo. La expresión de Trish se endureció. Sus ojos parecían dagas. Bebe el vino, Patrick. Bébelo tú. Alma gemela. Se puso de pie y la echó de su regazo. El vino de la copa se derramó sobre su cuello y su escote. El líquido derritió la carne, dejando al descubierto un cráneo antiguo, oscurecido por el tiempo, con mil ojos aleteando en las cuencas. Su entorno se hizo añicos como un salón de espejos y aparecía una fosa tenebrosa y enorme. Los restos esqueléticos del World Trade Center se alzaban imponentes en las alturas. Shep se hallaba de pie en un lago congelado, rodeado por miles de cabezas animadas cuyos cuerpos estaban atrapados en el hielo. Traidores de la humanidad, balbuceando en múltiples lenguas. Cada palabra mordisqueada generaba una diminuta chispa de luz que flotaba en el aire fétido como una luciérnaga. Las motas luminosas acumuladas las absorbía la descomunal criatura congelada justo en el centro del lago. Lucifer estaba hundido en el hielo a la altura del pecho, y aún así sus hombros y sus tres cabezas se erguían hasta una altura de diez plantas sobre la superficie helada. El demonio alado tenía un aspecto aterrador, pero parecía desentenderse de su entorno, como si fuese una fachada. Un gigantesco muñeco de globo, animado por las chispas de negatividad generadas por las cabezas balbuceantes de los torturados. Flotando sobre el ala izquierda de Lucifer estaba la parca. A la derecha del demonio estaba el alma gemela del ángel de la muerte. La Santa Muerte vestía una túnica púrpura de satén y su calavera encapuchada estaba adornada con una peluca rizada de color ébano. La abominación rió con sorna al ver a Shep. Agarraba su guadaña con sus puños huesudos. Avanzó hacia él, meciendo la cuchilla mortal como un péndulo. Shep intentó huir, pero resbaló en el hielo y cayó. Alzó la vista justo cuando la cuchilla curva descendía siguiendo el trazo de un arco en el aire. Rebanó su deltoides y cercenó su nuevo brazo izquierdo con un solo movimiento brutal. Cayó de rodillas en el lago congelado. El dolor abrasador lo empujaba hacia la inconsciencia, pero la Santa Muerte distaba mucho de haber terminado con él. Levantó la guadaña una vez más sobre su hombro besudó y proyectó hacia abajo el instrumento de la muerte. La cuchilla manchada de sangre silbó al cortar el aire. El tajo mortal fue interceptado por la guadaña del ángel de la muerte, que se colocó sobre Shep para protegerlo del ataque. Y entonces un haz dorado de luz descendió desde el cielo invisible. Sacando a su conciencia del infierno. Quinta parte. La transformación. El final del día. 21 de diciembre. Espacio aéreo de New Jersey y Nueva York, 7, 50 horas. Trece minutos antes del fin de los días profetizado. Los tres helicópteros MH-53J Pabellau III de la Fuerza Aérea volaban hacia el este en formación escalonada sobre Jersey City, rumbo a Manhattan. Enormes y torpes, estos, joviales gigantes verdes, se especializaban en el rescate de pilotos derribados y en ofrecer apoyo a las tropas de operaciones especiales. Habían sido elegidos para la misión de esta mañana por su capacidad para operar en mal clima, así como por su rampa trasera, un componente de movilización que permitía dispersar un cargamento especial. El desarrollo de la bomba de neutrones, iniciado en 1958, generó la oposición del presidente Kennedy, más tarde, Jimmy Carter lo pospuso, hasta que, en 1981, recibió un gran impulso de Ronald Reagan. Designada como arma táctica, el propósito de la bomba era erradicar tropas sin destruir la infraestructura de la zona atacada. A diferencia de las armas estándar de radiación amplificada, las tres bombas que cargaban los Pabellau eran de incineración química, diseñadas para búnkers subterráneos. Ideadas para hacer combustión al entrar en contacto con moléculas de oxígeno, la deflagración quemaría hasta el último centímetro cúbico de espacio aéreo antes de sofocarse por sí sola. Exactamente a las 8.03 horas, los tres helicópteros lanzarían su cargamento en las ubicaciones designadas por encima de la nube de dióxido de carbono que pendía sobre Manhattan. Después de atravesar ese techo aislante artificial, las tres bombas de neutrones explotarían. E incinerarían a todos los organismos biológicos, vivos o muertos, en la ciudad de Nueva York. Battery Park, 7, 52 horas. Un viento helado azotaba el puerto de Nueva York, batiendo la oscura superficie hasta que espumeaba. La Isla de la Libertad se veía a la distancia. La estatua los llamaba. Se habían reunido junto a una rampa de hormigón para embarcaciones cerca del borde del agua. Los Peitel y los Minos. David Cantor y su hija. El frágil monje tibetano, a quien nada parecía perturbar, y la asesina que estaba furiosa con el mundo. Los colegiales y las esclavas sexuales liberadas se guarecían del frío en el autobús, una incubadora de la guadaña que resultaba irrelevante con la llegada del amanecer. Francesca Minos abrazaba a su bebé envuelto en una manta dentro de su abrigo, aprovechando el calor de su cuerpo para calentar a su hijo. ¿Qué se supone que vamos a hacer ahora? Paolo protegió del viento a su esposa y a su bebé. Tenemos que encontrar otro barco, es todo. No hay otros barcos. Gritó David. No hay manera de salir de la isla, como no sea nadando, y no aguantarían ni dos minutos sin un traje de buceo. Dawn Peitel estaba sentada en un banco del parque junto a su madre. La pequeña examinaba el brazo protésico que le habían arrancado a Patrick Schiffert. Mamá, esto es muy extraño. Mira estas letras hebreas. Están agrupadas de tres en tres. ¿Me permiten? El monje tibetano esbozó una sonrisa cautivadora. Pankaj se les unió, asomándose sobre el hombro del mayor para poder ver las letras grabadas. Esto es extremadamente asombroso. No son letras hebreas, sino arameas. ¿Qué más da? Repuso Manisa. Pankaj, ven aquí y quédate con tu familia. Enseguida. ¿Mayor? Pankaj, el arameo es una herramienta metafísica empleada por el creador. Es la única lengua que Satán no puede entender. Esas letras. No estaban ahí hace unas horas. ¿Estás seguro? Ayudé a cargar a Patrick desde el castillo Belvedere después de que salvara a mi familia. Ese grabado no estaba ahí, estoy seguro. ¿Puede leer el mensaje? No es un mensaje, Pankaj, ni son palabras traducibles. Lo que está inscrito en el acero son los setenta y dos nombres de Dios. ¿Qué ha dicho? Déjeme ver eso. Paolo dejó a su esposa y a su recién nacido para unirse a ellos. ¿Cómo sabe que son los setenta y dos nombres? Repaso estas palabras todos los días. Cada una de las letras procede de los versos encriptados en el Éxodo 14, versículos 19 a 21. El fragmento de la Torá describe cómo Moisés separó las aguas del Mar Rojo. Paolo cogió el brazo de acero de las manos del tibetano. Contempló la sucesión de letras. No fue Moisés. Virgil dijo que en realidad fue un hombre de mucha fe quien separó las aguas del Mar Rojo. Tiene usted razón. La verdadera historia de cómo los israelitas escaparon de sus ataduras no tiene nada que ver con la esclavitud. Se trataba de escapar del caos, el dolor y el sufrimiento. Separar las aguas del Mar Rojo no fue un milagro, sino una manifestación, un efecto motivado por la habilidad para emplear los setenta y dos nombres grabados en el callado de Moisés como una herramienta sobrenatural para lograr que la mente controle a la materia. Mayor, ¿cree que Patrick era el hombre justo elegido por Dios para salvar a la humanidad? David y Gaby se acercaron. ¿De qué estáis hablando? La participación de tu amigo en el fin de los días quizá obedezca a un designio superior, explicó Pancaj. Miren, amigos, yo no sé nada de ese fin de los días, pero conocí a Patrick Schiffer, y créanme que distaba mucho de ser un hombre justo y devoto. Paolo miraba fijamente el brazo metálico. Su cuerpo temblaba. Su mente trabajaba a toda velocidad. Deliberando. Francesca se le acercó con el bebé. Paolo, ¿qué sucede? Aguarda aquí. Sujetando el dispositivo protésico, se dirigió hacia el agua. Paolo, ¿qué estás haciendo? Paolo, ¿te has vuelto loco? Los supervivientes se reunieron alrededor de Paolo, que alzó el brazo de acero hacia el cielo. Vaciló. Pero inmediatamente avanzó decidido por la rampa de hormigón hacia el río. El agua casi congelada lo sacudió como una descarga eléctrica. Vació de aire sus pulmones y convirtió su sangre y sus extremidades en plomo. Luchó para mantenerse a flote en el agua que le llegaba a la cintura, pero de pronto perdió pie en una brecha invisible y se hundió. Francesca gritó. La cabeza de su marido reapareció segundos después. Paralizado por el frío, trataba de aspirar aire mientras se afanaba por nadar de regreso a la rampa. David y Pancaja alargaron los brazos para sujetarlo y arrastraron al hombre devoto a un sitio seguro. Gabi corrió al autobús a por unas mantas. Sheridan Ernst Mayer se rió. Valiente intervención divina. El monje tibetano se acercó a Paolo, que estaba arrodillado junto al borde del agua, haciendo un esfuerzo por recuperar el aliento. Señor Minos, ¿por qué intentó separar las aguas del puerto? ¿Qué le hizo creer que era digno de semejante tarea? Los 72 nombres. Creí que esa historia era verdad. El italiano temblaba sin poder controlarse. Su rostro tenía una palidez mortal, sus labios estaban morados. Alzó la mirada hacia Geluz Panim, completamente perdido. Hice lo que dijo Virgil. No ha funcionado. Cruzar fue una prueba de convicción, no de fe. No lo entiendo. Usted tiene fe, amigo mío, pero su momento de vacilación demostró que usted esperaba el fracaso. La convicción es más que la plegaria. Es saber. Hay una historia acerca de un hombre de fe que una noche descendía por la ladera de una montaña y de pronto se quedó sin fuerzas. Acerrándose con las dos manos, helado como usted ahora, invocó a Dios para que lo salvara. Dios respondió y le ordenó que se soltara. El hombre soltó una mano, pero tenía demasiado miedo para obedecer. En vez de hacerlo, dio voces en la noche pidiendo la ayuda de alguien más. Los aldeanos lo hallaron muerto a la mañana siguiente, congelado, a metro y medio del suelo. Gabi dio una manta de lana al tembloroso Paolo. ¿Quién es usted para juzgar la profundidad de mi fe? Camine directo al agua. Me solté de las dos manos. No fue mi intención insultarlo. Cuando Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su hijo a Isaac, eso fue una prueba de convicción. Usted simplemente se ha dado un chapuzón temerario. Papá, mira. Gabi señaló hacia el sudoeste sobre la Isla de la Libertad, donde tres helicópteros militares habían aparecido en el horizonte. ¿Vienen a rescatarnos? David tragó saliva con fuerza. No, mi amor. No esta vez. Isla del Gobernador, 7, 55 horas. A Lake Nelson la arrancó del sueño un médico que la sacó violentamente del catre militar y la obligó a ponerse de pie, para enfrentarse con los capitanes Jay y Jesse Zuawa. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo malo? Nos ha mentido, señora. Lake sintió que su presión sanguínea se desplomaba. ¿Acerca de qué les he mentido? La vacuna de la guadaña. La hemos analizado. Jay Zuawa le puso en la mano un frasco medio vacío. No es más que agua. ¿Qué? Es imposible. Jesse Zuawa le hizo una seña al guardia. Saquen de aquí a esta traidora y fusilenla. Battery Park, 7, 56 horas. Marquis Jackson Hornet se había desprendido de los colores de su pandilla, pero no de su pistola. El latino de 18 años, peinado con trencitas, y su hermana de 7 años se habían unido a los supervivientes de la guadaña. Todos observaban el horizonte hacia el oeste, donde tres aeronaves militares iniciaban un largo rodeo siguiendo la costa de New Jersey hacia el norte. Marquis saludó con la cabeza a Pancaj. ¿Estáis aquí para que os rescaten? Lo siento. ¿Lo sientes? Echó un vistazo al italiano que temblaba envuelto en una manta. Vio el brazo protésico tirado en la nieve a su lado. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Dónde está el manco? ¿Conoces a Patrick? Metió la vacuna. Me curó a mí y a mi hermana. ¿Dónde anda? Pancaj miró a los ojos al líder pandillero. Está con su familia. Paolo estaba con su familia, pero las palabras del asiático seguían aguijoneando sus pensamientos. Durante toda su vida había seguido las leyes de la iglesia católica. Asistía a misa. Comulgaba y daba limosnas, aunque apenas le alcanzaba el dinero. Había dado de comer a los indigentes y confesado hasta el último de sus pecados. Y que ahora, en los últimos momentos de su vida, le dijeran que era indigno. Que tenía dudas. Paolo dejó a Francesca y al bebé y se dirigió a donde estaba el monje tibetano. No sé quién es usted, pero sé que posee el conocimiento de los 72 nombres. Úselos para salvarnos. Lamentablemente no puedo. Hace mucho tiempo tomé la decisión de usar el conocimiento para mis propias necesidades egoístas. De tal modo que disto mucho de ser justo. Entonces, enséñeme. Dígame qué hacer. Ya lo he hecho. Los ojos opacos del mayor refugieron. Colocó una mano tranquilizadora sobre el hombro de Paolo. Considérelo un bautismo. Paolo temblaba sin poder controlarse. Sus ojos pasaron como sacas de los tres helicópteros militares al asiático y a la frágil criatura acurrucada en los brazos de su esposa. Desafiando su mayor temor, se quitó la manta y volvió con sus seres queridos. «Francesca, dame a nuestro hijo». Ella advirtió su mirada. El brazo de acero en su mano. «No. Francesca. Por favor». Los demás los rodearon en silencio. El mayor observaba, fascinado por los acontecimientos que lo colmaban de humildad. «Francesca, un milagro nos trajo aquí y ahora debemos confiar en la causa de ese milagro». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas. «Mi amor, Dios nos ha dado las herramientas. Ahora nos corresponde a nosotros actuar». Vaciló, pero enseguida le entregó el bebé envuelto a su esposo. «Anda. Sacrifica a tu hijo. Sacrificate a ti mismo también. Yo ya no puedo lidiar con esto». Sujetando el brazo de acero con la mano derecha y acunando a su hijo con la izquierda, Paolo caminó por la rampa de hormigón y entró en el agua. Emplazamiento del World Trade Center, 7, 57 horas. El torbellino marrón giraba en el cielo y bloqueaba el amanecer. Un frío viento de diciembre alzó la basura y el polvo de la construcción formando tornados minúsculos y después se extinguió. Patrick Schiffer estaba sentado en el borde del foso de la construcción, solo, asustado y perdido. El viento volvió a arreciar, aullando por los agujeros de los remaches en las vigas de acero desnudas. «Patrick». La voz que susurraba era masculina e inexplicablemente familiar. Shep alzó la vista con incertidumbre. «Has soportado un viaje realmente infernal, hijo. Ahora debemos empezar a trabajar en el aspecto mental de tu juego. ¿Entrenador? ¿Entrenador Seagal? ¿De verdad es?» «¿Qué estoy diciendo?» Cogió entre sus dedos un mechón de su larga cabellera castaña y tiró de él, doblándose de dolor. «Fuera de mi cabeza, fuera de mi cabeza. Ya no lo soporto». «No soy una alucinación, Patrick. Lo supiste la primera vez que me comuniqué contigo, en la azotea del Hospital de Veteranos». A Sheck se le erizó la piel. Se levantó, de cara al viento. «¿Usted es quien impidió que saltara al vacío?» «¿Confiaste en mí entonces, hijo? Confía en mí ahora. Todo lo que has experimentado fue real, excepto el engaño del demonio cuando utilizó a mi hija. Pero no te dejaste convencer. Confiaste en tus instintos y descubriste su artimaña. Es verdad, yo sabía que no era Trish. Sabía que no podía haber sido ella. Cuando estoy con ella me siento. Me siento. Pleno». Sheck se volvió, buscando con la mirada al dueño de la nueva voz. Oyó el sonido de unas botas aproximándose sobre la grava. Virgil Shechiná salió de detrás de una excavadora de tierra y lo iluminó un haz de luz procedente de una pequeña rendija en las nubes. Y dijeron. «Vamos, construyamos una ciudad y una torre que llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre». Y bien, maese Dante, disfrutó de su excursión por el infierno en busca de su amada Beatriz. La mención de la difunta enamorada de Dante enfureció aún más a Shepp. «¿Sabes?» «Eres un mentiroso, anciano. Me dijiste que habías hablado con mi alma gemela. Ella está muerta. Murió con mi hija en este lugar, hace once años. Sí, así fue. Y está muy preocupada por ti. ¿Qué se supone que significa eso? ¿Eres una especie de medium, has conectado con su espíritu? ¿O acaso eres un ángel? ¿Eso eres, Virgil? ¿Un ángel contratado por Bertrand Devorm para volverme loco? No soy un ángel. Y yo nunca dije que fuese psiquiatra. Ni fui a verte a instancias del difunto señor Devorm. Tú fuiste quien supuso todo eso. De acuerdo, no eres un loquero. Entonces, ¿quién eres? ¿Por qué fuiste a verme al hospital de veteranos? Espera, lo olvidaba. Mi difunta alma gemela estaba preocupada por mí, así que te envió. Virgil sonrió. Los ojos son las ventanas del alma. Mira los míos. Dime qué ves en ellos. Se quitó las gafas de cristales rosas. Adelante, no voy a morderte. Shep se acercó para contemplar los ojos azules del anciano. Su conciencia quedó repentinamente invadida por una borrasca de luz blanca etérea, cuya calidez se filtró por su cerebro y bañó hasta la última célula de su cuerpo con una energía sanadora tan tranquilizadora, tan amorosa, que no pudo menos que reír tontamente. Despertó desorientado y tendido en el suelo. Sonrió al abrir los ojos. Dios, qué sensación. Por ahora sigue llamándome Virgil, ¿de acuerdo? Shep se enderezó. Asombrosamente, la fatiga producto de la larga noche había desaparecido y el frío ya no le afectaba. No sé qué es lo que acabas de hacer, pero si pudiéramos embotellarlo ganaríamos una fortuna. Lo que has experimentado es Keter, la luz de la Sefirot superior. La más elevada de las diez dimensiones de la existencia. Esa energía sólo es accesible al hombre una vez al año, al amanecer, tras 49 días de limpieza interior después de la Pascua. La fecha conmemora una conexión con la inmortalidad que existió en el monte Sinaí hace 3.400 años. Estupendo, más acertijos. Shep se puso de pie, meneando la cabeza. Mira, quienquiera que seas, has sido un gran amigo las últimas 24 horas, pero quizá por una vez podrías darme una respuesta directa, considerando que probablemente estemos a sólo unos minutos de ser incinerados por el Departamento de Defensa. El tiempo no tiene cabida en el ámbito sobrenatural, Patrick. Mira a tu alrededor. El tiempo ha dejado de existir. Patrick alzó a la vista. Por alguna extraña razón, las nupes marrones ya no se estaban moviendo, como si hubiesen quedado congeladas. ¿Qué demonios? De acuerdo, espera, ya entiendo. Esta es otra alucinación provocada por esa condenada vacuna. Todo ha sido real. En cuanto a la vacuna, era agua. ¿Agua? Vamos. El agua es el componente esencial de la existencia en el mundo físico. Hace mucho, el agua fue dotada con la esencia de la luz, confiriéndole el poder de sanar y restaurar, y proteger al hombre a nivel molecular. Los hombres vivían vidas mucho más largas. La abrumadora conciencia negativa de la humanidad contaminó la naturaleza del agua después del diluvio. Ese proceso es reversible a través de ciertas bendiciones y meditaciones que devuelven el agua a su estado primordial. La vacuna era una forma sumamente concentrada de esa agua purificadora, llamada agua de pinchas. El departamento de defensa confiscó un suministro que habían usado quienes poseían el conocimiento necesario para ayudar a limpiar partes de Chernobyl. Un noble esfuerzo, silenciado una vez más por el odo del hombre. Mary Klippot obtuvo acceso al agua mientras trabajaba en el fuerte de Trick. ¿Y qué nos ha mantenido a salvo de la peste? Lo que te ha mantenido a salvo es tu fe. El agua ha sido sólo el medio empleado para movilizar tus pensamientos. Para acuñar una frase, fue la mente sobre el cuerpo. Esto es una locura. O quizá soy yo quien está loco. Shep caminaba hacia delante y hacia atrás, incapaz de procesar todo aquello al mismo tiempo. Quizá no estoy loco, simplemente desvarío. Espera. Eso es. Ahora todo tiene sentido. Esta pequeña aventura del mago de Oz. Todo empezó cuando el helicóptero se estrelló en el bosque. Cuanto he experimentado desde ese momento. Que tú aparecieses milagrosamente en Inwood Park, que yo recorriera los nueve círculos del infierno delante mientras intentaba volver a casa con mi familia, los, personajes ayudantes, que hemos logrado reunir convenientemente durante el trayecto. Incluso la perversa bruja parca que me estaba esperando en el Jades. No fue más que un sueño, nada de eso ocurrió realmente. En la realidad, estoy desmayado en el helicóptero, o mejor aún, estoy tendido en una cama de hospital en el Bronx, en un coma inducido por las drogas. Y esa sensación que he tenido cuando te he mirado a los ojos. Probablemente sólo ha sido una inyección de B12 que me ha puesto la enfermera. Shep mostró una sonrisa radiante. Eso es, ¿verdad? Dios, soy muy astuto. No me refería a ti, Virgil, era sólo una expresión, ya sabes, como si me dirigiera al jefe que ocupa el piso superior, al amo. ¿El tipo que se duerme al volante? Exacto. Te propongo algo. Hagamos una prueba. Virgil alargó la mano hasta el rostro de Patrick y le pellizcó la mejilla. Oh. ¿Esa es tu prueba? A mí me parece que estás completamente despierto, pero no está de más asegurarse. Shep se sobresaltó cuando una sensación extraña de pronto extendió una calidez sanadora en su destrozado músculo del toides izquierdo. Ante sus ojos asombrados, el muñón formó un número y el hueso se alargó milagrosamente desde el hombro, seguido por una red de nervios y vasos sanguíneos, tendones y músculos. La extremidad que crecía se prolongó en forma de antebrazo, muñeca, mano y dedos. El miembro recién nacido se cubrió de carne ante su mirada fascinada y dio lugar a un brazo izquierdo perfectamente moldeado y funcional. Shep cayó de rodillas, flexionando los dedos. Mareado. A diferencia de la experiencia en el noveno círculo del infierno, instintivamente sabía que este brazo nuevo era real. ¿Cómo? Células madre. Son asombrosas. Es una pena que la humanidad haya esperado tanto para comenzar a usarlas. Imagina la dicha infinita que se habría podido propagar alrededor del mundo creando extremidades nuevas para los amputados, medula espinal para los paralíticos, órganos para los ancianos y la cura para muchas enfermedades, todas ellas diseñadas con el propósito de desafiar la capacidad del hombre para superarse. Desafortunadamente, el adversario os ató a la religión organizada. Ese era el comodín de Satán y el ego del hombre se aficionó a ella como al opio. Shep miró fijamente a Virgil, como si viese al anciano por primera vez. ¿Realmente eres Dios, verdad? Dios es un concepto del hombre, la imagen pensada de un soberano en su trono, un ente divino al cual hacer peticiones cuando se quiere ganar la lotería o cuando se encara la muerte. Yo soy el deseo del Creador de revelarse ante ti en la luz de la sabiduría, de aparecer ante ti en una imagen finita, reflejada, que tu mente puede aceptar y absorber. La luz de la sabiduría. La esencia de la vida. Los ojos azules de Virgil lanzaron tras sus gafas de cristal rosa. ¿Deseas saber cómo aconteció todo esto? Por favor. Muy bien. Pero lo que voy a explicarte son cuestiones sobrenaturales, asuntos que no ocupan ni espacio, ni tiempo, ni manifestaciones materiales. Justamente los elementos que dominan tus sentidos y tu entorno. Hay cosas que quizá no seas capaz de aceptar o aceptar, pero tu alma sabrá instintivamente que son verdaderas. Intenta no oponerte a tu reacción instintiva valiéndote de la lógica finita. ¿Me estás diciendo que mi cerebro es demasiado pequeño para lidiar con esto? Estoy diciendo que tus sentidos están conectados al malchut, el mundo físico. El ámbito superior, la realidad es completamente diferente. Es como si tú, un ser tridimensional, tuvieses que explicar la existencia a un personaje bidimensional de caricatura. Tendrías que limitarte al idioma vernáculo bidimensional para describir conceptos tridimensionales. Esto es álgebra y yo apenas tengo conocimientos de primer año. Ya entiendo. ¿Algo más que deba saber? Como te dije, el tiempo y el espacio no existen en el ámbito espiritual. Por lo tanto, si empleo la palabra, antes, me refiero a la causa. Si digo, después, hablo del efecto. Entendido. Ahora dime. ¿Qué hay allá afuera realmente? ¿Cómo surgió todo esto? En la realidad del infinito está el creador, está la incognoscible esencia del creador y está la luz que emana del creador. La luz existe en el infinito. La luz es perfección. Y aunque nunca podrás conocer al creador, en su esencia está el compartir. Pero como no había nada con qué compartir, era necesaria una energía recíproca para completar el circuito. En este caso, un conducto que recibiese la luz infinita del creador. Y así fue como se creó el conducto y su único propósito era el de recibir. El conducto era el alma unificada. Ahora había dos tipos de luz en el infinito. La luz de la sabiduría, que era la esencia de la vida que simplemente da, y la luz de la misericordia, o el conducto, que no deseaba sino recibir. ¿Recuerdas el ejemplo que puse antes? Si la luz de la sabiduría fuese la electricidad que tienes en tu hogar, la luz de la misericordia, el conducto, sería una lámpara conectada a un enchufe en la pared para recibir la energía. Sin la lámpara no tienes iluminación. Sin la luz de la misericordia, la luz de la sabiduría no puede revelarse. Como le dijiste a Daun, es como el sol. El sol irradia energía, pero su fulgor sólo puede verse cuando se refleja en un cuerpo en el espacio. Como la Tierra. Shep hizo una pausa. Su mente pensaba a toda velocidad. Virgil, dijiste que eras el deseo del creador de revelarse ante mí en la luz de la sabiduría. Eso significa que reflejas. ¿Mi luz de la misericordia? Virgil sonrió. Volvamos al relato de la creación. En el infinito que colmaba la totalidad de la existencia, estaba la luz del creador que daba de manera incondicional, y ahora, a través de la causa y el efecto, estaba el conducto, un depósito de alma unificada y la única creación genuina que ha tenido lugar. La Torah codifica el conducto con un nombre. Adán. Pero el conducto Adán, como una batería, estaba compuesto de dos aspectos o energías. Su energía masculina, protones de carga positiva, y su aspecto femenino de carga negativa, el electrón. El relato codificado de la creación la llama Eva. El conducto sólo tenía el deseo de recibir, y la luz sólo daba, de modo que había plenitud sin límite. Sin embargo, Adán carecía de la conciencia de su propia plenitud, pues ¿cómo apreciar un día soleado si todos los días lo son? Y algo más importante, ¿cómo es posible conocer y apreciar a Dios si uno nunca experimenta la ausencia de Dios? Y entonces, ¿qué ocurrió? Causa y efecto. Conforme la luz continuó llenando el conducto, le comunicó la esencia del Creador, su deseo de compartir. El conducto, creado sólo para recibir, ahora deseaba compartir, ser la causa de su propia plenitud. En esencia, ser como el Creador. Pero el conducto no tenía manera de compartir. Además sentía vergüenza porque no se había ganado la luz infinita y la plenitud que estaba recibiendo. Así que, para ser como el Creador, el conducto rechazó la luz del Creador. Este acto de resistencia causó la Shinshung, la contracción. Sin la luz, el conducto se contrajo en un punto singular de oscuridad dentro del mundo infinito. Lo infinito engendró lo finito. Al estar de pronto sin el Creador, el conducto se expandió para permitir que volviese a entrar la luz. Esta repentina contracción y expansión, lo que vosotros llamáis el Big Bang, fue la causa que condujo al universo físico, el continuum espacio temporal de Einstein. Sin embargo, esa burbuja de existencia no es la verdadera realidad. La verdadera realidad de la existencia está en el 99%. El infinito. ¿Sucede algo? Lo que dices me parece bien. Es sólo que a mi mente le resulta difícil asimilarlo. Pero continúa. Por favor. Cuando ocurrió la Shinshung, la contracción formó diez dimensiones, o Sefirot. Seis de esas diez Sefirot se compactaron, plegándose en una superdimensión, la Zeirampin. ¿Por qué diez dimensiones? ¿Qué propósito tienen? Las Sefirot filtran la luz del Creador. Las tres superiores, conocidas como Peter, Chochma y Binah, están más cerca del Creador y no ejercen ninguna influencia directa en el ámbito físico del hombre. El cúmulo de las seis restantes, que están apenas más allá de la limitada percepción del hombre, es la fuente de todo el conocimiento y la plenitud disponibles para el hombre en este mundo físico. El mundo físico, la inferior de las diez Sefirot, recibe el nombre de Malchut. Tan inmenso como parece el universo, representa tan sólo el 1% del total de la existencia, y es una realidad basada en un engaño reforzado por las limitaciones de los cinco sentidos del hombre. Increíble. ¿Y qué hay del alma? Cada alma es una chispa del conducto Adán. Cuando el conducto se hizo añicos, separó el principio masculino Adán del principio femenino Eva. Del mismo modo que a la concepción en el vientre le sigue la división de la célula, así también se dividió el conducto. Sus chispas se volvieron almas masculinas y almas femeninas. Chispas inferiores se fueron filtrando hacia abajo, al reino animal, a los árboles, a la vegetación, etc., hasta el último aspecto de materia y energía que constituye el cosmos. Pero mi alma no está completa, ¿o sí, Virgil? Sigue dividida. Me prometiste. La luz surgió ante él como una aparición azul luminiscente, la misma aparición que había visto comunicarse con Dawn Peitel. Mientras la observaba, se contrajo en la forma de una mujer. Llevaba la misma ropa con la que aparecía en la fotografía instantánea quemada. Su cabello rubio ondulado le llegaba hasta la mitad de la espalda. Patricia Ann Seagal sonrió a su alma gemela tanto tiempo perdida. Hola, amor. Oh, Dios. Patrick se derrumbó sobre sus rodillas. Sus ojos se negaron de lágrimas. La abrazó por la cintura y el vacío en su corazón dio paso inmediatamente a una dicha sin límites. Virgil irradiaba una sonrisa angelical. La reunión de almas gemelas es una fuerza de luz que no puede rechazarse, más grande incluso que la separación de las aguas del Mar Rojo. Trish ayudó a Sheep a ponerse de pie. Él besó su rostro e inhaló sus feromonas. Ella acarició la piel de sus mejillas y sus patillas, irradiándolas de calidez. El anciano observaba a la pareja como un padre orgulloso. Las mujeres suelen completar su corrección espiritual antes que los hombres. El alma de una mujer puede residir en el plano superior mientras intenta ayudar a su alma gemela en su corrección. Sheep se apartó del abrazo. ¿Y qué hay de nuestra hijita? Ella ya ha regresado. Trish lo miró a los ojos. ¿Qué te dice tu corazón? Oh, cielos. Es Daun. La hija de los Peitel. Ella alberga el alma de nuestra pequeña. He mantenido una mirada vigilante sobre ella. Y sobre ti. Trish. He hecho cosas terribles. Me alisté en el ejército para vengar tu muerte. Cometí asesinatos. Llevé la oscuridad a la vida de otros. Su cuerpo temblaba. Sheep se dirigió hacia Virgil y se postró, apretando las botas del anciano contra su pecho. Lo siento, Dios mío, perdóname, por favor. Tu arrepentimiento ha sido aceptado, hijo mío. Sheep se enjugó las lágrimas. Volvió a ponerse de pie y tomó de la mano a su magemela. ¿Estaremos juntos? Pronto, hijo. Tu alma debe purgarse antes de que vuelva a ingresar en el plano superior, pero la carga se ha aligerado gracias a tus acciones desinteresadas de las últimas 24 horas. Mientras más luz desea y recibe un alma, a mayor altura asciende. Todo lo que ves a tu alrededor, todo lo que existe y ha evolucionado para existir en el mundo físico del tiempo y la mortalidad, fue creado para que el alma pudiese transformarse espiritualmente a sí misma, pasar de recibir a dar, y ganar así su inmortalidad y su plenitud en el infinito. Esta es la realidad que pediste como el conducto, como Adán, la petición concedida por el Creador porque él ama a sus hijos incondicionalmente. Si él nos ama tanto, ¿por qué hay tanto odio en el mundo, tanta violencia, tanto dolor y sufrimiento? Como discutimos hace unas horas, para que sea posible ganar la plenitud infinita debe haber libre albedrío. Para desafiar al libre albedrío debe existir el adversario. Un equipo rival. Y el partido no puede estar amañado, pues el premio carecería de sentido. El adversario es el ego humano a nivel genético, al que el relato de la creación se refiere como el fruto prohibido del árbol del conocimiento. La lujuria, la gula, la avaricia, la ira, la violencia, el fraude, la codicia, la traición. Son síntomas del ego. Cada acto egoísta desvía hacia Satán la luz del Creador. El pecado es la negativa del hombre a ser lo que está destinado a ser. Si el hombre simplemente expandiera su conducto empleando las herramientas que le han sido dadas, nunca más volvería a haber sufrimiento en este mundo. ¿Y cómo podemos lograrlo? Expandiendo tu conducto para permitir que entre más luz. Amando a tu prójimo como a ti mismo, del mismo modo que el Creador ama a cada uno de sus hijos. Incondicionalmente. El amor es un arma de la luz. Tiene el poder de erradicar todas las formas de la oscuridad. La espiritualidad no es meramente una cuestión de ser, agradable, Patrick. Se trata de transformar las cualidades no tan agradables que cada uno tiene. Cuando ofreces amor incluso a tus enemigos, destruyes su oscuridad y su odio. Más aún, expulsas la oscuridad de tu interior. Lo que queda son dos almas que ahora reconocen la chispa de la divinidad que ambas comparten. Piénsalo. No es el rasgo positivo el que enciende el interruptor de la luz. La luz se enciende cuando uno identifica, arranca de raíz y transforma sus propias características negativas. Cuando una mayoría, una masa crítica de personas alcance esa magnitud de entendimiento, todos disfrutarán de la plenitud infinita y la inmortalidad. Y al contrario, cuando las acciones negativas colectivas se acumulan hasta un punto crítico, el ángel de la muerte obtiene carta blanca y hasta los más justos sufren. Eso es lo que está ocurriendo aquí, Virgil. El mal está tan extendido que la humanidad necesita otro borrón y cuenta nueva. El anciano adoptó un tono sombrío. La generación de Noé era lo suficientemente necia y temeraria para pecar abiertamente. La generación del diluvio ha regresado. Entonces. ¿De verdad fui Noé? El alma que habita tu existencia como Patrick Schiffer compartió también el ser físico que fue Noé, un hombre justo nacido en una época de codicia y corrupción. Tú y tu alma gemela, Nahama, habéis regresado para ser testigos del fin de otra generación. Shep apretó la mano de Trish y se sonrojó. No vas a exterminar a seis mil millones de personas, ¿verdad? Seis millones o seis mil millones. En cualquier caso, el creador no destruye. El hombre se ha convertido en su propio instrumento de destrucción. Su deseo de comer sin restricción del árbol del conocimiento, su insistencia en recibir sólo para su yo. Son esos actos los que han invocado al ángel de la muerte para que ronde la tierra, tal como hizo hace 666 años durante la última pandemia. Pero tú podrías pararlo, tú podrías detener esta locura. Dices que la humanidad debe ser proactiva. ¿Qué hay de ti? ¿Qué hay de la historia del holocausto que me contaste? Esa historia era tuya. Patrick valideció. Su cuerpo temblaba. ¿El niño del que hablaste? Era tu vida, Patrick. Tu segunda movilización, como tú dices. Lo que experimentaste fue la severidad de Tikun de Noé. Perdiste a toda tu familia en Auschwitz. Tu alma gemela también pereció allí. ¿Y no hiciste nada? Mientras niños inocentes eran arrojados a los hornos. Mientras unos aviones se estrellaban contra los edificios. ¿Y familias inocentes eran asesinadas por soldados estadounidenses? Como te dije, Dios no es un verbo, Patrick. La luz fluye, sin tener en cuenta la intención. Todo es cuestión de libre albedrío. Quienes viven su vida conforme a las leyes del Creador están protegidos. Un milagro de salvación a estas alturas se interpretaría como un espectáculo religioso. Al final, sólo conduciría a la misma guerra que tratas de evitar, y serviría a Satán, quien sigue robusteciéndose a través de estos actos oscuros. No me importa. Noé se quedó cruzado de brazos mientras tú inundabas el mundo, pero yo no lo haré. Tú y yo. Hicimos un pacto después del diluvio. El arca era nuestra alianza. Prometiste no volver a destruir a la humanidad. No es el Creador quien destruirá a la humanidad, Patrick. Mira. El remolino de nupes marrones se abrió al oeste, mostrando a tres helicópteros oscuros congelados en el tiempo sobre el río Hudson. El hombre es responsable de este diluvio. Y a través de sus acciones aumenta el poder de Satán. Virgil señaló el borde del foso de construcción, donde el Ángel de la Muerte se había materializado. La guadaña de la parca había empalado a su equivalente masculino. La cuchilla estaba sepultada en la base del cráneo del ente. ¿Y a él qué le ha pasado? ¿Cómo es posible matar a un ángel? Cada uno de los elementos de la creación tiene un aspecto masculino y otro femenino. Ocurre lo mismo con el Ángel de la Muerte. Cada parca, masculina y femenina, nació con forma humana en el mundo físico. Cuando es tiempo de que una parca siga su camino a otra dimensión, eligen a su sustituto entre los vivos. El aspecto femenino de la muerte, fortalecido por la corrupción del hombre, ya no está bajo control. A menos que la humanidad sea aniquilada, ella rondará la tierra sin cesar y envenenará el mal chuz para que ninguna luz pueda ser revelada jamás en esta dimensión. Shep contempló a la parca masculina. La criatura sobrenatural vibraba. Sus cuencas oculares aleteaban, su fuerza vital disminuye rápidamente. Nunca completé mi ticún, ¿no es así, Virgil? Ni como Noé, ni en Auschwitz. Ni ahora como Patrick Schiffert. Dijiste que cada alma tiene cuatro movilizaciones. Esta era tu última movilización. ¿Quién más fui? ¿Un genocida? ¿Un alcohólico, como mi padre? De hecho, fuiste un poeta, un hombre inspirado por la luz pero que careció de la disciplina necesaria para evitar embriagarse de manera permanente con el fruto prohibido. James Douglas Morrison. Sus amigos lo llamaban Jim. Espera un momento. ¿Jim Morrison de The Doors? Patrick se volvió hacia Trish. ¿Yo fui Jim Morrison? Quien fuera Pamela Coulson apretó la mano del difunto rockero. El anciano puso una mano en el hombro de Patrick. ¿Estás listo para continuar tu viaje, hijo? No. Espera, espera un segundo. Dijiste que cada alma debe completar su ticún antes de pasar al plano superior. ¿Cómo podré reunirme con mi alma gemela en el plano superior si no he completado mi ticún? ¿Y cómo puedo finalizar mi ticún si tú permites que esta pandemia extermine a la humanidad? La humanidad ha elegido apartarse de la luz. La generación de la peste no tendrá cabida en el mundo que vendrá. Entonces, ¿simplemente permitirás que la guadaña nos aniquile a todos? Así, sin más. Dios no es el siervo de la humanidad. Dios únicamente es. Es el hombre quien debe emprender una acción, no el creador. Esta era la prueba de la existencia. Shep cerró los puños en su frustración. ¿Sabes qué, Dios? Como padre, realmente apestas. Shep. No, Trish, él debe escucharlo. Dices que nos estamos alejando de la luz. Tal vez sea culpa tuya. Tal vez nos habría venido bien un poco más de guía espiritual. ¿O qué tal una señal de vez en cuando, para saber que no te has quedado dormido al volante? Diablos. También sería bonito ver un poco de justicia en este mundo. Cada alma se juzga en el momento apropiado. El creador ya no controla de cerca, Patrick. Eso sólo conduce a más dogmas religiosos, a más falsos profetas. A más caos. Entonces nombra a alguien que sí controle de cerca. Dame una última movilización. Permíteme completar mi ticún. Adoptando su forma. Shep señaló al ángel de la muerte. Amor, no. No sabes lo que dices. Ha estado siguiéndome por todo Manhattan, Trish. Creo que me ha elegido. La humanidad necesita a alguien que controle a la mujer del ángel de la muerte. El plano superior necesita que se restaure el equilibrio en el mal chut. Pues bien, me ofrezco voluntario. Lo que no voy a hacer es cruzarme de brazos y permitir que mueran todas esas personas. No esta vez. De ningún modo. Debes conocer las reglas, Patrick, antes de alistarte como voluntario para otra guerra. El ángel de la muerte es un ser sobrenatural capaz de acceder a los mundos inferior y superior. Allá fuera hay demonios. Entes de existencia que ni siquiera Dante os hoy imaginar. A menos que te mantengas vigilante, las fuerzas de la oscuridad corromperán tu alma fácilmente. Mi alma gemela me protegerá. Me mantendrá anclado a la luz. Shep apretó la mano de Trish. Es la única forma de poder volver a estar juntos. Es la única forma de proteger a nuestra hija. Haces esta petición por tu libre voluntad. Sí. Virgil miró a Patricia, que asintió. Entonces el pacto está hecho. Todos aquellos que elijas salvar serán fértiles y se multiplicarán. Todos aquellos que elijas condenar, perecerán. Y cuando el mundo recupere el equilibrio, tu ticún estará completado y te reunirás con tu alma gemela en el plano superior. Shep estrechó en sus brazos a Trish. Te amo. Yo también te amo. Virgil aguardó pacientemente a que se separaran. Una última pregunta. ¿Por qué yo? Disto mucho de ser un hombre justo. Al igual que todos los grandes sabios. La mayor luz, Patrick, procede de la mayor transformación. Shep seguía sujetando con fuerza la mano de su alma gemela. No hay accidentes, no es así, Virgil. Tú has orquestado todo esto. No, hijo. Tú lo has hecho. Tomó sus manos enlazadas. Solo recuerda que la libre voluntad funciona en los dos sentidos. Noé fracasó al no restringirse a sí mismo en el mal chut y lo castraron. Si no te restringes en el plano sobrenatural, las fuerzas de la oscuridad te corromperán de tal modo que ni siquiera la luz y el amor de tu alma gemela bastarán para rescatarte de ese purgatorio en el que caerás. Patricia le apretó la mano. Y luego la soltó. Su aura se disipó en la luz. ¿Estás preparado? Sí. Shep tragó saliva con dificultad. ¿Algún último consejo espiritual que quieras impartir, Virge? El anciano lo cogió de la mano y lo condujo hacia la parca, cuyo cuerpo se hallaba ahora bañado por la luz de un arco iris. Recuerda en todo momento que tu alma está conectada para siempre a la luz del Creador. En ocasiones, tus actos pueden velar esa conexión, pero nunca puede cortarse. Nunca. Gracias. Oye, acerca de lo que dije, que eras un pésimo padre. El amor incondicional es incondicional, Patrick. Adopta el caos. Úsalo para erradicar los rasgos negativos en tu interior y así acelerarás tu transformación en un genuino sadic. Un santo. Shep aspiró profundamente. Después extendió el brazo y tocó la mano huesuda de la parca. Battery Park, 7, 58 horas. Armado con su hijo recién nacido, su convicción y un brazo protésico roto, Paolo Salvatore Minos volvió a entrar en las heladas aguas del puerto de Nueva York. Tan concentrada estaba su mente que ya no percibía el frío. El agua le llegaba más arriba de las rodillas. Y aún no sucedía nada. Tómatelo como un bautismo. Siguió adelante, sumergido hasta el pecho. La superficie, con una temperatura de 3 grados, estaba apenas a unos centímetros de la manta del bebé. El sonido y el cielo desaparecieron repentinamente cuando dio un paso más allá del borde invisible de hormigón y se zambulló en el agua. Su corazón latía de terror. Con la mano izquierda buscó la nariz del bebé y se la tapó con los dedos. Se obligó a caminar a pesar del pánico. Su pie izquierdo volvió a encontrar un asidero. Usando el brazo de acero como muleta, recuperó el equilibrio y se encaminó de regreso hacia la rampa para salvar a su hijo. Pero en cuanto su cabeza emergió del agua y soltó la nariz del bebé, cayó en la cuenta de que no estaba en la rampa de hormigón para embarcaciones, sino en un bloque de hielo. Las aguas del puerto no se habían separado, sino que se estaban congelando a su alrededor. O al menos en parte. Una faja de 3 a 5 metros que parecía extenderse hacia el sudoeste a través del puerto de Nueva York. Exhaló el aliento congelado. Su cuerpo temblaba y de sus ojos enrojecidos e hinchados manaban las lágrimas. Se encaminó hacia la orilla, donde lo recibió su esposa, también con los ojos llorosos, que tomó en sus brazos al bebé, que lloraba desconsolado, y lo envolvió en una manta seca. Paolo. ¿Cómo? Convicción. David y Pancaj se miraron el uno al otro, sin saber qué hacer. El monje tibetano les dio un corazón para que reaccionaran y se situaran en el presente. No analicen la manifestación, úsenla para salir de la isla. Trae a Gaby, yo iré a por los demás. David corrió hacia el autobús escolar para despertar a los niños, mientras Pancaj y Manisa ayudaban a Dawn y a Gaby a trepar por el borde del témpano de hielo, que se zarandeó pero se mantuvo a flote. Los niños bajaron a toda prisa del autobús y corrieron al borde del agua, justo cuando los tres helicópteros cruzaban el Hudson un kilómetro y medio más al norte. Vamos, andando, moveos. Debemos apresurarnos. David y Marquis Jackson Horn les pasaban los niños a Pancaj y a Manisa. Todos estaban cogidos de las manos y hacían una cadena detrás de Paolo y Francesca, que dirigieron rápidamente el éxodo a través del puerto. Los colegiales de más edad y las esclavas sexuales liberadas ayudaban a los niños más pequeños a desplazarse sobre la superficie resbaladiza. David trepó al témpano para reunirse con su hija. El mayor detuvo a Marquis. Elige ahora mismo el rumbo para el resto de tus días. Su hermanita asintió. El líder pandillero se llevó la mano al cinturón, sacó la pistola de nueve milímetros y la arrojó al río. A continuación, siguió a su hermana hacia el témpano de hielo. El mayor subió después de él, cerrando la fila. Sheridan Ernst Mayer esperó hasta que los treinta y seis hombres, mujeres, niños y bebés tuvieron unos treinta metros lejos del muelle antes de convencerse de seguirlos. Pisó con cuidado la superficie congelada. Esto es una locura. Más adelante, Paolo y Francesca se deslizaban sobre la superficie opaca y resbaladiza como si estuviesen patinando. La Isla de la Libertad estaba a menos de quinientos metros. La estatua había desaparecido momentáneamente tras una bruma blanquecina que se había formado alrededor de la senda congelada y que ocultaba el éxodo de Manhattan. La gélida neblina borraba su rastro térmico e impedía que los sensores de los aviones parcano tripulados los localizaran. Paolo se concentraba en el témpano creciente, que seguía formándose y endureciéndose varios metros delante de él, y entonces sintió un escalofrío que lo caló hasta los huesos, recorrió toda su columna vertebral y lo hizo estremecerse. Se volvió hacia la derecha y vio una figura oscura que emergía entre la bruma y se hallaba de pie en el sendero, como un centinela. Iba encapuchada, vestía una túnica negra y sujetaba una guadaña con su besudo puño izquierdo. El ángel de la muerte estaba inmóvil en el borde del hielo recién formado y les hacía señas para que avanzaran. Evitando su mirada, Paolo condujo su procesión, aferrando con más fuerza el brazo artificial. «No os detengáis, mantened la vista en el camino. No miréis». Haciendo caso omiso de la advertencia, Daun vio a la parca y sonrió. «Gracias, Patrick». Los ojos de David Cantor se desorbitaron. El mayor empujó al ex médico militar y a su hija adolescente para que no se detuviera ni evitó mirar al ser sobrenatural, aunque podía sentir su pesada presencia. Sheridan Ernst Mayer no vio a la parca hasta que casi chocó con ella. «¿Qué demonios se supone que eres?». El ángel de la muerte sonrió. Y el hielo se resquebrajó bajo los pies de la asesina, que cayó a las inmisericordes profundidades del río Hudson. Isla del Gobernador, 8, 01 horas. Sus piernas se movían, pero ella no podía sentirlas. El entumecimiento provocado por el miedo hacía que su recorrido por la base fuese como una experiencia en la que se desprendiera del cuerpo. Dos guardias medio la arrastraban medio la cargaban a través del patio y por una pequeña puerta en el muro de la fortaleza. Lake Nelson contempló el puerto envuelto por la niebla. Su cuerpo temblaba de manera incontrolable. Pensó en su esposo y en sus hijos. Rezó para que se mantuvieran a salvo de la pandemia. El guardia a su izquierda colocó la pistola contra la nuca de Lake. Y se derrumbó. Muerto. Los ojos del otro hombre se desorbitaron de horror y enseguida se unió a su colega en la muerte. Lake miró alrededor, sintiendo el vértigo de la incredulidad. Sus piernas cedieron. Su mente se nubló ante la figura de elevada estatura que vestía una túnica con capucha y en cuyas cuencas revoloteaban tres pares de ojos. A gatas en el suelo congelado, alzó la vista horrorizada. Por favor. No. Me. Mates. El ángel de la muerte habló con una voz rasposa que le resultaba familiar. Tengo una regla elemental. Nunca me llevo un alma buena después del miércoles. Shep. Poniendo los ojos en blanco, Lake Nelson se desvaneció. En las alturas sobre Manhattan, los tres helicópteros militares llegaron a sus zonas de descarga designadas. Tras suplicar el perdón, los pilotos, angustiados, soltaron las bombas. Hospital de veteranos, 8,02 horas. Los pasillos, desprovistos de electricidad, estaban desiertos y a oscuras. En el interior hacía un frío otoñal, interrumpido por el coro ocasional de toses y gemidos que provenían de los pabellones que albergaban a los olvidados. Los veteranos de las guerras en el extranjero, a quienes se les mostraba respeto de palabra pero no se les compensaba por su sacrificio, seguían siendo un viejo problema. Una carga para la sociedad, como el tío de mente que nunca recibe una invitación para la boda ni tiene quien lo llore en su funeral. Lidiar con los soldados que regresaban a casa amputados y enfermos de cáncer era una realidad deprimente para las, masas patrióticas, y una prioridad muy menor para los congresistas, que se sentían más, realizados, aprobando fondos para una nueva arma de destrucción masiva que limpiando el, enredo, de dos guerras simultáneas. Por supuesto que aquellos que dedicaban todo su tiempo a llevar luz a la vida de un veterano herido sabían la verdad de la situación, pero la guadaña había ahuyentado incluso a estos bastiones de la espiritualidad. Después de encargarse del personal del hospital, la peste había rondado las salas antisépticas como un lobo hambriento. Desesperada por alimentarse, había conseguido una nueva vida cuando uno de los empleados de mantenimiento, en su huida, olvidó asegurarse de que las puertas del hospital de veteranos quedarán bien cerradas, convidando así a la bestia al banquete. Heridas abiertas y víctimas inmovilizadas. Carne fresca, dispuesta en filas como salchichas. Doce horas después, únicamente quedaban incubadoras de la muerte. La señal de vida resonaba como una flor que se abriera en un valle desierto. Una batería autónoma suministraba energía a su burbuja de aislamiento. La recién nacida, una niña de cabello rojizo de menos de 24 horas de edad, dormía plácidamente bajo la mirada vigilante de su madre. Mary Louise Clipot miraba fijamente a su hija, ansiosa de abrazarla. De darle el amor y el cariño que a ella le había negado su progenitor. Alzó la vista cuando una silueta oscura se reflejó en el plexiglas de la incubadora de la Unidad de Cuidados Neonatales Intensivos. Aléjate, ángel de la muerte. No te llevarás a mi bebé. La santa muerte la protege. El ángel de la muerte azotó el mango de madera de su guadaña contra el suelo de baldosas y el mazazo abrió una fisura de 20 centímetros que dividió en dos la habitación. ¿Qué quieres? No a mi bebé. Debes responder por los 10.000 bebés robados hoy por tus acciones. Cosecharás durante toda la eternidad el dolor que sembraste, y tu hija será parte de la siega. No. Se arrojó sobre la incubadora, suplicando misericordia. Por favor, no empeores mis pecados robando otra vida inocente. Dios, yo sé que estás ahí fuera. Perdóname, por favor. Ten piedad el alma de mi hija. La parca contempló a la inocente recién nacida. Renuncia a la santa muerte y le perdonaré la vida a tu hija. Mary levantó la mirada. Una luz blanca brillante inundó la ciudad en el exterior de la habitación. Renuncio a ella. El calor intenso derritió el grito en su laringe y licuó la carne sobre sus huesos. Paolo y Francesca bajaron de hielo con cuidado al llegar al embarcadero de la Isla de la Libertad. Los adolescentes y los niños pasaron corriendo a su lado. Todos se apresuraron a subir por el sendero adoquinado que conducía a la Estatua de la Libertad. David Cantor abrió de una patada las puertas situadas en la base del monolito y entraron en el nivel del observatorio de pedestal. Justo cuando un estallido de calor, blanco y brillante, iluminó el cielo al nordeste, como un relámpago en expansión. Isla del Gobernador, 8, 12 horas. El presidente Eric Cogelo abrió los ojos. El dolor que atormentaba su cabeza y sus órganos internos seis horas atrás había cesado. La fiebre había desaparecido. Alargó por un momento su permanencia en la cama, disfrutando de la alegría pura y simple de estar sano otra vez, hasta que una sensación abrumadora de pavor lo obligó a entrar en acción. Se enderezó en la cama, desorientado y aún un poco débil, sorprendido de hallarse solo en la habitación de aislamiento, con la puerta cerrada por dentro. Una repentina sacudida de miedo helado hizo que el presidente se volviera hacia un costado de la cama. La figura desgarbada vestida con una túnica andrajosa con capucha estaba de pie en un rincón del cuarto, observándolo desde unas cuencas oculares donde aleteaban cientos de pupilas diminutas. La guadaña de lente, en yesta, chorreaba sangre desde la curvatura de su cuchilla color verde olivo. El esqueleto cobró vida y se acercó al pie del lecho. «Auxilio. Que alguien venga a ayudarme». Una ráfaga de aire gélido salió de la boca de la parca cuando la vetusta calavera habló. «Aquí no hay nadie que pueda ayudarte. El arca que tu gente construyó para aislar a sus líderes fracasados ha sido destruida. La peste ha cobrado todas las almas que había en esta isla, excepto una. Oh, Dios mío». El presidente jadeó para recuperar el aliento. Enseguida recuperó la compostura y se enfrentó desafiante con su muerte inminente. «Sólo dime una cosa antes de llevarme contigo. ¿La humanidad perecerá a causa de nuestra estupidez? Eso aún está por verse. ¿Mi muerte contribuirá a un propósito más elevado? No. Pero tu vida aún puede aportar luz al mundo. La adrenalina cosquilleó la piel de cogelo. Me perdonarás la vida. Eres un hombre justo, nacido en un tiempo de codicia y corrupción, a quien la voluntad de las masas ha encomendado la tarea de traer la paz. No has llegado lo suficientemente lejos. Has hecho tratos con las fuerzas oscuras y en ese proceso te han manipulado. Para develar la luz debes poner fin a la guerra. Para poner fin al odio, debes hacer la paz con tus enemigos. No es tan fácil. Poner fin a dos guerras. Había cabos sueltos en Irak, lo de Afganistán es complejo, estamos negociando con Pakistán. Hay varios asuntos. Estamos logrando avances. Podría establecer un calendario. Si en Irak mueren otras diez personas inocentes, la undécima será tu esposa. ¿Qué? Si en Afganistán mueren otras diez personas inocentes, la undécima será tu hija. Este es mi calendario. Cogelo se derrumbó sobre sus rodillas. Se le cerraba la garganta. Por favor, no lo hagas. Toma mi vida, no me importa. Pero no te lleves a mi esposa ni a mi hija. Te lo ruego. Causa y efecto. Tú tienes el poder de la vida y de la muerte. Cosechas lo que siembras. Impulsado por la desesperación, el presidente se armó de valor. Pondré fin a la guerra. Pero hay enemigos alrededor. Entidades que prefieren las tinieblas. ¿Cómo traigo la paz cuando todo lo que ellas quieren es la guerra? Para quienes buscan hacer daño a los demás, el día del juicio ha llegado. Ese es mi pacto contigo. El ángel de la muerte extendió su esquelética mano derecha. El apéndice Huesudo se cubrió instantáneamente de vasos sanguíneos y nervios, tendones y músculos, todo ello sellado bajo una capa de tibia piel caucásica. Por un breve instante, Eric Cogelo se sintió desfallecer, pero hizo un esfuerzo para apretar la mano que le ofrecían y mirar a la cara a su dueño. El hombre que le devolvió la mirada tenía unos treinta años, se parecía a Jim Morrison y su largo cabello castaño era del mismo tono que sus ojos. Las, placas de perro, que llevaba al cuello lo identificaban como soldado estadounidense. Cogelo entornó los ojos para leer la inscripción. Sargento Patrick Ryan Schieffert. Schieff retrocedió, soltó la mano del presidente. Y su propia humanidad. Arrojando su alma al inframundo. La grandeza no es lo que has logrado, sino aquello que has superado. El Yauhian. ¿Vas a hacer lo mejor o este es tu tope? Errol Weaver, entrenador del equipo. De béisbol de los Orioles de Baltimore, al árbitro principal. El diario perdido. Guy de Choliac. El siguiente texto forma parte de unas memorias inéditas recientemente descubiertas, escritas por el cirujano Guy de Choliac durante la gran peste. 1346. 1348. Traducido del original francés. Entrada del diario. 13 de septiembre de 1348. Escrito en Avignon, Francia. El tiempo ha transcurrido. Tantas cosas han acontecido y sin embargo no atino a dar cuenta de todo ello. Tal vez eso sea lo mejor. Cuando redacté una entrada por última vez, estaba peor que muerto. Un alma desventurada, a la deriva entre accesos de un dolor atroz. En mi delirio le recé a mi Creador para que me llevara con él. La muerte finalmente me visitó una terrible noche de mayo. Mi aposento resultaba asfixiante. La fiebre se negaba a concederme un minuto de respiro. Quizá fue una tos incesante cargada de sangre, quizá fue una intervención divina, pero en algún momento abrí los ojos a la noche. En ese instante, la figura encapuchada surgió de las sombras de mi estancia. Su atuendo andrajoso se confundía con las tinieblas. La luz de la vela parpadeó en su presencia. Su brillo anaranjado reveló un cráneo ajado, teñido de marrón por el tiempo, como si el hueso se hubiese podrido en un estanque. O a juzgar por su hedor insoportable, en una fosa séptica. La habitación se enfrió de manera notable cuando habló. Hablaba un francés retorcido con acento asiático. Otrora fui como tú. Un esclavo de la carne, nacido en una época de codicia y corrupción. En mis primeros años fui testigo del baño de sangre incomprensible provocado por la espada de mi propio padre. Muchos fueron los hombres que sufrieron bajo el régimen de mi familia. Pero yo le di la espalda a la violencia tras mi primera batalla como emperador, para seguir el camino místico de la dimensión espiritual. En vez de la guerra, hice la paz, y con ello convertí en aliados a nuestros enemigos acérrimos, llevando la prosperidad a toda nuestra región. Pero el conocimiento que yo buscaba me eludía. Y en mi era final me visitó la muerte y me ofreció lo mismo que ahora te ofrezco a ti. Los secretos de la creación. La senda de la inmortalidad. Accede a mis condiciones por tu libre voluntad y yo prolongaré tus días en este mundo, y el conocimiento de las eras que me abandonó será tuyo, acarreando consigo la dicha para el resto de tus días. Y más allá. Me enderecé en mi lecho de muerte. Mi mente libraba una guerra con mi cordura. Y si acepto tu oferta. ¿Qué ocurrirá? ¿Cuál es mi parte en este pacto? Cuando llegue el fin natural de tus días y hayas exhalado tu último aliento, me relevarás de mi carga como segador de almas. Completa esta tarea espiritual y te serán perdonados tus pecados terrenales y tendrás garantizado un lugar en la plenitud infinita del cielo. ¿Y cuántos días, pregunté, he de vagar por la tierra como la muerte? En la dimensión espiritual, el tiempo es inconmensurable, Mesiek. Pero no temas, porque un alma digna, maculada por sus transgresiones pasadas, ahora mismo aguarda ya su próximo renacimiento. En compañía de su alma gemela te relevará de tu carga futura, así como tú me relevarás de la mía. Y entonces ese ángel de la muerte se marchó y yo me quedé cavilando si su visita había sido real o un desvarío provocado por la fiebre. Pero poco después mejoraron mis síntomas y para el final del verano ya era el de antes. Sin embargo, en mi ausencia, ¿cuánto había cambiado el mundo? Más de la mitad de la población de Europa que existía apenas dos años atrás había muerto. La peste había arrasado poblaciones enteras. La religión estaba de rodillas por su propia corrupción. El dominio papal se vio forzado a desprenderse de sus aliados reales, quienes a su vez fueron perdiendo gradualmente su fuerza coetitiva sobre las masas, cuando el alimento y la tierra resultaron abundantes ante la repentina desaparición de más de 45 millones de personas. Yo también he cambiado. Los títulos ya no tienen ningún significado para mí. Ahora sólo deseo servir a la humanidad, compartir con los demás el conocimiento que he adquirido sobre la condición humana. Y después esto. Apenas había comenzado a redactar el manuscrito que habría de convertirse en el inventario de medicina, cuando me visitó un singular caballero de origen asiático. El hecho de que él estuviera enterado de mi encuentro con la muerte fue superado con creces por su tan desusado obsequio. Un diario que acumulaba la mayor sabiduría médica de todos los tiempos, escrito por Aristóteles, Platón y Pitágoras, así como por algunos de los eruditos más reconocidos de la historia. El tesoro de conocimiento que me ofrecía ese monje tibetano de extraña apariencia era tan alucinante como lo eran sus ojos opacos y el precio que pedía. Acepta la invitación de nuestra sociedad y el conocimiento será tuyo, para que lo presidas en calidad de encargado. De la oscuridad, la luz. De la enfermedad y la muerte. Un nivel de dicha y realización que nunca habría podido imaginar. Ya no temo a la muerte, sabedor de que la promesa de inmortalidad me aguarda. Y así paso mis días ayudando a los demás. Cada acto de bondad siembra la plenitud eterna. Sí, que venga la parca. Guigo. La médica. Ataviada de sol. Inquieta en la espera. Muriendo de fiebre. Las cambiantes figuras de un imperio. Estorninos invasores. Bastas notas que prometen alegría. Caprichosa, voluntariosa y pasiva. Desposada con la duda. Vestida con grandes monumentos bélicos de gloria. Cómo te ha cambiado. Cómo te ha alienado lentamente. Te ha dispuesto simplemente. Suplica clemencia. Jim Morrison. Epílogo. 6 de agosto, Chartres, Francia, 12, 03 horas. La ciudad medieval se alzaba sobre campos ondulantes de trigo, como una antigua isla gótica. Las murallas de mil años de antigüedad, cuya argamasa ya se había vuelto lisa, fechaban su fortificación en tiempos de los varones. Estrechas calles adoquinadas serpenteaban entre hileras de casas con medio entramado de malera. Puentes antiguos cruzaban el río Eure. Las aguas tintadas de sus tres afluentes corrían bajo arcos de piedra. Chartres. Ubicada 96 kilómetros al sudoeste de París, esta comuna francesa era un imán de historia, ya que había presenciado algunos de los días más oscuros de la humanidad. La muerte negra. La gran mortandad. Coronando la colina donde se erigió la vila estaba Nuestra Señora de Chartres, una de las catedrales más majestuosas de toda Europa. Dos torres imponentes, cuyo diseño era representativo de la arquitectura predominante de los siglos XI a XVI, se elevaban más de 107 metros hacia el cielo, lo que las hacía visibles desde una distancia de varios kilómetros a la redonda. Los arbotantes distinguían la basílica románica y la descomunal cripta, cuyos cimientos ocupaban 35.600 metros cuadrados. Tallas góticas adornaban su fachada y vitrales, sus portales. Apenas pasaba de la medianoche y las calles que rodeaban la catedral estaban desiertas. Habían corrido la voz. Ni un alma se aventuraba a salir, para no tentar la ira de Dios. Se acercaron a la iglesia a pie. Cada miembro había sido secuestrado en la vila horas antes. Las entradas eran deliberadamente arduas, a través de un pasaje de tierra apisonada oculto entre un tramo espeso de vegetación contiguo al terreno de la iglesia. Nueve hombres. Cada uno ataviado con un pesado hábito de monje con capucha que ocultaba su rostro. Nueve hombres. Sus nombres nunca se pronunciaban, sus identidades se mantenían ocultas por si acaso uno de sus camaradas era aprehendido o torturado. Nueve desconocidos. La sala de guerra subterránea estaba a tres niveles por debajo de la iglesia. Sus muros tenían dos metros de grosor. La estancia tenía su propio generador de energía y estaba equipado con monitores de vigilancia de 16 canales con visión nocturna, así como con tres estaciones de seguridad. Un miembro de los nueve ocupaba una consola. Los otros siete se hallaban en cómodos sillones de respaldo alto, alrededor de una mesa circular de roble. Ocho hombres transformados por los acontecimientos recientes. En espera de la llegada de su líder. Pankaj Peitel estaba sentado en la séptima silla. El profesor de psicología parecía estar leyendo a toda velocidad un antiguo texto en arameo. Cediendo a la curiosidad, el número 5, un austríaco de 37 años, un genio de la tecnología y emparentado con Nikola Tesla, dejó su puesto de seguridad para hablar con el miembro más reciente de la secta. ¿Estás leyendo el Zohar? De hecho, lo estoy escaneando. ¿Qué ha pasado, 7? ¿Perdiste una apuesta con el mayor? He visto cosas, 5. Caminé sobre el agua. ¿No fue más bien sobre hielo? Fue un milagro, simple y llanamente. Ahora soy un hombre distinto. Rezo. Escaño. Hasta estoy escribiendo un libro espiritual, cuyos derechos destinaré al nuevo hospital para niños de Manhattan. Admirable. Dime, 7, ¿cuándo rezas, rezas por el alma de Bertrand de Born? Vete al carajo, 5. 7. El mayor entró en el salón. Sus ojos opacos reprendían a Peitel. Recuerda, amigo mío. Control. Mil disculpas, mayor. Los nueve ocuparon sus lugares asignados en torno a la mesa ovalada. El mayor inició la sesión. Número 3, ¿qué amable has sido al venir, sobre todo considerando tus nuevas responsabilidades en el Politburo? ¿Nuestros amigos rusos accederán al nuevo plan de desarme del presidente Cogelo? De habermelo preguntado hace dos días, habría dicho enfáticamente que desde entonces cuatro de los comunistas de la línea dura han sufrido infartos fatales. Debe de ser algo que lleva el agua, bromeó el número 8, un físico chino de unos 65 años. Dos de nuestros líderes comunistas más radicales también murieron la semana pasada. No se sospecha juego sucio, pero, como le gusta decir al mayor, las coincidencias no existen. ¿Quieres hacer algún comentario, número 7? Tiene que ser Schiffer, afirmó Pancaj. Recordad lo que les pasó a esos neoconservadores en Israel. Y a los intransigentes de Hamas. Y no olvidéis a los dos clérigos radicales que murieron en Irán antes de las elecciones. Cada acción tiene una reacción, repuso el número 6, un ecologista mexicano de origen zapoteco. Mientras Schiffer intenta administrar el mundo físico, la Santa Muerte se fortalece en las tinieblas del inframundo. ¿Y eso cómo lo sabes, número 6? De alguna manera, el equivalente femenino del Ángel de la Muerte logró abrir una fisura que le permite acceder al mundo físico desde el infierno. Hace dos semanas exhumó el cadáver de un sacerdote que falleció en Guadalajara a causa de la gripe porcina y esparció sus restos contaminados en una boda local. El mayor reclinó la cabeza en el respaldo de la silla. El señor Schiffer debe aprender a controlarse, al igual que hicieron sus predecesores, el emperador Ashoka y Monseñor de Choliac. Debemos hallar una manera de comunicarnos con nuestro nuevo Ángel de la Muerte. Número 7. ¿Ha tenido tu esposa alguna comunicación sobrenatural desde que tú y tu familia regresasteis a Manhattan? El profesor se veía incómodo. Ninguna, mayor. ¿Y qué aire? ¿Tu hija? Cementerio Trinity, Washington Heights, Manhattan, 12, 03 horas. Agosto asaba los cinco distritos de Nueva York al mediodía. El calor se elevaba de las aceras y transformaba el cemento en una piedra para hornear. El río Hudson, cuya superficie parecía inmóvil a simple vista, lanzaba en cascada un tsunami subatómico de partículas de agua, aportando humedad al desfile de cúmulos de nupes que se formaba hacia el oeste. Abajo, en la ciudad, la multitud se asfixiaba de calor a la hora del almuerzo. Los hombres de negocios se apresuraban hacia los lugares con aire acondicionado. Los vendedores sonrojados buscaban alivio bajo las sombrillas o se valían de ventiladores portátiles. Después de 40 días de inspección y 153 de construcción, de retirar los restos y celebrar misas públicas, la Gran Manzana había recuperado su pulso una vez más. La población de Manhattan se aproximaba a 600.000 almas y el abaratamiento de los alquileres auguraba la llegada de nuevos habitantes. El encargado del cementerio tenía resaca y estaba dormido en su oficina. Las persianas venecianas estaban cerradas encima de un acondicionador de aire montado en el alféizar de la ventana. El aparato ya había vivido más que su garantía. No había ninguna ceremonia fúnebre programada para este día y el calor del verano alejaba a los visitantes. Excepto a dos. En una cumbre solitaria, bajo un sol de justicia, una madre y su hija estaban de pie en medio de una metrópoli de mausoleos y tumbas antiguas. Contemplaban una lápida pulida. Transcurridos diez minutos, la niña preguntó. ¿De verdad es aquí donde Patrick está enterrado, mamá? Leigh Nelson barajó evasivas en su mente, debatiendo qué fragmentos de la verdad satisfarían la curiosidad de su hija sin provocarle pesadillas. Ahora Patrick está con Dios. La lápida sólo marca un sitio donde podemos decirle cuánto lo queremos y lo echamos de menos. El llanto se acumuló en sus ojos. Y lo mucho que apreciamos lo que hizo. Sonó la bocina del Ranch Rover aparcado junto a la reja de la entrada oeste. Leigh sonrió a Oram. Papá nos echa de menos. Será mejor que nos vayamos. Quiero quedarme. Lo sé, pero hoy es martes y papá tiene que volver al trabajo. Regresaremos otro día. Tal vez el fin de semana. De acuerdo, muñeca. De acuerdo. Cogidas de la mano, emprendieron el regreso por el sendero de Pizarra Rota, bajando la empinada ladera. A medio camino, Leigh vio a la niña hindú de once años, sentada a la sombra de una tumba de cemento. Esperando pacientemente una audiencia privada. Leigh la saludó con la mano. Daun Peitel le devolvió el saludo. Después subió apresuradamente la colina, guiándose a través de las tumbas por la lápida adornada con la escultura de una criatura angelical. Colocó la primera de las dos rosas blancas en la tumba más antigua y leyó la inscripción en silencio, para sus adentros. Patricia Ann Seagal. 20 de agosto de 1977. 11 de septiembre de 2001. Amada madre. Y alma gemela. Dona Michelle Schiffert. 21 de octubre de 1998. 11 de septiembre de 2001. Amada hija. La lápida adyacente era nueva, erigida por los 36 supervivientes que habían sido descubiertos, libres de la peste, en el Museo de la Estatua de la Libertad, dos días después de los horrores de la mortandad de diciembre. Las inscripciones de los dos adultos tenían un parecido inquietante. Patrick Ryan Schiffert. 20 de agosto de 1977. 21 de diciembre de 2012. Amada alma gemela bendito amigo. La niña depositó la segunda rosa sobre la tumba. El ataúd sepultado contenía el brazo protésico de su difunto propietario. Down retrocedió y se sentó en el borde de una piedra cercana, cuya superficie calentada era apenas tolerable a través de sus pantalones cortos vaqueros. Tras algunos minutos, sintió la presencia femenina de su ángel guardián a su izquierda y el frío de la presencia masculina, más oscura, a su derecha. Vosotros dos nacisteis el mismo día. Eso me parece tan romántico. Down sintió un cosquilleo en el cuero cabelludo cuando el ente sobrenatural femenino jugueteó con su cabello. El ángel de la muerte permanecía parcialmente a oscuras a la sombra de un roble. La escuela comenzará pronto. Dicen que combinarán grados hasta que más gente se mude a la ciudad. Se oyó un trueno a la distancia. Al oeste, el cielo adoptó una extraña apariencia. El techo de nupes flotaba a baja altura y se ondulaba como un mar profundo. El horizonte distante lucía un tono verde limón. Ah, sí, recordáis a la bebé milagrosa, la recién nacida que se halló con vida en una sala de neonatos del hospital de veteranos. Por fin la han adoptado, pero nadie ha dicho quiénes son sus padres. Se cree que la madre fue quien desencadenó la guadaña. Dios mío, ¿os imagináis tener que crecer con algo así a cuestas? Las hojas superiores del roble volaron hacia el cielo. Claro indicio de que por la tarde habría una tormenta eléctrica. En fin, he querido venir a desearos feliz cumpleaños por anticipado. Probablemente debería irme. Mi madre cree que he ido al restaurante de los Minos a por un trozo de pizza. Bautizaron a su hijo en tu honor, ¿sabes? Patrilenon Minos. A mí me pareció genial. El cambio atmosférico fue repentino y eléctrico. La carga estática procedía de detrás de la niña. Antes de que pudiese volverse hacia el origen de la perturbación, el espíritu femenino la arrojó de lado hacia la tumba. Una fracción de segundo antes de que la cuchilla de la guadaña que se estaba materializando asestara un tajo a la superficie de cemento recién desocupada. Recuperando el sentido, Dawn vio horrorizada como la bruja se lanzaba hacia ella desde el mausoleo con la reja de hierro. La parca llevaba una peluca negra, ondulada, y un vestido de satén del mismo color. La fuerza del infierno intentó sujetarla con sus diez dedos sin carne. Pero la interceptó su equivalente masculino. El choque en pleno vuelo entre los dos guardianes de la muerte generó un relámpago violeta que se alzó hacia el cielo desde el suelo, partiendo en dos el roble centenario. La carga sobrenatural absorbió a las dos figuras hacia otra dimensión. La compañera espiritual de Dawn empujó y aguijoneó a la niña para que bajara a toda prisa por la ladera oriental. Su madre sobrenatural no le permitió descansar hasta que llegó a Broadway. Y luego, ella también desapareció. La niña recobró la compostura. Sudaba profusamente en el calor de agosto. En el cielo, la formación ondulante de nupes verde olivo se había dispersado. Por primera vez en su vida, Dawn Peitel se sintió sola. La conciencia que fue Patrick Schiffer despierta. Está arrodillado en una cumbre plana y rocosa, envuelto en tinieblas. Unos relámpagos púrpura iluminan el valle más abajo, ofreciendo breves vistazos de la jena. Una chispa enciende un arbusto en una llama anaranjada incandescente. El fuego expele humo sulfuroso, pero no arde. La mujer sale de las sombras a la luz. Revelando su figura desnuda. Su piel está compuesta de queratina, la sustancia de las uñas, tan pálida como un reflejo de luz de luna. Su larga cabellera es tan negra como el abismo. Su cuerpo desnudo es la definición de la sensualidad. El aroma almizclado, crudo, de sus feromonas detona un paroxismo involuntario en el interior del ser de su equivalente masculino. Su voz es profunda y tranquilizadora. Hoy es el 9 de haz, es tiempo de ajustar cuentas. Revelate ante mí. En cuestión de segundos, el esqueleto de la parca masculina se cubre de vasos sanguíneos, nervios, músculos y tendones, envueltos con la epidermis canosa de Patrick Schiffert. ¿Quién eres? ¿Por qué me has convocado a este lugar? Ella se acerca lentamente. Cada paso mesurado acelera el pulso de Shepp. Yo soy la tempestad que despertó a Adán, el espíritu encarnado en el árbol del conocimiento. Yo soy la risa del recién nacido que ronda su sueño. El deseo que provoca que los varones adolescentes se masturben. Y cuando el semen se derrama, llega hasta mis entrañas para procrear mis demonios. Yo soy la oscuridad personificada, un agujero negro de la existencia donde la luz superior no puede morar nunca. Yo soy Lilith, y tú, Noé, eres mi alma gemela. Fin de los días.